Rey demonio hecho a medida Capítulo 501 Mephisto bajo el deseo de Roy de escuchar los detalles, Mephisto incluso vaciló, pero aún así contó los problemas que había encontrado. Mephisto, conocido como el rey del odio, es reconocido como un gran demonio a nivel de jefe sin importar en el abismo o en los cielos y el mundo. No hay duda de esto, y su resonancia se extiende por muchos mundos. El nombre, se puede decir que sus creyentes oscuros están por todo el mundo. Un demonio de este nivel, debe decirse que puedes referirte a donde quieres luchar y destruir donde quieres destruir. Es raro que los oponentes se vuelvan locos en el mundo, pero el hecho parece no ser el caso. Como dice el refrán, suelo caminar junto al río. ¿Cómo no puedo no mojarme los zapatos? Si caminas mucho de noche, siempre encontrarás fantasmas, estas palabras probablemente describen a Mephisto. Después de convertirse en un rey demonio, debido a su propio poder poderoso y destructividad, será difícil para los reyes demonios descender a algunos mundos con sus propios cuerpos, especialmente a los mundos de baja energía. Si quieres convocar al demonio del rey demonio para descender, a menos que sea para organizar un gran ritual de sacrificio a gran escala, a costa de cientos de miles o incluso millones de almas y vidas, es posible romper los grilletes del efecto del mundo y permitir que los demonios del demonio rey orden de ir a estos mundos. Pero tales rituales de sacrificio no son fáciles de hablar. La secta oscura que cree en los demonios es el objetivo de todos en todos los mundos, sin mencionar que hay ángeles monitoreando detrás de ellos. El mundo del abismo puede ser sacrificado a gran escala durante tales mucho tiempo. Sacrificio convocando el rango del rey demonio en el pasado, realmente se puede contar con una mano. El mundo de baja energía es demasiado repulsivo para el rango del rey demonio, y el mundo de alta energía es relativamente mejor, porque en el mundo de alta energía, el público en general puede usar el poder psíquico misterioso, y el poder psíquico se usa mucho, y es natural. Interferirá con la estabilidad del efecto mundial, por lo que a menudo hay muchas lagunas en el mundo de alta energía. No es un gran problema para los reyes demonios descender sobre sus cuerpos. Por lo tanto, el cuanto más poderoso es el diablo, más les gusta ir a estos mundos de alta energía. Sin embargo, existen ventajas y desventajas. Los reyes demonios pueden aprovechar las lagunas para ir al mundo de alta energía, pero los oponentes a los que tienen que enfrentarse tampoco son comparables al mundo de baja energía. Energía psíquica, la vida inteligente puede dominar el poder será más fuerte, varios magos, brujos, astrólogos y similares emergen sin César, y los mejores de ellos son tan poderosos que incluso los dioses pueden derrotarlos. Tal situación parece ser una especie de regla en sí misma, por lo que incluso un demonio veterano como Mepisto no se atreve a decir que realmente puede arrasar en el mundo. En los últimos miles de años, a Mepisto tampoco le ha ido bien. Él y su clon han viajado selectivamente a varios mundos de alta energía, pero todos se han encontrado con poderosos oponentes sin excepción, el primer mundo al que fui fue bastante especial. Dijo Mepisto deprimido. Es mundo tiene muchos universos paralelos. Pensé que podría obtener un voto allí, pero no lo esperaba. Sí, hay un grupo de magos poderosos en el mundo principal allí. El líder es un tipo llamado Gui. Gui. Tiene diferentes imágenes en muchos universos paralelos, pero lo único en común es que todos tienen poderes comparables a los dioses. Él es respetado como el maestro supremo, el guardián del mundo principal. Tan pronto como escuchó el nombre de Gui, Roy reaccionó de inmediato. Mepisto dijo que debería ser el mundo de Marvel. No es de extrañar que dijera que hay muchos universos paralelos allí. Este es definitivamente el mundo de Marvel. Originalmente, con la fuerza de mi cuerpo principal, no perdería ante el mago supremo. Suspiró Mepisto. Pero el problema es que el mundo tiene una gema muy especial, gemas infinitas. Estas gemas infinitas. Hay seis gemas en total, cada uno de los cuales es tan poderoso como el poder del creador, pero el mago supremo tiene una joya del tiempo. Luché con él varias veces, pero solo me retiré bajo el poder de la joya del tiempo. ¿Quieres invitarme a este mundo, verdad? Roy frunció el ceño y preguntó. No puedes vencer al maestro supremo. ¿Crees que podemos sumarnos? Mepisto negó con la cabeza y dijo. Por supuesto que no, no me malinterpretes, quiero invitarte a que te vayas, no a este mundo extraño, para ser honesto, el poder del maestro supremo es demasiado fuerte, y se dice. Que fuera del universo, hay más la existencia del mago supremo es más poderosa, no creo que pueda hacer mucho en ese mundo, así que incluso yo acabo de dejar un clon ahí al final, que el clon se quede ahí primero, y ver si hay otras oportunidades en el futuro. Roy se encogió de hombros y no respondió a la conversación. Por supuesto que podía escuchar que Mepisto era de su corazón. De hecho, en ese mundo Marvel, abundan las existencias poderosas, como el grupo espiritual de la patata dulce púrpura y así sucesivamente. Más feroz que el supremo. Maestría, los titanes fueron originalmente razas creadas que nacieron con ángeles y demonios, y muchos titanes son incluso más talentosos que los ángeles y los demonios. Si Mepisto realmente quiere hacer una diferencia en ese mundo, no podrá hacer una diferencia. Posible. Sin embargo, después de estas conversaciones, Roy también entendió aproximadamente de qué problema estaba hablando Mepisto. Un gran diablo, reprimido por un humano, no podía arruinar arbitrariamente el mundo entero y sólo podía esconderse en el mundo principal. Jugar con la gente, crear un jinete fantasma para divertirse, o tomar un hijo, y luego esperar a que el hijo ambicioso que quiere ganar una posición se rebele contra él, luego soltar al jinete fantasma para colgar a su hijo, este tipo de vida de ancianos que sólo pueden entretenerse es realmente lo suficientemente malo para Mepisto, ¿verdad? Efectivamente, Mepisto luego habló sobre las diversas situaciones del clon en el mundo Marvel después de que se fue, lo que fue un poco amargo para Roy. Después de regresar al mundo del abismo, me quedé un rato, pero este abismo oscuro e interminable es cómodo, pero es realmente aburrido, Mepisto dijo. Así que después me fui a otro mundo, en ese en el mundo, mis otros dos hermanos, Diablo y Bar, han estado peleando con los arcángeles de los cielos superiores. Pienso en ir a actividades con los ángeles. Algunos viejos amigos no te han visto en mucho tiempo, y los extraño mucho. ¿Diablo? ¿Bar? Roy entendió, y dijo sin habla. ¿Podrías decir que después de que te vayas, encontrarás que la situación no es buena? Mepisto golpeó el suelo con su vara de civilización con amargura y dijo. Así es. No me tomó mucho tiempo ir a ese mundo, y mis dos hermanos y yo estábamos trágicamente sellados uno tras otro. Nosotros por mucho tiempo, pero es una vergüenza para el Diablo. Esos malditos ángeles, usaron a los humanos y dejaron que nos sellaran con piedras oscuras del alma. Parece que saliste de problemas más tarde, Roy lo miró, frotándose la barbilla y dijo. Pero, ¿dejaste otro clon allí? Es por dejar un clon para salir de problemas. Dijo Mepisto con una cara sombría. También entiendo que crear un clon será dañino, pero no quiero quedarme en el sello para siempre, ¿qué hay de tus dos hermanos, Diablo y Bar? Preguntó Roy, ¿todavía están sellados? La razón para preguntar, Roy quería averiguar la hora actual en el mundo de Diablo. Durante este periodo, mi hermano Diablo una vez escapó del sello una vez. Dijo Mepisto. Eso es porque dejó atrás una mano trasera, tiene una hija de sangre humana, con la ayuda de esta sangre, escapó del sello y tomó a los demonios para contraatacar el cielo de alto nivel, pero en el último momento cuando la cúpula de cristal estaba a punto de ser destruida, fue detenido por el arcángel Tirael, ahora estaba sellado en la piedra del alma oscura de nuevo. Uh, Roy se quedó un poco sin palabras. Siempre sintió que Mepisto y sus tres hermanos estaban realmente preocupados en ese mundo, siempre en bicicleta en el camino de ser sellados, romper el sello y luego ser sellados de nuevo, aunque tengo muchas ganas de vomitar, Roy puede entender aproximadamente la hora actual del mundo de Diablo, que probablemente sea un punto posterior en Diablo III. Se estima que Mepisto se irá y vendrá al mundo del abismo durante este período de tiempo. Esa plaga Ángel Mars ayer ya ha comenzado a ser un demonio, ¿verdad? En ese caso, sellar la piedra del alma oscura de Diablo y los demás teme que el sello se levante nuevamente, ¿verdad? Después de contar su historia general, Mepisto centró su atención en Roy y dijo, «Creo que tú también lo has escuchado. Sí, vine a ti esta vez por este incidente. Mis hermanos y los tres reyes demonios unieron fuerzas, pero nosotros no hemos podido arreglar el mundo durante mucho tiempo. Al contrario, parece que estamos atrapados en un ciclo extraño en ese mundo. Cada vez que queremos hacer algo, siempre estaremos unidos por los ángeles a los humanos. Está destruido, entonces estoy pensando, si necesitamos introducir más variables para interferir, hará que la evolución de ese mundo ya no pueda continuar así». «¿Por qué pensaste en buscarme?» Preguntó Roy con sospecha. «No creo que un demonio veterano como tú no pueda contactar a otros reyes demonios para que te ayuden». Mepisto entrecerró los ojos y una luz roja dorada brilló en esos ojos. Ha recuperado su original actitud de caballero en este momento, y dijo, «El clon de Rodin me pasó en la memoria, este es uno de ellos. Y otra razón más importante es Lilith». Lilith. Roy estaba un poco sorprendido. ¿Cómo podría estar involucrada? «Uh, ¿crees que los humanos comunes y corrientes tienen el poder de derrotarnos?» Mepisto resopló con frialdad y dijo con amargura. «No es todo por las cosas buenas que hizo Lilith. Ella también vino a ese mundo en ese entonces. No está claro si es un clon o un cuerpo, pero se combinó con un ángel y creó una nueva línea de sangre en ese mundo. Nefitiano. Ese es un ser humano con ángeles y demonios, con gran potencial, y ahora crece después de eso, se ha convertido en un gran obstáculo. Aunque Lilith fue desterrada más tarde, los humanos que ahora la consideran una madre están conspirando para convocarlo de regreso. Y tú, Osiris». Mepisto señaló a Roy y dijo, «Deberías haber estado en contacto con Lilith, ¿verdad? Desde el momento en que entré en tu territorio, sentí el aliento del huevo del mar rojo de Lilith. Justo debajo de tu territorio. Sí, el huevo del mar rojo está conmigo». Roy asintió. Sabía que Mepisto había dicho eso, realmente podía detectar el aliento del huevo del mar rojo. «Parece que me estás buscando. El propósito, ¿es este huevo del mar rojo?» Sí. Mepisto asintió y dijo, «Puede que no sepas que el huevo del mar rojo que tienes en la mano es en realidad la placenta de Lilith. Al menos una de la placenta. Lilith la usó para concebir a Nai. No es el cielo, así que si quieres para destruir esos malditos híbridos de ángel y demonio, debes usar el huevo del mar rojo. Osiris, tómalo y vea ese mundo conmigo. Te prometo que será destruido y capturado en ese mundo. Después del cielo de alto nivel, obtendrás el botín que te mereces». «¿Tú, quieres que me enfrente a Lilith?» Roy lo miró con extrañeza y dijo, «¿Hablas en serio? Si Lilith puede regresar a ese mundo depende de ti y de mí. Mientras el mundo entero sea destruido antes de que los malditos humanos la llamen de nuevo, entonces nunca podrá regresar». Capítulo 502. «Mi nombre». Después de quedarse la mayor parte del día, Mepisto abandonó el territorio de Roy con satisfacción. Sí, el propósito de Mepisto de este viaje se logró, Roy estuvo de acuerdo con él, planeando ir al mundo de Diablo. Después de que Mepisto se fue, Julia y Vainia vinieron al lado de Roy, preocupados. «Querida, ¿de verdad planeas ir a ese mundo? ¿Por qué? Te preocupas por mí». Roy extendió la mano y levantó la barbilla de Julia, sonriendo. Él todavía mantiene una forma humana, por lo que esta sonrisa no se ve horrible, sino más bien suave. Esto confundió un poco a Julia por un tiempo, pero se recuperó rápidamente y dijo. «Por supuesto que estoy preocupada, porque siempre pienso Mepisto parece estar enfrentándote». La palabra «hoyo» todavía la aprendió Julia de Roy, pero cuando la usó aquí, sintió que la palabra era apropiada esta vez. «Por supuesto que sé que quiere enfrentarme a mí». Roy resopló con frialdad, se levantó del trono, la niebla en su cuerpo se agitaba y se volvió a la forma de demonio anterior, pero las alas detrás de él no eran las mismas. Como los tres anteriores sí, pero en un par, este par de alas no son alas de murciélago convencionales, sino alas inversas como Samael. Vainia se acercó un poco fascinada y extendió la mano para acariciar el ala inversa de Roy. En comparación con su propia ala inversa, el ala inversa de Roy parecía más robusta y enorme, y la textura dura era dura y llena. Las características de un demonio masculino, así que Vainia tocó el cuerpo de Roy mientras acariciaba su pantorrilla. Roy la abrazó, la besó ferozmente y luego continuó hablando. «Hmph, algunos de sus antiguos, viejos reyes demonios están atrapados en ese mundo, ¿por qué debería agregar otro rey demonio? ¿Será capaz de resolver el problema? Mepisto vino a mí porque sintió que acababa de ser ascendido al rango de rey demonio, y cuando estaba muy orgulloso, me engañaba fácilmente, a pesar de que seguía diciendo que era un ángel unido. Los humanos los engañaron, pero en mi opinión, ese mundo es definitivamente más peligroso de lo que él describió. Entonces, ¿por qué sigues estando de acuerdo con él? Julie se acercó y acarició el pecho de Roy con Vainia, sintiéndose agraviada. «¿Es realmente por Lilith? Es posible. ¿No nos comparamos con Lilith? Lilith es solo uno de ellos, y no es lo que piensas. Nunca he tenido ningún interés en Lilith». Roy negó con la cabeza y dijo. «No sé que Lilith en ese mundo está por venir, y Lily en el mundo de sangre oscura. Al final, ¿quién es el sujeto y quién es el clon entre las sedas, pero de la situación de Mepisto, debe haber una conexión entre los dos. No planeo ir más al mundo de sangre oscura. Después de todo, de los cuatro jinetes del apocalipsis. El asunto no se ha resuelto, así que solo puedo ir al mundo donde están en Mepisto. Creo que si hay una conexión entre las dos Lilith, entonces ella aún debe recordarme». Quiero preguntarle en persona. En el largo río del tiempo, ¿qué tipo de imagen vi? Hay demasiados secretos ocultos en el cuerpo de Lilith, el demonio. El huevo del mar rojo que Roy trajo en ese momento parecía haber sido tomado por Lilith deliberadamente. De lo contrario, sería fácil para Lilith querer regresar pero ella no dijo nada, ni siquiera lo mencionó. Mepisto dijo que el huevo del mar rojo es la placenta de Lilith. Se desconoce si esta oración es verdadera o falsa, pero Roy siempre ha tenido la suposición de que cree que esto debería ser el legado del Creador, al igual que él lo trajo de regreso. Al igual que esas estelas de la Biblia de los demonios, los viejos reyes demonios pueden ser, en el mejor de los casos, los primeros poseedores o usuarios, pero no son los verdaderos creadores. Ahora Roy no tiene todas las Biblias de los demonios en su mano. Quizás pueda encontrar otras en el mundo de Diablo esta vez, esta es la segunda razón por la que Roy estuvo de acuerdo con Mepisto. Piénsalo, el mundo de Diablo ahora reúne a Mepisto, Barry Diablo, además de la venidera Lilith, luego hay cuatro reyes demonios en los viejos tiempos, si cuentas a Belie, a Zizmodan, Andariel y Driel son los mismos cuatro reyes demonios. Rangos, es decir, hay ocho reyes demonios, tantos reyes demonios reunidos, es absolutamente imposible decir que alguno de ellos no tiene la Biblia demoníaca en sus manos, en cuanto a la última razón, está relacionada con la propia autoridad de Roy. Durante el período de retirada, Roy ha estado estudiando el poder de la autoridad. Este poder que puede manipular la información subyacente es algo muy novedoso para él. Sin embargo, durante la investigación, Roy descubrió que la magia no parece ser el mejor medio para impulsa el poder de la autoridad. Como demonio, incluso si Roy ha obtenido la divinidad para estar a cargo de la autoridad, su autoridad y poder también tienden a destruir y destruir. Al igual que otros reyes demonios, tiene la capacidad de destruir una cosa y un objeto de cualquier nivel. Cualquier nivel se refiere a la forma. Por ejemplo, si quieres destruir una piedra, puedes aplastarla con un martillo o arrojarla al fuego para derretirla. Todas estas son formas de destrucción, la autoridad y el poder de Roy. Es destruirlo desde el nivel de información, como cambiar directamente la fuerza entre las moléculas de piedra para hacer que la piedra se convierta en polvo por sí misma, o cambiar directamente la densidad de la piedra para hacerla colapsar hacia adentro. Se puede decir que todo en este mundo es fuerte y estable, pero también se puede decir que es extremadamente frágil, porque una vez que las muchas piezas de información que componen las cosas se manipulan o eliminan, inmediatamente perderán estabilidad y serán destruidas. Este es el gran poder otorgado por la divinidad a los reyes y dioses demonios. Roy una vez sospechó que el poder de esta autoridad era el poder original del creador. Fue sólo después de que los demonios y los ángeles se dividieron en dos, y en los demonios tenían la información de la destrucción. Y los ángeles tienen el poder de crear información, y cuando Roy tuvo tal idea, de repente pensó en Lilith. Lilith creó el Neprit, nefitiano. Podría ser que él quisiera reconciliar la autoridad del diablo y el ángel y reproducir el poder del creador. En otras palabras, quiere recrear al creador. Para ser honesto, Roy se sorprendió cuando pensó en esto, y la sensación de misterio de Lilith en sus ojos se profundizó, con el paso del tiempo, Roy descubrió en el proceso de estudiar el poder de la autoridad que entre las muchas formas de destrucción y destrucción, lo mejor o la mejor manera de manipular resultó ser la temperatura. Temperatura extrema. Esto puede tener algo que ver con ser un demonio de las heladas. Roy descubrió que puede alterar arbitrariamente la temperatura del objeto en sí. La temperatura más baja puede llevar el objeto a cero absoluto, y la temperatura más alta puede llevarlo a cien millones de grados. Celsius. Esto es fusión nuclear. La temperatura en ese momento. Pero no es tan fácil llevar objetos a estas dos temperaturas extremas. De hecho, es posible usar la magia como un medio, pero es muy oscuro. Ya sea una temperatura alta de cero absoluto o cien millones de grados, una magia extremadamente grande el poder solo se puede lograr, incluso si Roy ahora es un rey demonio, todavía está muy unido, así que después de estudiar durante mucho tiempo, Roy comenzó a dudar si la magia es el mejor catalizador para impulsar el poder de la autoridad. Por supuesto que es normal pensar que sí, porque la magia siempre se ha utilizado para lanzar magia. Debería ser el mejor catalizador y medio para impulsar la magia, y el poder de la autoridad, después de pensarlo, Roy de repente tuvo la idea original. Antes de convertirse en un rey demonio, había imaginado el poder del rey demonio. Él creía que las emociones también deberían ser una especie de poder regular. Sin embargo, después de convertirse en el rey demonio, descubrió que lo que la divinidad le dio no era el uso del poder de las reglas de la emoción es la información. Sin embargo, ¿por qué a cada demonio del rango del rey demonio se le da el nombre de emociones principalmente negativas? ¿Significa esto que para el diablo, el poder de esta emoción negativa es el mejor medio para instar a la autoridad? Roy cree que su conjetura debe ser correcta. Debes saber que cuando el alma contiene emociones negativas, esas almas son las más deliciosas para los demonios. Se puede decir que la búsqueda a largo plazo de estas emociones negativas por parte de los demonios está relacionada con la vida. Instinto inherente, tal vez esta búsqueda instintiva, es prepararse para convertirse en un rey demonio después de tomar el poder, entonces Roy se preguntó, ¿qué tipo de emoción negativa es el poder que utilizo para impulsar la autoridad? ¿Qué clase de nombre me llamarán diablo? Todo esto sólo se puede encontrar yendo al mundo humano, porque, los seres humanos son la especie más poderosa emocionalmente entre todas las criaturas inteligentes. Desde que llegó Mepisto, es justo seguir el agua e ir al mundo de diablo, usa a los seres humanos en ese mundo para encontrar tu propio poder emocional. Capítulo 503. Ciudad mágica El cielo está oscuro. Las espesas nupes oscuras bloqueaban la luz de la luna, ennegreciendo la tierra. En esa capa de nupes retorcidas, un relámpago se iluminaba de vez en cuando. Sólo en ese momento la tierra se iluminaría por ese momento. El viento frío maloriente y maloriente está aullando, rodando sobre las montañas rocosas y los valles. En las profundidades del valle, hay un pequeño pueblo en ruinas, donde no hay nadie habitado, y las ventanas rotas y los aleros siguen el viento que el crujido fue uno de los pocos ruidos en esta ciudad silenciosa. Un grupo de cuervos carroñeros se cernía sobre la ciudad, las plumas oscuras de sus cuerpos estaban húmedas y brillantes, y parecían estar bien alimentados. Hay varios árboles grandes en el pueblo que se han secado hace mucho tiempo. De las ramas desnudas hay varios cuerpos encogidos que cuelgan de ellos. Esos son cadáveres humanos que ya se han secado al aire. Estos cadáveres se balancean y se balancean con el flujo de aire. Con las cuencas de los ojos hundidos mirando la ciudad a sus pies, la mayoría de los edificios de la ciudad se han derrumbado. En los materiales de construcción, todavía hay rastros de quemaduras. Algunas espadas rotas se tiraron en la ciudad en un desastre. En todas partes, mirando el color negro que tiene, no sé si es la mancha de sangre de su antiguo dueño o la sangre del enemigo, aquí hay un pueblo abandonado en el mundo humano del santuario. Similar a este pueblo, hay innumerables en el santuario. Los territorios establecidos por los pioneros durante décadas, a menudo colapsaron en un solo lugar. Sin embargo, en esta ciudad mortalmente silenciosa, hoy hay una ligera diferencia. En el centro de la ciudad, una iglesia derrumbada tiene luces tenues extendiéndose, y el viento fétido es acompañado por un estallido de ruo-ruo. Ningún sonido extraño, como si estuviera embrujado. En medio de la noche, a unos dos kilómetros del pueblo, aparecieron varios caballos de guerra. A lomos de estos caballos iban varias personas que se cubrieron con fuerza. Estas personas venían a caballo y estaban a punto de acercarse. Cuando yo estaba en el pueblo, reduje gradualmente la velocidad. El líder saltó de su caballo, se paró en el suelo y descubrió su capa y capucha. Este era un hombre corpulento y rudo. Tenía un cuerpo en forma de torre y un rostro lleno de cicatrices. Un cabello rubio salvaje estaba recogido. Peinado en la parte superior de su cabeza, dos pesadas hachas cruzadas detrás de su cintura. Después de que él desmontó, el resto de los caballeros también aterrizaron uno tras otro, de pie con el gran hombre, mirando cuidadosamente a la ciudad muerta que se extendía por delante. ¿Kile, es este este lugar? Las pequeñas figuras hicieron una voz interrogante, sonando como una mujer. Ella preguntó. ¿Esos restos de Zacarún realmente se esconden en este pequeño pueblo? La inteligencia debería estar bien, el número de la otra parte no es mucho. Dijo solemnemente el gran hombre llamado Kile. Pero en cuanto a lo que los restos de la iglesia de Zacarún se esconden aquí, no hay inteligencia. Solo podemos confiar en nosotros para hacerlo. Explorado. Entonces, ¿a qué estás esperando? Llegó la voz de otro hombre. Era una figura alta y delgada. Sacó una ballesta y la sostuvo en la mano, y abrió la cuerda, diciendo. Maten a todos esos tipos. Viviendo y pregunta, ¿no entiendes? Vamos, en nombre de Oradim. La mujer menuda también sacó una varita casi tan alta como la de ella y con su voz, el cristal en la parte superior de la varita también destellaba con una luz roja ardiente. Un grupo de personas se dirigió hacia la pequeña ciudad, y la luz del trueno en el cielo ilumina su camino hacia adelante. La sombra fantasmal de la pequeña ciudad se ve tan extraña en esta luz, pero no tienen miedo. Porque son cazadores de demonios profesionales de la iglesia Oradim, rangos con una fuerza poderosa. Luego de ingresar al pueblo, luego de algunas exploraciones, el grupo de cazadores de demonios también descubrió la extraña luz en el centro del pueblo, pero cuando estaban a punto de ingresar a la iglesia, fueron atacados por una gran cantidad de monstruos. Estos monstruos parecen haber salido de la iglesia. Tienen caras feas y lanzaron ataques suicidas contra los cazadores de demonios. Al principio, los cazadores de demonios fueron pacientes y resistieron. Bajo el ataque de los monstruos, pero después de un tiempo, el demonio y los cazadores encontraron que algo andaba mal. Los monstruos no son poderosos, pero hay demasiados, como si se hubiera abierto una puerta al infierno en la iglesia, permitiendo que estos monstruos aparecieran continuamente. Están retrasando nuestro tiempo, algo debe estar pasando en la iglesia. Dijo la pequeña maga. Todos estuvieron de acuerdo con su suposición, así que en el siguiente segundo, vi al gran hombre llamado Kille rugiendo, sosteniendo el hacha doble en un torbellino y girando hacia el frente. El monstruo que se acercó fue balanceado por su hacha doble. Trozos de carne y sangre. Debajo de la abertura de la picadora de carne, el resto de los cazadores de demonios lo siguieron apresuradamente. Después de apresurarse a la ubicación de la iglesia, la maga sostuvo la varita con ambas manos, y la luz de la luz mágica se iluminó sobre ella. Una estrella fugaz ardiendo con llamas furiosas apareció en el aire y se estrelló directamente contra la cúpula de la iglesia. Con un fuerte estruendo, la iglesia originalmente derrumbada se levantó completamente del techo esta vez, exponiendo el interior. Sin embargo, es extraño que después de romper el techo de la iglesia, los cazadores de brujas no encontraron nada anormal en el interior, sólo una puerta del infierno que brillaba con una luz rojo sangre se estaba cerrando lentamente. ¿Se acabó? Al mirar el portal del infierno que se estaba cerrando, los cazadores de demonios estaban un poco desconcertados y sintieron que era demasiado fácil de resolver. No es así, cierto. ¿Qué pasa con los restos de la iglesia Zakarun en la inteligencia? ¿Por qué no los viste? Búscalo. Quizás haya algún mecanismo aquí. El hombretón que sostenía un hacha doble se sacudió los tocones y trozos de carne que colgaban de su cuerpo y dio un paso adelante. Un grupo de cazadores de demonios buscó en la iglesia de esta manera. Después de su cuidadosa búsqueda, finalmente encontraron algo. Era una puerta secreta cerca de la parte posterior de la estantería. Cuando los cazadores de demonios encontraron el mecanismo y lo giraron, la puerta secreta se abrió con un clic, revelando un pasaje estrecho por el que solo puede pasar una persona. La dirección del pasaje, parece que conduce al subterráneo de la iglesia. Sacando la antorcha, los cazadores de demonios estaban atentos y comenzaron a entrar por el pasaje uno tras otro. Ya habían visto que la puerta del infierno afuera podría ser solo un método de advertencia. Esos restos de la iglesia de Zacarún deberían estar escondidos en el suelo. En el espacio, si no se apresura, es posible que se escapen. El descenso de las escaleras fue inesperadamente largo, después de caminar casi veinte minutos, vi débilmente la luz que apareció frente a él, y no sabía a dónde se había ido bajo tierra. En la salida, los cazadores de demonios se inclinaron cuidadosamente para observar, solo para ver un enorme salón subterráneo con antorchas encendidas alrededor, iluminando el extraño texto del diablo rojo sangre en la pared, en el medio del salón. Una enorme estrella de seis puntas fue grabado en el suelo. En las esquinas afiladas de cada estrella de seis puntas, ahora hay decenas de creyentes con los trajes de la iglesia de Zacarán. Estos creyentes han caído en un charco de sangre, pero miren el entusiasmo que aún permanece en sus ojos, así como también tomados de la mano, sosteniendo las manos en la empuñadura del abdomen, es concebible que se hayan suicidado. La sangre de estos creyentes fluye a lo largo de las ranuras de la estrella de seis puntas grabada en este momento, y los patrones se están perfeccionando gradualmente. Autosacrificio. Los cazadores de demonios se sorprendieron, y luego reaccionaron de inmediato y miraron la posición en el círculo mágico. Allí, un cultista de Zacarún que vestía una túnica de sacerdote estaba cantando un hechizo rápidamente, cantando el lenguaje del diablo nuevamente, y el lenguaje humano nuevamente, repitiéndolo, mientras cantaba, en el círculo mágico de la estrella de seis puntas la sangre que fluía también comenzó a emitir un luz roja sangre y desconocida. Rápido. Detenlo. Kille gritó, e inmediatamente corrió hacia el círculo mágico sosteniendo un hacha doble, y el resto de los cazadores de demonios cooperaron con él tácitamente y los siguieron juntos. Las flechas de caza con luz escarlata fueron las primeras en disparar al sacerdote que presidía el círculo mágico. Sin embargo, cuando estas flechas entraron en el rango del círculo mágico, inmediatamente perdieron su poder y cayeron directamente hacia abajo, una enorme máscara roja. Apareció, cubriendo todo el círculo mágico. La carga Kille también fue bloqueada por la máscara. Se estrelló contra la máscara y se estrelló contra la máscara con dolor. El resto de los cazadores de demonios también ayudaron y trataron de romper la máscara. El sacerdote que estaba cantando pareció entender que seguir así no podía detener a estos cazadores de demonios por mucho tiempo, por lo que la velocidad del canto se aceleró nuevamente. Maldita sea. Quiere convocar al diablo. Rugió el gran hombre Kille. Estos tipos, no quieren resucitar a su maestro Mepisto. Imposible, aunque Mepisto está sellado, ¿cómo puede ser tan fácil resucitar? La maga respondió en su apretada agenda. No lo pienses tanto, es verdad detenerlo rápidamente. Entonces, un grupo de personas intensificó el ataque nuevamente. Pero en este momento, el canto del sacerdote se detuvo repentinamente, y la máscara roja sangre que cubría el círculo mágico desapareció repentinamente al mismo tiempo, y el principal Kille casi choca contra el círculo mágico. Afortunadamente, reaccionó lo suficientemente rápido, se detuvo a tiempo y se paró en el borde del círculo mágico. La aparición de esta anomalía conmocionó a los cazadores de demonios, pensando que el ritual del sacerdote se había completado y un demonio poderoso estaba a punto de salir, pero luego vieron a los sacerdotes en la formación proferir de repente un terrible rugido. La piel y la carne de su rostro se secaron rápidamente, y todo su cuerpo se contrajo en un círculo, como si toda su energía y espíritu hubieran sido absorbidos en este momento, y se convirtió en un año de muerte en un instante. Un rastro de luz oscura del alma brotó de las cuencas de los ojos, la boca y la nariz, penetró en el círculo mágico y desapareció. Otro punto cuando la luz del alma desapareció, el sacerdote se desplomó en el suelo con un chasquido. Esto es, reacción violenta. Su ritual falló. Los cazadores de demonios reaccionaron rápidamente, mirando el círculo mágico cuya luz se disipaba gradualmente por la sorpresa. Kile estaba desconcertado y no pudo ocuparse de tanto. Corrió hacia el cuerpo del sacerdote, se puso en cuclillas y lo agarró por el cuello. Mientras aún estaba vivo, preguntó. ¿Qué hiciste? ¿Quieres convocar? El cura no le respondió, con el rostro seco como un cadáver, simplemente abrió la boca con dificultad y dijo con voz ronca. No basta, el sacrificio, no basta, mi señor, ¿qué ordenó, no podemos, completar? Después de hablar, el sacerdote murió por completo. Kile escuchó algunas palabras esparcidas y no sabía lo que estaba pasando, pero si sabía lo que dijo el sacerdote por mi señor, era Mepisto, el rey del odio. ¿Qué ordenó Mepisto? ¿Qué es exactamente? ¡Maldita sea! Pensó Kile durante un largo rato en vano, y golpeó el suelo con molestia. Parece, tenemos que informar de este asunto. Suspiró la maga. Espero, Tirael pueda orientarnos, capítulo 504. Ritual de sacrificio real Aproximadamente diez días después, la noticia llegó a la iglesia New Oradim. En una habitación apartada, el arcángel Tirael, que se transformó en una imagen humana, estaba mirando varias piezas de información en la mesa frente a él con la luz de las velas. De hecho, no es sólo Kile quien se encontró con los restos de la Orden Zakarun en la pequeña ciudad. También hay varios sacrificios similares que han ocurrido en el santuario alrededor del mundo. Los cazadores de demonios bajo la iglesia de Radim, después de encontrarse con estos incidentes, descubrieron la seriedad por primera vez, por lo que enviaron información a la iglesia. La información frente a Tirael eran todos informes de eventos similares, por lo que cada vez que buscabas una copia, Tirael su rostro se ponía serio. Como el arcángel que ha recuperado su memoria, Tirael tiene una larga memoria. Él tiene muy claro de qué se trata la iglesia Sakarram. La iglesia Sakarram al principio representaba completamente el campo de la luz y la justicia. Sin embargo, porque la piedra del alma de Mepisto, el rey del odio, fue encarcelado, finalmente fue tentado y degradado por Mepisto. Casi toda la iglesia cayó al lado oscuro, convirtiéndose en los ecuaces y lacayos de Mepisto, ahora Zacaránu, ya no es la iglesia que produjo los paladines. En el santuario, los cultistas de Zacarún se han convertido en sinónimo de la orden oscura. Es precisamente porque sabe que el maestro de la iglesia Zacarún es Mepisto, el rey del odio, que Tirael le presta tanta atención. Él sabe muy bien que la actividad repentina de la iglesia Zacarún puede ser Mepisto. Otra conspiración de Festo. Hace sólo unos años, Diablo, el rey del miedo, que había reunido el poder de los siete reyes demonio, se abrió paso y entró en el paraíso de alto orden. Los arcángeles del consejo de Anglis ni siquiera pudieron resistir a Diabo. Luego la ofensiva de Shi fue como un bambú roto. Fue Tirael quien finalmente derrotó a Diablo y lo selló en la piedra del alma oscura con la ayuda de la fuerza del sobrino. Cuando la hermandad del radio, la piedra del alma oscura llamada Diablo fue completamente sellada, Masail, quien había caído al ángel de la muerte, apareció de repente y le arrebató la piedra del alma de Diablo de su mano. Lo más vergonzoso es que después de tomar la piedra del alma de Diablo, el arcángel Marsayer se tragó la piedra del alma y se volvió extremadamente poderoso con la ayuda del poder de los reyes demonios. Como último recurso, Tirael sólo pudo usar el poder de Nepitian nuevamente para ingresar a la fortaleza del caos y peleó una batalla con Masail. Al final, triunfó y derrotó a Masail. Masail cayó de la fortaleza del caos, pero en el proceso de su caída, el alma de Diablo que había sido tragada escapó con ella. No fue a ese momento que Tirael supo que Masail en realidad no integraba completamente el poder de Diablo y los siete reyes demonios. A partir de ese momento, Tirael comprendió que los siete reyes demonio podrían regresar nuevamente. Tienen almas inmortales, y serán resucitados una y otra vez como lo hicieron durante la guerra eterna, y luego traerán sufrimiento a este mundo nuevamente. ¿Es Mepisto, el rey del odio, quien regresó primero? Murmuró Tirael, mirando la información frente a él con dolor de cabeza, ¿está instruyendo al Zacarrán para que lo llame de regreso? Pero, parece que algo anda mal, Tirael volvió a leer detenidamente la descripción en la información. Si Mepisto quiere regresar con la ceremonia del sacrificio, ¿cómo podría fallar la ceremonia? Debes saber que aunque las almas de los reyes demonios son inmortales, lleva mucho tiempo cultivarse después de cada daño severo y caída. Ahora solo han pasado unos pocos años desde la caída de Masail, el alma de Mepisto está restaurada. En este estado, la escala de la ceremonia del sacrificio no necesita ser demasiado grande. De hecho, su alma puede ser recuperada del reino del caos. Entonces, ¿por qué los rituales mencionados en estas inteligencias en Dofza y Lure? Cuando Tirael se sintió desconcertado, se envió otra pieza de información nueva. Tirael echó un vistazo y descubrió que era otro informe de un miembro de la hermandad Oradín que frustró la ceremonia del sacrificio. La diferencia entre los informes es que el reportero realmente registró el escena con una piedra para tomar fotografías y la enviaron juntos. A través de esta piedra de imagen, Tirael finalmente vio la escena de la escena. Como un arcángel de alto nivel, es naturalmente competente en varios lenguajes y personajes demoníacos. Después de identificar cuidadosamente el círculo mágico en la imagen, gradualmente su rostro se volvió más y más sorprendido. La luz sagrada está encendida. Este, este ritual quiere convocar, ¿no es Mepisto, rey del odio? Vamos. Vamos. Ahora Tirael finalmente estaba ansioso, y gritó apresuradamente. Después de que un asistente de la hermandad Oradín entró, inmediatamente dijo. Informe a todos los Oradín inmediatamente. Los miembros de la hermandad emitieron una orden de movilización de emergencia para eliminar los Zacarums a toda costa, diciéndoles que los Zacarums están tratando de convocar a un poderoso demonio extraterritorial. Que no es menos poderoso que los siete reyes demonios, no podemos permitir que esto. La conspiración se logró. La orden de Tirael se pasó rápidamente, pero también sorprendió a toda la hermandad Oradín. ¿Qué significa Tirael? ¿El nuevo demonio? ¿El nuevo rey demonio además de los siete reyes demonios? ¿De dónde vino? Independientemente de lo que piensen los miembros de la hermandad Oradín, Tirael no sabe que los siete reyes demonios tienen ocho de esos terriers, pero está realmente preocupado, porque reconoce a los personajes diabólicos del sello grabado en el círculo mágico ritual. El nombre su majestad, para el diablo, aquellos que pueden usar el nombre su majestad sólo pueden referirse a los reyes demonios. Oh, Osiris. Así es como se pronuncia, cierto, Tirael observó repetidamente la imagen en la piedra de sombra, y finalmente leyó la pronunciación del nombre en el texto del diablo. Pero después de decir la pronunciación del nombre, Tirael Riel estaba un poco confundido de nuevo. Porque en su impresión, no parecía haber escuchado el nombre de un rey demonio como éste, quizás, debería regresar al cielo de alto nivel, Tirael calculó. Hay una proyección del libro de la verdad desde el jardín del Edén en el cielo de alto nivel. Tal vez pueda encontrar el origen de este demonio del libro de la verdad. Mientras pensaba en ello, Tirael partió de inmediato para regresar a paraíso de alto nivel. Después de la batalla de Masail, la relación de Tirael con el arcángel del coraje, Impres, se alivió. Si lo piensas, deberías poder ver el libro de la verdad, Bar. Sin embargo, lo que Tirael no sabía era que durante el tiempo que se dirigía al cielo de alto nivel, el mundo de santuario había experimentado cambios tremendos. De acuerdo con sus instrucciones, la hermandad Oradim envió un gran número de personas para eliminar a los seguidores de Zakarum. Naturalmente, muchos de los descendientes de los nafitianos también siguieron su ejemplo. Sin embargo, cuando uno de los pequeños grupos de nafitianos descubrió un en el punto de reunión de los cultistas de Zakarum, cuando estaban a punto de disparar, se dieron cuenta de que habían caído en una gran trampa. En este punto de reunión, decenas de miles de cultistas de Zakarum salieron repentinamente, rodearon a este pequeño grupo de nepis y luego los atacaron ferozmente, finalmente a costa de enormes bajas. Usando la pila de vidas, finalmente atrapó al equipo de Naifei y Tianren. De hecho, esta es una conspiración de Mepisto. Mepisto sabe muy bien que con la distribución dispersa de los seguidores de Zakarum, no puede organizar un gran ritual de invocación del mundo caótico. Invocando a Roy desde el exterior, primero pidió a los Zakarrams que sostuvieran rituales para confundir a la iglesia de Aradim. Después de que le prestaron atención, dejó que los Zakarrams tendieran una trampa y atraparon al equipo de nafitianos. Se siente un poco ruidoso, como un producto híbrido de ángeles y demonios, los Neferi, es decir, los Napiris, poseen un poderoso poder del alma. Usarlos como sacrificios puede compensar el enorme consumo de la ceremonia de sacrificio, al final, los Zakarumistas mataron al grupo de sobrinos. Con su sangre y almas, además de miles de Zakarams que murieron como sacrificios, finalmente activaron la verdadera llamada de sacrificio. Ceremonia. La luz del círculo mágico rojo sangre de la ceremonia del sacrificio se elevó hacia el cielo, y el cielo del santuario oriental también se veía extraño y terrible debido a esta luz. Bajo el cielo oscuro, el sacerdote de Zakarum que presidió la ceremonia miró emocionado a el cielo alto. El vórtice de las nupes gritó. Que el sol caiga sobre el polvo del oeste, que la luz desaparezca, use el sacrificio como guía, levántese del infierno y deje que venga el abismo. El rey del invierno. El gobernante de la sangre y el trueno. Cantante de la escarcha y el fuego. Emperador de la enfermedad y la guerra. Eternos amos de los muertos. En el nombre de mi señor Mepisto, nuestro humilde servidor canta aquí tu verdadero nombre, su majestado Siris. Te ruego que me sigas se acerca el abismo. Este hechizo de invocación se canta en un idioma diabólico. Es el hechizo cantado por Silas cuando Roy descendió al mundo de Devil Maykri. Después de que Roy accedió a la petición de Mepisto, escribió esto. Usar este hechizo para llamar a Roy para que viniera. El mundo entero del santuario es en realidad un mundo parecido a un huevo. El santuario está en el centro, similar a la yema, y la periferia es el mundo del caos como la clara de huevo. De hecho, es el llamado espacio purgatorio. El mundo entero está envuelto en una cáscara de huevo, formando una especie de efecto de cierre, por lo que la puerta del espacio que se abrirá para esta ceremonia de invocación también es diferente de la puerta del espacio que normalmente se abre dentro del santuario. Es una puerta del espacio-tiempo que se abre desde fuera de la cáscara del huevo, fuera del dominio. Como resultado, el impacto de esta ceremonia de convocatoria no tiene precedentes. Todo el cielo oriental del santuario tiene una visión. La luz rojo sangre se puede ver claramente a cientos de millas de distancia. Inumerables cazadores que han observado la visión aquí los demonios, todos se apresuraron hacia aquí. Pero era demasiado tarde. Mientras los sacerdotes continuaban cantando una y otra vez, el círculo mágico que absorbía la sangre y el alma de Nepis aumentaba constantemente su poder y emitía su poder mágico. Numerosos relámpagos mágicos parecidos a cabellos destellaron en el cielo o a la luz de este relámpago, una fisura profunda y oscura apareció en lo alto del cielo y comenzó a expandirse lentamente. El aura oscura y maliciosa del mundo del abismo se revela junto con las grietas espaciales que se abren lentamente, lo que hace que todos los que sienten este aliento tengan un pánico espeluznante. Los civiles débiles han estado mirando durante mucho tiempo el cielo rojo sangre en la distancia. Arrodillados en el suelo, tomados de la mano y rezando sin parar. Al final, esta grieta del espacio oscuro y profundo se expandió a gran altura en un plano circular con un diámetro de 10 kilómetros. Bajo la mirada emocionada del sacerdote Zakarum, bajo la mirada de innumerables personas que estaban asustadas y perturbadas, un demonio envuelto en enormes alas penetró lentamente desde el plano de la fisura. Las enormes alas contrarias se abrieron lentamente, revelando el horrible rostro de Roy, los ojos de demonio escarlata son como electricidad y luz, y los bordes semisustanciales del cuerpo fluyen con niebla como agua, dando a la gente una ilusión de ensueño. Una sensación como esa, acompañada por la apariencia de Roy, el aire circundante estaba temblando, dejando escapar un grito parecido a un quejido. Parece que los movimientos que viene son cada vez más grandes. Después de todo, ningún mundo daría la bienvenida a una especie alienígena tan poderosa como él, pero desafortunadamente, la voluntad de este mundo simplemente es incapaz de resistir, Roy, aquí viene, capítulo 505. Hay ocho de los siete demonios el viento aullaba y las enrevesadas nupes oscuras surgían desesperadamente, como si trataran de cubrir el enorme vacío en el cielo, pero tales esfuerzos eran obviamente inútiles, y el aura oscura y aterradora frente a la puerta del abismo todavía irradiaba continuamente. Afuera. Roy estaba suspendido en el aire, mirando hacia abajo, sabía que había aterrizado en un mundo extraño nuevamente. Todo lo visible en el campo de visión contiene innumerables datos, que es la información subyacente generada por el funcionamiento del mundo. Roy ha podido interpretar gradualmente esta información, por lo que después de un breve periodo de observación, Roy inmediatamente se dio cuenta de la diferencia en este mundo. Este mundo, no parece haber nacido de forma natural, sino creado artificialmente, porque entre esta información subyacente, hay muchos datos que parecen estar ajustados deliberadamente, este tipo de percepción derivada de la personalidad divina es muy maravillosa, pero Roy es capaz de verla. Tal vez sea por la singularidad de este mundo que Roy puede sentir que la resistencia y el rechazo que sufrió esta vez no fue tan grande como imaginaba, y fue diferente a la última vez que estuvo atrapado por la puerta del abismo. Roy se sintió muy cómodo después de su llegada, e incluso la hostilidad de la voluntad del mundo hacia él fue sólo un poco débil. No es de extrañar que haya tantos reyes demonios en este mundo al mismo tiempo. La voluntad de atreverse a amar este mundo ha estado acostumbrada durante mucho tiempo a ser intimidada por los reyes demonios, así que planeo acostarme, cuando el cuerpo de Roy descendió por completo, la puerta del abismo en el cielo alto se cerró lentamente de mala gana, pero la visión en el cielo no se disitó. Afectada por la poderosa fuerza de Roy, esta área cayó repentinamente. Hubo una tormenta de nieve negra, y de repente hubo relámpagos, truenos y fuego. Los cultistas de Zacarún, que estaban arrodillados en el suelo, fueron aplastados y gritaron de vez en cuando, pero los gritos fueron inmediatamente tragados por ellos y estaban cubiertos de sudor frío. En el suelo, no se atrevió a levantar la cabeza y mirar directamente a la figura de Roy. No fue hasta que Roy bajó su cuerpo lentamente, sus pies cayeron al suelo y hubo un fuerte estruendo y temblor, que un sumo sacerdote de Zacarún se atrevió a levantar la cabeza, con miedo pero con una emoción inexplicable. Con una voz temblorosa, le dijo a Roy. Su majestado Siris, mi señor Mepisto me pidió que le transmitiera sus saludos y le diera la bienvenida al santuario, Roy bajó la cabeza, miró al sumo sacerdote que estaba debajo, que solo estaba de rodillas, y preguntó con voz profunda. Estoy aquí como prometí, entonces, ¿dónde está Mepisto? El cuerpo y el alma de mi señor en este mundo todavía están durmiendo, por lo que no puede venir a verte, el sumo sacerdote respondió respetuosamente. Pero como has venido, creo que mi señor regresará pronto, y... Roy asintió y todo fue casi como esperaba, aunque no estaba claro si Mepisto era un clon o un cuerpo en este mundo, estaba claro que estaba atrapado. En este mundo, no solo está Mepisto como rey demonio, sino también Diablo y su grupo de reyes demonio. Se puede decir que el poder de los demonios en este mundo es sin precedentes, y no es el turno de Roy. Ese otro demonio del abismo los reyes vinieron aquí para intervenir, pero es ridículo que los siete reyes demonio en este mundo estuvieran todos aturdidos por los ángeles del cielo alto y los nepalems, para que no pudieran cuidar de sí mismos. Si Roy recordaba correctamente, los siete los el alma del rey demonio ha sido sellada varias veces, este tipo de situación de derrotas repetidas y derrotas repetidas ya no se puede describir como una cabeza de hierro. Roy no sabe con qué propósito Mepisto y los demás están tan obsesionados en este mundo, pero desde un lado, también puede demostrar cuán poderoso es en la resistencia del mundo a los demonios es. Roy acaba de llegar a este mundo, y no sabe nada de la situación aquí, pero también sabe que este no es un lugar donde puede hacer lo que quiera con el poder del Diablo. Levantó la cabeza y Roy miró al cielo distante, mirando de nuevo las montañas a lo lejos a su alrededor, supo que la visión cuando descendiera pronto atraería ángeles y nepalems de alto nivel. Roy extendió su mano y luego vio innumerables monstruos oculares con pequeñas alas que salían de la palma de su garra demoníaca. Estas decenas de miles de ojos demoníacos para investigar estaban batiendo sus pequeñas alas. Volaron en todas direcciones y pronto entraron. Un estado de invisibilidad y desapareció. Estos ojos demoníacos volarán en todas las direcciones del mundo de acuerdo con las órdenes de Roy y retroalimentarán lo que detecten a Roy, lo que ayudará a Roy a comprender mejor la situación real del mundo y permitirá que Roy y Gino sea manchado en este mundo. Al final, Roy dejó unos ojos de demonio y se los entregó al sumo sacerdote de Zacarún frente a él, explicando. Toma estas cositas y úsalas para contactarme, cuando tenga una orden. Cuando llegue el momento, también lo haré. Notificarte a través de ellos. Sí, en vista del acuerdo con Mepisto, Roy consideró sin contemplaciones a estos seguidores de Zacarún como sus subordinados. Después de que el sumo sacerdote escuchó las palabras de Roy, no pudo evitar quedarse atónito y preguntó con cuidado. Su majestado Siris, ¿a dónde va? ¿No se queda para guiarnos? Por supuesto que no. Roy sonrió y señaló con las yemas de los dedos al sumo sacerdote con condescendencia, diciendo. A menos que quieras que tu fortaleza sea asediada por innumerables ángeles y nepalems, de lo contrario, es mejor no hacer esa idea, tu gente se esconderá como quieres, y desapareceré temporalmente de los ojos del mundo, hasta que crea que debo aparecer, naturalmente apareceré. El sumo sacerdote asintió y preguntó con cuidado. Entonces, sobre el acuerdo con mi señor, naturalmente, recuerdo el acuerdo, encontraré la manera de liberar a Mepisto. Roy respondió. Pero antes de eso, también debes encontrar la manera de averiguar su paradero. En cuanto a cuándo liberarlo, esa es una decisión que puedo tomar. ¿Comprender? Sí, su majestad. El sumo sacerdote no tuvo más remedio que responder respetuosamente. Después de explicar esto, el alto cuerpo de Roy inmediatamente se volvió ilusorio, y la niebla que lo rodeaba se desvaneció gradualmente. Pronto, Roy desapareció frente a los cultistas de Zakarum. Al cultivador de Zakarum, que se arrastraba por el suelo, le tomó mucho tiempo confirmar finalmente que el aura demoníaca de Roy realmente había desaparecido, por lo que se levantó del suelo limpiándose el sudor frío. Sumo sacerdote, nosotros, antes de que los cultistas pudieran terminar sus preguntas, el sumo sacerdote inmediatamente agitó la mano y dijo. Váyanse de aquí primero, es posible que esos nepalem ya lo hayan olido y estén en camino hacia aquí. Si no quieren morir aquí, entonces salgan primero. Como resultado, los cultistas de Zakarum reunidos en el lugar se dispersaron y evacuaron. Cuando los nepalem llegaron aquí y se acercaron al lugar de la ceremonia de invocación con cuidado, encontraron que sólo quedaba una gran cantidad de marcas de sangre que se había oscurecido en el lugar. En cuanto al poderoso rey demonio que esperaban conocer, no había rastro de él, la noticia fue rápidamente informada a la hermandad Oladrim, el hecho de que no pudieron ver al rey demonio que se acercaba no sólo no hizo que la hermandad Oladrim se sintiera aliviada, sino que sus rostros se volvieron cada vez más feos, porque estaban muy incómodos. Significa. Este rey demonio recién llegado no es un tonto, al contrario, es tan astuto. Después de la primera llegada, desapareció y se escondió rápidamente. Tales demonios son más aterradores que aquellos que sólo gritan y matan, ahora, sólo podemos esperar, espero que Lord Tyrael pueda aprender el nombre a de nuevo rey demonio desde el alto cielo, incluso si es parte del nombre real, para que cuando vuelva a aparecer, no seamos yo. No sé nada de él, sí, el octavo rey demonio, ¿este mundo está realmente en problemas? Al mismo tiempo, en el extremo norte del santuario, el viento frío silbaba y la nieve caía, y una figura oscura apareció de repente en el lugar pálido. Este ambiente todavía es adecuado para mí. Roy, quien vino aquí por teletransportación, miró el entorno circundante con satisfacción y asintió. En el lugar más inaccesible, Roy eligió una gran montaña. Cabó el suelo sólido congelado, abrió una cueva en la ladera de la montaña y luego congeló la cueva. En las profundidades de la cueva, un frío negro el trono de hielo se levantó de nuevo. Sentado en el trono de hielo negro, los ojos de Roy brillaron en rojo, aunque estaba mirando el mundo blanco como la nieve fuera de la cueva, de hecho, innumerables imágenes habían aparecido en su campo de visión. Todas estas imágenes se transmiten a través de los ojos del diablo. Bajo el mando de Roy, estos ojos invisibles del diablo han encontrado gradualmente puntos de reunión o manos dispersos en varios lugares de santuario. Ahora, déjame ver cuán poderosos son los nepalems aquí, capítulo 506. Piedra del alma como vino por invitación de Mepisto, Roy no reunió a Julia y venía cuando Roy no sabía nada sobre el mundo de santuario. No sólo ellos, Silas y el tigre gordo Roy también los dejaron permanecer en el mundo del abismo obedientemente. Así que ahora en el mundo de santuario, Roy está solo, demonio, y es muy conveniente moverse. Desde que apareció y desapareció, Roy ha sido teletransportado en la dirección más fría del mundo. Aquí hay una escena solitaria de hielo y nieve. No hay signos de actividades de vida en un radio de cientos de kilómetros, por lo que el propio Roy no sabe dónde. Él es. Dónde está el lugar, pero no importa, decenas de miles de ojos demoníacos están constantemente enviando imágenes hacia él en este momento, tantas imágenes, es posible que Roy no pueda lidiar con eso en el pasado, pero ahora tiene después del cuerpo cuántico, descubrió que la capacidad de su cerebro para procesar información se disparó. Una parte de los ojos de los demonios que fueron enviados a grandes alturas tenían una vista de pájaro del mundo de santuario. El mundo de santuario es bastante grande. Tiene dos tierras enormes una al lado de la otra, y alrededor de la tierra hay interminable el mundo entero también tiene la forma de una esfera, pero extrañamente, cuando Roy ordenó a los ojos del demonio que siguieran volando hacia arriba, accidentalmente golpeó una barrera gruesa. Esta barrera invisible parece ser una barrera incomparablemente grande, que envuelve todo el mundo de santuario, e incluso si el ojo del diablo no pasa a través de esta barrera, Roy puede sentirlo. Fuera de la barrera hay un espacio más grande, y este espacio es muy familiar para Roy. Es un espacio del purgatorio, Roy asintió pensativo y se dio cuenta de que el espacio del purgatorio exterior es probablemente el espacio donde se encuentran el cielo y el infierno en este mundo. ¿Resulta que este santuario es un barco solitario nacido en el océano del espacio del purgatorio? Con razón cuando vi la información de santuariantes, sentí que la información fue modificada artificialmente, parece que este mundo realmente fue hecho, Roy no permitió que el ojo del diablo atravesase la barrera, porque el proceso de avance podría hacer que el ojo del diablo fuera detectado por el cielo exterior o el infierno. Roy desvió su atención a los ojos de otros diablos. Después de que decenas de miles de ojos demoníacos fueran esparcidos en las dos enormes tierras de santuario, también parecían muy escasos, pero a medida que pasaba el tiempo, Roy también vio uno por uno en la imagen. Puntos de reunión humanos, estos puntos de reunión humanos son grandes o pequeños. Que van desde unos pocos cientos de personas en un pueblo hasta cientos de miles en una ciudad. Puede ver las tierras de cultivo que se han recuperado en la periferia del área de reunión, y también puede ver el transbordador en el área de reunión. Caravanas entre el tierras En un mundo donde hay ángeles de alto nivel y muchos reyes demonios, estos humanos que viven en el santuario no pueden ver demasiada decadencia y entumecimiento. La civilización humana aún puede tener tanta vitalidad, que tiene que sorprender a Roy. Por supuesto, esto también puede estar relacionado con el hecho de que los siete reyes demonios fueron sellados, y el santuario marcó el comienzo de una breve paz, después de abandonar el lugar de reunión humana, es una escena diferente en las afueras del desierto. Criaturas demoníacas errantes, codicia por la sangre y el alma en sus ojos hambrientos, queriendo matar a cualquier criatura viviente que puedan ver, cuando vio estas imágenes, Roy realmente sintió la crueldad de este mundo hacia los humanos. Me temo que esos lugares de reunión humanos sólo se desarrollaron después de pagar un precio enorme. Y en los ojos curiosos del diablo, Roy también vio el extraordinario poder que poseen los humanos en el santuario. Hay magos que entienden los elementos y la magia, y hay cruzados que han obtenido el poder de la luz sagrada debido a su fe y piedad. También hay negromantes que estudian la oscuridad y la muerte, cazadores de demonios que se enfocan en habilidades de acecho y asesinato, y guerreros bárbaros que luchan con una poderosa fuerza física. Estos humanos con un poder extraordinario tienen un nombre unificado en este mundo. Nepalem. El ojo del diablo de Roy encontró la historia registrada en el santuario en los libros de algunos lugares de reunión humana. Lo extraño es que este mundo devastado por la guerra tiene una herencia completa de la historia, y en estos lugares históricos. En los registros, Roy encontró los orígenes. De los Nepalem. En la historia de Santuari, se dice que todo en este mundo proviene del dios creador Anu. Él es la única existencia en el mundo, una existencia entrelazada con el bien y el mal. Decidió purificarse y desechar su mal en un sueño. El mal que fue abandonado finalmente se convirtió en un dragón de siete cabezas. Tazamet. Anu y Tazamet libraron una lucha eterna y, al final, las dos criaturas dieron el golpe final, destrozándose mutuamente al mismo tiempo. Las siete cabezas de dragón de Tazamet se convirtieron en los siete reyes demoníacos del infierno, la columna vertebral de Anu se convirtió en el arco de cristal del alto cielo, sus ojos se convirtieron en una piedra mundial con gran poder, y los ángeles y los demonios se arremolinaron alrededor de la piedra mundial y comenzaron la batalla eterna. Roy no sabe si ese mito de la creación es cierto. En la impresión de Roy, el abismo es el origen de todos los demonios. Los demonios de otros mundos en realidad vinieron del mundo del abismo al principio, por lo que este mito parece que Yi tiene mucho de falacias, pero al fin y al cabo, esto lo registran los seres humanos, para ellos hay demasiadas ilusiones en la historia demasiado larga, por lo que es normal cometer errores. Los llamados Nepalem son en realidad la primera generación de humanos en el santuario. No había santuario en este mundo. En el interminable espacio del purgatorio, los ángeles y los demonios protagonizaron una batalla eterna que duró miles de años. Desafortunadamente, la cosa es que, debido a que la fuerza de los dos lados es básicamente igual, nadie puede hacer nada por el otro punto. Cuando el estado de los dos lados se divide en 5 y 5, se puede decir que toda la batalla eterna ha continuado. Después de todo, los ángeles y los demonios son criaturas inteligentes y han estado luchando durante demasiado tiempo. Naturalmente, al igual que el mundo de sangre oscura, los ángeles y los demonios comenzaron a cansarse de la eterna batalla. Estos ángeles y demonios que están cansados de la eterna batalla están representados por los ángeles de alto rango Inarius y Lilith, aquí, Roy vio otro lugar que lo desconcertó. En los registros históricos de Santuari, Lilith resultó ser la hija de Mepisto. Cansados de la batalla eterna, ella e Inaris robaron la piedra del mundo almacenada allí de la fortaleza del caos en el espacio del purgatorio, y basándose en la piedra del mundo, crearon un santuario, liderando a aquellos que también los ángeles y demonios que estaban cansados de lo eterno. La batalla se escondió aquí, y luego, Lilith y Inaris se enamoraron y se unieron, dando a luz a un híbrido de ángeles y demonios, que es la primera generación de humanos. Nepalem. Este es el origen de Nepalem en este mundo, lo que hace que Roy se vea como una mierda. Debes saber que en la impresión de Roy, Lilith está al mismo nivel que los reyes demonios del pecado original, y su apariencia también es la misma que la del pecado original. Rey demonio. Estábamos en el mismo periodo, y me pisto, el rey demonio, era el siguiente lote de reyes demonio. Incluso si él también era lo suficientemente mayor, ¿cómo podría Ede atreverse a ser el padre de Lilith? Pensando en ello, Roy de repente se volvió torcido, ¿eh? Quizás es el tipo de relación llamada papá. Sacudiendo la cabeza y dejando de lado este extraño pensamiento por un rato, Roy continuó revisando esos libros históricos, tal vez había algo mal en la relación entre Lilith y Mepisto, pero decir que Lilith creó a Nepalem, Roy prefería creerlo. Se dice que después de la unión de Inaris y Lilith, nació la primera generación de Nepalems. Debido a su mezcla de sangre, los Nepalems nacieron con poderes poderosos, que incluso superaron a los ángeles y demonios. Con el paso del tiempo, el poder que mostraron también comenzó a molestar a los ángeles y demonios del santuario, por lo que los ángeles y los demonios pensaron en eliminar a estos Nepalem del santuario. Lilith percibió los pensamientos de estos ángeles y demonios, y sintió que se atrevían a atacar a sus propios hijos, por lo que en un ataque de ira, mató a todos los ángeles y demonios en el santuario. Inaris estaba furioso por esto, porque el santuario fue creado por Elililit, e Inaris, quien sintió que él era el verdadero rey, exilió a Lilith en un ataque de ira, y fue exiliado al espacio del purgatorio en el vacío más allá. Esto es como una violencia doméstica. Después de que Inaris exilió a Lilith, comenzó a enojar a sus hijos, pero al mismo tiempo, también se dio cuenta de que el poder de los Nepalem está un poco más allá de su control, por lo que ajustó la frecuencia de energía de los piedra angular del santuario, la piedra del mundo, con la intención de reducir el poder de Nepalem. Su plan tuvo éxito. Afectados por la decadencia de la frecuencia de energía de la piedra del mundo, los descendientes de los Nepalem no pudieron heredar el conocimiento y el poder de sus ancestros en sus almas como antes, por lo que comenzaron a debilitarse gradualmente. Pero Inaris, un hombre de violencia doméstica, no terminó bien al final, porque robó la piedra del mundo y fue confirmado como un traidor por el cielo, al final, el cielo y Mepisto llegaron a un acuerdo de que los demonios del infierno ya no entrarían. A costa de santuario, le entregaron a Inaris el traidor de Mepisto, quien le cortó las alas, lo cortó en un palo humano, y luego le cortó los párpados, para que no pudiera cerrar los ojos, y colocó su cuerpo retorcido. En una habitación llena de espejos, para que Inarius pudiera ver su cuerpo podrido todo el día. Aunque se ha llegado a un acuerdo con el lado del cielo, diciendo que ya no entrarán en el mundo de Santuari, si el demonio realmente cumple con el acuerdo, no será llamado demonio, especialmente para un demonio antiguo como Mepisto. El gran potencial de los Nepalems, pensó en usar el poder de los Nepalems como moneda de cambio para abrumar el equilibrio de la batalla eterna, por lo que él, Diablo y Baal, los siete reyes demonio, comenzaron a encontrar formas de perforar las lagunas en el acuerdo, muchos años después, cuando los magos humanos en el santuario estaban estudiando magia, los demonios del infierno los tentaron y dejaron que los magos humanos los llamaran del espacio del purgatorio al santuario nuevamente. No voy a ir, son los humanos quienes nos convocaron, no violamos el acuerdo. Eso es lo que significa, como resultado, los demonios comenzaron a invadir el mundo de Santuari. Ellos corrompieron y sedujeron a los humanos, los descendientes de Nepalem, y los usaron para volver sus cabezas contra los ángeles. El poder de Nepalem es tanto bueno como malo, por lo que ser capaz de controlarlos fácilmente, el lado del cielo no tuvo más remedio que intervenir en los asuntos del mundo nuevamente, por lo que los dos lados comenzaron a quemar la guerra desde el espacio del purgatorio hasta el lugar del santuario. Los humanos no estaban dispuestos a ser destruidos por los demonios, por lo que también comenzaron a usar el poder de los ángeles para expulsar a los demonios. En la siguiente historia, se registró que Mepisto Diablo y los otros reyes demonios fueron sellados uno tras otro, y Roy inmediatamente encontró la duda después de revisar cuidadosamente estos registros. Piedra del alma. Roy frunció el ceño. En los registros, Mepisto y los otros reyes demonios fueron sellados por esta cosa. Se dice que esta piedra del alma se deriva de la piedra del mundo, al igual que Inaris puede ajustar el mundo ajustando el mundo. Al igual que la frecuencia de la piedra para reducir el poder de los Nepalem, la piedra del alma también tiene el efecto de restringir y reducir el poder del demonio. Es precisamente debido a la existencia de la piedra del alma que los reyes demonio como Mepisto Diablo, solo puede ser sellado en este mundo con odio. Esta es probablemente la verdadera razón por la que siguen fallando en este mundo. Roy concluyó. Si esta cosa puede sellar el poder del rey demonio, significa que también es un elemento peligroso para mí. Esta cosa todavía existe. Mepisto y los demás no serían tan estúpidos. Sabían que la gema del alma era una debilidad, así que no eligieron destruirla. Roy pensó. Oh, esta cosa no puede ser destruido. Información, necesito más información sobre la piedra del alma. Roy tomó una decisión. Especialmente en la información reciente, Mepisto no dijo que su hermano Diablo había reunido a los siete reyes demonio antes. ¿Ha renacido el poder una vez y contraatacado el altos cielos? ¿Después de que Diablo se fue, a dónde fue la piedra del alma? Capítulo 507 Hecho a medida. Nuevo DLC En las frías y solitarias montañas del norte, Roy pasó bastante tiempo adquiriendo información sobre el mundo. Afilando cuchillos sin cortar leña, la cosecha de Roy es bastante grande, puede comprender completamente la situación en este mundo y comprender por qué Mepisto y los demás son una fuerza demoníaca tan poderosa, porque aparecen repetidamente en este mundo por el fracaso. Además de la piedra del alma que se originó a partir de la piedra del mundo y fue producida por la primera iglesia Oradrim, hay otra razón que no se puede ignorar, y es la piedra del mundo. Esta piedra del mundo, que se dice que se transformó en los ojos del dios creador Anu, se almacenó como originalmente en la cima del monte Arreat en el santuario después de que Inarius la robara del cielo alto. El santuario es un mundo hecho por el hombre. Formado de forma antinatural, por lo que no tiene la voluntad del mundo, pero después de que Inarius colocó la piedra del mundo en la cima del monte Arreat, la piedra del mundo resultó ser en lugar del papel de la voluntad del mundo, tiene la efecto de repeler y debilitar a los ángeles y demonios que ingresan al santuario desde el espacio exterior del purgatorio. Después de todo, Inarius desertó al principio, y no quería que los altos cielos descubrieran el santuario, como lo hizo Lilith, por lo que usaron el poder de la piedra del mundo para bloquear el santuario en su totalidad. ¿Qué significa esto? Muestra que cuando Mepisto Diablo y los demás ingresaron al mundo de santuari, en realidad estaban debilitados. Todo tipo de factores desfavorables se sumaron, por lo que Mepisto lideró a su hermano en él el proceso de iniciar un negocio en santuari puede describirse como extremadamente difícil. Una triste historia de reyes demonios que fracasaron en medio de sus negocios, Roy se sintió agraviado por ellos. Afortunadamente, la piedra del mundo fue destruida no hace mucho tiempo. Fue un poco vago cuantos años atrás. En ese momento, Bar, el rey de la destrucción, planeó una conspiración para aprovechar la oportunidad de invadir a Reat. La montaña sagrada tomó la piedra del mundo. Almacenado allí lo corrompió con su propio poder, porque los humanos, Nepalem, son descendientes de ángeles y demonios, e Inarius ajustó la piedra del mundo para suprimir la naturaleza humana, y la corrupción de Baal de la piedra del mundo inducirá a los humanos a torcer el mal. Si se permite que continúe la corrupción, los humanos caerán completamente del lado del diablo. Los cielos superiores también se dieron cuenta de la gravedad del asunto, por lo que varios arcángeles celebraron una reunión para discutir si destruir a la humanidad. El arcángel de la justicia Tirael emitió un voto negativo clave en el momento que determina la supervivencia de la humanidad. Entonces, a falta de otra opción, Tirael tuvo que destruir la piedra del mundo con el brillo de la pluma sagrada para evitar que la humanidad se destruya por completo. Cayendo al infierno. La energía de la piedra del mundo se liberó en un instante, provocando una gran explosión, y la montaña sagrada de Arreath se convirtió en el pozo gigante de Arreath. Sin la piedra del mundo, significa que el debilitamiento y el rechazo de los demonios del santuario no existe, razón por la cual Roy se siente tan cómodo después de venir aquí. Esa leve hostilidad es solo que es solo un efecto residual de la piedra del mundo. El poder de los demonios ya no se suprime. Se dice que Mepisto y los demás tienen el poder de su apogeo, y deberían poder empujar horizontalmente en este mundo, pero desafortunadamente, World Stone no solo afecta a los demonios, Don no lo olvides al principio, Inaris también ajustó la piedra del mundo, que afectó a los Nepalem, y tan pronto como la piedra del mundo desapareció, el efecto de su presión sobre los Nepalem también desapareció. Como resultado, los seres humanos en este mundo comenzaron a recordar gradualmente el conocimiento que se transmitió en su sangre y alma, esos elementos profundos y conocimientos arcanos, que les otorgaron un poder más poderoso y los hicieron avanzar gradualmente hacia la primera generación de Nefi, cierre del día. Diablo, que se aprovechó de la destrucción de la piedra del mundo y aprovechó la oportunidad para regresar, acaba de llegar a una era de recuperación del aura Nepalem, incluso si una vez dirigió un ejército de demonios al cielo de alto nivel, y incluso sufrió grandes pérdidas. El arcángel Inpris del Valor convirtió el cielo alto en un mar de fuego, pero con la ayuda de los Nepalem que recuperaron su poderosa fuerza, Diablo aún fue derrotado y sellado nuevamente. En la Piedra del Alma, cuando Roy vio este registro en el libro de la Iglesia Nueva Oradrim, no pudo evitar regañar a Diablo con un MMP. ¿Qué tan fuertes son los Nepalems restaurados? Roy lo tiene muy claro. El objeto de referencia son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Antes, en The Bill Maikry World, los cuatro caballeros del Apocalipsis que derrotaban al arcángel Jubileo todavía estaban vivos en su mente. Todos son dioses. El mismo arcángel, el El Poder es casi igual al de Diablo y los demás. La pelea de cuatro contra uno es impresionante, entonces, ¿cuántos Nepalem encontró Diablo? La imagen de hombres de veinticinco pies golpeando una pastilla apareció en la mente de Roy, y no pudo evitar temblar. Diablo se encontró con más de hombres de veinticinco pies, doscientos cincuenta. Es posible. Después de todo, en el mundo de Arc Bloodline, solo quedan los cuatro jinetes del Apocalipsis con el linaje Nepalem, y en este santuario, los pozos y vallas están llenos de gente Nepalem. Bajo una base tan enorme, incluso si los Nepalem que el conocimiento y el poder recuperados es solo una pequeña parte, y eso también es un número considerable, Roy lo resumió y descubrió que Diablo no fue agraviado, la destrucción de la Piedra del Mundo es una buena noticia para Roy, pero al mismo tiempo, también se da cuenta de que la gran cantidad de Nepalem aquí también es una gran amenaza para él, si no quiere repetir los errores de los Siete Reyes Demonio. Él esta amenaza debe tomarse en serio. Como demonio, Roy no es como otros demonios. Tiene su propia lógica para hacer las cosas. Después de sentarse en el Trono de Hielo durante todo un mes, Roy finalmente se puso de pie. Desde el espacio portátil, Roy sacó un enorme, huevo. No hace falta decir que este es naturalmente el Huevo del Mar Rojo. Como sabía que Lilith existe en este mundo, Roy decidió traer el Huevo del Mar Rojo antes de que él viniera. Después de colocar el Huevo del Mar Rojo en el cueva, después de dejar que entrara en el estado de cultivo, Roy salió volando de la cueva. Planea apoderarse de algunos demonios poderosos de los demonios que pululan por este santuario y luego usar los Huevos del Mar Rojo para cultivar un demonio especial más poderoso. Esta será una parte importante de su plan, y Roy llama a su plan. DLC la caída de Taibama. Roy finalmente comenzó a moverse, pero durante el tiempo que estuvo sentado en el Trono de Hielo, no sabía que un grupo de personas le estaban lastimando el cerebro. Este grupo de personas es la nueva hermandad Oradrim. Tirael finalmente regresó del cielo alto. Trajo el libro de la verdad almacenado en el cielo alto. Aunque este libro es sólo una proyección, aún conecta todas las fortalezas del cielo en el mundo. Los ángeles están allí. Los nombres de los demonios poderosos encontrados en varios campos de batalla se registrarán en el libro de la verdad. Esta es una forma especial para que los ángeles busquen demonios. Una vez que un demonio peligroso y poderoso escapa a un mundo determinado, los ángeles del mundo están obligados a matarlo. Obviamente, como un poderoso demonio que ha entregado muchos ángeles de alto nivel, el nombre de Roy está en la lista del libro de la verdad, pero desafortunadamente, debido a que Roy está ascendiendo demasiado rápido, y mucho menos al cielo, ahora, incluso los demonios en el abismo mundo no saben mucho sobre Roy, por lo que sólo hay un nombre único de Roy en el libro de la verdad, es decir, el nombre Osiris. Algunas de las características de poder de Roy, como el poder de hielo negro que usa, pero no hay explicación del origen, origen y linaje de Roy. Es sólo un nombre, incluso si es parte del nombre real del diablo, no funciona. Es natural querer atacar el alma de Roy recitando el nombre real del diablo, por lo que la primera investigación de Tyrael sobre Roy llegó a un punto muerto. ¿Cuál es el propósito de su venida a este mundo? ¿Quieres liberar a los siete reyes demonio? ¿O simplemente quieres destruir el mundo y cosechar almas? ¿Cómo supieron los creyentes de Zacarún su nombre y lo convocaron? ¿Cuál es su relación con los siete reyes demonios? ¿Es cooperación o competencia? ¿Qué tan poderoso es su poder? ¿Cuáles son las probabilidades de ganar contra él cuando los arcángeles de los altos cielos lo enfrentan? Ha pasado un mes entero desde que llegó al presente, pero no hay ninguna noticia sobre sus actividades. ¿Dónde se esconde? ¿Qué está conspirando? Había demasiadas preguntas, Tyrael, quien se convirtió en humano, estaba mirando el libro de la verdad bajo la luz de la vela, pensando con dolor de cabeza, la tenue luz del temblor se reflejaba en su rostro oscuro, déjalo que la gente pueda. No puedo evitar tener una ilusión, como si Tyrael se hubiera hundido en la oscuridad, yo, tengo un presentimiento inquietante. Tyrael cerró la página, el libro de la verdad desapareció en un estallido de luz, y se dijo a sí mismo. ¿Por qué es tan fuerte este presentimiento inquietante? ¿Se llama esto es el señor demonio de Osiris es más fuerte que metisto y diablo? ¿Traerá un desastre mayor al mundo? Fuera de la habitación secreta, Tyrael llegó al salón principal. Los magos de la iglesia de los nuevos Horadrim en el salón principal se pararon en dos filas, observando a Tyrael en silencio, esperando su orden. Tomando una respiración profunda, Tyrael dijo. La paz y la tranquilidad duran poco. Desde la caída de Chaos Fortress y la muerte de mi hermano Maltael, solo han pasado unos años, y ahora, una nueva oscuridad ha vuelto. Ahora, un rey demonio igualmente poderoso ha descendido al santuario. Él es del mundo del abismo envuelto en la oscuridad más profunda, donde se originan todos los demonios, un mundo inimaginablemente aterrador, y los demonios que viven allí son todos. Es el demonio más poderoso con la más pura malicia. Aunque no sé por qué el rey demonio Osiris vino aquí, proteger el mundo de santuario es la misión más importante de nuestra iglesia New Horadrim. La justicia y el coraje están con nosotros. Ahora, prepárate para enfrentarte al diablo. Los magos se inclinaron al unísono, se dieron la vuelta para irse, y todos tenían una mirada determinada en sus rostros. Después de eso, un gran número de exploradores y mensajeros salieron corriendo de la iglesia de Nuevo Horadrim y se dispersaron por todas las partes de santuario. Estos exploradores y mensajeros traerían noticias a los diversos reinos y puntos de reunión hermanos en santuario, informándoles que estaban en santuario. Prepárate para una nueva ronda de fuerzas demoníacas antes de atacar, y al mismo tiempo, en nombre de la iglesia Horadrim y el arcángel Tirael, los poderosos Nepalem serán reclutados para que puedan matar al rey demonio Osiris. A partir de este momento, se abrirá un nuevo capítulo en la historia de Santuari, capítulo 508. Réplica Todos saben que la nueva iglesia Horadrim, al igual que la antigua iglesia Horadrim, es una organización formada por poderosos magos llamados por el arcángel Tirael. Debido a la existencia de Tirael, esta organización está en el refugio. El significado de la tierra es extraordinario, representa la justicia y la la esperanza del pueblo de santuario. Los humanos en Santuari son un grupo muy trabajador. En esta tierra, han experimentado demasiadas guerras, guerras entre ángeles y demonios, guerras entre humanos y demonios, y guerras entre humanos y humanos. La tierra traumatizada se acerca al límite de lo que puede soportar, y también lo es la humanidad. Pero para sobrevivir, sólo pueden luchar con los dientes apretados. Bajo la guerra a largo plazo, los seres humanos en este mundo también tienen algunas calificaciones especiales, es decir, pueden responder extremadamente rápido cuando enfrentan una crisis. Por lo tanto, cuando la iglesia de los nuevos Horadrim envió mensajeros, los reinos de santuario actuaron de inmediato. Las grandes ciudades del mundo humano, como Westmarch, Lugo y Nicanduras, se han fortalecido en primer lugar. Las fuerzas de defensa de la ciudad y las torres de baliza sobre la frontera también están en guardia. Reunieron a civiles, atesoraron suministros de guerra, convocaron a mercenarios para ayudar en la defensa de la ciudad y, al mismo tiempo, enviaron un equipo de aventureros a adentrarse en las tierras baldías devastadas por demonios para que pudieran monitorear los movimientos de los demonios. Bajo este plan intensivo, se recopiló información de varios lugares y el efecto pronto apareció. Un equipo de aventureros compuesto por Nepalens altamente calificados descubrió un fenómeno extraño cuando sondearon el borde de la Tierra del Miedo. Los monstruos y demonios que originalmente estaban activos en esta tierra no sabían por qué el número ha disminuido tanto. Incluso en el proceso de adentrarnos en las profundidades de la Tierra del Miedo, ocasionalmente podemos encontrar algunos demonios que huyen. Estos demonios huyeron del interior de la Tierra del Miedo en pánico y huyeron hacia el borde. Parecen estar evitando algo terrible, este fenómeno atrajo la atención del equipo de aventureros y después de discutirlo, decidieron investigar. El antiguo nombre de la Tierra del Miedo se llamaba la Estepa del Norte. Esta era la antigua Tierra Bárbara. Debido a su proximidad a las montañas a Reat, cuando la Piedra del Mundo fue destruida, inevitablemente se vio afectada por una gran cantidad de polvo volcánico contaminado. A medida que el viento se desplazó hacia aquí, esta tierra se volvió inadecuada para la supervivencia, y los bárbaros que una vez protegieron esta tierra también se fueron, haciendo que esta tierra sea cada vez más llerda. El nombre de la Tierra del Miedo proviene de esto. En este caso, la Tierra del Miedo también se ha convertido en un paraíso para demonios y monstruos. El equipo de aventureros se mueve con cuidado en esta tierra, haciendo todo lo posible para evitar los monstruos que encuentran en el camino, pero ocasionalmente se encuentran con la situación inevitable, podemos sólo con valentía romper a través. Caminando duro todo el camino, fueron directamente al extremo norte de la Tierra del Miedo. Después de llegar aquí, de repente encontraron una tierra vacía y muerta. No hay animales, ni bestias, ni plantas. Incluso los ríos que fluyen son líquidos venenosos. Incluso los demonios y los monstruos no se pueden ver. Sólo hay una torre negra de pie en la llanura vacía, que emite un aliento de muerte. Podría ser aquí. ¿El señor demonio descendente Osiris, es este su escondite? Los miembros del equipo de aventureros pensaron eso y se miraron unos a otros, preguntándose si deberían ir a investigar. Los nepalems en este equipo de aventureros incluyen magos, cruzados, bárbaros y brujos, e incluso un médico brujo, pero no hay ni gromante, por lo que ante esta emanación de muerte también sintieron un poco de dolor de cabeza en la torre negra del aliento. Después de todo, eran limitados en número, si molestaban accidentalmente al ejército de muertos vivientes que pudiera existir, podrían pagar un alto precio aquí. Al final, fueron los magos del equipo quienes lo detectaron y dijeron, el espacio aquí no está perturbado. El portal se puede abrir aquí. Vamos. Si la situación es realmente mala, podemos usar el portal para escapar. Fue esta frase la que fortaleció la determinación de la gente y les hizo continuar explorando la torre. Sin embargo, solo tres días después, se abrió un portal que apareció repentinamente en la fortaleza y aparecieron los sobrevivientes de este equipo de aventureros. El equipo original de ocho aventureros finalmente escapó y solo escaparon tres personas. Los magos, los médicos brujos y los cruzados del portal. Y los otros cinco fueron asesinados en la torre negra. Incluso las tres personas que escaparon también resultaron gravemente heridas. Los defensores de la fortaleza los trataron rápidamente y lograron salvar sus vidas. Después de despertar, los tres talentos sobrevivientes informaron lo que habían visto y oído a los defensores de la fortaleza. La torre negra no era el escondite donde estaba atrincherado el rey demonio Osiris, sino un extraño demonio. Habitat. La apariencia de ese demonio es diferente a los demonios que han aparecido en el santuario en el pasado, es un enorme pulpo negro, sin alas ni garras, pero tiene innumerables tentáculos suaves, escarlata los ojos del diablo se extienden por toda su cabeza, y un fuerte aliento de muerte y varios poderes elementales impregnaron su cuerpo. Este es un demonio bastante aterrador y poderoso. No solo devora seres humanos, sino que también devora demonios y monstruos. Esas razas de demonios que escaparon de la Tierra del Miedo escaparon precisamente debido a la amenaza de muerte a este demonio. Este enorme demonio pulpo está atrincherado en el interior de la torre negra, y los tentáculos que se extienden desde su cuerpo también están llenos de la torre. Durante el proceso de exploración de la torre, el equipo de aventureros está principalmente con estos tentáculos. Combate, poderosa capacidad de regeneración. Hacen que estos tentáculos sean inagotables, el equipo de aventureros ha consumido muchos suministros de pociones antes de encontrar la cabeza del demonio pulpo, por lo que en la batalla final con el demonio pulpo Lost, los cuatro bárbaros y brujos del equipo fueron los primeros en ser trago, y un soldado cruzado tomó la iniciativa de quedarse al evacuar para ganar tiempo para el resto, y finalmente cinco personas murieron allí, en una torre. Eso es al menos un demonio de nivel señor. El último soldado cruzado superviviente recordó que la pesada armadura de su cuerpo le salvó la vida, pero uno de sus brazos izquierdos fue arrancado por los tentáculos del demonio pulpo. Acarició la herida rota, con temores persistentes, dijo. Pero esto no es el punto. Aunque el demonio de nivel señor es poderoso, no es incomprensible. El punto es. Nos dimos cuenta en el momento en que este poderoso señor demonio estaba atrincherado aquí, tal vez estaba protegiendo algo. Camino a la cima de la torre solo para averiguarlo, allí vemos lo que el diablo está custodiando. La caja de canaí. Es una caja de canaí. Dijo en voz alta el cruzado en un tono de asombro, mirando su expresión, ni él mismo podía creer lo que veía. Imposible. Sus palabras realmente despertaron la exclamación de todos, y un nepalén vestido como un mago encapuchado dijo sorprendido. No está la caja de canaí colocada en el salón central de la iglesia. ¿Cómo podría estar allí? También sé que la caja de canaí fue originalmente un artefacto creado por los sabios de la iglesia Oradrim. Después de ser recuperada por los héroes, la iglesia la ha colocado todo el tiempo. Hay muchos guardias sólidos afuera. Por supuesto, es imposible para los demonios. Róbalo. El cruzado dijo. Pero, pero lo que vimos en esa torre era realmente como la caja de canaí. Todos sabían que este soldado cruzado que creía devotamente en la luz sagrada ciertamente no podía entrar en pánico, pero aún así consultaron con los otros dos sobrevivientes y se enteraron de que también habían visto lo que se sospechaba que era la caja de canaí. No ayuda pero parece solemne. La caja de canaí no es un secreto, al menos muchos nepalens en santuario la conocen, este objeto de alquimia creado por los magos más poderosos reunidos por los sabios de la iglesia Oradrim es considerado un epi, una leyenda que todos han escuchado. Sin embargo, aunque el cubo de canaí tiene un poder poderoso, este poder también es muy peligroso, por lo que hace muchos años, la antigua iglesia Oradrim no lo usó directamente, sino que hizo una copia para usarlo, esta réplica es el cubo orádrico, y en la auténtica caja de canaí fue entregada a los bárbaros del monte Arread para que la custodiaran. La apertura del cubo de canaí fue después del colapso de la piedra del mundo no hace mucho tiempo. Los nepalens que recuperaron gradualmente su poder recuperaron el cubo de canaí y lo colocaron en el recién establecido Oradrim. Usado en la iglesia, en la batalla contra Diablo, el poder de la caja de canaí proporcionó a los nepalem muchos equipos mágicos poderosos, que fueron la clave para la victoria de los nepalem sobre Diablo. Este poderoso y peligroso artefacto alquímico está estrechamente protegido por los nuevos Oradrim, usándolo tanto para mejorar la resistencia de la resistencia como para evitar que se abuse de su poder, así que cuando escuché que el cubo de canaí apareció en el miedo cuando la torre negra en el la tierra todavía estaba siendo custodiada por un poderoso demonio, todos estaban sorprendidos. La noticia fue enviada con urgencia a la iglesia Nueva Oradrim, y los miembros de la iglesia contactaron rápidamente a Tirael para confirmar y verificar la situación del cubo de canaí, quien no pudo evitar respirar aliviado. Después de relajarse, todos en la iglesia, incluido Tirael, no pudieron evitar sentir curiosidad por la torre negra en la tierra del miedo, porque nunca habían oído hablar del cubo de canaí otra réplica. Entonces, en este caso, se formó un equipo nepalem más grande, y su tarea era ir a la torre negra nuevamente bajo el liderazgo de los tres sobrevivientes, y asegurarse de matar al demonio pulpo y traer la caja de canaí, sospechosa. El equipo partió pronto, pero no sabían que todas sus acciones eran observadas por los ojos de los demonios ocultos en el aire, capítulo 509. La decisión de Tirael bajo el liderazgo de los tres sobrevivientes, cinco días después, el equipo de Oradrim que fue a la tierra aterrorizada se paró con éxito frente a la torre negra nuevamente. Este equipo es el ejército regular de la iglesia Oradrim. Todos los nepalems en el equipo son guerreros de élite que han experimentado batallas. Los nepalems en santuario son así. Después de que la influencia de la piedra del mundo se disitó, cuanto más luchan, más pueden estimular su propia línea de sangre, para obtener continuamente un conocimiento y un poder más poderosos de la herencia de la línea de sangre, aunque no quiere decir que cuanto más viejos sean, más poderosos son, sino que más fuertes son. Este ejército regular de élite nepalem, después de entrar en la torre, mostró una actitud de rodar hacia adelante. Las extremidades blandas de la torre fueron impotentes para detenerlos. Los tentáculos fueron cortados en pedazos, y una gran cantidad de poderosas magias de los magos quemaron estos tentáculos para quemarlos. Cenizas El extraño veneno de los hechiceros bloqueó la velocidad de regeneración de las extremidades de los tentáculos, avanzaron fácilmente hasta la cima de la torre y llegaron frente al demonio pulpo. El mundo de santuario también tiene océanos, pero nadie ha visto nunca un pulpo tan feo, ni tampoco uno tan grande. Este demonio pulpo tiene una boca llena de dientes densos. Los dientes están divididos en varias capas en la boca, tan aterrador como una picadora de carne giratoria. Cientos de ojos compuestos están apilados en su cabeza. Desde cualquier ángulo, parece que están mirando fijamente. Usted consaña. Un poder oscuro tan espeso como la tinta fluye alrededor de su cuerpo, y un poder elemental como llamas, escarcha, relámpagos, etc., sigue brillando en la base de sus tentáculos, lo que indica su extraordinario poder. Cuando el nepalem apareció frente a él, el aterrador demonio pulpo abrió la boca y dejó escapar un rugido desgarrador, el hedor del aliento repugnante salió de su boca densamente dentada, e innumerables tentáculos comenzaron a garabatear, la mucosidad en él salió. Y los como telarañas, y al segundo siguiente lanzó un ataque directamente al nepalem. Los nepalem se dispersaron y comenzaron a luchar contra el demonio pulpo en pequeños equipos. Los bárbaros bailaron sus hachas como locos y corrieron hacia el frente. Los soldados cruzados y los monjes lo defendieron en ambos lados y cazaron en la parte trasera. Las flechas de ballesta del demonio salieron volando. Como gotas de lluvia y se dispararon hacia los ojos del demonio pulpo, mientras los magos agitaban sus bastones fluorescentes, y la poderosa magia del meteorito se estrelló contra, bajo una ofensiva tan grande, la sólida torre negra no pudo evitar enviar un gran temblor, dando a la gente una sensación de temblor. Extraño, aunque es un demonio de nivel señor, ¿no parece del tipo que es sabio y no puede comunicarse en absoluto? Durante la batalla, los nepalem descubrieron rápidamente algunos lugares extraños, por lo que no pudieron evitar comunicarse cuando la batalla estaba libre. No sólo, lo que es aún más extraño es que un demonio tan poderoso no tiene alma. Un negromante de rostro pálido dijo, al menos no detecté el aliento del alma de él. Como negromantes que usan magia de muertos vivientes y se ocupan de cadáveres todo el día, son los que más conocen el alma. Todos dicen que este demonio pulpo no tiene alma, es decir, realmente no existe. Parece que este tipo es como un demonio hecho por el hombre. Un mago asintió con la cabeza. ¿Pero quién lo hizo? Nadie puede responder a esta pregunta, pero todos están confusos, porque todos entienden que si quieren crear un demonio artificial de nivel señor, significa que el creador tiene un poder más poderoso. Hoy, cuando los siete reyes demonios se han ido temporalmente, todo lo que pueden pensar es en el nuevo rey demonio que acaba de llegar a este mundo no hace mucho, este extraño demonio pulpo puede ser el experimento del rey demonio ya está tratando de crear su ejército de demonios, listo para destruir el mundo. Pensando en esto, todos no pudieron evitar aumentar la intensidad del ataque nuevamente, después de un pequeño esfuerzo, el demonio pulpo finalmente fue cortado en ocho pedazos por todos y quemado en una pila de coca. E, después de ver que el demonio pulpo no pudo regenerarse y finalmente murió, todos se sintieron aliviados. Recolectaron algunos de los restos del demonio pulpo y se prepararon para llevárselos a los magos en la iglesia para estudiar y ver si era posible encontrar alguna pista de estos restos. Después de recolectarlos, dirigieron su atención a Turneto de la caja de cana y colocada en una mesa de eliminación. Esta caja cuadrada tiene aproximadamente el tamaño de un lavabo. La superficie de metal dorado oscuro está grabada con algunos patrones inexplicables. Para aquellos de la caja mágica de Nai, pueden ver la diferencia entre esta y la real de un vistazo. No es la caja de cana y... Después de que un mago líder del equipo lanzó cuidadosamente una magia de discernimiento, dijo. Tiene un aura oscura de demonios, pero la caja en sí tiene algún tipo de poder poderoso, y no puedo decir no. Bueno, ¿qué es exactamente este poder, pero definitivamente no es la caja de cana y... Y el patrón de runas en él es completamente diferente al de la caja de cana y... No importa lo que sea, retíralo y habla de eso primero. Un salvaje dijo. Creo que, dado que esta cosa se parece a la caja de cana y... Tal vez los demonios quieran imitar la caja de cana y... Hizo eso. De hecho, entonces tal vez esta cosa tenga el mismo efecto que la caja de cana y... Retirémoslo y dejemos que los magos de la iglesia lo prueben. Sin embargo, algunas personas de repente se preocuparon por el túnel. Espera, ¿es realmente bueno recuperarlo así? ¿Qué pasa si esto es una trampa del diablo? De todos modos, deja que Lord Tirael eche un vistazo primero. Si hay trampas, él debería poder encontrarlas. Después de discutir por un tiempo, todos tomaron una decisión. Sacaron esta caja falsa de cana y de la torre. Los magos reclutaron meteoritos nuevamente y destruyeron completamente la torre negra hasta dejarla en ruinas antes de que todos la abrieran. Atraviesa el portal y evacua de la tierra de miedo. Después de que el equipo de expedición regresó, la caja de cana y falsificada fue devuelta rápidamente a la iglesia. Debido a la preocupación por una posible trampa demoníaca, la iglesia encontró al arcángel Tirael y entregó la caja de cana y a la iglesia. Tire y mira. Tirael también fue muy cuidadoso, así que lo revisó con mucho cuidado, pero después de verificarlo con varios métodos, descubrió que no podía ver nada en absoluto. Por el contrario, durante este proceso de verificación, Tirael descubrió el propósito de esta caja de cana y falsificada. De hecho, este es un elemento alquímico muy poderoso. Tiene el mismo principio que la caja de cana y real. Se puede sintetizar en un equipo mágico poderoso agregando materiales, aunque es completamente diferente de la fórmula de alquimia de la caja de cana y... Lo mismo, pero el uso es el mismo. En general, esta es una creación alquímica muy similar al cubo de cana y... Después de una pequeña verificación experimental, Tirael se detuvo rápidamente y no se atrevió a continuar, porque descubrió que el equivalente a la caja en el proceso de alquimia resultó ser... Alma. Tirael tomó una decisión. Esta cosa debe ser sellada. Nadie cuestionará la decisión de Tirael, aunque algunos magos de la iglesia oradrim también se preguntan por qué no intentan destruir esta creación demoníaca malvada, pero piensan que tal vez esta cosa no es tan fácil de destruir, por lo que también es en lugar de resucitar. Este asunto, todos estuvieron de acuerdo con la decisión de Tirael. Nadie puede tocar esta cosa. Dijo Tirael. Puedes obtener un poderoso equipo mágico simplemente usando tu alma. Me preocupa que las personas que no pueden controlarse lo toquen y lo usen en secreto, por lo que debe ser sellado en un lugar seguro. Solo ponlo en la tumba de Rakis que sella la piedra del alma oscura. Tirael finalmente tomó una decisión. Cuando los magos de la iglesia oradrim escucharon esta decisión, no pudieron evitar mirarse, sus ojos estaban llenos de miradas extrañas, pero luego nadie cuestionó, entonces, el asunto se resolvió así. Esta caja falsificada de Kana y fue enviada a las profundidades de la cripta. Bajo una fuerte defensa, fue colocada en el mismo lugar que la piedra del alma oscura, capítulo 510. Batalla de Roy y Tirael la tumba de Rakit, ubicada en las profundidades del subsuelo, es el cementerio de un general famoso en la historia de Santuari. Este es el lugar donde se almacenó anteriormente la piedra del alma oscura. Dado que la piedra del alma oscura aprisionó las almas de los siete reyes demonios, la piedra del alma oscura en ese momento exudaba un aliento maligno todo el tiempo, e incluso los ángeles pueden estar contaminados y contaminados. Por estos malos alientos corrupción, que hizo que Tirael no pudiera colocar la piedra del alma oscura en el cielo alto para proteger, como último recurso, solo pudo encontrar la tumba del Akis en el santuario, que se usó para colocar la piedra del alma oscura. Ahora, hay una cosa más en esta tumba, y es la imitación de la caja de Kana y... La gente de la iglesia de New Oradrim se sorprendió por la decisión de Tirael, porque la Dark Sun Stone estaba almacenada en la tumba del Akis, lo que provocó el ataque del ángel de la muerte Marta Jimmel. ¿Cómo te atreves a almacenar cosas aquí? Sin embargo, su confianza en el arcángel Tirael les hizo optar por ejecutar la orden. En todo el cielo de alto nivel, para decir que ángel tiene la mayor y más profunda influencia sobre los seres humanos en el santuario, naturalmente es Tirael. Para proteger a los seres humanos, no dudó en pararse en el lado opuesto del cielo. Arcángel del Coraje Impris. En todo el cielo alto, los poderes nepalem están preocupados y temerosos, y cuando quieren exterminar a los seres humanos, solo Tirael votó en contra, por lo que la gente está convencida de que solo el arcángel Tirael está protegiendo a los seres humanos. El lugar donde se almacena la imitación de la caja de Kana y está en el mismo lugar que la piedra del alma oscura. Después de que se completó la colocación, los Holadrim cerraron la puerta de la tumba y enviaron muchos guardias para protegerla. Después de colocar la imitación de la caja de Kana y Tirael parecía haberse olvidado de este asunto y comenzó a concentrarse en otros asuntos, y parecía que todo seguía como siempre. Pero nadie sabe que Tirael ha estado prestando atención en secreto a la situación de la tumba de Lakis, un día, dos días, tres días. El tiempo transcurrió en silencio, y pronto pasaron dos semanas, durante este periodo, nada importante sucedió en todo el santuario, y la tumba de Lakis estaba en silencio. Sin embargo, sólo esa noche, la imitación de la caja de Kana y colocada en el altar de la tumba de Lakis tembló violentamente, y una poderosa fuerza espacial salió disparada de la caja, y luego, no muy lejos, se abrió un portal. Un par de garras demoníacas treparon por el borde del portal, y luego Luoyin salió del portal, las enormes alas invertidas se plegaron detrás de él y el cuerpo brumoso se mezcló perfectamente en la oscuridad de la tumba, sólo el par de ojos escarlata, dejando huellas oscilantes en la oscuridad. Después de salir del portal, Luoyin comenzó a mirar a su alrededor. Vio muchas estatuas altas con espadas a su alrededor. Estas estatuas custodiaban una tumba enorme. Parecía haber algún mecanismo en esta tumba, y la parte superior parecía poder abrirse. Mira. Luoyin primero extendió su mano y tomó su caja de cana y del altar, y luego caminó hacia la tumba. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse a la tumba, una luz fuerte apareció detrás de él, la luz convergió gradualmente en una forma humana, y luego apareció el arcángel Tirael. En su mano, sostenía su espada sagrada, el brillo de la pluma sagrada. Tan pronto como apareció, Tirei señaló la figura de Luoyin desde atrás con esta espada sagrada y dijo en un tono severo. No te preocupes. Delirio, diablo. No hay nada en esa tumba. Oh. Luoyin se dio la vuelta lentamente, mostrando una sonrisa maliciosa, y dijo. Entonces, ¿la piedra del alma oscura fue transferida por ti? Tirei parecía un humano en este momento, y miró a Luoyin de cerca. Esta fue la primera vez que vio la apariencia de Luoyin, y finalmente vio la verdadera apariencia de este nuevo rey demonio. Ya sea Diablo o Mepisto, los siete reyes demonios son horribles, y sus cuerpos no son muchos humanoides, más parecidos a monstruos que a seres humanos, pero el Demon Lord Siris frente a él es diferente. Hay muy pocas partes de monstruos en el cuerpo, a excepción de la cola y las alas, todo parece un humanoide. Pero esto no quiere decir que la presión que trae haya disminuido, por el contrario, cuando se enfrenta a Luoyin, Tirei está muy nervioso y alerta, porque tiene muy claro que Luoyin es el abismo más ortodoxo. Mira Diablo. Este tipo, como era de esperar, vino del lugar donde se originó el Diablo, aunque Tirei no se atrevió a ser descuidado frente a Luoyin, el sentimiento de Teatrapé en su corazón aún lo contagiaba. Después de escuchar las palabras de Luoyin, Tirei no pudo evitar sentir que con una sonrisa en su rostro, él dijo. Demonio, piensas en nosotros demasiado simplemente, hay un débil faro de espacio-tiempo en esa extraña réplica de la caja de Canary, ¿no crees que realmente no podamos verificarlo? ¿Var? Así es. Luoyin asintió y admitió generosamente. Eso fue establecido por mí, a través de un mensajero, para permitirle obtener esta caja, y luego rastré la baliza espacio-temporal en la caja y ven. ¿Qué es un mensajero? ¿Ese extraño demonio pulpo? Tirael pensó en su corazón y dijo. Parece que acerté. Tu propósito sigue siendo la piedra del alma oscura, ¿verdad? Demonio Osiris, no sé por quién fuiste hechizado cuando viniste a este mundo. Pero lo que yo lo que estoy diciendo es que te han engañado. La persona que te confunde te ha engañado. ¿Qué quieres decir? Luoyin extendió la mano y acarició el cuerno del diablo en su cabeza, girándolo de vez en cuando para que se sintiera feliz física y mentalmente. No hay piedra del alma oscura. Tirael sonrió. No es que hayamos transferido la piedra del alma oscura, sino que ha sido completamente destruida. Lo que dijo Tirael es cierto. Durante la batalla con el ángel de la muerte, Marta Jenner, Marta Jenner extrajo el poder de la piedra del alma oscura, lo que provocó que la piedra del alma se volviera frágil. Lo que fue destruido de repente pareció débil, por lo que se hizo ángicos. En la guerra. Solo Tirael y Nepalem que participaron en la guerra en ese momento sabían sobre este asunto, dado que los siete reyes demonios fueron sellados en la piedra del alma oscura, la destrucción de la piedra del alma significó que Metisto Diablo y los demás habían escapado de la jaula. Tal vez se debilitaron debido a la extracción de su poder del alma, pero los siete reyes demonios hizo una reaparición es casi una cosa segura. Esto definitivamente es algo terrible para los humanos en Santuari. Para apaciguar a la gente, Tirael y los Nepalens que participaron en la guerra no se atrevieron a decir la verdad. Regresé a la Dark Soul Stone y la sellé. Después de todo, miedo, miedo, estas emociones negativas fortalecerán el poder de los siete reyes demonio, por supuesto, esto es solo una medida temporal, por lo que, de hecho, Tirael y los demás ya se están preparando para la guerra cuando los siete diablos regresen en el futuro. Realmente esperarán hasta que los siete diablos reaparezcan antes de anunciar la noticia del destrucción de la piedra del alma oscura. Después de escuchar las palabras de Tirael, Luoyín también pareció un poco sorprendida. La verdad está oculta, por lo que no habrá registros históricos relevantes en los libros de todo el mundo. A través de la exploración del ojo del diablo, es naturalmente imposible para él conocer estas verdades ocultas. Entonces, ¿esto es solo una trampa? Dijo Luoyín. Al escuchar esto, Tirael no pudo evitar reírse. Una sensación de frustrar la conspiración del demonio surgió espontáneamente. Señaló a Luoyín con su espada y dijo. Sí, esto es una trampa, pero no lo esperaba. En realidad eres tú. ¿Quién vino en persona? Pensé que sería otro demonio hecho por el hombre, Luoyín sacó lentamente a Frostmourne del espacio en cualquier momento, y con un golpe, Zen clavó la punta de su espada en el suelo, apuñaló la espada con ambas manos y le dijo a Tirael en un tono extraño. ¿La trampa que mencionaste es solo estás solo? Tirael negó con la cabeza, y las alas de luz del arcángel aparecieron lentamente detrás de él. Las alas de luz que revoloteaban representaban que el poder de su arcángel se estaba condensando. Frente a un demonio como tú, la gente común se está muriendo, así que soy suficiente solo. Después de que terminó de hablar, la figura de Tirael se convirtió en un rápido rayo de luz, sostuvo el brillo de la espada sagrada y la pluma sagrada y atacó a Luoyín directamente. Sonido metálico. Frostmourne bloqueó el corte del brillo de Olifeater. La colisión de la espada sagrada y la espada mágica no solo produjo un gran sonido, sino que también provocó una radiación incomparablemente poderosa. La espada sagrada del arcángel Tirael el poder de la luz y el poder oscuro del rey demonio Luoyín, después del conflicto entre los dos, se produjo una gran explosión en un instante, y toda la tumba de la Aquis fue destruida directamente por esta poderosa fuerza. Un enorme pozo profundo apareció en el lugar, en el fondo del pozo, Luoyín y Tirael estaban cara a cara, sus espadas cruzadas, como una imagen épica, había una lucha entre dos criaturas míticas. Tirael apretó los dientes, tratando de abrumar a Luoyín, pero en este momento, Luoyín volvió a sonreír, soltó la mano derecha que sostenía la espada y de repente golpeó a Tirael con el puño, por encima de la cara negra. Las 64 veces el poder superpuesto por las manos enjauladas de Chilong y explotaron en un instante. Tirael, el arcángel, fue golpeado por este golpe y voló por los aires, retorciendo todo su cuerpo varias veces, y luego golpeó el suelo con fuerza. Se puede ver que la mitad de la cara de Tirael se derrumbó en el suelo, antes de que Tirael pudiera recuperarse del mareo, al momento siguiente, un grupo de energía caótica similar a la niebla brotó y se estrelló contra el cuerpo de Tirael. Frente a esta energía caótica, la poderosa protección de la luz sagrada de Tirael era como la de un lago de papel, y se rompió fácilmente a través de la defensa. Se produjo una gran explosión y el cuerpo de Tirael fue arrojado de nuevo como una muñeca de trapo hecha jirones. Las impresiones nunca me golpearon así, en el dolor severo y la confusión, T-Ray tenía ese pensamiento en mente, pero antes de que pudiera recuperarse, la voz bromista de Ludogin volvió a salir de sus oídos. Entonces, ¿alguna vez has pensado que esta trampa también te la tendí yo? Capítulo 511. Esta es la verdadera después de escuchar las palabras de Ludogin, el corazón de T-Ray se apretó y rápidamente recordó sus propios arreglos para todo el asunto, por temor a omisiones o detalles que no había notado. Sin embargo, cuando el asunto pasó, Tirael se atrevió a garantizar que no se perdió nada. La piedra del alma oscura ha sido destruida hace mucho tiempo. Esta tumba de Lakis es sólo una cáscara vacía. Él mismo la usa para atraer a los demonios. De principio a fin, ningún demonio se ha infiltrado en este lugar por adelantado, y es imposible hacer arreglos. De antemano. Lo único que se puede decir es la fuerza del rey demonio Osiris frente a él, que parece estar un poco más allá de su imaginación. Después de que el ángel de la muerte Marta Jenner fuera derrotado y suprimido, Tirael regresó al cielo alto y restauró su identidad como arcángel. No sólo eso, también asumió la autoridad del ángel de sabiduría Marta Jenner original. En otras palabras, Tirael en realidad adquirió parte de la divinidad de Marta él. Aunque esta parte de la divinidad no le dio mucho poder a Tireya, lo hizo más fuerte que antes, por lo que se atrevió a poner trampas solo y luego confrontar a Ludogin, parece que es más que suficiente para lidiar con un rey demonio. En este momento. Sin embargo, la cosa va un poco más allá de sus expectativas. El rey demonio Osiris tiene un poder muy extraño. Esta energía similar a la niebla puede atravesar fácilmente su protección de luz sagrada. No puede tener ningún efecto en absoluto. Levantándose con la espada nuevamente, Tirael calmó el turbulento poder de la luz sagrada en su cuerpo, lo volvió a condensar y se condensó más sólidamente de lo habitual, y luego atacó a Ludogin nuevamente con la espada. Mientras cortaba, Tirey se burló de Ludogin. ¿Trampa? Si crees que puedes derrotarme con este extraño poder, eso es una ilusión. ¿Oh? ¿Tienes tanta confianza? Ludogin resistió su ataque con su espada, pero su cola de repente apuñaló detrás de él. La punta de la cola que condensaba el poder del caos rompió la protección de la luz sagrada de Tirey, y esta vez atravesó el abdomen izquierdo de Tirael. Tirey fue atravesado por la cola de Ludogin, y todo su cuerpo se sacudió involuntariamente con la cola de Ludogin. Después de que Ludogin lo arrojó dos veces, lo arrojó lejos y lo estrelló contra el suelo con un golpe. Bloqueé los gruesos aleros residuales en el roto pared. Tos. Tirey se puso de pie, tosió dos veces y miró el agujero perforado en su abdomen izquierdo. Como un arcángel, su cuerpo ya era una luz sagrada. Este tipo de lesión no es grave en absoluto, y será reparada por su luz sagrada en un segundo como máximo, pero no sé si es una ilusión, Tirael miró fijamente la herida, pero descubrió que la curación de la herida era más lenta. De la curación de un segundo a la curación de tres segundos, ¿qué es este extraño poder? Tirael no pudo evitar fruncir el ceño. Por supuesto que Ludogin no le respondería. De hecho, incluso él mismo no lo tiene muy claro. La fuerza del caos es la suma de todas las fuerzas elementales. Por supuesto que Ludogin lo sabe, pero parece que después de reunir todos los elementos, interactúan con como una especie de reacción química maravillosa, hay un poder indescriptible en él, y este tipo de poder ni siquiera puede ser visto por Ludogin, quien puede mirar directamente las reglas y la información subyacentes. Ludogin supuso que el poder generado por esta maravillosa reacción química es la verdadera clave para luchar contra el poder del vacío. Ludogin, que tiene poder caótico, ahora puede decir que cualquier protección elemental es aplastada. El poder del caos puede romper todos los escudos elementales. Para todos los poderes elementales, el poder caótico es un nivel superior de energía. En caos, son inferiores frente a ellos. Si tuviera que describirlo en una frase, sería como si el poder elemental fuera el producto de la descomposición del poder caótico, Tirei está orgulloso del poder de la luz sagrada incomparablemente poderoso, pero no tiene ningún efecto frente a Ludogin, y ni siquiera es tan útil como un cuerpo poderoso, no hay absolutamente ninguna posibilidad de ganar contra Ludogin. Es solo que Tirei no sabía esto. Aunque estaba sorprendido por la extraña habilidad de Ludogin para suprimir el poder de su luz sagrada, era imposible decir que no entendía y no lucharía, ¿verdad? El instinto del ángel cuando se enfrentaba al diablo aún lo impulsaba a continuar atacando a Ludogin. Esta vez, activó la gran luz sagrada en su cuerpo e impuso directamente castigo de Dios en la posición de Ludogin. Tirei usó toda su fuerza en este golpe, provocando un cambio en el fenómeno celestial. Las nupes en el cielo agitaron un gran vórtice, y un brillante rayo de luz descendió. El castigo divino a la velocidad de la luz no se pudo evitar, y bombardeó directamente el cuerpo de Ludogin. El flujo constante de luz sagrada brillante duró mucho tiempo, de modo que el suelo que fue golpeado se encendió con llamas sagradas doradas. Estas llamas sagradas se extendieron en todas direcciones, quemando rápidamente todo dentro de cien millas, árboles y árboles. Rock, Lucky Stone ya se había convertido en una ruina antes, y ahora no hay ruina en este momento. Al final, cuando la luz del castigo divino se disipó y la enorme columna de luz sagrada en el cielo desapareció, solo quedó una llanura plana y cristalizada en el suelo. Poder de la luz sagrada. Uf, Tyrael estaba flotando en el aire, y no pudo evitar respirar profundamente en este momento, usando tanto poder de luz sagrada a la vez, incluso él no podía soportarlo. ¿Lo has eliminado? Tyrael miró hacia la tierra, buscando la figura de Ludogin. Antes de que pudiera terminar de hablar, una voz de repente vino detrás de él. No. Tyrael se sobresaltó, ni siquiera se atrevió a girar su cuerpo, y rápidamente se deslizó hacia un lado, pero ya era demasiado tarde. Ludogin agarró el ala de luz a su derecha y apareció de repente. Casi instantáneamente, el poder de la escarcha oscura en la palma de Ludogin congeló el ala de luz de Tyrael, sin mencionar que se convirtió en un cristal de hielo negro rígido e incluso mantuvo su apariencia de luz original, que contrastaba con las alas de luz danzantes de la izquierda. Esta vez, Tyrael finalmente respiró y finalmente se dio cuenta del horror del rey demonio frente a él. El ala de luz detrás de él es en realidad una luz sagrada, una especie de luz, pero el rey demonio Osiris congeló la luz. Este rey demonio Osiris, su poder es aún más aterrador para los ángeles que el poder oscuro más puro, pero su luz sagrada no tiene efecto sobre él. Bajo el ataque del poderoso castigo divino en este momento, no hay nada en absoluto. Ya veo. Tyrael miró a Ludogin con solemnidad y dijo. La supuesta trampa que quieres aprovechar esta oportunidad para matarme, ¿verdad? Debo decir que es posible que puedas tener éxito, pero diablo, es posible que no sepas que nunca podrás matarme en este mundo, mientras el alto cielo aún exista, puedo renacer en el arco de cristal. Incluso si puedes derrotarme esta vez, también conozco tu poder. No tendrás tanta suerte la próxima vez. Por supuesto, Ludogin sabía a qué se refería Tyrael. En las leyendas de este mundo, después de que los dioses de la creación Anu y Tasamed murieran juntos, quedaron varias partes de sus cuerpos, y los ojos de Anu se convirtieron en la piedra del mundo, los pilares se convirtieron en cúpulas de cristal. Y el cuerpo de Tasamed se convirtió en un horno abismo. Los ángeles nacieron sobre la base de la cúpula de cristal. Cada vez que un ángel caía, la cúpula de cristal destruiría inmediatamente su alma. Recuerda, y nacen nuevos ángeles, que es la reencarnación de sus almas, y los ángeles reencarnados tardan poco tiempo en recuperar sus recuerdos anteriores. Lo mismo ocurre con los demonios, que resucitan de las llamas del horno abisal cuando mueren. Es por eso que la batalla eterna lleva tanto tiempo, porque ni los ángeles ni los demonios pueden acabar con sus oponentes por completo. Los ángeles y los demonios están muertos sin destruir la cúpula de cristal y el horno del abismo. Vuelve, muere y vuelve, hará que la guerra duró miles de años. Es precisamente por esto que cuando los siete reyes demonios no pueden ser eliminados, la gente en el santuario hará todo lo posible para usar la piedra del alma oscura para sellar a los siete reyes demonios. Cansados de esta guerra sin fin con los demonios, ahora, frente a Ludojin, el igualmente poderoso rey demonio, Tyrael también se da cuenta de que es posible que no pueda ganar, pero no importa, incluso si lo matan, pronto resucitará en la cúpula de cristal. Y la batalla será recompensada cosecha, al menos conociendo la apariencia de este rey demonio Osiris, así como sus características de fuerza, estas son información valiosa que se puede registrar en el libro de la verdad. Sin miedo, Tyrael eligió hacerlo todo el tiempo. No seas cobarde. Sabía muy bien que el rey demonio Osiris frente a él acababa de ser convocado aquí desde el mundo del abismo. En tan poco tiempo, si Osiris y Reyes no ha tenido tiempo de entrar al infierno ardiente en el espacio del purgatorio, significa que no ha atado la huella de su alma al horno del abismo, es decir, si el rey demonio Osiris es asesinado, su alma serán o ser será devuelto al horno del abismo, pero volverá directamente al origen del demonio en el mundo del abismo. De esta manera, si quiere romper la barrera del mundo y entrar al mundo de Santuari, alguien debe convocarlo de nuevo. Mientras se cuide estrictamente de la ceremonia de invocación de esos malditos seguidores de Zakarun, no hay necesidad de preocuparse por su regreso por el momento, con tal mente y conciencia, Tyrael ignoró por completo su propia protección e incluso siguió atacando a Ludojin en forma de vida por vida. No usó el poder de Dios, por supuesto que Ludojin no sería cortés y lo golpearía directamente. La batalla duró un día y una noche, y finalmente terminó con Tyrael gravemente herido al cortarle sus dos alas de luz. Tyrael yacía en el suelo, aún manteniendo su apariencia mortal, frente a la punta de la espada de luto de Ludojin Suan, su rostro estaba tranquilo y le dijo a Ludojin, demonio Osiris, esta vez ganaste, pero te garantizo que la venganza del cielo alto vendrá pronto, y serás sellado en este mundo como mepisto diablo. Extraño, pensé que dirías. Nepaitian no te dejará ir o algo así, Ludojin mostró una sonrisa maliciosa. ¿Qué? ¿No planeas pedir ayuda a esa gente nepalem esta vez? El cielo de alto nivel también tiene la misión del cielo de alto nivel. Tyrael respondió con frialdad. Luchar con demonios es responsabilidad de los ángeles. Mátame, pero la próxima vez, no te dejaré ir. Ludojin guardó su espada, estiró sus garras demoníacas, agarró la cabeza de Tyrael, lo levantó y lo retorció en el aire, mirándolo fijamente, el rostro de Tyrael no tenía expresión y parecía que estaba matando su cuello. Sin embargo, en el segundo siguiente, los ojos de Tyrael se abrieron repentinamente. Porque en la otra mano de Ludojin, apareció un mástil extraño, este mástil tenía entre 70 y 80 centímetros de diámetro. Al igual que la piedra del alma oscura. Ludojin sostuvo el mástil en su mano y dijo en un tono juguetón. Es una pena, es posible que no tengas una oportunidad. Tú. Exclamó Tyrael. Esto, ¿qué es esto? Piedra del alma. Ludojin miró el cristal en su mano y dijo con una sonrisa burlancia, pero a diferencia de tu piedra del alma oscura, esta piedra del alma fue hecha por mí. La llamo, una piedra del alma brillante. Lo siento, esta es la verdadera trampa que puse. Después de eso, sin esperar a que Tyrael siguiera preguntando, Ludojin men insertó la punta del cristal en el pecho de Tyrael. ¿Qué? La expresión de Tyrael no pudo contenerse por más tiempo, y finalmente dejó escapar un grito, y con su grito, innumerables flujos de aire dorados de repente llenaron el cuerpo de Tyrael, y estos flujos de aire dorado surgieron salvajemente. Se apresuraron a entrar en la piedra de cristal insertada en su cofre. Con la penetración del flujo de aire, el cuerpo de ángel de Tyrael también se convirtió en luz y se disipó poco a poco. Después de un tiempo, se fue, dejando solo la piedra de cristal flotando en el aire. Si lo miras, encontrarás que hay una serpentina dorada en el cristal incolor original. Esta serpentina dorada corre constantemente alrededor de la piedra de cristal, pero no puede atravesar la piedra de cristal. Ludojin extendió la mano y agarró la piedra de cristal, la pesó en su mano y finalmente suspiró. Mepisto, Diablo y Baal, todos ustedes son como cerebros de cerdo. Todos saben cómo sellarlos con piedras de alma oscura. ¿No han pensado en ser como yo? ¿Los ángeles también están sellados? Mereces ser golpeado hasta la muerte tantas veces, sacudiendo la cabeza, Ludojin desplegó el gran ala demoníaca detrás de él y voló hacia el cielo. Después de encontrar una dirección aleatoria, se fue a gran velocidad. Después de irse durante mucho tiempo, los talentos de la iglesia oradrín llegaron temblando. La ubicación de la tumba de Lakis, pero después de llegar aquí, solo vieron la ilimitada llanura dorada cristalizada, en cuanto a su líder arcángel Tyrael, pero no había rastro, capítulo 512. Doble estándar con el alma del arcángel Tyrael, Ludojin regresó a la cueva Schueffen. Se sentó en el trono helado con satisfacción y arrojó suavemente la piedra de cristal que sellaba el alma de Tyrael en su mano, en serio, ni siquiera esperaba que fuera tan fácil. La caja de cana y de Ludojin es de hecho una falsificación para este mundo, pero no olvides que esto es algo creado por Ludojin, quien invirtió una gran cantidad de alma en el sistema. También se usó para extraer la divinidad. Se dice que esta cosa es una creación de alquimia definitiva. Esta vez, el objetivo de Ludojin es ir a Tyrael. Él tiene muy claro que una vez que el poder de la caja falsa de cana y aparezca en el mundo de Santuari, definitivamente atraerá la atención de muchas personas, y encontrarán esto. Incluso si él no utiliza la fórmula de síntesis de la caja de cana y genuina, todavía puede crear un poderoso objeto mágico. Ludojin estaba 80.190% seguro de que esta cosa caería en manos de la iglesia de los nuevos Horadrim, por lo que creó un demonio pulpo único y lo usó como mensajero para enviar la caja falsa de cana y sal, el destinatario es la iglesia nueva Horadrim. En la caja de cana y falsa, Ludojin dejó una baliza de espacio-tiempo, y Ludojin puede percibir esta baliza de espacio-tiempo en dirección general, por lo que no hay necesidad de preocuparse por perder cosas. Y debido a que la caja de cana y de Ludojin necesita almas como combustible para la alquimia, Ludojin juzgó que después de que la gente de la iglesia Horadrim descubriera la capacidad de esta cosa, es probable que sea sellada. No se atreven a usar esta cosa. Cuando la caja esté sellada, Tyrael definitivamente aparecerá, con su personalidad cautelosa, debería ser capaz de adivinar que hay algo mal con esta caja de origen desconocido, por lo que le prestará atención e incluso puede tenderle algún tipo de trampa. Dejarlo oír el demonio detrás de la caja apareció. Esto no es más que un proceso en el que tú me prejuzgas y yo prejuzgo, pero es posible que Tyrael nunca haya pensado que el verdadero propósito de Ludojin al dar ese giro es sólo crear una oportunidad para conocer a Tyrael. Este tipo de reunión, según la estimación de Ludojin, no tendría demasiadas personas con Tyrael, tal vez incluso Tyrael solo. Los hechos han demostrado que este es el caso. Los nepalemen en este mundo tienen un gran poder, pero como un arcángel del alto cielo, Tyrael aún no ha llegado al punto en el que toma un voto de nepalem como sus guardias dondequiera que vaya. La dignidad de un ángel no le permitiría hacerlo. Mientras conozcas a Tyrael, todo será fácil. Ludojin también supuso que los ángeles pueden ser difíciles de matar, por lo que creó especialmente un elemento con funciones similares a la piedra del alma oscura, es decir, suman o esta piedra de cristal. Tal vez las personas en este mundo han estado acostumbradas durante mucho tiempo al hecho de que los demonios y los reyes demonios están sellados. En su pensamiento, nunca imaginaron que un demonio aparecería un día y, a su vez, sellaría el alma de su arcángel. Levántate. Habiendo dicho eso, Ludojin dijo que Mepisto y su pandilla de Tyrael no carecen de razón, y no sé si realmente endurecieron su pensamiento en la larga batalla eterna. Los humanos pueden usar la piedra del mundo. Los fragmentos de la oscuridad. Soul Stone para sellar a sus Seven Demon Kings, no pueden los Seven Demon Kings obtener los fragmentos de World Stone para crear una Soul Stone que sella a los High Ángeles. Tal creación no debería ser demasiado difícil para el rey demonio, ¿verdad? Incluso si no dominan la alquimia, en cualquier caso, en el plan de Ludojin, el primer paso se ha completado perfectamente y se puede continuar con el siguiente paso. Sosteniendo la piedra de cristal, Ludojin la agitó vigorosamente y le dijo a la serpentina dorada en la piedra de cristal. Tirreya, no finjas estar muerto, sé que tu conciencia todavía está allí y puedes hablar. Situación, ¿no quieres decir algo? Diablo. La voz del alma de Tyrael salió de la piedra de cristal, sonando un poco furiosa, y dijo. ¿Qué conspiración estás aprisionando mi alma? ¿Conspiración? Tal vez, Ludojin también quería conversar con alguien y dijo. Lo que quiero hacer es realmente muy simple, solo tienes que pensar en qué tipo de reacción en cadena causará tu desaparición. ¿Mi desaparición? Reflexionó el alma de Tyrael por un momento, y luego dijo. ¿Quieres ir a la guerra con Haiyaven? Ludojin dijo sorprendida. ¿Eh? ¿Cómo pensaste en este paso? ¿Eres un demonio, qué más puedes hacer si no quieres pelear con ángeles? Preguntó Tyrael retóricamente. Ludojin negó con la cabeza y dijo. ¿Puedes pensar que encarcelé tu alma para reducir el poder de batalla de un arcángel del cielo de alto nivel, para que pueda llevar al ejército de demonios a nivelar el cielo de alto nivel, cierto? ¿Incorrecto? Ahora, estás pensando en la dirección equivocada. Levantando la mano, Ludojin usó el poder de la escarcha para condensar instantáneamente una plataforma alta de cristales de hielo y colocó la piedra de cristal en la platilla. ¿Qué tipo de papel especial juega en el santuario? Punto 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 Tyrael no habló. Después de venir a este mundo, la razón por la que no he hecho mucho es usar este tiempo para estudiar la historia de este mundo. Ludojin dao. Noté que la historia humana de santuari tiene muchos registros para su alto nivel. Paraíso. Si mal no recuerdo, tu arcángel de la justicia Tyrael, y tu hermano arcángel Impris, arcángel de la esperanza, Ariel Ariel de la esperanza, arcángel Interil del destino, y arcángel Martain, arcángel de la sabiduría Er, tus cinco arcángeles formaron un consejo de ángeles llamados Angus, que gobernaban todo el alto cielo y continuaban luchando contra los demonios. Así es, ¿qué tiene de malo? Preguntó Tyrael en voz alta. He visto un registro interesante en la historia humana. Ludojin sonrió maliciosamente a la piedra de cristal, independientemente de si Tyrael podía verla o no, y dijo. Los nepalem en el santuario después de aparecer, tú, como los demonios, tenía temores y preocupaciones sobre el poderoso poder de los nepalem, por lo que el consejo de Angus una vez lanzó una votación para discutir si genocidía a los nepalem, ¿verdad? Al escuchar a Ludojin mencionar esto, el alma nadadora de Tyrael se detuvo abruptamente. De repente se dio cuenta de lo que Ludojin estaba tratando de transmitir, en ese registro histórico, parece que la votación la inició Imperius, votó a favor, Oleil se opuso, Incelier fue neutral, Marta Jean le se rindió, y tanto la neutralidad como el abandono se consideraron inválidos, por lo que la situación en ese momento era una, a uno, si también eliges ser neutral o rendirte en ese momento, Imperius podría usar el poder del líder para forzar esta propuesta, ¿verdad? Así es, así que voté en contra en ese momento, dijo Tyrael en voz baja. Es precisamente por su voto que jugó un papel clave, por lo que puedo ver en los textos registrados en la historia humana que no sintieron mucho por Aurel, quien también votó en contra en ese momento. Estoy muy agradecido con usted Tyrael. Es precisamente por este asunto que tu popularidad entre los humanos en el santuario ha alcanzado su punto máximo. No soy solo yo, los humanos están igualmente agradecidos con Aurel. Se defendió rápidamente Tyrael. Pero Aurel rara vez aparece frente al mundo, ¿no es así? Dijo Lurin con una sonrisa. Lo mismo es cierto para ti, aunque ahora también eres un humano, pero sigues siendo un ángel en tus huesos. Por lo que es posible que no entiendas demasiado la mente de los seres humanos, mantendrán una actitud escéptica hacia las personas o las cosas que no han visto. Incluso si el voto negativo de Aurel en ese momento les ayudó, no les importaría, pero desapareciste. Arcángel frente a ellos, derramarán toda su gratitud sobre ti. Pensarán que en todo el cielo alto, solo a ti te importa la vida y la muerte de los seres humanos. En cuanto a los otros arcángeles, o son indiferentes a los seres humanos, o son hostiles a los seres humanos, no duda, eso es lo que piensan. Entonces, mi desaparición hará que la relación entre los Nepalem y los altos cielos se deteriore, ¿no es así? Dijo Tyrael de manera abatida. Sí, en mi opinión, eres el vínculo más importante entre los humanos y los ángeles. Ludojin asintió y dijo. La razón por la que me pisto diablo y los demás han fallado uno tras otro en este mundo no es porque no puedan vencer tus ángeles, sino porque no pueden vencer al ejército combinado de tus ángeles y humanos. Ludojin apretó la pata. Y lo que estoy haciendo ahora es romper tu vínculo. Tú. Tyrael estaba horrorizado por las palabras de Ludojin y quería regañarlo en voz alta, pero se detuvo porque sabía que lo que decía Ludojin era la verdad. Si la actitud de todo el alto cielo hacia los Nepalem es la misma que la de Tyrael, entonces Tyrael no tiene que preocuparse en absoluto por su desaparición, pero el problema está aquí, su hermano Imperius, los Nyef y Tianren son muy hostiles. El arcángel del destino y inceril es indiferente a los seres humanos, mientras que Marta Jenner ha caído no hace mucho, atacando a los seres humanos como un ángel de la muerte, y quiere purificar la mitad de la sangre demoníaca de Nepalem. Se puede decir que, ahora en todo el cielo alto, solo Auriel puede detener a Impris, pero si Impris hace lo suyo, entonces, como líder, realmente puede traer a todos los ángeles para ejecutar a los Nepalem. Además, ahora hay un nuevo rey demonio como Ludojin en Santuari. Si él lo provoca, la relación entre Nepalem y los ángeles no debería deteriorarse demasiado rápido, los Nepalems actuales son como una espada de doble filo. Su sangre única tanto de ángeles como de demonios está destinada a que sean utilizados por ángeles y demonios, sin importar de qué lado caigan, del otro lado. Todo es un daño enorme. Pensando en esto, Tyrael también estaba ansioso. Su alma estaba golpeando la piedra de cristal, tratando de escapar. Sin embargo, subestimó la jaula de piedra de cristal hecha por Ludojin. Su alma se sacudía un poco. Maldita sea, ¿por qué Mepisto trajo un demonio como tú a este mundo? Tyrael rugió enojado. ¿No puedes simplemente quedarte en tu mundo a mismo? ¿Por qué vienes aquí para dañar este mundo? Dicho eso, solo su consejo Angus puede ejecutar el genocidio en los Nepalems, pero ¿no podemos ganarnos a los Nepalems? Ludojin resopló. Tu doble rasero es demasiado serio, ¿verdad? De hecho, en opinión de Ludojin, ya sea un ángel o un demonio, no es un buen pájaro. No hace falta decir que el diablo no es un buen pájaro. El ángel lo es porque tiene el efecto especial de la luz sagrada, entonces confunden a los seres humanos. También está el dicho de que el ángel toca la trompeta para destruir el mundo, y también destruye el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Además, cuando dijo Ludojin que iba a destruir este mundo y destruir a la humanidad. Tirei sufre de paranoia, ¿verdad? Lo que está haciendo ahora no es más que hacer arreglos para una posible guerra con el cielo en el futuro, en cuanto a si realmente funcionará, depende, cuando regrese Lilith. Ludojin ignoró el grito de Tirei y se recostó en el trono para pensar. El hecho de que la piedra del alma oscura haya sido destruida va más allá de las expectativas de Ludojin. Mepisto y los siete reyes demonios en realidad escaparon. Si no se equivocaron, es posible que sus almas ya hayan estado en el horno del abismo. Renacido, pero este tipo Mepisto fingió quedar atrapado y encontrarse a sí mismo en el mundo del abismo, cuyo propósito vale la pena reflexionar, capítulo 513. Variedad del alma de Tirei fue encarcelada en la piedra de cristal por Ludojin. A menos que el poder del alma de Tirei pueda superar al de Ludojin, no podrá abrirse paso en poco tiempo. Encarcelar a Tirei equivale a dejarlo caer. Durante mucho tiempo, Tirei ya no podrá interferir con el mundo humano en santuario. Y lo que tiene que hacer Ludojin es esperar. La desaparición de Tirei tardará en fermentar, y la relación entre el sobrino y el ángel no se deteriorará de inmediato. Para lograr el ideal de Ludojin en ese estado, también necesita suficiente paciencia. Por supuesto, esperar no significa que Ludojin no haga nada. De hecho, después de considerar varios desarrollos de seguimiento después de la desaparición de Tirei, Ludojin piensa que necesita un ejército, un gran ejército de demonios, para usar tratar con un posible ataque de los altos cielos. Mientras no te escondas en el espacio del purgatorio del infierno de llamas, en el mundo del santuario, tarde o temprano se descubrirá el paradero de Ludojin. Después de todo, el cielo de alto nivel ha perdido un arcángel, y este arcángel no es tan degenerado como Masayuner, por lo que es seguro que después de descubrir que Ludojin no pereció con Tirei, el alto cielo definitivamente se vengará de Ludojin. En este caso, un poderoso ejército de demonios es esencial para Ludojin. Incluso está pensando en convocar a Julio Bainilla y a los demás a este mundo para que manejen el ejército por él. Con el estado actual de Ludojin como rey demonio, no se necesita mucho esfuerzo para formar un ejército de demonios. Gracias a los siete reyes demonio de Mepisto y Diablo, los lugares lejos del orden humano en todo el mundo del santuario están en todas partes. Lleno de demonios, monstruos, muertos vivientes, criaturas caídas y otras criaturas, estas criaturas generalmente no tienen un administrador unificado, sólo se mueven sin rumbo en el desierto, forman varias comunidades, comunidades y comunidades. Luchan entre sí, arrebatan territorio y convierten a los oponentes en comida. Aún así, esos monstruos con sangre demoníaca todavía tienen la herencia de clase grabada en sus huesos. Mientras Ludojin sea convocado como rey demonio, pronto se reunirán y se convertirán en parte del ejército demoníaco de Ludojin. Por supuesto, todavía es relativamente temprano para la guerra, y Ludojin no necesita demasiadas tropas. Si hay demasiados, será difícil apoyarlos a menos que se inicie una guerra contra los seres humanos en el santuario para saquear sus almas, pero esto no tiene nada que ver con el plan de Ludojin. No, una vez que el demonio ataque a los humanos, los acercará a los ángeles. La contradicción entre humanos y ángeles sólo puede manifestarse sin la invasión de demonios, por lo que lo que tiene que hacer Ludojin es tratar de mantener la situación pacífica actual en todo el santuario. Después de pensarlo por un tiempo, Ludojin decidió hacer todo lo posible para someter a los poderosos demonios y monstruos de todo el mundo. Al restringir a estos tipos, restringiría a más monstruos de bajo nivel y evitaría que invadieran el territorio humano por el bien. De momento. Por lo tanto, el primer paso de Ludojin fue reunir a los monstruos alrededor de la isla Shiansai donde estaba. Sí, Ludojin ha descubierto dónde está ahora. Esta es la parte más al norte del mundo de santuario, en una isla que se puede decir que está aislada del mundo. El nombre lugar se llama Shiansai. Shiansai es una isla enorme. Está ubicada en el Mar Helado. Está aislada por el mar por todos lados, y adyacente a ella se encuentran las dos masas de tierra de santuario, Sohren y la Tierra del Miedo. Drellin ya ha estado allí, y su el demonio pulpo el mensajero fue colocado en la Tierra del Miedo, y Thorgren era la ciudad natal de Delujín en la Tierra del Santuario. Debido a que está separada por un estrecho ancho, se puede decir que la isla Shiansai es inaccesible, pero esto no significa que no haya personas en la Tierra de esta isla. De hecho, cuando volaba sobre la isla Shiansai desde una gran altura antes, Ludojin descubrió que cerca de la costa sur, hay una ciudad donde se reúne la gente. Lo extraño es que el estilo arquitectónico de esta ciudad humana es muy oriental. Las personas que viven aquí también parecen orientales con cabello negro, y el nombre alta ciudad en realidad se llama Zouchen. Ludojin tenía curiosidad por observar la ciudad a través de los ojos invisibles del demonio, y descubrió que, aparte de su apariencia, las personas aquí no eran diferentes de las de otros lugares del santuario, y todos eran de la sangre de Nepalem. Las personas que no han despertado el poder del linaje no son diferentes de los civiles humanos ordinarios, pero si el linaje Nepalem se despierta, la gente aquí tiene una gran afinidad por los elementos. Aunque están aislados del mundo, en sus registros históricos, cada durante unos años, gente de fuera del santuario Sarui vendrá a seleccionar a esos niños dotados para volver a aceptar la herencia del mago. En otras palabras, este lugar es una importante fuente de estudiantes para la profesión de mago mundial en santuario, la ubicación de Ludojin está en las montañas más al norte de la isla Shiansai, y está bastante lejos de esta ciudad humana. Debido al clima frío en el norte, la gente de Zouchen no exploró las montañas. Significa que se puede decir que no tiene nada que ver con Ludojin por el momento, y el propio Ludojin no quiere romper este equilibrio por el momento. En lo profundo de las montañas, hay una gran cantidad de grupos de muñecos de nieve y demonios de hielo. Cuando se liberó el poder de Ludojin, estos monstruos con sangre de demonio débil comenzaron a acercarse a la ubicación de Ludojin. Ludojin no tardó mucho en llegar. Son miles de tropas bajo su mando. Estos muñecos de nieve altos y demonios de hielo tienen un poder enorme. Bajo la orden de Ludojin, trabajaron duro y comenzaron a construir el palacio del diablo para Ludojin. Ludojin también es un rey demonio con estatus ahora, y todavía necesita tener algo de pompa, la gente de Shiansai no sabía nada sobre la escena animada en lo profundo de las montañas, y continuaron con sus vidas, lo que podría considerarse como una cobertura del paradero de Ludojin. Un año pasó rápidamente. Durante este año, el palacio del rey demonio de Ludojin también se completó, y las tribus de muñecos de nieve y demonios de hielo dentro de un radio de casi 500 kilómetros estaban bajo su control. Sin embargo, estos monstruos fueron retenidos por Ludojin y permanecieron en las montañas. Solo aquellos humanos que entraron imprudentemente en las montañas cubiertas de nieve serían expulsados y asesinados por ellos, por lo que incluso la gente de Shiansai se sintió un poco sorprendida. Los días parecen ser más estables que antes. En el transcurso de este año, las consecuencias de la desaparición de Tirael se han extendido gradualmente. La Iglesia de los Nuevos Oradrim fue fundada originalmente por Tirael. Después de perder a Tirael como líder, la Iglesia de los Nuevos Oradrim estaba sin líderes. Comenzaron a discutir internamente sobre lo que la Iglesia debería hacer a continuación. Incesantemente, algunas personas no creen que Arcángel Tirael está realmente muerto, por lo que sugieren buscar el paradero de Tirael, mientras que otros sugieren expandir el poder de la Iglesia para evitar el regreso de los siete demonios, y algunas personas piensan que, debe comunicarse con el cielo de alto nivel lo antes posible. En resumen, las opiniones internas son caóticas. Es una lástima que los guerreros de él y de Nepal en con un poder poderoso en la Iglesia Oradrim no sean la administración. Hay que decir que esto es un error de Tirael. Estos guerreros generalmente sólo son responsables del combate. Rara vez interfieren en los asuntos internos, lo cual lleva al hecho de que, en caso de caos interno, no pueden hablar en absoluto y nadie quiere escuchar sus opiniones. Los principales líderes de la Iglesia no tomaron en cuenta los sentimientos de estos guerreros, por lo que con el paso del tiempo, estos guerreros gradualmente se desanimaron un poco y preferían luchar contra el diablo hasta la muerte que involucrarse en este tipo de lucha de poder. Pero, en la historia humana de Santuari, nunca ha faltado tal lucha de poder. Esta es la naturaleza de los seres humanos, y ni siquiera Tirael puede entenderlo. En este momento, el cielo de alto nivel envió mensajeros para preguntar sobre el paradero de Tirael. Después de todo, Tirael no regresó al cielo de alto nivel para un informe de rutina, y su alma no renació en el arco de cristal. Perdió noticias de él por mucho tiempo. En esta consulta, la gente de la Iglesia Oradrim sólo podía decir la verdad y contaron sus conjeturas al mensajero del cielo alto, diciendo que Tirael pudo haber perecido con el rey demonio Osiris. Cuando esta noticia fue pasada al alto cielo y fue conocida por Impris, el arcángel se puso furioso. Aunque ha habido disputas en el pasado, Tirael es el hermano de Impris después de todo. En la larga y eterna batalla, Tirael siempre ha luchado al lado de Imperius. Tal amistad no puede ser borrada por disputas. Se desconoce el paradero de su hermano, pero estos mortales sólo han informado la noticia hasta ahora. Esto ya no puede describirse como una oportunidad perdida, sin embargo, Impris tampoco pensó en eso. Siempre estaba vigilante y protegido contra estos nepalems. Quería destruir estos santuarios desde el principio, por lo que el cielo de alto nivel también cambió de no hay una oficina de enlace establecida en los mortales. En el pasado, Tirael pudo transmitir algunas noticias. Ahora que Tirael se ha ido, es imposible que la gente de la iglesia oradrín se comunique con el cielo alto. A pesar de sus prejuicios, Imperius no pudo evitar volver su ira hacia los humanos. Ordenó a la iglesia oradrín que averiguara el paradero de Tirael a toda costa. Ben, entonces no culpes a Jaya Ben por ser grosero con ellos. Una orden tan fuerte hizo que la iglesia oradrín, que se había adaptado al carácter gentil de Tirael, se sintiera muy incómoda, pero debido a que se trataba del líder, sólo podían hacer todo lo posible para hacerlo. Pero la dureza de los ángeles despertó el disgusto de los guerreros nepalem. Cuando Diablo regresó de la piedra del alma oscura y reunió el poder de los siete reyes demonio para liderar el ejército de demonios hacia el alto cielo, el alto cielo fue fundamentalmente incapaz de resistir. Fue Tirael quien trajo a estos guerreros nepalem para ayudar a Jaya Ben a derrotar a Diablo. Cuando Impris fue golpeado hasta la muerte por Diablo, y ahora todavía usa una actitud tan fuerte para ordenar a los guerreros nepalem, por supuesto que estarán infelices en sus corazones. Entonces, la grieta se creó en este momento, y se hará más y más grande, capítulo 514. Mensaje de Mepisto El plan y el diseño de Lugojin han comenzado a dar frutos, pero esto es sólo el comienzo, y la brecha entre humanos y ángeles tardará más en expandirse. Como la mano negra detrás de escena, Lugojin no tiene prisa en absoluto. Incluso se ha preparado para usar de 5 a 10 años para completar su plan paso a paso. De todos modos, como demonio, tiene mucho tiempo y vida para espere. Por supuesto, no es que realmente tome tanto tiempo, Lugojin y otros pasos para avanzar en el progreso se están implementando paso a paso. Cuando acababa de ser llamado a este mundo antes, Rollin dejó al sumo sacerdote de Zacarún con un ojo de demonio.Aunque estos creyentes de Zacarún pertenecían a Mepisto, esto no impidió que Lugojin los usara. Después de contactar al sumo sacerdote de la religión Zacarún, Lugojin les dio una orden, es decir, dejarlos acechar en varias ciudades, mezclarse con la gente común, esperando una oportunidad para provocar la relación entre humanos y ángeles, para promover la actitud de cielo de alto nivel, especialmente impris hacia los seres humanos, etc., ya sea que usen la opinión pública o creen conflicto, en una palabra, hacen todo lo posible para empeorar la relación entre los humanos y los ángeles. No solo es necesario avivar a los humanos contra los ángeles, sino también a los ángeles contra los humanos.Si es posible, intente atacar algunas estaciones celestiales de alto nivel en el santuario como un ser humano. Además, Lugojin también entregó una gran cantidad de oro a los creyentes de Zacarún. Este oro es, naturalmente, el oro demoníaco que llevaba Lugojin. El oro demoníaco originalmente tenía la maldición de la mala suerte, pero Lugojin usó el sistema para atacarlo. Modificaciones. La maldición de la perdición del oro del diablo se usó originalmente para obtener almas humanas, pero Lugojin aún no necesita estas almas. Si las personas que tocan el oro terminan muriendo de mala suerte, atraerá la atención después de mucho tiempo, y las personas en la iglesia pues el oro fue recolectado, por lo que Lugojin cambió su atributo de perdición. Demonio dorado, versión 2, 0 Corrupción. El oro con poder oscuro amplificará las emociones negativas en las personas que han estado en contacto y retenidas durante mucho tiempo. Oculto. Poder oscuro en oro, indetectable por cualquier magia. Estas emociones negativas, que incluyen la codicia, la ira, los celos, etc., cuando Lugojin le entregó el oro al sumo sacerdote de Zacarún, le dijo que hiciera circular el oro a través de canales razonables y que lo hiciera tanto como fuera posible. Circula normalmente. Moneda en los diversos asentamientos humanos en santuario. Lugojin tiene muy claro que la sangre demoníaca contenida en la sangre de los nepalem se estimulará continuamente después de entrar en contacto con este oro. Con el tiempo, los nepalem se volverán gradualmente egoístas, irritables, beligerantes y tiránicos, el lado bueno de ellos. Será encubierto y el lado malo será revelado. De esta manera, Imperius, quien al principio no tenía buenos sentimientos por los nepalem, se disgustará cada vez más con la existencia de los seres humanos. Tal vez no pase mucho tiempo antes de que saque a relucir la vieja historia y relance la propuesta. Para destruir el santuario y el sumo sacerdote de Zacarún, que ya estaba corrompido y depravado en su corazón, no puso resistencia a la orden de Lugojin, pero la llevó a cabo con éxtasis. Todo está bajo el control de Lugojin. Si ve esta serie de arreglos desde una perspectiva humana, definitivamente se estremecerá, pero de hecho, la intención original de Lugojin no es apuntar a nepalem. El objetivo real es el cielo de alto nivel. En cuanto a la raza nepalem, Lugojin en realidad no sabe nada mejor que decir, sin mencionar a los cuatro jinetes del apocalipsis con los que entró en contacto por primera vez, pero decir que todavía tiene un hijo adoptivo, Silas, que también es nepalem. Sabía muy bien que estos nepalems en realidad no eran enemigos de los demonios. Dejando a un lado los prejuicios de la línea de sangre de los demonios, podría decirse que era más fácil para los demonios aceptarlos que para los ángeles. Los ángeles son los peores enemigos de los demonios. No importa a qué mundo vaya Lugojin, está más protegido contra estos ángeles. Ahora sólo está usando a los nepalems de este mundo para lograr sus objetivos, el tiempo pasó lentamente, y el caos en el santuario se reveló día a día, este día. Lugojin estaba sentada sola en el palacio del rey demonio, leyendo un libro. El libro de Cane. El libro negro de la Niinsan, el libro de Zakarun, el libro de Skashimi, el libro de la tribu maje, el libro del sabio, el libro de Oradrim, estos libros son refugios en leyendas y libros históricos que circulan en la tierra, Lugojin los copió en libros y los leyó constantemente. Todos sus planos y diseños provienen de la lectura de estos libros históricos, lo que le permitió tener una comprensión profunda de las diversas razas en este mundo. Contradicción entre. Justo cuando Lugojin miraba con dereite, las luces del palacio del diablo se atenuaron de repente. Las sombras treparon por el salón, cubriendo la luz de las luces, y una profunda oscuridad comenzó a llenar el salón del rey demonio. Frente a esta extraña situación, Lugojin miró con frialdad, olió un olor familiar de la oscuridad que lo impregnaba, por lo que no pudo evitar resoplar con frialdad y dijo. Me pisto que estás tratando de hacer fingiendo ser un fantasma frente a mí. Oye, oye, oye. Se oyó una risa ronca, una sombra emergió lentamente del suelo y luego se transformó lentamente en una enorme imagen demoníaca. Este enorme demonio tiene dos pares de cuernos de demonio exagerados en la cabeza, especialmente el par que está hacia afuera. Flota en el aire, con un par de brazos que parecen huesos, y las garras de demonio se ven extremadamente feroces. Las alas de demonio también parecían alas de hueso, y algunas cadenas oscuras estaban envueltas alrededor de sus brazos y alas de hueso, haciendo un ruido metálico. Lo más escandaloso es que no tenía la parte inferior del cuerpo. La parte inferior del cuerpo que colgaba fue reemplazada por una oscuridad similar a la niebla. Desde su autómen, podía ver las vértebras detrás de él colgando hacia abajo, conectando con el hueso como un látigo. Cola del diablo la imagen general no es diferente de un esqueleto. Osiris, nos encontramos de nuevo. Después de que apareció Mepisto, una sonrisa apareció en su rostro y su voz ronca sonó muy enloquecedora. Lugin cerró el libro y resopló con frialdad. ¿Por qué, finalmente te vas a esconder? Pensé que ibas a seguir viendo el programa. Por supuesto que no, somos aliados. Mepisto flotó en el trono de Lugin y se balanceó, diciendo. Además, tus acciones están más allá de mis expectativas, más poderosas de lo que esperaba. Por supuesto que quiero venir a conocerte. ¿Eh, aliado? Lugin bajó del trono, se paró frente a Mepisto, lo miró directamente y dijo. Ya que eres un aliado, ¿por qué me mientes? La piedra del alma oscura está rota, tú y tú. Mi hermano ya escapó de la trampa, ¿por qué me dijiste cuando me buscabas que todavía estabas atrapado? Sobre esto, me disculpo. Mepisto se frotó el pecho y se inclinó levemente hacia Lugin, e hizo otro ruido con las cadenas oscuras sobre él. Se enderezó antes de continuar. Pero Osiris, perdóname. Hablando francamente, ¿tu venida a este mundo tiene algo que ver con si salimos del apuro? Eso es verdad. Lugin asintió. La razón por la que estoy aquí no es más que Lilith, la vida y la muerte de tus siete reyes demonio no tienen nada que ver conmigo, y desde el principio, lo que te dije es sólo una actitud escéptica, así que no importa si me engañas o no, jeje, eres tan sencillo. Mepisto se rió junto con él. Lugin miró a Mepisto por un momento y dijo. Si lo leí bien, Mepisto, eres sólo un rayo de encarnación de proyección, ¿verdad? Entonces, el asunto de tu renacimiento en el horno del abismo del infierno ardiente, ¿es verdad? Así es. Mepisto asintió y dijo. El horno del abismo es una poderosa creación mágica, con el mismo efecto que la puerta del abismo, puede atar el alma del diablo en él, una vez que el diablo muere, el alma volverá al horno del abismo primero, no el mundo del abismo, después de que la piedra del alma oscura fue destruida, mi hermano y yo volvimos al horno del abismo, pero la cohesión del alma y el renacimiento es un proceso lento, aún no nos hemos recuperado por completo, y sigo durmiendo. Entonces estás aquí ahora, ¿qué quieres decirme? Preguntó Lugin. El sumo sacerdote de Zacarún mencionó tu plan cuando me ofreció sacrificios. No sabe mucho acerca de tu idea, pero puede ver que estás apuntando al cielo alto, y ha sido muy efectivo, nosotros es un aliado, y naturalmente es imposible no hacer nada. Estoy aquí para decirte que mis hermanos y yo hemos reunido un increíble ejército de demonios para ti en el infierno de las llamas, cuando lo necesites, puedes abrir el portal e invócalos en cualquier momento, y ellos obedecerán completamente tus órdenes. Oh, eso no está mal. Lugin asintió y dijo. ¿Qué más? Si es solo el ejército, no vale la pena tu viaje especial. Hay dos cosas más. Mepisto también extendió la mano y acarició el cuerno de su demonio, y dijo. Lo primero es. Si planeas derrotar por completo al cielo alto, entonces hay una cosa de la que debes tener cuidado. Después la verdadera derrota del lado del cielo, puede conducir a la aparición del guardián Tagao. ¿Tagao? Lugin frunció el ceño con sospecha. Parece haber escuchado este nombre en alguna parte, debería ser el libro de Rasma. Mepisto recordó. Las escrituras religiosas de los negromantes. Lugin asintió, sí, lo recordaba. Tagao, el guardián del santuario, se describe en el libro de Rasma como un dragón gigante, un dragón gigante formado por la reunión de estrellas. Mepisto dijo. Ella está con el santuario. Apareció cuando se creó la tierra, e incluso Ineris y Lilith, quienes crearon santuario y en ese momento, no sabían de su existencia, y nosotros no lo sabíamos al principio. Fue sólo después de la aparición del negromante que descubrimos a esta guardiana. Rara vez aparece frente a ella. El mundo. Ella nunca está interesada en la guerra entre ángeles y demonios. Ella sólo se dedica a cuidar el equilibrio del santuario. Este equilibrio es probable que se rompa cuando captures el cielo alto. En ese momento, es muy probable que ella intervendrán. ¿Tagao es muy poderoso? Preguntó Lugin. Mepisto asintió y dijo con cautela. Es muy poderoso, porque después de mi investigación, descubrí que es muy probable que no sea un dragón real, sino un titán de alma estelar. ¿Eh? ¿Qué? Estarsul titán. Después de escuchar las palabras de Mepisto, Lugin no pudo evitar sorprenderse, capítulo 515 del rey demonio hecho a medida. ¿Fragmentos futuros? Dos en uno, para ser honesto, Lugin se sorprendió mucho cuando escuchó a Mepisto mencionar la palabra Estarsul titán. Porque el primer personaje que apareció en su mente fue Sargeras. Si este Tagao, al que Mepisto llama Estarsul titán, es realmente un titán al mismo nivel que Sargeras, entonces será realmente problemático. Pero luego Lugin reaccionó y preguntó con sospecha. ¿Mepisto, también conoces al Estarsul titán? Sí, aquí es donde Lugin lo encuentra extraño. Después de todo, el nombre Estarsul titán debería ser llamado por el mundo de Azeroth, y otros mundos no deberían llamarse a esta manera. ¿Se va Mepisto? ¿Ha estado en el mundo de Azeroth? Por supuesto. Mepisto sonrió extrañamente y se inclinó levemente hacia Lugin. Joven rey demonio Osiris, el que está frente a ti ahora es uno de los demonios más antiguos en el mundo del abismo. Mi experiencia, es más amplia de lo que piensas. Lugin asintió. Esto es cierto. Cuando todavía estaba en el mundo del abismo, Bainia le dijo una vez a Lugin que Mepisto debería ser el primer gran demonio en aparecer después de Lucifer y los otros siete demonios del pecado original. En otras palabras, su historia de existencia es sólo superado por Lucifer ve el Cebu viellos. De hecho, es posible que no entiendas que la palabra Starsul titán fue originalmente nombrada por demonios. Mepisto continuó. Debido a su naturaleza, los demonios están más dispuestos a explorar el mundo que los ángeles. Teletransportación aleatoria, en algunos mundos desconocidos, en los demonios son a menudo los primeros en llegar, y los ángeles son los que persiguen a los demonios. Dio a luz a una poderosa conciencia planetaria. Cuando estas conciencias planetarias se despiertan, a menudo se convierten en seres gigantes y tiránicos, por lo que se les llama Starsul titans. Estos titanes del alma estelar parecen haber sido creados por el creador, excepto los ángeles y los demonios. El tercer hijo de la creación, son los titanes reales, tienen incluso más poder que los ángeles y los demonios, por lo que los demonios ordinarios rara vez los provocan, afortunadamente, la cantidad de titanes de alma estelar es aún más rara de lo esperado. En el universo Anjie conectado a la puerta del abismo, hay pocos rastros de titanes de alma estelar, pero los gigantes viven en la superficie. Hay muchos mundos, y aunque estos gigantes también se llaman titanes, su poder no es nada comparado con los titanes reales. Santuario dará a luz a un titán de alma estelar, que no esperábamos en absoluto. Dijo Mepisto con un suspiro. Obviamente, este es sólo un mundo hecho por el hombre, y la historia de la existencia también es muy corta, pero hay es un star sul titán, esto es inesperado. Entonces, al principio, no pensamos en este aspecto, pero después de nuestra observación, descubrimos que este tipo realmente existe como star sul titán. ¿Te gusta? Entonces, ¿no estás seguro? Preguntó Lugojin. Sí, Tagao, se está escondiendo en un espacio entre el santuario y el purgatorio. Este espacio parece haber sido creado artificialmente por ella. A menos que ella quiera, nadie puede llegar allí, entonces, a lo largo de los años, rara vez ha aparecido en el mundo. Y ella se ha estado escondiendo muy bien. Mepisto dijo con algo de odio. Este tipo dice ser el guardián del santuario, cuando Inarius y Lilith crearon él en el mundo del santuario, el santuario estaba escondido del cielo de alto nivel. Y el infierno de las llamas después de que Lilith y Inarius se enfrentaron y fueron exiliadas, santuario quedó casi expuesto al cielo y al infierno, pero Tagao realmente tomó medidas en este momento, envolvió su cuerpo alrededor del mundo de santuario y continuó escondiéndose. Tanto es así que cuando descubrimos la existencia de santuari, el mundo había existido durante mucho tiempo, bueno, se mencionó en el libro de Rasma que Tageo es un dragón largo formado por estrellas conectadas. El star sul titán también se encarnará en esta forma, preguntó Ludojin pensativamente. ¿No crees que los star sul titans tienen forma humana? Mepisto le preguntó a Ludojin con humor, y luego dijo. El significado de titán se refiere al tamaño incomparablemente grande, y el star sul titán puede ser cualquier día. Al escuchar esto, Ludojin de repente pensó en ello, pensando en Urgas y Asa en el mundo de Yasan. Estos dos dioses dragones son dragones que son lo suficientemente grandes como para enredar a todo el planeta, entonces también son titanes de alma estelar. Después de todo, todos tienen el poder de crear el mundo, que es muy similar al star sul titán. Si es así, entonces el mundo de Yasan es realmente especial. Yasan y Ergas son como dos titanes de alma estelar nacidos en el mismo planeta al mismo tiempo. Pertenecen a los gemelos del titán de alma estelar, Panteón está extasiado. Y, es una pena que Ludojin solo esté adivinando ahora. Ergas se ha convertido en el señor del vacío, y el mundo de Yasan ha sido completamente tragado por el poder del vacío. Ya es imposible estudiar todo en ese mundo. Mirando la apariencia de Ludojin sí, Mepisto pensó que estaba preocupado de que el poder del star sul titán lo obstaculizara, por lo que dijo. Pero no tienes que preocuparte demasiado por su existencia, Tago. Aunque el tipo Ona puede ser un titán del alma estelar, no parece despertarse por completo. ¿Oh? ¿Por qué dices eso? Preguntó Ludojin. El titán del alma estelar verdaderamente despierto dará a luz a un cuerpo real en el mundo material. Mepisto dijo. En el libro de Rasma, las descripciones de Tagao por parte de los negromantes, en mi opinión, son ella. No hay señal de despertar completo, de lo contrario, no sería descrita con las palabras dragón compuesto de estrellas, todavía debería estar en ideología, después de todo, su tiempo de sueño es demasiado corto, es un titán de alma estelar con deficiencias congénitas, sospecho que esa es la verdadera razón por la que no puede aparecer frente al mundo. No es que no quiera, es que no puede. Bueno, de hecho, parece que ella también está evitando deliberadamente a los ángeles y demonios. Ludojin asintió con la cabeza. También puedes ver algunas pistas de sus intentos desesperados por ocultar el santuario. Así que no tienes que preocuparte demasiado por ella, este tipo es un palo mágico. Mepisto se burló. Ella está llena de retórica sobre cuidar el equilibrio, incluidos esos negromantes que creen en ella, que creen en cuidar el equilibrio. Pero en mi opinión, esta enseñanza no es sólo una retórica de la propia existencia de Tagao, sino también una manifestación de su conciencia culpable, porque tanto los ángeles como los demonios tienen la idea de destruir el santuario, y el santuario es ella, una vez destruida, significa que Tagao ya no puede sobrevivir, entendido, ella sigue promoviendo el concepto de equilibrio, sólo para mantener la eterna batalla entre ángeles y demonios. Ludojin asintió. Si lucha durante decenas de miles de años, podrá escapar del santuario. Este planeta ha crecido por completo, y luego se despierta, y luego no le tendrá miedo a nadie. Eso es. Mepisto también asintió con la cabeza. Para lograr su objetivo, este tipo hará lo que sea necesario. Usó al hijo de Inaris y Lilith, Linarion. Esa es la primera generación, o el primer nepalem en santuario jie jie jie, este pobre niño, tenía una relación terrible con sus padres porque su madre Lilith masacró a los ángeles y demonios renegados sólo para obligar a Inarius a rendirse. La idea de dominar a la raza humana le permite usar el poder de los nepalem como un arma para su propio beneficio. Cuando Linarion estaba perdido, Tagao lo encontró, el profesor le dio el conocimiento de la muerte, convirtió a Linarion en el primer nigromante de este mundo y lo hechizó para que los nepalem fueran independientes. Puedes hacerlo viviendo tu vida sin depender de ángeles o demonios, simplemente creyendo en el camino del equilibrio. Linarion le creyó y ya no se reconoció como hijo de Inarius y Lilith, incluso cambió su nombre y se llamó Razma, pero es ridículo que, por el poder de practicar la muerte, Razma y sus seguidores todos se volvieron pálido, y los negromantes se volvieron muy diferentes de los otros nepalems. No podían vivir entre la gente común, porque los otros nepalems siempre los miraban con desconfianza. Ellos. Su forma de equilibrio sólo se extiende en un área pequeña. Luoyin se hizo cargo de la conversación y dijo. Desafortunadamente, debido a la existencia de demonios, aunque la gente de Nepalem odia a estos negromantes, todavía aceptan negromantes para luchar contra los demonios, no es así. Eso es cierto, así que Osiris, esto también es un gran avance. Mepisto sonrió extrañamente. Si es posible, realmente quiero ver a los negromantes y sus negromantes es un creyente de Tajeo, y una vez que esta herencia decaiga, la existencia de Tajeo será aún más desconocida. Entiendo. Luoyin asintió, y el intercambio con Mepisto le hizo darse cuenta de que, aunque necesita estar alerta a la existencia de Tajeo, no necesita imaginarla demasiado. Ella es la única en el mundo material. El portavoz es sólo la familia negromante. Tal vez ella interrumpa la situación, pero se estima que no causará demasiados problemas. Así es, en comparación con Tagao, creo que de lo que realmente debes preocuparte es de Lilith, dijo Mepisto con una mirada cautelosa. Esto es lo segundo que quiero decir, de en el largo río del tiempo, he visto algunos fragmentos fragmentados del futuro, y en estos fragmentos, Lilith ha regresado. Lento, lento. Luoyin agitó la mano y dijo. Entre las muchas leyendas de este mundo, no se dice que Lilith es la hija de tu Mepisto. Eres padre, ¿todavía tienes miedo de tu hija? Como resultado, el feo monstruo de Mepisto mostró una mirada de ojos blancos y dijo. Maldita sea, Osiris, ¿cómo puedes creer en estas leyendas de seres humanos? ¿Quién te dijo que Lilith es mi hija? Yo no lo hice. Con tal una gran habilidad, puede ser el padre de Lilith. En otras palabras, aparte del creador, nadie se atreve a ser el mayor de Lilith. Después de terminar de hablar, Mepisto también explicó. Al principio, solo traje a Lilith a este mundo, y lo que traje fue solo un clon de ella. Ella vino a este mundo y lo pidió, porque necesita un sitio de prueba, probar qué. Preguntó Luoyin con el ceño fruncido. ¿Quién sabe? Mepisto extendió las manos y dijo. Ella siempre es misteriosa, ¿cómo puedo saber lo que quiere? Originalmente, después de que ella e Inarius se casaron y dieron a luz a Nepalem, yo y mi hermano siempre pensamos que su experimento era para crear una raza mixta de ángeles y demonios. Después de todo, ella es un demonio femenino y tiene la necesidad de engendrar descendencia. Aunque esta necesidad es un poco diferente, no es demasiado extraña, pero más tarde descubrimos que incluso si Nepalem, no que ella realmente quería. ¿Cómo se dice? Al escuchar esto, el corazón de Luoyin se movió de repente, y rápidamente continuó preguntando. Después de la creación de Nepalem, Lilith realmente se preocupó por ellos al principio, e incluso para proteger a sus hijos, no dudó en destruir a todos los ángeles y demonios que se escondían en el santuario en ese momento. Es precisamente por esto, ella se volverá contra Inarius, la disputa entre los dos fue sólo una pelea desde el principio, pero no pasó mucho tiempo para que se convirtiera en una pelea. Debido a que él tenía el control de la piedra del mundo, Inarius exilió a Lilith. Atención, sí, Vanised. En lugar de derrotar, porque Inarius en realidad no puede vencer a Lilith, su poder está más allá de la imaginación de todos, incluso si es sólo un clon, pero también hay un dicho que dice que la razón por la que Inarius y Lilith están realmente en contra de sus objetivos es porque Lilith amenaza el gobierno de Inarius, porque Lilith en realidad quiere usar el poder de Nepalem, e Inarius piensa que ella es el refugio. El verdadero rey de la tierra. Mepisto concluyó. No importa cuál sea la razón, se puede decir que el Nepalem no es lo que Lilith realmente quiere. El verdadero propósito de su venida a este mundo es probablemente más que eso. Esta misteriosa mujer esconde un secreto que incluso nosotros no puedo ver a través, al escuchar esto, Luoyin nunca habló, pero ya había emitido un juicio en su corazón. Lo que busca Lilith puede no ser Nepalem, que es un híbrido de ángeles y demonios, sino que está buscando el poder del caos. La simple mezcla de luz y oscuridad no es el poder del caos. Esto es algo de lo que Luoyin puede estar absolutamente seguro, pero hizo un juicio basado en su propia experiencia y muchas cogniciones. Para Lilith, que sólo puede explorar paso a paso. Desde cero en lo que respecta a la seda, ella no debe saberlo. Entonces, el Nepalem podría ser sólo un intento de ella, lo que también puede explicar por qué Lilith amaba más a los Nepalem al principio, porque tenía expectativas para los Nepalem, pero tal vez fue más tarde cuando se enteró de los Nepalem. Para cumplir con sus expectativas, gradualmente se volverá sólo con ganas de usar el poder de Nepalem, que es una especie de transformación psicológica de propio hijo a persona herramienta. En otras palabras, el experimento de Lilith en este mundo fracasó. Hasta donde sabe Luoyin, Lilith tiene clones en muchos mundos, y estos clones están haciendo lo mismo, al menos en el mundo de sangre oscura, la Lilith que conoció a Luoyin es la misma, pero en el mundo de sangre oscura, ella el experimento se hizo con los cadáveres de ángeles y demonios, aquí se puede considerar como experimentos genéticos, y no eligió tener hijos con un ángel, por lo que los Nephilim, nefaitianos, en el mundo de sangre oscura sólo consideraban a Lilith como una madre nominal. Luoyin tenía una comprensión clara en su corazón y adivinó aproximadamente el verdadero propósito de Lilith. Lo que necesitaba era una fuerza poderosa, que fue suficiente para que ella lidiara con la amenaza de la erosión del vacío. Entonces, ¿qué quiere hacer ella para luchar contra la erosión del vacío? No puede ser para salvar el mundo, ¿verdad? Así que Luoyin tiene otra suposición audaz. Lilith, es posible que quiera ir a las profundidades del vacío para encontrar algo, conectándose con los reyes demonios del pecado original que también están en el mundo del abismo, Lucifer, Belzebub y Belial, a todos parece que sólo les quedan unos pocos clones dispersos, y el cuerpo real ya ha desaparecido, así que su cuerpo también ha ido a la profundidad desde el vacío como había adivinado Luoyin. Oh, por la falta de poder para luchar contra el vacío, ya ha caído en él. Entonces, Lilith tiene que aprender sus lecciones y encontrar una manera de luchar contra el vacío. El pensamiento de Luoyin estaba un poco desordenado, por lo que rápidamente eliminó estos pensamientos inexplicables, sin importar si su suposición era correcta o no, estos pensamientos interferían demasiado con él. Mirando hacia atrás, Luoyin le preguntó a Mepisto. ¿Puedes ver los fragmentos futuros del largo río del tiempo? Puedo ver algo, pero no puedo ver la conexión causal antes y después. De lo contrario, ¿cómo podríamos mi hermano y yo sufrir una pérdida tan grande en este mundo? Admitió Mepisto sin rodeos. Es lo mismo esta vez. Vi el regreso de Lilith de un clip futuro. ¿Me pediste que tuviera cuidado con ella porque atacaría ángeles y demonios cuando regresara? Preguntó Luoyin con el ceño fruncido. Eso es absolutamente, ella eliminó a todos los demonios en todo el santuario. Dijo Mepisto con certeza. Así que es difícil garantizar que después de su regreso esta vez, ella también tomará medidas contra demonios como nosotros. Ya sabes, esta mujer don no tengo ningún concepto de raza. Después de todo esto, debería irme también. El joven rey demonio Osiris, mi hermano y yo recuperaremos nuestras fuerzas pronto, y luego lucharemos codo a codo contigo para destruir completamente el cielo alto y matar este lugar. Todos los ángeles. En la eterna batalla de este mundo finalmente terminará en tus manos, y te garantizo que tu valentía será cantada en todo el mundo del abismo. Mientras hablaba, la figura de Mepisto se hundió lentamente y finalmente desapareció por completo en el pasillo. Luoyin lo vio irse todo el tiempo. Después de que la figura de Mepisto desapareció por completo, Luoyin agarró la garra del demonio con su mano derecha. Bajo la poderosa fuerza, el aire hizo una gran explosión en su palma. Toda la complexión de Luoyin colapsó por completo. Maldito viejo diablo, al final todavía no dijo la verdad. Luoyin resopló fríamente en su corazón. Mepisto, el bastardo, dijo nueve puntos de verdad y un punto de falsedad. Luoyin estaba seguro de que lo que dijo antes sobre el regreso de Tageo y Lilith era cierto, pero ocultó una cosa. Ese es el poder después del regreso de Lilith. Mepisto le tiene miedo a Lilith, de lo contrario, no dejará que Luoyin tenga cuidado con Lilith. Es decir, no solo ve el regreso de Lilith en clips futuros, sino que también puede ver el poderoso poder de Lilith. Hace una suposición audaz, Mepisto incluso vio la imagen de sí mismo muriendo a manos de Lilith. Como un demonio que ha estado en contacto con el poder del vacío varias veces, Luoyin no cree que Lilith regrese sana y salva después de haber sido exiliada al vacío, su avatar, como el Ergas original, puede haber sido erosionado por el poder del vacío. Quizás es por esto que Lilith se vuelve imparable, y Mepisto pudo haber visto la figura de Luoyin en los clips futuros. Así es como realmente se presentó e invitó a Luoyin a venir a este santuario. La verdadera razón del mundo. O quería que Luoyin Lai resolviera este desastre que podría involucrar a los Siete Reyes Demonio, o quería que Luoyin Lai fuera un escudo. Debes saber que los Siete Reyes Demonio ahora están escondidos en el infierno de las llamas, y solo hay un rey demonio como Luoyin en la Tierra protegida. Después de que Lilith regrese, definitivamente descargará su ira por haber estado exiliada durante muchos años. Ya sea es un ángel o un demonio, ella es el objetivo de la ventilación. Y Luoyin, el único rey demonio en la Tierra, es el mejor escudo del infierno en llamas. ¿Quieres engañarme? No es tan fácil. Se burló Luoyin. Es posible que Mepisto no sepa que está en otro mundo, pero ha visto otros avatares de Lilith. Él y Lilith tienen una especie de conexión incomprensible de Tindifesto. Si el avatar de Lilith y su avatar comparten la memoria y el pensamiento como Mepisto, entonces Lilith, que ha regresado, comprenderá inmediatamente después de ver a Luoyin. Por supuesto, la apariencia actual de Luoyin ya ha cambiado, pero no importa, el huevo del mar rojo que trajo es la ficha más grande. Vamos, ahora deseo que Lilith volviera temprano, justo a tiempo para el banquete más grande entre ángeles, demonios y humanos. La oscuridad ilimitada llenó todo el palacio del rey demonio, y el poder de Luoyin exudaba imprudentemente. En este mundo sin luz, sólo quedaba su par de niños demonios rojos brillantes, brillando con una luz fuerte en la oscuridad, capítulo 516 del rey demonio hecho a medida. La primera guerra contra los ángeles dirigida por Roy, dos en uno, para los humanos en el santuario, la mayor parte del tiempo, están del lado del alto cielo. La razón es simple, a menudo son perseguidos y acosados por demonios. Los demonios con una naturaleza destructiva y destructiva son los enemigos naturales de todos los seres vivos. Cuando los seres humanos no pueden resistir a los demonios poderosos, caerán naturalmente al lado de los ángeles. Sin embargo, a lo largo de los años, ha habido muchos sabios en santuario. Cuando continúan estudiando y explorando la relación entre ángeles y demonios, descubren que los ángeles no son buenas personas. La existencia del mundo de santuario es un error. Ya sea un demonio o un ángel, todos quieren destruir deliberadamente este lugar, pero comparado con el demonio tiránico, el ángel es un poco más gentil. En este caso, los seres humanos están naturalmente más dispuestos a aceptar las enseñanzas de los ángeles y tomar la luz sagrada como su creencia. Durante miles de años, la creencia en la luz sagrada ha sido la corriente principal del mundo de santuario. Aunque existen creencias ancestrales como las de los bárbaros, las creencias elementales de los magos e incluso las creencias de equilibrio de los negromantes, estas creencias no pueden considerarse como la corriente principal. Hubo un periodo en la historia humana cuando el fanatismo de la creencia en la luz sagrada hizo que estos humanos rechazaran tanto otras creencias que hubo una guerra de creencias a gran escala, los humanos se mataron entre sí y la pérdida de población fue incluso peor que siendo invadido por demonios. Algunos. Por supuesto, después de cada invasión demoníaca, estos humanos pronto se unirán para resistir a los demonios. Jaiaven ha estado observando en silencio a los humanos en el santuario, y siempre ha estado preocupado por su capricho. Varios arcángeles del consejo Angus tienen personalidades diferentes, por lo que, naturalmente, observan a los humanos desde un ángulo. También diferente. Arcángel como Tirael, lo que ve es la grandeza del coraje humano y el sacrificio propio, mientras que lo que ve Impris es el egoísmo humano y la crueldad hacia su prójimo, ya que para Masahiner es tan indiferente como mirar hormigas, la diferencia en el ángulo de observación determina naturalmente las diferentes actitudes de los arcángeles hacia los seres humanos. De hecho, el paraíso de alto nivel no ha estado en un buen estado. Después de que Marta Yener cayera en un ángel de la muerte, fue asesinado por un grupo de Nepalem liderado por Tirael. Imperius pensó que Marta Yener fue asesinada. Después de la muerte, él el alma será purificada y reformada, y luego volverá de nuevo. Como resultado, la cúpula de cristal nunca ha podido condensar el alma de Masahiner. Imperius está muy preocupado por esto, y una vez pensó que era el bastardo de diablo quien sería Masahiner. El alma de Er fue arrebatada. No hay noticias de Marta Yener, Tirael tiene un accidente nuevamente, un nuevo demon lore ha aparecido en Santuari, Tirael desapareció después de pelear entre ellos y no ha regresado hasta ahora, lo que equivale a el cielo de alto nivel perdió dos arcángeles enseguida. Como líder del consejo Angus, Imperius sintió una amenaza urgente y sin precedentes. Por supuesto, también sabía que después de la muerte de Marta él, las almas de Diablo y los otros siete reyes demonios regresaron al infierno de las llamas. En unos pocos años, o incluso décadas, los siete reyes demonios regresarán después de recuperar su fuerza. Los tres arcángeles restantes ya están completamente desequilibrados cuando se trata de los siete reyes demonios. Si se agrega el nuevo rey demonio, una vez que vuelva la guerra, el cielo de alto nivel realmente puede ser destruido. Bajo tales circunstancias, el ansioso Imperius ciertamente espera encontrar a Tirael lo antes posible, en cuanto a esos Nepalem, en la nueva reunión, espero que el arcángel Auriel también mencione este asunto. Como el único ángel femenino en el cielo alto, Auriel también tiene una buena impresión de los humanos en el santuario, por lo que espera que Imperius pueda cambiar su actitud, dejarlo ir. Su prejuicio contra los seres humanos, y difundir la doctrina de la luz a mayor escala en el mundo, con la esperanza de que pueda utilizar mejor el poder de los Nepalem en la guerra futura con los demonios del infierno. ¿Imperius no sabe esto? Claro que lo sabe. Cuando Diablo ingresó al cielo de alto nivel, también vio cuán poderosos eran los Nepalem que comenzaron a recuperar su fuerza, pero el problema era que estaba bastante enredado con estos poderosos Nepalem. En cuanto a por qué el enredo está involucrado, se trata de un misterio de santuario. Hace unos tres mil años, cuando el cielo y el infierno acababan de descubrir el mundo de santuario, Lilith ya había sido descubierta por el cielo y el infierno. Inarius fue desterrado al vacío. Y tanto el cielo como el infierno estaban desarrollando imprudentemente la religión en el mundo de santuario, con la esperanza de desarrollar poder a través de la palanca de santuario para abrumarse mutuamente. En ese momento, los humanos en santuario eran débiles e indefensos. Eran peones con los que los ángeles y demonios podían jugar. Incluso Tirael, el arcángel de la justicia, tenía la misma actitud hacia los humanos en santuario que Impris. El cielo creó la iglesia de la luz sagrada en santuario e infierno también crearon el triteísmo en santuario. El cielo y el infierno difundieron sus creencias mientras tomaban prestadas estas dos iglesias para pelear guerras de poder en santuario. Todo el mundo sabe que la llamada guerra de poder es muy cruel con el poder, porque al final todos los seres humanos mueren, y los ángeles y demonios no se dañan en absoluto, pero en tales circunstancias, Lilith, que no estaba dispuesta a fallar después de haber sido exiliada al vacío, se convirtió en una saboteadora. No sabía cómo escapar del vacío, probablemente porque cuando fue exiliada por primera vez, sólo fue exiliada al vacío. En los márgenes del mundo material ella regresa de vez en cuando. Lilith encontró a un nepalem llamado Uldisian, quien originalmente era sólo un campesino pobre, pero fue incriminado y perseguido por la iglesia de la luz sagrada y la iglesia de la trinidad, que estaban predicando en santuario en ese momento, y tuvieron que ser obligados a hacerlo. Y parientes lejos de casa, Lilith encontró a Uldisian. Sabía que Uldisian tenía un poderoso linaje nepalem, así que después de acercarse constantemente a Uldisian, lo ayudó a liberar el poderoso linaje. Poder, Lilith esperaba que Uldisian pudiera usar este poder para expulsar a Inarius y a todos los demás. Ángeles y demonios. Uldisian odiaba mucho a los ángeles y demonios, así que lo hizo, e incluso se convirtió en el nepalem más fuerte de la historia, ni siquiera en el primer hijo de Inarius y el primer hijo de Lilith, Linarion. Con esta poderosa fuerza, estableció otro grupo religioso, Aidilum. Con el objetivo de exponer la iglesia a luz santa y el triteísmo a los seres humanos en el santuario. Aunque fue muy eficaz al principio, la trinidad fue destruida, pero en el proceso, Lilith finalmente perdió el control de Uldisian y de la situación. Uldisian descubrió que Lilith lo estaba usando y finalmente la debilitó, lo que provocó que Inarius la exiliara nuevamente. Esta vez, Lilith parece ser desterrada más al vacío, originalmente, Uldisian planeó continuar expulsando a Inarius, pero durante la guerra, descubrió la existencia de la piedra del mundo, trató de ajustar la frecuencia de la piedra del mundo con su propio poder y liberó el poder del nepalem humano. Pero este movimiento finalmente llamó la atención del cielo supremo, y un ejército de ángeles invadió el santuario. Por supuesto, el infierno ardiente no perdería esta oportunidad, por lo que la guerra finalmente se convirtió en un enfrentamiento a tres bandas entre el cielo, el infierno y los nepalem. Al final de la guerra, Uldisian se dio cuenta de que cuanto más poderoso usara, más rápido se aceleraría su pérdida de humanidad, pero por el futuro de la humanidad, decidió sacrificarse resueltamente, desatando todo el poder de nepalem y destruyendo el ángeles de tierra a todos los demonios del santuario. El poderoso Uldisian, con todo el poder que desata tan poderoso como un dios, ilumina todo el mundo de santuario, al mismo tiempo, Uldisian también temía que otros nepalem perdieran su humanidad como él después de la explosión del poder, por lo que reintrodujo el poder en su cuerpo y, finalmente, fue eliminado por este poder, y este poder también lo hará. La frecuencia de la piedra del mundo se reajustó como antes, y el poder de la línea de sangre nepalem desapareció nuevamente. Tirael en la guerra en ese momento vio la dedicación y el sacrificio de Uldisian, y suspiró ante la bondad y la grandeza de Uldisian. Después de la guerra, el consejo de Amgris negoció con Mepisto para decidir el destino del mundo de los mortales, y sobre la cuestión de perdonar a los mortales en el consejo, Tirael emitiría el voto crucial en contra, permitiendo que Santuar y The World sobreviva. Después de que se aseguraron los derechos de supervivencia de los mortales, el consejo de Amgris y los señores del infierno ardiente llegaron a un acuerdo de alto el fuego, y ambos acordaron que el poder del infierno ardiente y el alto cielo no interferirían con el mundo mortal, y los seres humanos podrían decidir su propio destino, como este acuerdo en uno de los términos, Inarius fue entregado a los demonios, que lo torturaron por la eternidad. El sacrificio de Uldisian ha ganado un espacio vital para la humanidad. Se puede decir que el mundo lo llama sabio. Sin embargo, el poder liberado por Uldisian cuando finalmente expulsó a los ángeles y demonios también hizo que tanto los ángeles como los demonios se sintieran muy incómodos. Horrible, para evitar que cosas similares vuelvan a suceder, el cielo y el infierno han llegado a un acuerdo tácito, es decir, sellar todos los recuerdos de los mortales sobre esta guerra, por lo que originalmente se llamó la guerra del pecado original. La guerra se perdió por completo. En los registros históricos de la humanidad, entre los mortales, sólo hay una persona que aún recuerda esta guerra, recuerda a Uldisian, ese es el que dejó su ciudad natal con Uldisian, su hermano Mendeen, pero Mendeen no estaba en la atención de ángeles y demonios en ese momento. Tiempo. Imperius luchó con esto. Como uno de los participantes en la guerra del pecado original, también estaba sorprendido por el poder de Uldisian. El potencial de la raza Nepalem estaba más allá de su imaginación. Así que, por un lado, Imperius también espera usar el poder de Nepalem para defenderse de los demonios del infierno, por otro lado, está muy preocupado por el surgimiento de personas como Uldisian nuevamente. No luches contra los demonios para entonces, y los mortales vuelven la cabeza y vuelven a los ángeles. Sería demasiado vergonzoso ser expulsado de santuario nuevamente. Después de pensarlo, Impris también rechazó la propuesta de Auriel, él cree que la guerra con el demonio es responsabilidad del ángel, incluso si está desequilibrada con el poder del infierno, ni siquiera tienes el coraje de luchar. Auriel solo podía suspirar por la decisión de Impret, también sabía el significado potencial de las palabras de Impret, ahora que la situación no está clara, ¿cómo podría Imperius ser tan cobarde para buscar ayuda de los mortales? ¿A dónde va el orgullo de un ángel? Por lo tanto, Auriel solo podía aceptar la decisión de Impris. Es solo que no sabían que esta decisión arruinó por completo la posibilidad de que Hayordereaben finalmente ganara a los Nepalem, el distanciamiento entre el paraíso de alto nivel y el mundo mortal del santuario los hace muy lentos para responder a diversas informaciones en el mundo mortal.Justo cuando los ángeles siguen viviendo una vida larga y aburrida como siempre, la situación en el mundo del santuario no es cada vez más intenso. Debido a la decisión del Udjin de esconderse tras bambalinas, los mortales en el santuario no han sufrido de demonios por mucho tiempo. La piedra del mundo fue destruida, y más y más seres humanos comenzaron a despertar gradualmente el poder de los Nepalem en su sangre. Sin embargo, debido a la adquisición repentina de un poder poderoso, sus mentes y pensamientos no pudieron seguir el ritmo, lo que resultó en más mundos mortales. Muchos locos con poderes extraordinarios usan su poder para obtener dinero por cualquier medio, intimidando o incluso matando a personas más débiles que ellos, haciendo que el entorno de seguridad de toda la sociedad humana sea muy malo. Se puede decir que este es un período muy especial para los seres humanos, Udjin vuelve a sellar el poder de los Nepalem, y se estima que tal situación ocurrirá, pero los humanos no tienen memoria de la guerra del pecado original, en este caso, nadie puede dar la alarma, y la gente piensa que este es el mejor momento para santuario. Todos tienen la esperanza de despertar su línea de sangre y volverse más fuertes. Después de que la piedra del mundo fue destruida, los grilletes que aprisionaban a los seres humanos desaparecieron, por lo que, naturalmente, comenzó a surgir la idea de los grupos, y muchas personas comenzaron a creer que los humanos los seres deben controlar su propio destino. Hay que decir que la llegada de Udjin fue elegida en un muy buen momento punto después de perder la amenaza de los demonios, y los seguidores de Zakarun envió acechando entre la multitud para seguir hechizando, los seres humanos están muy interesados en el disgusto del santo. Light Church comenzó a aumentar bruscamente, y el oro demoníaco que circulaba en el mundo humano también amplificaba constantemente las ambiciones de los seres humanos. Con el paso del tiempo, ocurrió un terrible incidente, una catedral de la Iglesia de la Santa Luz fue incendiada, con el argumento de que el sacerdote de la Iglesia escondía esclavas. Como lugar para difundir la fe, se puede decir que las iglesias son enormes en el mundo de santuari, por lo que, por supuesto, es imposible que todas las iglesias tengan ángeles a cargo. Siempre son los seres humanos los que administran las iglesias, y como seres humanos, es también es muy dañino que los sacerdotes se presenten en privado, es normal, pero es malo que este tipo de cosas sucedan en un período así. De esta manera, es un mal plato. Ahora que la idea de los grupos está en auge, este tipo de cosas se pueden difundir fácilmente y luego magnificarse infinitamente. Por un tiempo, los seres humanos se emocionan y más. También aparecen ataques contra iglesias y debido a la contradicción entre teocracia y realeza, los países también han comenzado a tolerar tales ataques. En sólo medio año, un número asombroso de iglesias han sido incendiadas en varios países de la tierra del santuario. Una gran cantidad de personal de la iglesia ha sido convertido en prisioneros y exiliados, y la voz de expulsar a la Iglesia de la Luz Sagrada ha sido ruidoso. Después de que el cielo de alto nivel se enteró, las cosas estaban completamente fuera de control, y el cielo de alto nivel ya no podía decir quién estaba detrás de escena. Imperius sabía que si estos eventos no podían detenerse rápidamente, los altos cielos perderían por completo la fe de los mortales, pero Imperius, que estaba avergonzado y envejecido, tomó una decisión equivocada al respecto. El envió ángeles para sofocar estas rebeliones. Los ángeles ordinarios siempre se han disgustado con los Nepalens que ya tienen sangre demoníaca, por lo que las tropas de ángeles reprimidos naturalmente causaron grandes bajas en santuario, lo que intensificó el conflicto. La gente nepalense da cuenta de que incluso si la sombra del diablo ha desaparecido, la existencia de los ángeles sigue siendo una gran montaña que presiona sobre sus cabezas. Si los seres humanos quieren ganar un espacio de vida independiente, entonces, ya sean demonios o ángeles, deben ser expulsado objeto. Como resultado, la gente de Nepalem comenzó a resistir el cielo de alto nivel. Ahora tienen poderes poderosos, también pueden suprimir el ejército de ángeles a su vez. Comenzaron a obtener placer decapitando a estos ángeles que solían simbolizar la luz, el irritado Imperius no detuvo el consejo de Aurel en absoluto. De todos modos, no había ningún demonio que lo molestara. Simplemente lideró el ejército e invadió directamente el mundo de santuario, de esta manera, Luoyín llegó al quinto lugar en este mundo año, comienza la guerra entre humanos y ángeles. La historia de este mundo, debido a la aparición de Luoyín, se ha movido por completo a un punto de inflexión desconocido, en cuanto al propio Luoyín, está acumulando en silencio el poder del diablo. Ahora se ha convertido por completo en el portavoz del infierno en llamas. Durante el período en que los siete demonios no han regresado, es el líder supremo de todo el infierno en llamas. El ejército de millones de demonios está listo para partir, solo esperando la orden de Luoyín, destruirán por completo todo el cielo de alto nivel bajo el liderazgo de Luoyín, matarán a todos los ángeles y terminarán por completo con la eternidad de este mundo. Por supuesto, esta es solo la idea de los demonios, pero no saben lo que Luoyín realmente piensa en su corazón. Con tantas tropas, Luoyín no solo está protegiendo contra el cielo de alto nivel, sino que en realidad está protegiendo. Contra Lilith, aunque la advertencia de Mepisto es mixta, Luoyín cree que el regreso de Lilith debería ser cierto. A través de su interpretación histórica de este mundo, Luoyín estimó que Lilith en este mundo tiene miedo de ser atrapada. Exiliada al vacío durante miles de años. Después de tanto tiempo, el fantasma sabe en qué se ha convertido Lilith. Tal vez Lilith se convierta en un señor del vacío en el momento de su regreso, por lo que será un gran juego. La escena del dragón del caos Orgas siendo corrompido por el vacío todavía está vívida en su mente. En el momento en que Orgas escapó del problema, todo el mundo de Yasan fue destruido. Se puede decir que Luoyín tiene una memoria profunda. En ese momento, Luoyín todavía no hay forma de lidiar con el poder del vacío, pero esta vez es diferente. Se convirtió en el poder caótico dominado por Demon Queen, que se ha demostrado en Devil My Cree World. Esa vez, Luoyín usó el poder del caos y el poder del vacío para luchar, repararlo y cerrarlo.La puerta del vacío, si Lilith está realmente corrompida por el vacío, entonces Luoyín también tiene la confianza para tocar a Lilith. Es hora de enfrentarse cara a cara con estas criaturas del vacío, mientras observaba la guerra entre los humanos y el cielo con ojos fríos, Luoyín todavía estaba estudiando una cosa, y esa era la piedra del mundo. Aunque la piedra del mundo fue destruida en la última guerra, recientemente ha habido una retórica especial entre los sabios del mundo santuario. Creen que la piedra del mundo que fue destruida cuando Diablo despertó y atacó los altos cielos la última vez probablemente era sólo un fragmento de la piedra del mundo. De lo contrario, si la piedra del mundo realmente fue destruida, el santuario también debería desmoronarse. Después de todo, el mundo de santuario fue creado con la piedra del mundo como piedra angular. Ahora que santuario sigue intacto, significa que el cuerpo de la piedra del mundo todavía está bien. Los sabios creen que el cuerpo de la piedra del mundo debería ser extremadamente grande y está escondido en el núcleo del planeta bajo los pies. Por este argumento, Luoyín cree que es creíble, porque es imposible imaginar que una piedra del mundo con un diámetro de sólo uno o dos metros pueda usarse como piedra angular para crear un mundo del tamaño de un planeta, por lo que Luoyín también cree que debería ser hay un cuerpo de piedra mundial aún más grande. Además, en la guerra eterna, la guerra entre ángeles y demonios también compite en gran medida entre sí por la piedra del mundo. Si esta cosa es realmente tan frágil, me temo que ha sido destruida en decenas de miles de años. ¿De la guerra, dónde está? ¿Posiblemente guardado durante tanto tiempo? La razón por la que está tan interesado en Worldstone es porque Luoyín siente que esta cosa es probablemente un legado del creador. Sí, Luoyín sintió que debería ser el verdadero legado del creador, no la leyenda de los ojos del llamado dios de la creación Anu. Por lo que Luoyín sabe en la actualidad, entre los elementos relacionados con el legado del creador, uno es la tableta de piedra de la Biblia del diablo dejada en el mundo del abismo, el otro es el verdadero libro del cielo y el otro es el huevo del mar rojo de Lilith. Sospechoso, el legado del creador contiene algún tipo de poder mágico, que es el rastro y la huella que dejó el creador cuando creó miles de mundos. Luoyín no sabe para qué son estas cosas, pero como ha entrado en contacto con ellas, naturalmente las recolectará inconscientemente. Ha recolectado varias piezas de la tabla de piedra de la Biblia del diablo, y todas están colocadas en su espacio portátil. El huevo del mar rojo también en sus manos. En cuanto al libro de la verdad, tal vez cuando entres al alto cielo, podrás verlo, el resto del mundo de piedra, si realmente es la última palabra del creador, bueno, es realmente difícil hacerse con esto, a menos que todo el mundo desantuar y explote, mientras pensaba en ello, Luoyín esperó. Finalmente, después de que la relación de confianza entre los seres humanos y el cielo colapsara rápidamente a medida que la guerra se intensificaba, Luoyín supo que su primera oportunidad de liderar un ejército de demonios para luchar contra el cielo finalmente estaba aquí. Proviene, capítulo 517. Tirael liberado el viento frío y helado silbó y la ventisca rugió en las profundidades de las montañas cubiertas de nieve en Shiansai. Los densos copos de nieve y el aire frío bloquearon la transmisión de la luz, lo que permitió que las profundidades de las montañas cubiertas de nieve mantuvieran la visibilidad polar durante muchos años. Menos 70-80 grados bajo cero. El clima ha convertido este lugar en un área restringida para los mortales. Solo los monstruos de hielo y nieve que viven aquí pueden moverse libremente aquí. En la cima de la montaña más alta en las profundidades de las montañas cubiertas de nieve, un agujero oscuro era tan abrupto contra el telón de fondo de la nieve blanca que incluso una ventisca no podía cubrir el agujero, porque una niebla gris siempre lo envolvía. Si alguien puede entrar en la cueva a través de la niebla, y luego profundizar en la cueva durante aproximadamente un kilómetro, descubrirá que hay una cueva adentro. En la cueva se construye una sala negra de casi 10,000 metros cuadrados, y varios gótico, se destacan esculturas de estilo, aquí, las estrellas rodean un enorme trono hecho de cristales de hielo negro. Sin embargo, en este momento, no hay nadie en el trono de hielo negro, yendo más allá de la sala principal y entrando en la parte más profunda de la cueva, hay varios pasajes que se extienden, y el pasaje en el medio está conectado a una habitación secreta no tan ancha. En medio de la habitación secreta, una enorme garra de demonio, también formada de hielo negro, se elevó del suelo y se agarró hacia el cielo. Sobre la garra del demonio, un cristal del tamaño de un puño flotó y giró lentamente. Dentro del cristal, se puede ver una serpentina dorada corriendo de izquierda a derecha. Cada vez que choca con la pared de cristal, inmediatamente girará hacia el otro lado. Esto se llama la piedra del alma brillante, la piedra de cristal que aprisionó el alma del arcángel Tirael, como un alma aprisionada en el cristal, Tirael ya perdió el sentido del tiempo, y no sabe cuánto tiempo lleva en el cristal, solo que desde que el rey demonio Osiris lo puso aquí y lo ignoró, ha golpeado el cristal. Muro más de 150 millones de veces seguidas. No se atrevía a dejar que su alma se durmiera en el cristal, por lo que solo podía usar este método para calcular a regañadientes cuánto tiempo había estado encarcelado. Sin embargo, a medida que la cuenta seguía aumentando, la ansiedad de Tirael se hizo más y más fuerte. No sabía cómo era el mundo exterior, si el rey demonio Osiris hizo un movimiento contra el santuario, o cuál era la situación actual de los altos cielos, si el consejo Angus todavía aguantaba, cuanto más tiempo pasaba, más. En el corazón de Tirael la ansiedad se vuelve más fuerte. Incluso durante un cierto período de tiempo, Tirael realmente entendió el estado de ánimo de Mepisto Diablo y sus siete reyes demoníacos aprisionados en la piedra del alma oscura. Este tiempo, esta soledad, esta impotencia es suficiente para hacer que cualquier criatura sienta en el corazón. Levantar. Tirael ha jurado que cuando salga del apuro, le quitará la vergüenza de su encarcelamiento a Osiris. Que sienta la ira del arcángel. Simplemente golpeó y golpeó así. De repente, Tirael descubrió que un lado de la pared de cristal parecía ser más débil. No sabía si era su propia ilusión, pero con esperanza en su corazón, inmediatamente se animó. Una y otra vez. De nuevo, seguí golpeando el punto que acabo de sentir. Él mismo no sabe si este tipo de colisión realmente puede sacarlo de un problema, pero aparte de esto, no puede hacer nada más. Aunque la piedra de cristal puede hacer que suene la voz del alma, este es el demonio. Rey Osiris en el salón, nadie le prestará atención, escuchará su voz y no habrá guerreros en algunas novelas de caballeros para liberar su alma. Justo así, Tirael descubrió que los obstáculos para él desde la pared de cristal eran cada vez más pequeños. Después de que ni siquiera recordaba cuántas veces golpeó, de repente, Tirael descubrió que sus ojos brillaban y que el original no había cambiado. La imagen de la pared de cristal fue reemplazada por una nueva imagen. Fuera, fuera. Tirael miró la estrecha de habitación secreta a su alrededor con incredulidad, y luego condensó su cuerpo de nuevo en éxtasis. El arcángel era originalmente una criatura compuesta de luz sagrada. No tenían carne ni sangre en absoluto. Era cuestión de manos transformar el cuerpo del alma. Después de un destello de luz, la cara de Tirael era exactamente igual a la de Uldisian. Otra vez. Uldisian, el nepalén más poderoso de la historia, dejó una profunda impresión en Tirael. El arcángel originalmente no tenía rostro, y la armadura que solía usar era sólo una masa pura. Era sólo la luz sagrada, pero después de que Tirael cayó al santuario y se convirtió en mortal. Su rostro condensado inconscientemente eligió exactamente el mismo rostro que Uldisian. El arcángel Tirael, que tenía el rostro de Uldisian, salió de la piedra del alma brillante y cayó al suelo. El impacto constante en el cristal ha debilitado mucho el poder de su alma, por lo que después de convertirse en un cuerpo carnal, se acompaña de un dolor de cabeza extremadamente fuerte y mareos. Tirael no se atrevió a quedarse aquí por mucho tiempo cuando descubrió que su poder se había reducido considerablemente, por temor a que el rey demonio Osiris encontrara su escape y apareciera de repente. Forzando la incomodidad y la doble imagen frente a él, Tirael salió a trompicones de la habitación secreta, pero sólo medio minuto después, se volvió del pasillo. Inclinando la cabeza, Tirael miró la piedra del alma brillante con una mirada complicada. Este cristal volvió a su forma original después de que salió del problema. Parecía un cristal ordinario, y continuó flotando en la garra del demonio. Después de sufrir una pérdida a manos de Osiris, Tirael también ha pensado mucho durante este tiempo. Ahora es un arcángel que heredó el nombre de la sabiduría de Marta Ginle. Cuando comprende un poco sobre qué tipo de demonio es el enemigo. Más tarde, él también se dio cuenta de que subestimaba al enemigo. Ahora que se ha calmado nuevamente, se da cuenta de que algo anda mal y su escape del problema fue un poco inesperado. Han sido diseñados por el rey demonio Osiris, y él te liberaría. Entonces, ¿por qué se soltó? Es imposible tener la confianza suficiente en tu propia fuerza para agregar deliberadamente un oponente de nivel arcángel, ¿verdad? Esto es una conspiración. Tirael entendió, miró la piedra del alma brillante y dijo. El propósito de Osiris es un cielo de alto nivel, pero el cielo de alto nivel está en el espacio del purgatorio, es un demonio alienígena, no hay que tiene las coordenadas espaciales del cielo de alto nivel, por lo que, naturalmente, es imposible abrir directamente el canal espacial e invadir el cielo de alto nivel como diablo, me dejó salir porque sabía que debía volver a el cielo de alto nivel. Quería rastrearme, encontrar la ubicación del cielo alto, Tirael miró la piedra del alma brillante frente a él con una mirada complicada, estiró la mano, quería agarrar la piedra del alma, pero luego la soltó y repitió esto varias veces. Murmuró para sí mismo. Esta piedra del alma tiene la función de un faro, si la quito, inevitablemente revelará las coordenadas del cielo alto, pero si no la quito, esta piedra del alma se convertirá en todos los ángeles. Una pesadilla. Junto con la guerra, los guerreros ángeles que mueren serán encarcelados por la piedra del alma y nunca podrán regresar, Tirael cerró los ojos, levantó la cabeza hacia la parte superior de la habitación secreta y se sintió extremadamente enredado en su corazón, pero después de un rato, Tirael abrió los ojos, estiró su mano derecha y agarró la piedra del alma en su mano. Después de una lucha ideológica, los ojos de Tirael estaban llenos de determinación en este momento, sostuvo la piedra del alma en su mano derecha, como explicando y como para consolarse a sí mismo. Incluso si no tomó la piedra del alma, Osiris todavía hay otras formas de encontrar el camino al cielo alto, solo retrasar su plan, pero tomó la piedra del alma y nuestros guerreros regresarán a la guerra. Tan pronto como se dio la vuelta, Tirael caminó resueltamente hacia el pasaje y se llevó la piedra del alma con él. Efectivamente, cuando Tirael llegó al palacio del rey demonio, descubrió que no había nadie aquí, y que el rey demonio Osiris había desaparecido hacía mucho tiempo, como si hubiera creado las condiciones para que escapara. Tirael tenía golpes de suerte y suspiros en su corazón. Afortunadamente, escapó sin importar qué, y suspiró que sabía que esta era la conspiración de Osiris, pero tenía que seguir la rutina de Osiris. Tal artefacto de piedra del alma, no debería ser fácil hacer uno. Osiris no tendrá un segundo. Lo traeré de regreso al cielo alto y lo colocaré en la parte más profunda del cielo. Mientras caminaba afuera, pensó para sí mismo, a menos que rompas la intercepción de nuestros cuatro arcángeles, ni siquiera pienses en recuperar esta piedra del alma, Osiris. Al salir del palacio del diablo, Tirael caminó hacia las montañas nevadas, el cruel entorno natural no tuvo mucho impacto en él, pero no se atrevió a mostrar su actitud angelical y borar, por temor a molestar a los monstruos en las montañas nevadas. Sólo podía viajar largas distancias y salir de las montañas nevadas con sus propias piernas. Aproximadamente medio mes después, Tirael finalmente salió de la montaña nevada, cuando vio las ciudades construidas en la pared de la montaña debajo del acantilado, se dio cuenta de dónde estaba. Este es Shiansai, al ver el encanto oriental único de los edificios de la ciudad, Tirael se sintió mucho más relajado. Planeaba ir a estas ciudades humanas para averiguar cuánto tiempo había pasado y, de paso, preguntar cómo. El santuario es ahora cómo te va. Sin embargo, cuando llegó a la ciudad, descubrió que no sólo había gente Shiansai oriental original en la ciudad, sino también muchas personas Kaltim de aspecto occidental. Tirael estaba muy sorprendido por esto, sabía que Shiansai estaba casi aislado del mundo, y el mar helado no era tan fácil de cruzar, entonces, ¿de dónde venía esta gente de Kaltim? Y junto con su observación, descubrió que estos Kaltims parecían ser refugiados. Todos parecían hambrientos, sus ojos estaban hundidos y sus ropas estaban hechas jirones. Han sido rescatados, pero los refugiados todavía roban a los lugareños de vez en cuando en la ciudad. Esta situación ha atraído muchas quejas de los lugareños de Shiansai. Tirael ha escuchado los susurros de la gente de Shiansai en sus oídos, y está planeando unirse y expulsar a estos refugiados para que vivan fuera de la ciudad. Sólo un poco de simpatía ya se ha agotado por estos refugiados que siguen llegando, ¿qué pasó? Tirael parecía confundido. Afortunadamente, vio una cara familiar en el grupo de refugiados en este momento. Era un hombre deprimido. ¿Dónde estaba Tirael antes? Lo había visto. Se acercó al hombre, extendió la mano, lo agarró del cuello y le dijo. ¿Eres residente de Westmore City? ¿Por qué estás aquí? Sin embargo, lo que Tirael no esperaba es que después de reconocer a Tirael, el hombre rompió la mano de Tirael presa del pánico y cayó al suelo, frotándose las piernas desesperadamente y retrocediendo. Gritó histéricamente. ¡Ángel! ¡Aquí viene el ángel! El elángel golpea a Alata. Alarmado por los gritos del hombre, hubo una conmoción en la multitud que lo rodeaba. La posición de Tirelli se vació instantáneamente. Los refugiados que escaparon se escondieron detrás de varios edificios, revelando que un ojo miró cuidadosamente a Tirael. Después de descubrir que Tirael parecía estar solo, los refugiados tuvieron un poco de coraje. Sostuvieron las armas que pudieron encontrar y se reunieron lentamente. En sus ojos, había una especie de odio brillando en sus ojos. Dime, ¿qué pasó? Tirael también vio que algo andaba mal con los refugiados, pero aún así trató de preguntar, con la esperanza de que alguien le dijera. El resultado fue el mismo hombre de Huesmar hace un momento, que tembló y le gritó a Tirael. Son ustedes, ángeles. En ese entonces, el ejército de atracadores de almas de Marta el destruyó a Huesmar y a nosotros. Nuestro hogar. Ahora que la ciudad acaba de ser reconstruida, estás aquí de nuevo. No eres diferente a esos demonios, y todos quieren destruirnos. Salir. Maldito ángel, sal de Shiansai. Tú no eres bienvenido aquí. Una gran cantidad de piedras, huevos podridos, vegetales podridos, cuchillos de cocina y barras de hierro volaron en desorden y se estrellaron contra el cuerpo de Tirael. El digno arcángel solo pudo evitar estas humillaciones por vergüenza en este momento. En este momento, Tirael puede asustar a estos mortales siempre que muestre su espada o despliegue sus alas de luz, pero Tirael sabe que no puede hacer esto. De las palabras de estos refugiados, escuchó Out, el ejército del cielo puede haber invadido el mundo de Santuari nuevamente. En otras palabras, su malestar se ha hecho realidad, y el plan del rey demonio Osiris ha tenido éxito, entonces, ignoró a estos mortales que gritaban y lo mataban, extendió sus alas y Tirael se estrelló contra el cielo. Al escuchar los fuertes vítores de los refugiados en el suelo, Tirael sintió como si estuviera siendo quemado por el fuego. Los mortales que siempre había querido proteger giraron su cabeza y lo odiaron. La amargura en eso, sólo Tirael puede entender, capítulo 518. El arcángel del valor está muy cansado volando todo el camino desde gran altura, lo que Tirael vio fue devastado, y los dos continentes del santuario estaban llenos de rastros de guerra, innumerables pueblos fueron quemados, la ciudad estaba iluminada con pólvora y se podían ver cadáveres frescos por todas partes en el desierto y afueras. Y el culpable de todo esto no es un demonio, sino un ángel, el paraíso de alto nivel casi reprodujo la trayectoria de ataque de Marsalluner. El primer ataque que atacaron fue Westmark City, esta desafortunada ciudad, que acaba de ser destruida por el ejército Sulreaper de Marsalluner una vez antes. Sólo ha sido reconstruida durante unos pocos años. Pero una vez más fue destruido por las manos de los ángeles. No es de extrañar que el antiguo refugiado de Westmark estuviera tan emocionado después de ver a Tirael. En comparación con los demonios, estos residentes de Westmark tenían más miedo a los ángeles. En el continente occidental, el ejército de ángeles atacó desde Westmark City hasta Candulas, mientras que en el continente oriental, los reinos de Kadhim y Kejistán también cayeron uno tras otro, y una gran cantidad de refugiados sólo pudieron aventurarse a la tierra del miedo. Y se que da migración simple, estos dos lugares están cerca del punto más al norte de la tierra, pero después de llegar aquí, los refugiados aún se sienten inseguros, por lo que harán todo lo posible para cruzar el mar helado e ir a Shiansai, un misterioso lugar aislado. Shiansai es ahora la única esperanza para los refugiados, pero hay muy pocos afortunados que finalmente puedan llegar a Shiansai. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podría ser esto? Tirael observó todo esto con tristeza. Vio que en el cielo del santuario había ángeles guerreros armados que aleteaban con alas de luz por todas partes. Volaban en el cielo y atacaban a cualquier ser humano que pudiera verse en el suelo. Mientras haya más que un cierto número de humanos reunidos, los ángeles serán muertos. De la misma manera, estos ángeles también serán contraatacados por los Nepalem, pero los ángeles que pueden volar tienen una ventaja natural, y en comparación con las organizaciones militarizadas del cielo de alto nivel, los Nepalem carecen de un comando de acción unificado, sólo formaron escuadrones esporádicos y lucharon contra ejércitos de ángeles en todo el mundo, por lo que incluso si algunos de los guerreros de élite Nepalem eran muy poderosos, sólo podían lograr algunas victorias locales. Por supuesto, sólo se estima que el ejército de ángeles tiene una ventaja en la etapa inicial de la guerra. Podría ser al revés entonces, Tyrael, que estaba volando en el aire, fue visto naturalmente por los soldados ángeles, quienes lo rodearon y dijeron sorprendidos. «¡Tay, Lord Tyrael! ¿Tú, no estás perdido? Soldados!» Tyrael nos molestó en explicar, agarró a uno de los sargentos ángeles y preguntó. «¿Quién les ordenó atacar el santuario?» «¡Uh, es la orden de Lord Impris!» El sargento ángel estaba un poco confundido, pero aún así respondió. «¡Maldita sea, cómo se atreve!» Tyrael tenía prisa, empujó al sargento ángel y dijo. «Deja que tú y tus guerreros se retiren de inmediato. La invasión del santuario hará que los mortales se enfrenten por completo a nosotros. Sí. ¿Entiendes?» «Lo siento, Lord Tyrael». El sargento del ángel volvió en sí y dijo avergonzado. «Perdóname, pero obedece tus órdenes». La decisión de la guerra fue ordenada por el mismo Lord Impris. «Es posible que no sepas que cuando desapareciste, durante este período de tiempo, los mortales han profanado repetidamente la majestad del Alto Cielo, maldita sea, tengo que volver a Hyahaven lo antes posible». Tyrael escuchó esto y supo que el sargento no podía obedecer sus órdenes. Después de todo, Impris era el líder de Hyahaven, y los ángeles soldados eran imposibles. «Desobedecer sus órdenes». Entonces Tyrael dejó a estos soldados ángeles, destrozó el espacio directamente y entró en la capa del espacio del purgatorio donde se encuentra el cielo alto. La ciudad de Plata, este es el nombre de la ciudad donde viven los ángeles. Este es un mundo pequeño único. Todos los edificios de la ciudad tienen torres brillantes, y un enorme contrafuerte sinuoso rodea toda la ciudad. Hay una luz pulsante en el edificio. Toda la ciudad es un conjunto armonioso. Cada arcángel del consejo Angus tiene su propia área en la ciudad. El lugar donde vive el arcángel del coraje Imperius se llama Valiente. Hall, donde hizo arreglos tácticos y entrenó a los otros ángeles. La sala resonó con majestuosas canciones de batalla, alabando sus ilustres hazañas. El lugar donde habita el arcángel Aurel de la Esperanza se llama el Jardín de la Esperanza, que es un rincón tranquilo de la ciudad de Plata, donde van los ángeles en busca de la claridad y tranquilidad del alma, y la voz del coro siempre está allí no reverberando en el Jardín de la Esperanza, trayendo los espíritus de los ángeles a la armonía y la unidad. La residencia del arcángel del destino Yinzeriel es la biblioteca del destino. Como arcángel con el nombre de destino, el deber de Yinzeriel es ser responsable de leer la biblioteca y lo que se muestra en los cristales. Destino misterioso y oscuro. Se dice que los cristales de la biblioteca del destino provienen de fragmentos de los arcos de cristal. En un tiempo se pensó que los arcos de cristal eran las vértebras de Anu, por lo que los ángeles creían que estos fragmentos de cristal también portaban el poder de Anu. En cuanto al ángel original de la sabiduría, Marta Yinzer, el lugar donde vivía se llamaba estanque de la sabiduría. El agua en el estanque provenía de un artefacto llamado santo grial de la sabiduría. Se dice que el agua que fluye fuera de este estanque es infinitamente profundo. Los pozos de la emoción, son la suma total de todas las emociones experimentadas por todos los seres sintientes en el universo en este momento, y antes de la caída, Marta Yinzer a menudo miraba sólo estos estanques de agua. Finalmente, está el tribunal de justicia donde vive el arcángel de la justicia Tirael. Parece un gran auditorio. Los ángeles se reúnen aquí. Sus penas, sus contradicciones y sus apelaciones tendrán justicia aquí. La sentencia. Las residencias de los cinco arcángeles forman el área central de la ciudad de Plata. En el mismo centro de esta área central se encuentra el arco de cristal, una cúpula de luz incomparablemente alta y majestuosa, el lugar donde regresan todas las almas de los ángeles. Por lo tanto, es también el núcleo de todo el cielo alto. La parte más externa de la ciudad de Plata está rodeada por murallas. Sólo una puerta puede ingresar a la ciudad. Esta puerta es la Puerta de Diamante, también conocida como la Puerta de King Kong. Esta puerta es la fortaleza más sólida. Durante miles de años, el ejército del infierno ha entrado en el cielo de alto nivel varias veces, pero nunca han podido atravesar la Puerta de Diamante, y mucho menos entrar en el interior de la ciudad plateada. Sin embargo, la última vez que Diablo regresó con el poder de los Siete Reyes Demonios, finalmente atravesó la Puerta de Diamante. Incluso en ese momento, Diablo una vez invadió el arco de cristal en lo profundo del núcleo, pero cuando quiso corromperlo. Cristal Arch, finalmente fracasó. Después de esta batalla, Silver City eliminó gradualmente la erosión y la contaminación dejada por los demonios y reparó Diamond Gate. El paraíso de alto nivel actual no es diferente del pasado. Cuando Tyrael regresó al cielo de alto nivel, apareció directamente en su residencia, el Tribunal de Justicia. Tan pronto como salió, vio una gran cantidad de tropas de ángeles moviéndose de un lado a otro en toda la ciudad plateada, una ciudad ocupada y tensa. Escena. Parece que bajo la orden de Imperius, el alto cielo ha entrado en estado de guerra. Pero esta vez, sus oponentes no son el ejército del infierno, sino los humanos de Santuari, Tyrael se apresuró al Salón del Valor, irrumpió en el salón y vio a Impris que estaba haciendo un movimiento estratégico de un vistazo. Lo lamento. Tyrael gritó emocionado, rugiendo. ¿Por qué ordenas atacar a los humanos? Tyrael. Impris también se sorprendió un poco cuando lo vio, pero luego reaccionó y resopló con frialdad. Tyrael, ¿dónde has estado durante este tiempo? ¿Por qué no ha pasado tanto tiempo? Volviendo a lo alto, nivelar el cielo para informar sobre el trabajo. Al escuchar las palabras de Impris, Tyrael se calmó un poco, también recordó que había estado atrapado durante tanto tiempo después de todo, y Hayaabén no tenía noticias de él durante mucho tiempo, por lo que compartió lo que sucedió al principio con Yingying. Lo dijo de nuevo. ¿Quieres decir que el rey demonio Osiris en realidad hizo una piedra del alma con la misma función que la piedra del alma oscura, específicamente para encarcelar las almas de los ángeles? Mienten uno tras otro, pero la mayoría de las veces, su estrategia de combate es confiar en el ejército para aplastar el pasado, nunca he oído hablar de un rey demonio que sea experto en alquimia, si, cuando salí del problema, traje esta piedra del alma conmigo. Tyrael le mostró la brillante piedra del alma de Impris Royin, y luego le dijo a Impris en un tono ansioso. Escúchame, hermano. Deberíamos reunirnos. Todas las fuerzas angelicales a la vez y dejar de atacar santuario, tu orden de atacar santuario fue un error. Has puesto a los Nepalemen nuestra contra. Toda la confianza en él ha sido destruida. Audaz. Gritó Impression y dijo enojado. Tyrael, ¿te atreves a acusarme así cuando regreses? Tu alma está aprisionada por demonios, no te culpo por esto, pero ni siquiera sabes la causa. Y el efecto del incidente, así que estás diciendo tonterías sobre mí. Sabes lo que esos mortales le han hecho a la fe de la luz sagrada. Al final, Impris enfatizó una vez más. Soy el líder del cielo de alto nivel. Todas tus decisiones y las mías son para la majestad del cielo de alto nivel, y no tienes derecho a acusarme. ¿Pero qué pasa si todo esto es una conspiración del diablo? Tyrael argumentó racionalmente. Nunca lo has pensado, ¿qué pasa si todo esto fue causado por el hechizo del diablo Osiris? ¿Y qué? Impris resopló con frialdad, dije antes que estos Nepalems con sangre de demonio, su naturaleza es así, caprichosa, es razonable ser hechizado por demonios, ¿no ha habido tales preocupaciones? Ahora que tienen blasfemado la luz sagrada, traicionado la fe y probado su depravación, ¿no es todo lo que tenemos que hacer para corregirlos? Pero incluso si es para corregir, no hay necesidad de pelear así. Matar solo traerá odio, solo los alejará más. Replicó Tyrael. Ja. Imperius se rió con enojo y respondió. Entonces, ¿qué quieres que haga? Para persuadir a los mortales, incluso si derribaron la iglesia y mataron al ángel, ¿deberíamos tratarlo como si nada hubiera pasado? Esto, Tyrael también se quedó atónito por esta pregunta retórica por un tiempo. Para ser honesto, aunque pensó que Imperius atacó a Santuari estaba mal, pero ahora en esta situación, tienes que pedirle a Tyrael que lo saque. Pensar en la solución. Regresa, Tyrael. Al ver la débil actuación de Tyrael, Impris sintió una explosión de alegría en su corazón y dijo. Si haces algo mal, serás castigado. Esto es algo normal, y lo que hice, es dejar que estos mortales se den cuenta de sus errores, no necesitas decir más, si tienes esta habilidad, también podrías darme toda la información sobre el rey demonio Osiris, antes de que la voz de Impris pudiera caer, la piedra del alma brillante, que Tyrael sacó y mostró, de repente tembló un poco. ¿Qué está pasando? Impris parecía confundida. Tyrael suspiró y dijo. Esto es exactamente lo que quiero decir, nuestro verdadero enemigo ahora no es el nepalem, sino el diablo. Esta piedra de alma brillante tiene el faro de tiempo y espacio establecido por el rey demonio Osiris. En el momento en que entré el cielo de alto nivel, captó la ubicación del cielo de alto nivel en el libro de los cambios, y pronto abriría el portal a través de esta piedra del alma y conduciría al ejército demoníaco al cielo de alto nivel, tú Tyrael. Punto 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 Imperius apretó los dientes con enojo después de escuchar esto, y quería golpear a Tyrael con fuerza, pero al ver la apariencia afligida de Tyrael, finalmente se contuvo y aseguró su puño con resentimiento. Le gritó a Tyrael. ¿Qué estás todavía haciendo? ¿Quieres que el portal del demonio se abra directamente dentro de Silver City? Ahora puedes encontrar una manera para que yo destruya esta piedra del alma, o tirar la piedra del alma fuera de la ciudad plateada, para que al menos podamos confiar en la fortaleza de la puerta de la ciudad para detener la invasión del ejército demoníaco. ¿Lo entiendes? Iré. Tyrael también sabía que el asunto era urgente, e inmediatamente tomó la piedra del alma y agitó sus alas. Al ver desaparecer a Tyrael, Impris se paró en el Salón del Valor, con los puños cerrados y cerrados, repitiendo varias veces, pero al final sólo pudo convertirse en un profundo suspiro. Tan cansado y no puedo soportarlo, estos hermanos no pueden soportarlo en absoluto, ese tipo Marta Yener es así, y ahora Tyrael también es así, ¿por qué cada uno tiene sus propias ideas? ¿Es tan difícil comunicarse entre sí? Después de permanecer en silencio por un momento, Imperius levantó la cabeza y gritó. Alguien. Date prisa y notifica a Uriel e Incel. Llama a todas las tropas de ángeles en el santuario. Cierra la puerta de diamantes, abre la barrera de protección de la ciudad. Prepárate para defenderte del ataque. Del ejército demoníaco. Capítulo 519. Profecía sintiendo el temblor de la Briggs-Ulestone en su mano, Tyrael voló rápidamente hacia Diamond Gate. En el mar de nupes fuera de Diamond Gate, Tyrael dejó la Briggs-Ulestone y retrocedió unos pasos. La ubicación que eligió se llama la llanura del mar de nubes. Aunque es el mar de nubes, en realidad es la base de abajo, que es la extensión de la base de toda la ciudad de Plata. Sin embargo, debido a la particularidad del espacio donde se encuentra el cielo de orden superior, este pedazo de tierra ha estado cayendo y creciendo. Las nupes y la niebla son interminables durante todo el año, por lo que parece nupes aquí. Durante miles de años, el ejército de demonios del infierno de las llamas ha invadido el cielo de alto nivel varias veces. Fue utilizado por el ejército cuando el cielo de alto nivel invadió el infierno. De todos modos, durante todo el proceso de la batalla eterna, los demonios lucharon contra el cielo de alto nivel, y los ángeles también lucharon contra el infierno de llamas. Entonces, de hecho, ya sea Tirael o Impris, cuando saben que el ejército demoníaco está a punto de atacar el cielo de alto nivel, no están demasiado asiosos en sus corazones, porque ya están familiarizados con este conjunto de procesos ofensivos y defensivos. El ejército de ángeles de toda la ciudad de Plata se está movilizando de manera ordenada, pero debido al ataque anterior al santuario, todavía hay muchas tropas de ángeles que no han sido transferidas de regreso, y no es Morfeo quien vino a atacar a la ciudad de Plata. Ciudad esta vez Todiabolobar, los siete reyes demonio anticuados, es un extraño rey demonio, por lo que los ángeles todavía no están seguros de lo que hará la otra parte. Durante el tiempo de espera, Tirael ya había desplegado sus alas ligeras y se había puesto su armadura de arcángel. También sostenía la espada de la justicia, el brillo de la pluma sagrada, justo después de terminar durante estos preparativos, tres serpentinas doradas descendieron repentinamente del cielo. Y aterrizó detrás de él. Estos tres rayos dorados de luz eran Impris, y Auriel e Inferiel, que habían llegado después de la noticia, se pusieron de pie lentamente y caminaron hacia Tirael. El ala de luz detrás del arcángel del valor Impris se ve tan roja como una llama. Esta ala de fuego es como el personaje de Impris, con un temperamento feroz y un gran espíritu de lucha. En cuanto al arcángel Auriel de la Esperanza, las alas de luz detrás de ella fluían de un azul tenue, como el agua que fluye suavemente. En cuanto al arcángel del destino, Jinseriel, detrás de él hay un ala de luz llena de un halo púrpura, como el destino, misterioso e incomprensible. Junto con las alas de luz blanca pura detrás de Tirael, que simbolizan la justicia, se puede decir que los cuatro arcángeles tienen sus propias características. El color de las alas es simplemente un símbolo de la fuerza de sus respectivos deberes y autoridad. Ya sea Imperius o Auriel Inferiel, lo que están envueltos debajo de la visera y el capó es sólo un rayo de luz, sin rostro ni expresión alguna, lo que hace que aparezca Tirael. Es una alternativa, pero afortunadamente a los ángeles no les importa. Después de pararse junto a Tirael, los cuatro arcángeles miraron la piedra del alma brillante no muy lejos. ¿Es este el mástil que puede sellar el alma del arcángel? Preguntó Auriel con curiosidad, su voz sonaba tan suave, como un movimiento armonioso, inolvidable. Tirael asintió y dijo. Sí, si mi suposición es correcta, el temblor del mástil es que el diablo Osiris está tratando de contactar este mástil, y Osiris lo usará como un faro para abrir el portal directamente. Entra en el cielo alto. Este mástil ya no puede caer en manos de ningún demonio. Impris resopló con frialdad. Si el rey demonio Osiris quiere abrir la puerta del infierno para convocar demonios, será una ilusión. Después de que aparezca, lo haremos. Los cuatro matarlo primero, sin darle ninguna oportunidad de abrir la puerta del infierno. Después de derrotarlo, recuperarán el mástil e intentarán borrar la baliza del espacio-tiempo en él. De esta manera, la próxima vez que el demonio dejará de intentar úsalo para teletransportarte. Eso es lo que lo traje de vuelta. Tirael asintió y dijo solemnemente. Osiris preparó una conspiración para mí, por lo que tengo que exponerle la ubicación del cielo alto, pero mientras lo derrote con poder absoluto, podemos romper esta conspiración. Auriel también asintió y dijo. Afortunadamente, los demonios ordinarios de bajo nivel no pueden abrir el portal en el espacio donde se encuentra el cielo de alto nivel, y los siete reyes demonio todavía están recuperando su poder, así que sólo tenemos que protegernos. Contra Osiris, Imperius miró a Jenseriel, que no había hablado, y preguntó. ¿Tu pergamino de destino ha mostrado algún contenido? Jenseriel no habló, sólo levantó las manos, y luego un enorme pergamino lleno de luz dorada surgió entre sus manos, Jenseriel abrió suavemente las manos y el pergamino dorado siguió abierto lentamente. En la página del pergamino, líneas de fuentes aparecieron silenciosamente. Cuando llegue el fin, la sabiduría se perderá, y la justicia caerá a tierra, la valentía se quema en rabia y toda esperanza será tragada por la desesperación. Por fin, la muerte extenderá sus alas y cubrirá el sol. El destino fue hecho pedazos para siempre. Los cuatro arcángeles vieron este pasaje de texto, pero a diferencia de Impreus y los demás que estaban confundidos acerca del texto, Tirael exclamó con exclamación después de ver este pasaje. Este, este es Kai. El contenido del libro de la gracia. ¿El libro de Kane? ¿El libro de los mortales? La voz de Impreus sonaba un poco disgustada. Sí, lo recuerdo. El rostro oscuro de Tirael estaba profundamente arrugado, y dijo. Este es un libro escrito por un gran hombre sabio entre los seres humanos en el santuario. Durante el tiempo en que cayó al mundo, incluso fui testigo de su muerte con mis propios ojos. También he leído los libros que dejó atrás, así que quedé muy impresionado. Este pasaje es lo que dejó al principio del libro, similar a Profecía. ¿Profecía? ¿Es un profeta entre los mortales? Preguntó Auriel. No, no sé si él es, Tirael negó con la cabeza y dijo. Pero creo que en realidad pudo haber visto algunos, clips futuros. Al escuchar esto, Jinseriel finalmente habló. Parecía que debido a que rara vez hablaba durante mucho tiempo, la voz de Jinseriel sonaba un poco ronca y dijo. En mi pergamino, el destino de los mortales en el santuario nunca ha aparecido. Porque estos los mortales no son creaciones naturales, pero este texto ha sido mostrado en el pergamino del destino desde ese momento, ¿qué quieres decir? Impreus no podía entender. No puedo ver el destino de los mortales, pero los mortales pueden ver su propio destino, Interiel explicó. Quizás el pergamino del destino está usando la ayuda de los mortales para mostrarnos algo, al escuchar estas palabras de Jinseriel, los cuatro arcángeles no pudieron evitar guardar silencio por un momento. Este pasaje en el pergamino del destino parece un poco vago a primera vista. Si se hubiera puesto hace décadas, no habría entendido su significado en absoluto. Después de los eventos de la caída de Sayin en el ángel de la muerte, los cuatro arcángeles pueden encontrar el correspondiente mapeo de este texto. La justicia caerá sobre el mundo de los mortales, lo que debe hacer referencia al incidente en el que Tirael, el arcángel de la justicia, se autodestruyó las alas y cayó al santuario para convertirse en ser humano. La muerte extenderá sus alas, cubriendo el cielo y el sol, en referencia al ángel caído de la muerte, Martael. En cuanto a convertir heroicamente las furiosas llamas en ira, debería ser Imperius. Reunió el poder de los siete reyes demonio en diablo y entró en el cielo de alto nivel. Imperius fue derrotado esa vez. Con su personalidad extremadamente orgullosa, esto naturalmente se convirtió en su fracaso más humillante. Cada vez que pensaba en el arco de cristal casi contaminado en ese momento, Impris estaba extremadamente enojado en su corazón, e incluso Auriel siempre estaba preocupado por Imperius. Rees se verá afectado por esta emoción negativa y eventualmente irá a algún extremo. Entonces, ¿seremos Incelier y yo los siguientes? Auriel miró el texto en el pergaminó y dijo. La esperanza será tragada por la desesperación, y el destino será hecho pedazos para siempre, entonces, ¿yo para ser tragado por algún tipo de desesperación? Tirael se hizo cargo de la conversación y dijo. Entonces, ¿quién es desesperación, involuntariamente, todos pensaron en el próximo rey demonio Osiris podría ser él este desesperado? Sin esperar a que todos entendieran, de repente, la piedra del alma brillante colocada en el suelo dejó de temblar y flotó lentamente en el aire. Al ver esta escena, la cabeza de Tirelton se congeló y gritó. Él vino. Un hilo de seda negro vertical apareció de repente sobre el mástil. El hilo de seda negro se extendió rápidamente hacia ambos extremos, se hizo de varios metros de largo y se detuvo, pero luego el hilo de seda comenzó a espesarse y comenzó a crecer hacia los lados izquierdo y derecho. Cuando se convirtió en una fisura negra, los cuatro arcángeles vieron un par de garras demoníacas que brillaban con luz metálica saliendo de la fisura. El dueño de las garras del diablo es, naturalmente, el rey demonio Osiris. Tirael puede estar seguro de esto, porque ha visto a Ludogin y recuerda cómo se ven las manos de Ludogin. Él sabe que el rey demonio Osiris está usando las suyas. Fuerza, a la fuerza. Rasgar esta grieta espacial, tratando de convertirla en un portal transitable. Con el fuerte desgarro de Ludogin, el poder espacial filtrado comenzó a afectar el entorno circundante, y apareció una gran cantidad de relámpagos finos alrededor de las grietas, estallando con fuertes rayos de luz. La grieta se ha estado expandiendo y la luz se ha vuelto cada vez más deslumbrante. Tirael, que tiene un cuerpo mortal, no pudo evitar cubrirse los ojos con las manos, y luego sólo escuchó un fuerte estallido, y un círculo de ondas de luz se centró en la grieta de repente se extendió, y la grieta se rompió por completo. Flotando en el aire, Ludogin estiró sus brazos para sostener ambos lados de la grieta, con el apoyo de su magia continua, la grieta oscura finalmente se estabilizó y finalmente se convirtió en un portal similar a un vórtice. No fue hasta este momento que Ludogin retrajo sus brazos y perforó el portal por completo. Aterrizó en el suelo con un ruido sordo, causando que el suelo temblara por un momento. Esta acción también hizo que todo su cuerpo se agachara ligeramente. Bajo la mirada de los cuatro arcángeles, se enderezó lentamente, y el par de enormes alas invertidas detrás de él también se extendieron, y su cuerpo se llenó de niebla, que parecía ser un cuerpo en las nupes y la niebla de la llanura. Al levantar la cabeza, lo primero que vio Ludogin fue la gran ciudad en la distancia. La luz sagrada dorada era como la luz del sol, cayendo de los huecos en las nupes y brillando sobre la ciudad, haciendo que toda la ciudad brillara. Esta hermosa imagen, incluso Ludogin no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alabanza. ¡Qué gran lugar y os iris! Después de que Tirelli vio a Ludogin, el brillo de la pluma sagrada en su mano se levantó y señaló a Ludogin. ¿Realmente te atreves a venir? Ludogin sonrió maliciosamente y dijo. ¿Por qué no te atreves a venir? Sabes, estoy aquí para perseguir a un ladrón de ángeles que robó mis cosas. Arcángel Tirelli, no esperaba que tus ángeles hicieran este tipo de cosas. Capítulo 520. La batalla del poder y el poder, uno cállate. Demonio. Al escuchar que Ludogin en realidad dijo que era un ladrón, Tirelli no pudo evitarlo. Señaló a Ludogin con la espada sagrada y dijo. ¿No puedo ver tu plan? Esta piedra del alma es tu intención. Yo la traeré de vuelta. Ahora, aunque obtuviste tu deseo y encontraste la posición del cielo alto, ni siquiera pienses en recuperar la piedra del alma. En el nombre del cielo alto, te juzgaremos. Tsk Tsk, es este tipo de discurso el que se encuentra en el punto más alto de la moralidad. Ustedes, los ángeles, siempre son así, Ludogin sacudió el dedo. Tirelli, aunque solías llamarte arcángel de la justicia, realmente Arend no representa la justicia. En mi opinión, la lucha entre ángeles y demonios no es una lucha entre la justicia y el mal, sino simplemente una lucha deburrida, mira la situación actual en santuari, los ángeles están luchando entre sí. Los nepalem cometieron un asesinato, y si realmente afirmas ser justo, entonces dímelo, y juzgarás al culpable a ti asesinato. ¿Tu hermano Imperius? Punto 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 Tirael se quedó sin palabras y no sabía cómo responder a esta pregunta. ¿No puedes responderlo? Ludogin se burló. Así que tienes doble estándar. Todos los juicios que haces se basan sólo en tu cognición inherente, porque el diablo es tu enemigo, por lo que los demonios son malvados y deben ser destruidos. Y los ángeles son tus hermanos, por lo que incluso si hacen algo malo, pueden ser perdonados y corregidos, ¿verdad? Cállate. Al ver la apariencia sin palabras de Tirael, Imperius se puso de pie y lo reganó. Demonio, no estamos aquí para discutir contigo. Tirael, ¿no puedes ver? Sal, sólo nos está provocando. Tirael también reaccionó, sacudió la cabeza y dijo. De hecho, este es un problema interno de nuestro cielo de alto nivel, no escucharé tu provocación. Como resultado, cuando Imperius escuchó esto, su nariz estaba a punto de torcerse, si es que tenía alguna, ¿cuál es nuestro problema interno? ¿Podría ser que realmente quieras juzgarme después del hecho? Este tipo, Tirael, ha estado con humanos durante demasiado tiempo, ni siquiera puede averiguar su propia posición, y su cerebro es tan divertido, como facción de batalla principal, Imperius estaba realmente cansado de estos debates verbales. Caminó hacia el frente, levantó su mano derecha cubierta con una armadura dorada y vio que un agujero de vórtice circular apareció inmediatamente en las nupes en el cielo. La luz cayó rápidamente de el vórtice y aterrizó frente a Impris. Hubo un sonido metálico, y la luz que caía se convirtió en una enorme lanza dorada, y se insertó en el suelo de esta manera. Tal vez porque la velocidad de la caída fue demasiado rápida, todo el disparo todavía estaba rojo y caliente. Esta es el arma Arcángel de Imperius, llamada Solarion. Pistola de coraje. Mide unos 3 metros de largo, y la punta de la lanza tiene doble filo, similar a la forma de un tenedor de doble hebra, pero está cerrada, como la punta de una espada. El cuerpo de la lanza está cubierto con diseños exquisitos, y los espacios entre los patrones están grabados con runas sagradas, el poderoso poder de la luz sagrada llena toda la pistola, haciendo que estas runas brillen. Imperius extendió su mano, sacó la lanza de coraje del suelo y apuntó la lanza a Ludgin con una mano. Vamos, diablo. No importa quién seas, tendrás que pagar sangre por traspasar en el cielo alto. Costo. Los movimientos de Impret son la señal. Detrás de él, Ope Ángel Auriel también mostró su ar. Sostenía una espada de ángel en su mano derecha y una lanza de ángel en su mano izquierda. Las espadas son sólo las armas estándar del cielo de alto nivel. Su verdadero Arcángel. Arma está envuelta alrededor de sus brazos y manos, la serpentina llamada Amayesh, también conocida como la Cuerda de la Esperanza. Este cordón largo similar a la seda generalmente se envuelve alrededor del cuerpo de Auriel, e incluso es parte de la capucha de Auriel. En cuanto a Ángel of Destin y Inceriel, su arma es el Talusal frente a él, el Pergamino del Destino. No mostró mucha postura de lucha, pero el Pergamino del Destino también se convirtió en un lago a su lado. El Pergamino Dorado original se convirtió en varias armas, y no había una forma fija. Los cuatro Arcángeles extendieron sus enormes alas de luz y se extendieron lentamente. Flotaron en el aire. Las cuatro personas y las cuatro direcciones simplemente rodearon la posición de Ludoyín. En la ciudad plateada en la distancia, había innumerables los ángeles bailaron, y estaban como estrellas deslumbrantes, repartidas por toda la ciudad plateada, cantaron la apasionada canción de batalla de los ángeles, animando a los cuatro Arcángeles. Una escena tan grandiosa y majestuosa hizo que Ludoyín se emocionara un poco. Frente a los cuatro Arcángeles al mismo tiempo, Ludoyín no se atrevió a preocuparse por él. Entró directamente en el estado de liberación de su nombre real. La textura de carne y sangre en su cuerpo de demonio desapareció, y el tamaño de todo su cuerpo comenzó a crecer. En la niebla en la cabeza, se abrió un nuevo niño demonio. Este tercer ojo dorado que representaba a la divinidad y los ojos escarlata originales de Ludoyín se complementaron. Entre sí, dejando un rastro de luz en la niebla. En sólo un momento, todo el estilo de pintura de Ludoyín cambió por completo, y un demonio caótico con una altura de decenas de metros apareció frente a los cuatro Arcángeles. Este, ¿qué clase de monstruo es este? Ope Ángel Auriel miró a Ludoyín de manera atónita, incluso si todos estaban flotando en el aire, todavía tenían que mirar hacia arriba para ver la cara de Ludoyín. Si tuvieran que usar palabras para describir sus sentimientos en este momento, podría ser el mismo sentimiento que los humanos ven en la primera máquina, el cuerpo brumoso de Ludoyín tiene una ventaja natural en los efectos visuales, y los cuatro Arcángeles no lo han visto. Antes los cuerpos reales de los demonios del infierno, pero un cuerpo tan enorme, incluso los siete demonios del infierno nunca lo tuvieron. Y entre los demonios, el gran tamaño a menudo significa la fuerza, pero estos no son los principales. Lo principal es que Ludoyín de repente cambió del viento oscuro al viento K'tulu. A los cuatro Arcángeles les resultó un poco difícil de aceptar, nunca habían visto un demonio así, ¿de dónde vino este rey demonio Osiris? Tirael también murmuró para sí mismo sorprendido. Cuando estuvo encerrado en la piedra del alma antes, todavía no estaba convencido en su corazón, pensando que había sido golpeado por Ludoyín. Yins conspiración y trucos, no ha usado el poder de la autoridad, pero ahora, después de ver el estado de liberación del nombre real de Ludoyín, se dio cuenta de que Ludoyín tampoco usó toda su fuerza para tratar con él en ese momento. ¡Hum! ¿Y qué? La luz sagrada no tiene nada que temer. Impris resopló con frialdad, y de repente se activó, las alas de luz carmesí detrás de su espalda se cerraron de golpe, y toda la persona era como una serpentina, sosteniendo la lanza del coraje y corriendo hacia Ludoyín. ¡Hum! Déjame llevarte a dar un paseo. Rugió Impris, la poderosa luz sagrada se condensó en la punta de su lanza, y antes de correr hacia Ludoyín, la luz sagrada condensada fue capturada en la punta de la lanza. En un enorme haz de luz y disparó hacia la cabeza de Ludoyín. Nadie dudaría del poder del golpe de Impris, pero frente al rayo explosivo del castigo divino, Ludoyín simplemente levantó su mano izquierda y la bloqueó frente a su rostro. En la palma de la niebla, hubo un toque. Se estaba acumulando una oscuridad incomparablemente intensa y profunda, y el rayo de luz se desaceleró a una velocidad visible a simple vista cuando se disparó hacia la mano izquierda de Ludoyín. Peligroso. Impris, quien cargó con un arma, sintió una fuerte sensación de crisis en su corazón cuando vio esta escena, y rápidamente detuvo sus movimientos en el aire. En el estado de cero absoluto, ¿cómo se verá el rayo de luz congelado? Es posible que Imperius no lo haya visto antes, pero ahora finalmente lo ha visto. No hay una gran escena emocionante, pero parece extremadamente simple y extraño. Originalmente era extremadamente activo, con una luz sagrada de superalta energía. Abajo, esas partículas elementales. Llamados fotones perdieron directamente toda la actividad y los niveles de energía, los fotones ya no brillaron y el rayo de luz dorado se volvió negro, mezclándose armoniosamente con la profunda oscuridad en la palma de Ludoyín. No se puede decir que se trague, ni se puede decir que se asimila, porque el área en la palma de Ludoyín es un espacio completamente inmóvil y silencioso, y todas las sustancias que ingresan a esta área se detendrán por completo. Este tipo de poder es la fuerza de la osadía de Ludoyín de enfrentarse a los cuatro arcángeles al mismo tiempo. Mientras los arcángeles sigan usando el poder del nivel material para atacarlo, él puede resolverlos. Este es el verdadero efecto invencible. En cierto sentido, esto es muy similar al efecto anulador de la fuerza del vacío, después de convertirse en un demonio del caos, era la primera vez que Ludoyín usaba este tipo de poder para lidiar con el enemigo. En el pasado, solo lo probó solo. Ahora, mirándolo, el efecto está más allá de la imaginación en el proceso. De luchar contra el enemigo. La oscuridad en la palma de Ludoyín no se disipó después de aniquilar el rayo de castigo divino de Impret, sino que continuó extendiéndose. Imperius, que estaba cerca, inmediatamente sintió el fuerte escalofrío que se extendió y lulló. Con experiencia, inmediatamente se alejó y voló de regreso. Voló de regreso a Auriel y dijo sin volver la cabeza sorprendido. Cero absoluto. ¿Cómo es esto posible? Realmente hay criaturas que pueden controlar la temperatura a este nivel. Me temo que estamos en un gran problema. Auriel cambió su tono y su voz sonaba muy seria. El poder del rey demonio Osiris está más allá de la imaginación, no es el rey de los demonios en el sentido convencional. ¿Cuándo ser el mundo del abismo? Tal monstruo salió. Vamos juntos. Llegó la voz de Tireya, y dijo con mucha cautela. Jugué contra él antes, pensé que simplemente no le tenía miedo a la luz sagrada, pero realmente no esperaba que hiciera esto, debemos encontrarlo. Su debilidad y usar el poder de la autoridad. Los cuatro arcángeles asintieron al unísono, y en el segundo siguiente, Impris se levantó con una llama sagrada dorada. Este es el poder de su coraje. Mientras Impris aún tenga el coraje para luchar en su corazón, puede atraer continuamente magia infinita de todo el mundo. Cualquier lesión que sufra se reflejará en la determinación del coraje. Ser sanado. Después de usar el poder de la autoridad, Imperius corrió hacia Ludojin nuevamente sin miedo, tal como lo había estado haciendo durante mucho tiempo, siempre cargando al frente, incluso si sabía que el poder del enemigo era incomprensible, también intrépido. Capítulo 521. La batalla de la autoridad y el poder, 2, con llamas sagradas ardiendo por todo su cuerpo, Impris tomó la delantera y corrió hacia Ludojin nuevamente. Mirando hacia abajo y viéndolo correr hacia él, Ludojin agitó su mano y lo golpeó con varios rayos negros enormes, sin embargo, en el momento en que el rayo cayó sobre la cabeza de Impris, el cuerpo de Impris de repente se convirtió en un rayo de luz. La forma de la velocidad de la luz, esquivando el rayo. El rayo negro siguió ajustando su posición y cayendo, pero Impris lo evitó saltando hacia adelante. Su figura brilló flexiblemente en el campo de batalla, acercándose rápidamente a Ludojin de izquierda de derecha. Esta vez, Imperius no atacó la cabeza de Ludojin, sino que sostuvo la lanza del coraje y cortó la cintura de Ludojin horizontalmente. Con el movimiento de su lanza, apareció una enorme llama en forma de arco. Apareció una ola cortante y se abrió una brecha directamente. De la cintura de Ludojin. El ataque golpeó, pero no había textura en el arma. Impresionado en su corazón, Impris rápidamente destelló de nuevo y dejó la posición justo ahora, y justo cuando se iba, una violenta columna de fuego infernal emergió del suelo debajo de él. Hubo un repentino explosión, y la ola de fuego se elevó hacia el cielo, envolviendo directamente la posición donde Imperius estaba justo ahora. Aunque el primer golpe fue esquivado por Imperius, pilares de fuego infernal estallaron uno tras otro en el suelo, persiguiendo su ubicación y bombardeándolo constantemente. Imperius tuvo que cambiar de posición rápidamente, y finalmente se dirigió a la parte posterior de Ludojin. Posición, agarró la oportunidad de contraatacar, saltó a la espalda de Ludojin con pistolas en ambas manos, arqueó el cuerpo e insertó la punta de la pistola en la espalda de Ludojin. Frente al enorme cuerpo de Ludojin, su golpe fue como saltar en la niebla, pero aún no tenía la sensación de golpear como esperaba, se perforó un agujero en el medio y salió rápidamente por la parte delantera del cofre. Maldita sea. Estas nieblas no son entidades. Regañó Imperius, y antes de que pudiera ajustar la postura de su cuerpo, un grupo de luz negra había explotado bajo sus pies. Como si lo esperara exclusivamente en esta posición, no es bueno. Sintiendo el aliento frío y cortante en la luz negra, Imperius inmediatamente juzgó que era el ataque absoluto de cero grados en este momento, pero era demasiado tarde para que volviera a parpadear, y la luz negra circundante estalló. El círculo del espacio ha sido bloqueado por el encarcelamiento de Ludojin. El fuerte aire frío del cero absoluto estalló en este pequeño espacio, causando que la llama sagrada llameante en Impris fuera suprimida de nuevo a la superficie del cuerpo, y la armadura en su cuerpo instantáneamente condensó escarcha, y la velocidad de la luz se redujo severamente. Imperius sólo sintió que todos los horizontes frente a él se sumergieron repentinamente en una oscuridad sin fin, y ya no podía ver ningún color ni nada. Sus movimientos se detuvieron casi instantáneamente, y su pensamiento comenzó a ralentizarse. La oscuridad infinita frente a él continuó durante mucho tiempo, y parecía como si Imperius hubiera pasado diez coma cero 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 años, hasta que una voz etérea entró lentamente en su mente. In-pu-rui-se-in-pe. Ris, la voz que me vino a la mente, al principio cada palabra tuvo que retrasarse durante mucho tiempo, y luego el intervalo se acortó gradualmente y finalmente se convirtió en un grito ansioso. Imperius lentamente volvió a sus sentidos, la visión en sus ojos se recuperó lentamente, la oscuridad se desvaneció gradualmente, y una figura sombría se paró frente a él, y finalmente se convirtió en la apariencia de Aurel. Q, ¿qué pasó? Preguntó Impris con voz ronca, cubriendo su cabeza. No te has movido. Aurel vio que su pensamiento se había recuperado, y luego explicó con alivio. Fuiste engullido por ese espacio oscuro en este momento, y usé la cuerda de la esperanza para sacarte a la fuerza. Como resultado, ¿no te moviste después de que saliste, sí, lo es? Preguntó Impris, sacudiendo la cabeza vigorosamente, ¿cuánto tiempo he estado allí? Aurel respondió, es solo menos de un segundo. Cuando lanzaste un ataque, John Seriel juzgó que estabas en peligro. Disparé la cuerda de la esperanza de acuerdo con la dirección que me indicó, y el espacio oscuro se cerró por completo. En un instante, te saqué, afortunadamente, si hubiera sido un poco más tarde, podrías haber estado completamente congelado, es solo menos de un segundo. Impris levantó la cabeza para mirar el campo de batalla y descubrió que Tyrael había asumido su posición ofensiva con la espada sagrada en la mano. Yosiriel lo estaba ayudando en el ataque, y el rey demonio Osiris el enorme cuerpo dio vueltas, recordando la experiencia en ese momento justo ahora, Imperius no pudo evitar sentirse asustado por un momento y dijo. Siento que he estado en la oscuridad durante decenas de miles de años, es una experiencia extremadamente aterradora, gracias a Aurel, me salvaste una vez. Aurel no podía sentir lo que sentía Imperius hace un momento, y preguntó con curiosidad. ¿De verdad da tanto miedo? Confía en mí. Es un sentimiento más conmovedor que la muerte. Dijo Imperius mientras encendía la llama sagrada nuevamente. Después de dejar el espacio cero absoluto, la llama sagrada en su cuerpo también convirtió la escarcha en su armadura. Se dispersó, pero después de que el negro cristales de hielo cayeron, Inpris notó que su armadura había sido dañada. Bajo el frío extremo, incluso si fue forjada en la forja de luz sagrada del cielo de alto nivel, la armadura arcángel incomparablemente fuerte también tenía numerosas grietas pequeñas, y estas grietas eran casi sobre todo el cuerpo. Afortunadamente, usando el poder de la autoridad, Imperius puede atraer magia infinita para reparar la armadura, solo toma un poco de tiempo. Hoy, esta vez lucharé junto a Tyrael. Inpris dijo con cautela. Tú e Inseriel prestan atención para ayudarnos, porque solo tu hilo de esperanza puede salvarnos de ese tipo de oscuridad. Sácalo del espacio. Déjamelo a mí. Auriel asintió. El cuerpo de Imperius se convirtió en un rayo de luz y voló hacia el campo de batalla. En este momento, Tyrael quedó atrapado en el ardiente huracán disparado por Ludegin. En el poderoso huracán que conectaba el suelo y las nupes en ambos extremos, las violentas llamas de destrucción llenaron solo silbando y desplazándose rápidamente, Tyrael estaba en esta tormenta de fuego, siendo quemado continuamente, y solo podía sostener el escudo de luz sagrada para resistir con dificultad. Imperius se precipitó hacia el huracán sin dudarlo. Docenas de puntas de lanza de la lanza del coraje aparecieron a su alrededor. Estas puntas de lanza transformadas por su luz sagrada también ardían con poderosas llamas sagradas. Bajo el mando de Imperius, estas puntas de lanza volaron a varias partes del huracán, aunque explotaron, compensando la potencia del huracán con la fuerza de la explosión. Cuando la tormenta de fuego se disitó, Tyrael también fue rescatado. Su rostro originalmente oscuro ahora estaba rojo debido a la alta temperatura, y se veía realmente negro, rojo y translúcido. La naturaleza de su poder ha cambiado demasiado. Dijo Tyrael después de ver a Impris. Osiris parece ser capaz de controlar todos los poderes elementales, pero estos poderes elementales no son en el sentido convencional, sino poder elemental mutante. Yo también lo encontré. Imperius asintió y dijo. Pero lo más importante con lo que hay que tener cuidado es el espacio oscuro de cero grados absolutos. Una vez atrapado, se acabará, y puede ser asesinado directamente, y el alma puede no necesariamente se puede escapar, ¿cómo diablos vamos a atacarlo? Dijo Tyrael con dolor de cabeza. Ese cuerpo brumoso no tiene ninguna entidad, ni siquiera el viento puede soplarlo, y el poder de la luz sagrada no puede causar daño. A él, punto 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 Impris miró al urollín, que no estaba lejos de lo contrario, y descubrió que la otra parte no estaba haciendo nada en este momento, como si esperara a que atacaran. Supuso que el rey demonio Osiris podría estar elaborando algo. La clave ahora es cómo romper el juego. Debe haber alguna forma de matar al rey demonio Osiris. De lo contrario, si siguen luchando así, definitivamente serán los cuatro ángeles los que fallarán al final. Pelear siempre ha sido en lo que Imperius es bueno. En el transcurso de miles de años de batalla, Imperius también tiene su propia sabiduría de guerra única. Después de pensar por un momento, Imperius de repente giró la cabeza y lo miró. A Uriel no se quedó atrás. Necesitamos usar el poder de A Uriel. Impris dijo. Con el poder de su esperanza. Tirael entendió de inmediato cuando lo escuchó. La autoridad de esperanza de A Uriel puede sonar un poco difícil de entender, pero de hecho es un poder único, porque mientras exista la esperanza, puede traer milagros. El llamado milagro aquí se refiere a ciertos eventos con una probabilidad muy pequeña. Si una batalla tiene un 99,99% de probabilidad de fracaso y sólo un 0,01% de probabilidad de victoria, entonces el poder de A Uriel es llevar a todos a encontrar ese 0,01% el poder de la victoria. Lectura de bolas de arroz. Antes, usó la cuerda de la esperanza para sacar a Imperius del espacio 0 absoluto de Ludoyín, confiando en este tipo de poder milagroso, incluso si sólo había una pequeña posibilidad, podría rescatar a Imperius de él. O, A Uriel puede hacer también, y con el poder del destino, Yonseriel predice ciertas escenas y se las cuenta, y es aún más fácil para ella hacerlo. En otras palabras, este es un poder que pertenece al emperador europeo, ahora, en el modo de batalla regular, los arcángeles no pueden lidiar con Ludoyín, por lo que sólo pueden encontrar una manera de usar a A Uriel para encontrar un milagro y comprender la debilidad de Ludoyín. Diablo es, es imposible realmente invencible. Está bien, esta vez es hora de luchar codo con codo. Tiré y se rió. Imprius, no estoy hablando de ti, siempre cargas solo y no hemos podido cooperar contigo durante mucho tiempo. La última vez que Diablo invadió el alto cielo también fue, el rostro de Imperius se oscureció cuando escuchó esto. La última vez que enfrentó a Diablo, su antiguo oponente, fue terriblemente golpeado, lo que lo enojó cuando lo recordó. Fue una derrota humillante, pero tirá a él. Este tipo simplemente no abre el bote. Y lo levanta, pero ahora no es el momento de perseguir estas cosas. Cuando vio a Uriel asintiendo hacia él, Imprius supo que Uriel había entendido su propia mente, y Yonseriel también estaba a su lado. Trabajando juntos, definitivamente podrá encontrar una manera de derrota al rey demonio Osiris, ahora solo falta seguir atacando y atacando con Tirael. Sin embargo, antes de que los dos pudieran lanzar un ataque, vieron a Ludogine, que no se había movido mucho, levantó lentamente los brazos. Cuando el enorme cuerpo brumoso hizo esta acción, la niebla que se agitó como tinta fluyó nuevamente. Está hecho. Sonó la suave voz de Ludogine, y luego vio que en todas las direcciones alrededor de toda la ciudad de Plata, una gran cantidad de niños demonio con alas pequeñas aparecieron repentinamente en todas las direcciones. Estos niños demoníacos son los que él mantuvo esparciendo hace un momento. La razón por la que se ha estado defendiendo pasivamente de los ataques de Imprius y Tirael es que está organizando y esparciendo a estos niños demonio. Atacar el paraíso de alto nivel no es solo el trabajo de Ludogine, y no es lo suficientemente arrogante como para pensar que puede atacar el paraíso de alto nivel solo. Después de ingresar solo al paraíso de alto nivel, solo estabilizó sus pies primero. Ahora, con la finalización del arreglo de los niños demonios, es hora de que la guerra entre al siguiente paso. Una gran cantidad de niños demonios con alas están esparcidos por todo el campo de batalla. Después de recibir la transmisión de poder mágico de Ludogine, estos niños demonios irradiaron ráfagas de luz, la luz continuó extendiéndose y los portales también fueron destruidos. Ábrelo. Diez, cientos, miles o incluso decenas de miles de portales se abrieron al mismo tiempo, que ya era el límite del poder mágico de Ludogine, y tan pronto como estos portales se abrieron, muchos rugidos aterradores llegaron de puerta en puerta. Cuando el primer demonio saltó del portal, los demonios saltaron de todos los portales uno tras otro. En menos de diez segundos, todos los portales comenzaron a derramar albóndigas y siguieron escupiendo. Demon Army, en sólo un momento de esfuerzo, cientos de miles de ejércitos demoníacos han invadido el cielo de alto nivel, y la campana de guerra ha sonado, capítulo 522. Batalla de poder y poder, fin, innumerables demonios y monstruos brotaron de los muchos portales abiertos como una inundación. A excepción de algunos de estos demonios que fueron convocados directamente desde el infierno de las llamas, el resto provino casi de todo el santuario. Diablo y los siete reyes demonios han estado operando en el mundo del santuario durante muchos años, dejando atrás el poder oscuro. Se ha corrompido una cantidad de criaturas, lo que ha dado como resultado la formación de una cantidad asombrosa de monstruos. Los niños demonios que Ludogine esparció al principio se quedaron en el desierto. Una vez que se abrió el portal, estos tipos se sintieron atraídos. Incluso los monstruos ordinarios, disgustados por el poder de la luz sagrada, después de llegar al cielo de alto nivel, involuntariamente lanzaron una carga contra los demonios. Se reunió una gran cantidad de demonios y monstruos, y la contaminación causada por el poder oscuro era muy aterrador, estas fuerzas oscuras a su vez estimularon sus instintos sedientos de sangre, por lo que en el campo de batalla, se vio al ejército del campamento oscuro lanzando frenéticamente una ola de ataque similar a un tsunami contra la ciudad plateada. Tararear. Llegó un sonido, y en el momento en que el ejército de demonios y monstruos corrió hacia la muralla de la ciudad de plata, inmediatamente inspiró la barrera protectora de toda la ciudad de plata, y la luz sagrada dorada formó una enorme barrera protectora semicircular en el abrir y cerrar de ojos el escudo cubría toda la ciudad, y fue este escudo con el que los demonios y monstruos chocaron por primera vez. Pero este escudo no pudo mantener alejados a los demonios y monstruos, y los monstruos que fueron quemados por la luz sagrada fueron completamente incapaces de retirarse, porque detrás de ellos estaba la ola de monstruos que seguía llegando, y cuando no había forma de retirarse, ellos solo puede estar loco, ya sea aplastando con armas o mordiendo con dientes afilados y garras, y algunas criaturas mágicas disparan innumerables misiles mágicos al escudo, en resumen, usan todos los medios para atacar esta capa escudo de luz. Los hijos demoníacos de Lodin están dispersos por todo el campo de batalla, lo que equivale a rodear toda la ciudad plateada en todas las direcciones. De esta manera, cuanto mayor sea el área de contacto, el primer contacto y ataque del escudo del encantamiento de la luz sagrada. Cuantos más demonios y los monstruos que hay, incluso si la capacidad protectora de la barrera de luz sagrada en Silver City es muy fuerte, al enfrentarse a tantos monstruos atacando al mismo tiempo, la energía caerá rápidamente por un tiempo. Afortunadamente, en este momento, el ejército de ángeles en la ciudad plateada también reaccionó. Un gran número de guerreros ángeles agitaron sus alas de luz, volaron alto en el cielo con armas en sus manos y se precipitaron sobre la muralla de la ciudad hacia los demonios y monstruos que estaban afuera. Para reducir la presión sobre la barrera, solo pueden colocar el campo de batalla fuera del encantamiento. Sin embargo, hacer esto significa que ya no pueden disfrutar de la protección del encantamiento. Los ejércitos de ambos bandos lucharon en el campo de batalla con espadas y armas reales. En todo momento, puedes ver cómo salen demonios y monstruos cuando se abren. De carne y hueso, también se puede ver la escena del ángel disipándose en la luz trasera seriado. La batalla, desde el principio, entró en un estado de intenso calor, Imperius y Tirelli querían comandar al ejército para luchar, especialmente Imperius, él era el comandante supremo de todo el cielo alto, pero antes de que pudiera pedir una orden, Luoyin los enredó. Después de cambiar su postura defensiva pasiva, Luoyin comenzó a tomar la iniciativa para atacar esta vez. El enorme ala brumosa detrás de él se estrelló contra el suelo, y vio aparecer llamas negras abrumadoras en todo el cielo, y las llamas negras se disiparon. Nupes y las nieblas dentro de unos pocos miles de metros rodaron hacia los cuatro arcángeles. Si se atreven a esquivar, esta enorme nube de fuego infernal se estrellará contra el escudo de barbera de Silver City, por lo que Imperius y los demás sólo pueden elegir unir fuerzas para bloquear estas nupes de fuego infernal, inspiraron sus respectivas armas de arcángel, un escudo circular. Se formó en el aire, bloqueando el camino de la nube de fuego infernal. Las llamas golpearon sus escudos dorados de luz sagrada, la oscuridad y el poder sagrado chocaron, y estalló una enorme onda de choque. Algunos demonios y monstruos que se acercaron fueron instantáneamente reducidos a cenizas, revoloteando en el cielo y sin poder escapar. Los ángeles también se convirtieron en luz con un rugido doloroso, e incluso su armadura se derritió en líquido y goteó al suelo. Fue sólo una colisión de fuerzas, y las decenas de kilómetros en los que los dos bandos estaban luchando se habían vaciado por completo. Los demonios evitaron esta área con miedo y miedo, y los ángeles también volaron alrededor de esta área lo antes posible, y allí no había criaturas en absoluto. Atrévete a acercarte. Confiando en el poder de la luz sagrada, los cuatro arcángeles neutralizaron las olas de fuego del infierno provocadas por Ludojin, pero antes de que pudieran recuperar el aliento, un grupo de rayos de luz de trueno lanzados por Ludojin estalló en el aire e innumerables filamentos negros de relámpagos brilló. Estalló en un área circular, esta es una tormenta espiritual que imita las habilidades del Arconte Protos, el poder del relámpago oscuro directamente al alma continúa rugiendo en esta área, y hay innumerables relámpagos cada segundo. Luz que bombardeó a los cuatro arcángeles. Imperius y los demás lucharon para apoyarlos. Como resultado, la tormenta psíquica duró más de cinco minutos antes de que finalmente se disipara. Proteger estos rayos negros consume más energía que proteger los rayos ordinarios. Cuando la tormenta se disipó, pude ver que los cuatro arcángeles e incluso las alas de luz detrás de ellos se oscurecieron mucho. Al levantar la cabeza, los cuatro arcángeles descubrieron que estaban rodeados por una niebla que fluía como tinta y lavaba el cuerpo de Ludoyín, como si hubieran entrado en el cuerpo de Ludoyín. No es bueno. Salgan rápido. Gritó Impris, lo que llevó a Tirael Auriel e Inferiel a encontrar una dirección, y quería abrirse paso, pero sólo corrió una corta distancia, el rostro del rey demonio de Ludoyín apareció de repente en la niebla, y tres rayos grises de luz brotaron de sus tres ojos demoníacos, golpeando a Tirael Auriel y Inferiel. Esta luz gris se emitió a la velocidad de la luz, tan rápido que era demasiado tarde para que la gente reaccionara. El escudo de luz sagrada que Auriel y los otros tres estaban abriendo fue penetrado directamente por la luz gris, y la luz golpeó directamente. Cuerpos causaron una fuerte explosión, que voló directamente a los tres y salieron volando. Imperius, que fue saltado solo, miró hacia atrás y vio esta escena. Antes de que tuviera tiempo de comprobar la situación de los tres, giró rápidamente la cabeza y bloqueó la lanza de coraje frente a él. Una enorme garra brumosa se apretó en un puño y se estrelló contra el cañón del arma de Inpret. En el momento del golpe, el puño se convirtió en un cuerpo sólido, seguido de una poderosa explosión de poder, y el enorme cuerpo fortaleció algo. El poder de Jin, después de ser duplicado por las manos enjauladas del emperador Chilon, formó un choque de fuerza poderosa e irresistible. El cañón del Gun of Courage se dobló 90 grados en el momento en que fue golpeado. El cañón golpeó el pecho de Imperius, y la fuerza que pasó derrumbó la armadura en el pecho de Imperius. Y finalmente lanzó a Imperius al aire en un instante. Todo el campo de batalla estaba mirando a los ángeles y demonios aquí, y todos vieron que Imperius salió de la niebla formada por el cuerpo del Urojin, se convirtió en una serpentina y se disparó directamente al cielo, y desapareció como una estrella. Se estima conservadoramente que el golpe de Ludojin puede enviarlo a cientos de kilómetros de distancia, lo que está más allá del horizonte de la mayoría de las criaturas, odioso. Después de que Auriel fue arrastrada por la luz gris, la primera vez que se despertó, vio la imagen de Imperius siendo derribado. Su voz tranquila y armoniosa no pudo evitar cambiar, y cargó con una espada larga y un largo cuando Ludojin se acercaba a la niebla, la cuerda de Esperanza que estaba envuelta alrededor de sus brazos aumentó repentinamente en longitud, envolviendo el enorme cuerpo de niebla de Ludojin por ambos lados. Como si la longitud de estas largas cuerdas pudiera extenderse indefinidamente, giran rápidamente, enredando el enorme cuerpo de Ludojin y, al mismo tiempo, toda la cuerda de la Esperanza. También hay un brillo azul en él. Este brillo azul forma un poder similar a un encantamiento, que bloquea la emisión del cuerpo brumoso de Ludojin y une la niebla invisible e intangible dentro de los límites del enredo. Eh. Ludojin también estaba un poco sorprendido. No esperaba que Auriel tuviera ese truco. En este momento, Ludojin era como estar encerrado en un Munayin, y el cuerpo brumoso estaba atrapado en un interior del humano. Con forma de cuerpo, no pudo salir de él por un tiempo. Al mismo tiempo, Tirael también rugió y voló. Sostuvo el brillo de la pluma sagrada en su mano y apuñaló la espada a través del hueco en la cuerda de la Esperanza. Reunió la poderosa luz sagrada en la punta de la espada. Y luego dentro de este cuerpo de Munayin, el poder de la luz sagrada fue detonado directamente. Auge. La luz sagrada que condensó todo el poder de un arcángel estalló, e innumerables rayos dorados de luz se filtraron de los huecos en la cuerda de la Esperanza, haciendo que este cuerpo de Munayin que unía a Ludojin fuera como un objeto que filtraba luz por todos lados. Y luego fue una explosión trascendental. Sin embargo, toda la fuerza explosiva, Auriel, que estaba sostenida por sus dientes rechinantes, quedó atada en el cuerpo del cordón de la Esperanza, lo que agravó el poder destructivo de la luz sagrada. ¿Funciona? Auriel esperó hasta que pasó la explosión y le preguntó a Tirael, quien aún sostenía la espada insertada en el cuerpo humanoide. No lo sé, Tirael no estaba seguro y negó con la cabeza. ¿Te gustaría abrirlo y echar un vistazo? No, no se puede abrir. Llegó la voz de Jinseriel. Vi la foto de él saliendo del problema, al escuchar esto, Tirael lo reganó. Maldita sea. Hazlo de nuevo. Sin embargo, antes de que las palabras cayeran, la cáscara formada por la cuerda de la Esperanza se movió. El cuello de Tirael fue pellizcado por la mano derecha levantada por la cáscara, y una masa de llamas infernales se elevó desde donde Tirael estaba pellizcado. Levántate y comienza a quemar la cabeza de Tirael. Tirael estaba apretando desesperadamente la muñeca del cuerpo, tratando de liberarse de la restricción, pero el poder de esta mano era tan grande que no pudo liberarse por un tiempo. Auriel, ¿qué está pasando? Preguntó Incelier con ansiedad. Él, él resistió la fuerza vinculante del Opecord. Dijo Auriel con dificultad, estaba haciendo todo lo posible para controlar su Opecord, pero la resistencia desde el interior se estaba volviendo cada vez más fuerte, ya estaba un poco fuera de control. Espera. Gritó Jinseriel, batiendo sus alas y volando hacia donde estaban Tirael y Ludoyín. El pergamino del destino que sostenía se transformó en un martillo dorado en este momento. Balanceó el pesado martillo vigorosamente y lo golpeó contra el suelo. Muñeca del cuerpo humanoide punto con la percusión del suelo y la cooperación de Auriel, Tirael finalmente fue rescatado. Sólo entonces, Tirael usó el poder de la luz sagrada para extinguir por completo las llamas del infierno que ardían en su rostro, pero después de un tiempo, el rostro de Tirael se quemó más allá del reconocimiento. Formado en un grupo, las cascadas humanoides que luchaban por controlar con Auriel no supo cómo atacar por un tiempo. Era de los genes. Sin embargo, en este momento, la capucha hueca de Auriel de repente se iluminó con ojos claros, y parecía haber recibido algún tipo de revelación, gritando a Jinseriel. Exílialo. Ya veo, puede ser desterrado. Después de que Jinseriel y Tirael escucharon los gritos, ni siquiera pensaron en ello. Uno sostuvo la empuñadura de la espada perforada, el otro convirtió el pergamino del destino en un cetro y lo presionó contra el cuerpo humanoide, y los dos al mismo tiempo. El hombre cantó el encantamiento de exorcismo. Hechizos de destierro, también conocidos como hechizos de destierro, para ser honesto, ni Tirael ni Jinseriel han usado este truco durante mucho tiempo. Si no fuera por el recordatorio de Auriel, lo habrían olvidado. Este movimiento, pero Auriel debería haberlo visto. Un milagro antes de dejar que lo hicieran, por lo que los dos optaron por creer en Auriel sin dudarlo. Aunque no se conocía el nombre real del demonio de Ludojin, los dos arcángeles unieron fuerzas para desterrarlo por la fuerza, y el encantamiento aún tuvo su efecto. El cuerpo humanoide atado comenzó a volverse ilusorio. Será repelido por el mundo material, y luego exiliado al vacío. En aquel entonces, Lilith fue exiliada por Inarius así, al ver que el cuerpo se volvió ilusorio, Auriel también estaba lista para cortar su propia cuerda de esperanza, aunque al hacerlo perdería parte de la cuerda de esperanza, incluso podría destruir el arma del arcángel, pero para lograr su objetivo, ella estaba todavía estoy preparado para hacerlo. Pero en este momento, ocurrió un cambio repentino, y vino una gran fuerza, que de repente tiró de Auriel y voló. Aunque la cuerda de la esperanza estaba envuelta alrededor del cuerpo brumoso de Ludojin, pero la fuente también estaba tirando de Auriel. Bajo la tremenda fuerza de Rojin. Auriel fue empujado frente a Rojin, y antes de que Tirelli y los demás pudieran reaccionar para detenerlo, una feroz espada larga apareció de repente frente a él en las manos de Ludojin. Agonía de escarcha. Con un sonido chirriante, la punta de la espada de Frostmourne atravesó el abdomen de Auriel, y el hechizo de exorcismo de Ángel en la espada también se activó. Ven conmigo, espero que Ángel Auriel, la voz sonriente de Ludojin salió del cuerpo, y el cuerpo de Auriel también se volvió ilusorio después de ser apuñalado. No haga. Auriel y Jonseriel soltaron un rugido al mismo tiempo, tratando de alcanzar a Auriel, pero ya era demasiado tarde, Rojin y Auriel desaparecieron frente a ellos, capítulo 523 del rey demonio hecho a medida. Evolucionar de nuevo, dos en uno, una serpentina roja ardiente voló desde lejos, pasando por todo el campo de batalla a gran velocidad como un meteorito. En la serpentina hay una figura llena del poder de la majestuosa luz sagrada. Los ángeles guerreros sobre el campo de batalla reconocieron quién era esta figura por primera vez, por lo que todos se apartaron del camino, y esos demonios voladores que también estaban volando el aire gritó extrañamente, rugiendo para detener la figura. Sin embargo, cuando se interpusieron en el camino de esta figura, su final estaba condenado.La ardiente serpentina roja los atravesó, y sus cuerpos carbonizados cayeron del aire con llamas sagradas ardientes. ¡Malditos! ¡Malditos todos! Imprius rugió enojado, descargando toda su ira sobre estos demonios que estaban más allá de su propio poder. No mató a estos demonios con su propia arma, el arma del coraje, sino que simplemente encendió una llama sagrada monstruosa y barrió sobre ellos. Porque la lanza del coraje en su mano se ha doblado por completo, no está rota, pero está doblada en un ángulo de 90 grados, lo que no es diferente de estar rota, lo que significa que Imperius no puede usar esta arma de arcángel temporalmente hasta que sea reparada. Si no está disponible temporalmente, no es gran cosa para Imperius, pero el problema es que su arma, la lanza del valor, se rompió solo una vez. Era el momento en que Diablo reunió el poder de los siete reyes demonios para entrar en el cielo alto, Diablo interrumpió la lanza del coraje e Imperius hizo un gran esfuerzo para volver a lanzar la lanza del coraje. El puño del Udojin y para dar un descuento de nuevo, lo más problemático es que el golpe del Udojin se lesiona constantemente, es decir, aunque Imperius no necesita volver a lanzar la lanza de coraje, tiene que encontrar una manera de enderezar el cuerpo de la lanza, y debe estar en armonía. Con él resultó ser exactamente igual, y el más mínimo arco estaba mal, y afectaría la sensación de su arma cuando la usara. Esto es más problemático que el lanzamiento. Incluso si está realmente enderezado, la marca del puño en el cuerpo del arma será difícil de quitar. Cuando lo use en el futuro, mientras vea la marca en él, recordará la vergüenza. De ser golpeado hoy. Es mejor volver al horno y refundirlo directamente, uno puede imaginar lo enojado que está Impris en su corazón en este momento. Para él, ya sea Diablo u Osiris, uno por uno está agarrando su arma y rompiéndola. Esto es simplemente una prueba de su coraje y batalla. Una burla de la Will, orgulloso como Imperius, ¿cómo podría soportar tal humillación? Matar a esos demonios ordinarios no podía aliviar la ira en su corazón en absoluto. Ahora sólo quería regresar corriendo al campo de batalla y luchar contra Ludojin por la vida o la muerte. Esta humillación sólo puede lavarse con la sangre demoníaca del rey demonio. Sin embargo, cuando se apresuró a regresar al campo de batalla fuera de Diamonigate, quedó atónito. El rey demonio Osiris desapareció, y Auriel también desapareció. Sólo Tirael e Incel estaban parados allí con la cabeza gacha. ¿Qué pasó? Preguntó Impris con desconfianza después de aterrizar, me fui por un tiempo, ¿por qué se fueron Osiris y Auriel? Esto, Tirael suspiró y sólo pudo repetir lo que acababa de suceder. Como resultado, Imperius se puso furioso después de escuchar esto. Agarró a Tirael por el cuello, lo jaló frente a él y le rugió condescendientemente. ¿Qué? Auriel y Osiris fueron desterrados al vacío juntos. Para ser precisos, Osiris se llevó a Auriel cuando estaba exiliado, lo siento Imperius, el incidente ocurrió de repente y no pudimos detenerlo. Razia agarró su cuello. Tú. Imperius lo empujó, rugiendo piedad filial. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí ahora? ¿Por qué no recuperar rápidamente a Auriel del vacío? Punto 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 Tirael no dijo nada. Afortunadamente, Jinseriel explicó en este momento. Lo siento, Imperius, cuando Tirael y yo unimos fuerzas para exiliar a Osiris, usamos casi todas nuestras fuerzas. Fue exiliado a las profundidades del vacío y no hay posibilidad de que regrese. Después de mucho tiempo, podemos usar el poder de la erosión del vacío para destruirlo por completo, así que, entonces, ¿dónde Osiris fue exiliado al vacío, no lo sabes, verdad? Impris estaba tan enojado que sus manos temblaban un poco. Si no puedes encontrar a Osiris, no puedes encontrar a Auriel, ¿qué crees? Dime, ¿sacrificaste a Auriel mientras destruías a los demonios, verdad? Quizás en el futuro, Auriel pueda recuperarse a través del poder del pergamino del destino, pero ahora, Jinseriel miró el caótico campo de batalla, donde los ángeles y los demonios luchaban ferozmente. Mirando el arma de coraje en su mano y el caótico campo de batalla, Impris finalmente no dijo nada, giró la cabeza y se fue con un resoplido frío. También sabía que la primera tarea ahora era repeler el ataque del ejército de demonios, y encontrar la posición de Auriel desde el vacío era un trabajo meticuloso, y no tenían mucho tiempo para hacer esto ahora. Sin embargo, Imperius no pudo contener la ira en su corazón, la pérdida de Auriel, su hermana, hizo que le doliera el corazón, pero parecía que le importaba más no poder derrotar a Osiris con sus propias manos y lavar su vergüenza. Este tipo de emoción de ira, en lo más profundo del corazón de Impris, ardía cada vez más y estaba a punto de devorarlo. Jonseriel y Tirelli miraron la espalda de Impris desde atrás, y también fueron sensiblemente conscientes de los cambios emocionales de Impris. Ambos recordaron la revelación anterior en el pergamino del destino, que provenía de la profecía del libro de Kane para los mortales. Parece que la profecía ha comenzado a cumplirse de nuevo, y... vacío, ¿cómo es? Ya sea un ángel o un demonio, en realidad hay bastantes que han presenciado el vacío, pero básicamente solo hay una impresión de oscuridad infinita, pero el vacío real, o cómo es estar en el vacío, no. Uno sabe. Pero ahora, hay un arcángel y un rey demonio que están experimentando este sentimiento. Después de ser exiliado, Luoyin descubrió que todo a su alrededor había cambiado por completo y todas las cosas en el campo de visión original habían sido reemplazadas por oscuridad. Aquí no hay luz, ni aire, ni polvo, ni moléculas de agua, ni siquiera ondas electromagnéticas, ni campo de radiación. La oscuridad frente a nosotros no se debe a que el lugar esté lleno de elementos oscuros, al contrario, esta oscuridad es porque no hay nada. Se puede decir que ni siquiera está abierto, y no puede sentir la existencia de ningún espacio aquí, y no sabe si está en un espacio determinado. Estar en el vacío es un sentimiento que es difícil de describir con precisión. Luoyin siente que no es tan bueno como una persona ciega. No hay nada a su alrededor que pueda retroalimentarse para hacerlo sentir, e incluso los ojos de Dios no pueden ver cualquier información. Excepto por sí mismo y el tiempo. El tiempo parece existir aquí, porque Luoyin todavía puede moverse, lo que significa que el tiempo no se ha detenido aquí, de lo contrario, debería ser completamente incapaz de moverse, y como puede moverse, muestra que Luoyin todavía tiene control sobre sí mismo. Soy. En este momento, Luoyin ha sido liberado del estado de liberación de su nombre real y restaurado a su cuerpo material original. En cuanto a Auriel, Luoyin no sabía dónde estaba. En el momento de ser exiliado, Auriel se separó directamente de él. Desapareció directamente de Frostmourne, e incluso su cuerda de esperanza fue arrebatada. Cuando regresó, Frostmourne ahora estaba vacío parecía que en el momento en que entró en el vacío, el poder del vacío lo separó por completo. Al guardar Frostmourne, el espacio del sistema aún se puede usar, pero debido a que no hay nada alrededor, Luoyin puede sentir que su poder mágico se está irradiando y drenando lentamente, no sólo el poder mágico, sino también aquellos en su cuerpo que son invisibles para ellos. A simple vista. Sí, las células del cuerpo también se están extendiendo lentamente desde toda la superficie del cuerpo hacia el vacío. Las sustancias emitidas por estos cuerpos, después de tocar el vacío, también desaparecen de la nada, como si nunca hubieran existido. Este tipo de disipación, para ser precisos, debería ser algún tipo de proceso de reemplazo, porque el vacío es la nada, y el proceso de disipación es que el vacío reemplaza a Luoyin con él poco a poco, esta situación es completamente diferente a cuando el mundo de Devil May Cry reparó las grietas y tocó el vacío. En ese momento, probablemente fue debido a la gran área de contacto con el mundo material, por lo que el vacío en ese momento era violento. Y peligroso, pero ahora Luoyin está en el vacío, y el área de contacto de la materia es pequeña, por lo que la erosión del vacío parece mucho más tranquila y se siente bastante silenciosa. Por supuesto, Luoyin no podía dejar que su sustancia se disipara en el vacío, por lo que trató de usar su poder mágico para evitar que se disipara. No lo digas, es realmente útil. Cuando el poder mágico se extienda por todo el cuerpo, el poder mágico se disipará y las células del yo dejarán de disiparse. Pero si lo piensas detenidamente, esta no es una solución a largo plazo, porque no hay sustancia en el vacío, y cuando no hay ningún elemento alrededor, el poder mágico no se puede reponer. Si esto continúa, el poder mágico siempre agotarse. A juzgar por la velocidad de disipación, este tiempo puede llevar mucho tiempo, pero una vez que el poder mágico se haya agotado por completo y no haya sustituto, entonces será completamente incapaz de resistir la erosión del vacío, y sólo podrá llevarlo consigo. Propio cuerpo al final, puede convertirse completamente en una parte del vacío, al darse cuenta de que esto no funcionaría, Ludojin sólo podía convertir su cuerpo en un estado caótico. De hecho, cuando el mundo de Devil May Cry se enfrentó al vacío, Ludojin descubrió que la erosión del vacío era inútil para él en el estado caótico. En el momento de cambiar al estado caótico, todo el cuerpo de Ludojin se convirtió en el único campo de orden en este vacío, porque Ludojin tenía todas las partículas elementales en el estado caótico. Después de que estas partículas elementales alcanzaron ciertas condiciones, comenzaron a usar basado en el cuerpo de Ludojin, ha entrado en una autocirculación. Bajo esta condición, el poder mágico de Ludojin puede complementarse nuevamente. La vez anterior fue sólo una suposición, pero esta vez se confirmó completamente que el estado caótico es el único estado que puede resistir la erosión del vacío. Después de que no hubo ningún problema con su propia seguridad, Ludojin dejó escapar un suspiro de alivio y comenzó a intentar explorar este vacío. De hecho, debido a que los niños Diablo dispersos en el cielo de alto nivel están relacionados con el mismo Ludojin, después de todo, esta es una creación del sistema, y la definición de atributo dada por Ludojin ni siquiera puede borrar por completo el aislamiento del vacío. Sólo es posible porque él está en las profundidades del vacío, esta conexión se ha vuelto muy débil ahora. Aunque es débil, también significa que Ludojin todavía tiene las coordenadas del mundo material. Mientras encuentre una manera de caminar en el vacío y encontrar un lugar más cercano al mundo material, puede sacrificar a un niño demonio para dejarlo. El demonio el niño cambia su posición por la suya, para que pueda regresar al mundo material. Esta es la forma de escapar del vacío. De hecho, no es sólo él, otras personas que han sido exiliadas al vacío también pueden regresar a través de un método similar. Por supuesto, la premisa es que también pueden tener una forma de escapar. Sostenga el vacío como Ludojin. La erosión y la capacidad de nadar desde las profundidades del vacío de regreso a los límites del mundo material con la pérdida de todos los sentidos, no es fácil hacer esto. No hay sentido de dirección en el vacío. No sabes si estás avanzando o retrocediendo en el vacío, si estás nadando hacia el mundo material o nadando más profundo en el vacío. ¿Quién es? Es imposible decirlo con certeza, junto con el hecho de que ha sido erosionado por el poder del vacío, la sombra y la crisis de esta muerte lenta siempre han estado envueltas en su cabeza, y hay muy pocos que realmente puedan esperar. Hasta ahora, en el mundo de Santuari, o el mundo de Diablo, sólo hay un caso registrado que ha regresado del vacío, y esa es Lilith. Nadie sabe a través de qué método regresó Lilith, pero hay un precedente para su regreso, por lo que los arcángeles del alto cielo no tomaron el método del exilio en el vacío contra sus antiguos rivales, los siete reyes demonios. En cambio, eligió usar la piedra del alma oscura para encarcelar el alma. En cuanto a Ludojin, si Auriel no hubiera visto el milagro del exilio a través de su autoridad, Tyrael e Inseriel no habrían usado este método. Es inútil para Ludojin, la única forma de causarle problemas a Ludojin es exiliarse. Debo decir que esta es realmente la única debilidad de Ludojin en este momento, o mientras sea una criatura de un mundo alienígena, el exilio es su debilidad común, incluso en un mundo hecho por el hombre como Santuari, incluso si el mundo mismo es más exclusivo es más, pero con una conexión intrínsecamente débil con el mundo con criaturas alienígenas, razón por la cual el exiliado pudo tener éxito. Este es en realidad una teoría de punto de anclaje, que no es demasiado inusual. Aunque ahora ha sido exiliado, Ludojin no está demasiado preocupado. A diferencia de otras criaturas exiliadas, Ludojin resistió por completo la erosión del vacío en el estado de caos, y se convirtió en la única sustancia que puede moverse libremente en el vacío. Criaturas, esto naturalmente le dio a Ludojin la oportunidad de explorar el vacío. Y no tenía la intención de perder esta oportunidad. Era raro entrar en el vacío una vez. Por supuesto, no quería volver tan rápido. Batió sus alas y voló en el vacío. Debido a la falta de percepción externa, Ludojin no sabía hacia dónde volaba hacia el vacío. Sólo podía caminar sin rumbo fijo. Incluso porque no había un concepto de distancia en el vacío, no sabía cómo estaba volando. Esto realmente se fue volando, todavía de pie. Debe ser aburrido e inútil hacer esto, así que después de un tiempo, Ludojin se detuvo. Se dio cuenta de que era imposible para él explorar el vacío de esta manera. Ni siquiera sabía qué tan grande era el vacío. Volar hacia abajo así era sólo una pérdida de tiempo. Tenía que encontrar una manera de restaurar su percepción en el vacío. Después de pensarlo, Ludojin volvió a abrir la interfaz del sistema. Para ser honesto, desde que se convirtió en un demonio caótico, Ludojin rara vez ha usado la interfaz del sistema para mejorar su fuerza, porque su propio poder caótico le ha dado suficiente poder de combate, pero ahora frente a la situación del vacío, Ludojin tiene es necesario para que Jin lleve a cabo otra evolución. Sí, Ludojin no eligió hacer ningún artículo esta vez, sino que eligió realizar una evolución, se agregó un ojo a sí mismo, un ojo enorme. La posición de este ojo fue colocada por Ludojin en su pecho. Había una fila vertical de espinas en el medio de su pecho. Cuando las espinas se abrieron hacia la izquierda y hacia la derecha, se expuso un enorme globo ocular en el centro. Este globo ocular no era como los niños demonios anteriores, sino un globo ocular cristalino negro puro. Ojo del vacío. Este es el nombre que Ludojin nombró a su globo ocular recién agregado. Ludojin estableció que cuando se abre este globo ocular, puede obtener una visión del vacío única en el entorno del vacío, para que pueda observar la situación en el vacío. Y este ojo del vacío también puede absorber una cierta cantidad de poder del vacío en el vacío y almacenarlo en el globo ocular por separado. Esto fue creado por Ludojin para la conveniencia de estudiar el poder del vacío en el futuro. El poder del vacío es muy poder peligroso. Pero dado que Ludojin puede luchar contra él, entonces no es demasiado peligroso a los ojos de Ludojin. Preservar una cierta cantidad de poder del vacío puede evitar la barrera de desgarrar el mundo material para estudiar el vacío en el futuro. Una vez que se completa la configuración, el resto es pagar el alma por la realización. Originalmente, Ludojin pensó que esto consumiría una gran cantidad de su reserva de alma, pero lo que no esperaba fue que Ludojin lo completó pagando solo 10,000 armas en realidad, se puede decir que este número es muy pequeño. Después de que se completó la realización, el cuerpo de Ludojin cambió de inmediato, pero lo que Ludojin no esperaba era que debido a que estaba en un estado de caos en este momento, el ojo del vacío también estaba alienado cuando apareció. Su pecho, apareció un vórtice que seguía agitándose lentamente. Un rayo de luz generado de la nada apareció directamente en el centro del vórtice. Después de que una parte salió disparada, el resto se disitó, como si estuviera cortado. Este la imagen es muy similar a algunas imágenes de ciencia ficción de agujeros negros que absorben luz. Pero no importa que, cuando apareció el ojo del vacío, Ludojin finalmente pudo ver las cosas, y vio los cambios en su cuerpo por primera vez, y estaba asombrado por esta alienación. Levantando la cabeza, Ludojin miró a su alrededor y también vio cosas en este vacío. Lo primero que me llamó la atención fue la figura del arcángel Auriel. Lo que Ludojin no esperaba era que su posición en el vacío no estuviera lejos de donde estaba Ludojin, capítulo 524. Poema del diablo cuando cayó al vacío, aunque Auriel se liberó de la agonía de escarcha de Rollin, no se alejó mucho de la vecindad de Rollin, solo porque en el vacío, Rollin y ella se miraron, manchados, sin ninguna percepción, ninguno de los dos sabía que el otro estaba realmente cerca. Rollin pensó que Auriel estaba separada por el vacío, y Auriel también pensó que se había deshecho del aterrador rey demonio. No fue hasta que Ludojin completó su autoevolución y pudo ver en el vacío con la ayuda del ojo del vacío recién nacido, que descubrió dónde estaba Auriel. En comparación con Ludojin, el tipo abierto, Auriel no tiene tanta suerte, su situación actual es muy mala. Originalmente, a los ojos de un arcángel de la esperanza como Auriel, el mundo es colorido, espléndido, hermoso, lleno de luz, armonía y esperanza. Auriel se ha acostumbrado durante mucho tiempo a esta percepción, pero cuando ella después de caer al vacío, toda esperanza y la bondad desapareció. No podía ver ninguna luz, no podía escuchar ningún sonido, no podía sentir el viento soplando, y esta gran sensación de contraste apareció de repente, por lo que Auriel entró en pánico como nunca antes. Los ángeles también tienen emociones, aunque la mayoría de las veces sus emociones son positivas y positivas, esto no quiere decir que no vayan a tener emociones negativas, también tendrán pánico, miedo, ira y ansiedad. Frente al extraño entorno del vacío, inconscientemente activó el escudo de luz para cubrir todo su cuerpo y evitar daños desconocidos. Pero luego descubrió que el escudo de luz sagrada no brillaba, o que no podía ver la luz del escudo, sino que sólo podía sentir el poder de la luz sagrada en el escudo, que escapaba y se disipaba rápidamente. Por supuesto, Auriel ha oído hablar del vacío, pero en realidad nunca ha tocado el vacío. En su cognición, el vacío es una oscuridad sin fin, y hay peligros en todas partes. Este tipo de cognición hace que no se atreva a ser descuidada. Entonces, incluso si descubrió que el poder se estaba disipando, estaba haciendo todo lo posible para mantener el escudo. Si se dice que en el vacío, la velocidad de disipación de la magia pura es lenta, entonces los hechizos elementales convertidos de magia se disiparán más de diez veces más rápido. Cuando descubre que su luz sagrada no se puede reponer en absoluto en este vacío, cuando finalmente se calmó, ya era un poco tarde, al menos la mitad de su poder mágico se convirtió en luz sagrada y se disipó. Cuando se calmó y canceló el escudo de luz sagrada, descubrió que el vacío todavía la estaba erosionando. Como arcángel, su cuerpo ya se había transformado por completo en luz sagrada, pero en el vacío, la luz sagrada en su cuerpo la luz sigue disipando todo el tiempo. Entonces, encontró un problema aún mayor. Su abdomen fue apuñalado por la espada mágica de Osiris, pero no se curó. Una fuerza de maldición muy poderosa impidió el proceso de elementalización de su cuerpo, y la posición de su abdomen era transparente. La brecha. Permanece allí. Ups, Ups. Auriel se dio cuenta de inmediato de la gravedad de este asunto. En tiempos normales, sin importar cuán poderosa fuera la maldición, todavía podía usar la luz sagrada para resolverla, pero ahora en este entorno vacío, su luz sagrada no puede obtener ningún suplemento, lo que significa que su poder es limitado. Entonces, ahora que Auriel se enfrenta a una elección, debería concentrarse primero en eliminar este poder maldito, o simplemente debería dejarlo pasar. Si elige eliminar el poder de la maldición, significa que podrá persistir en el ambiente del vacío por menos tiempo, y si elige dejarlo oír primero, podrá persistir en el vacío por más tiempo, pero el maldición le causará más daño. Auriel no es indecisa, después de pensar por un momento, decidió dejar ir el poder de la maldición. Ella cree firmemente que Impris y Tirael están tratando de traerla de vuelta del vacío. Mientras pueda regresar al cielo de alto nivel, entonces la maldición en la espada del rey demonio Osiris siempre será eliminada. Por el contrario, si no puede persistir en el vacío por mucho tiempo, en caso de que el poder del vacío lo erosione severamente, incluso si regresa al cielo de alto nivel, me temo que traerá grandes problemas al mundo material. La erosión del poder del vacío parece causar corrupción. Auriel ha escuchado un poco sobre esto. En su opinión, la corrupción del vacío es mucho más grave que la corrupción del poder oscuro. Auriel se acurrucó en su lugar, envolvió su cuerpo con sus alas ligeras y esperó inmóvil, no sabía cuánto tiempo podría aguantar, ni cuánto tardaría Impris y Tirael en poder hacerlo. Pero mientras haya un rayo de esperanza, Auriel no se rendirá. Esperanza, esta es su autoridad, ella siempre esperará el momento en que llegue el milagro, cuando Ludojin la encontró, la vio acurrucada y, naturalmente, supo lo que estaba haciendo Auriel. Para ser honesto, aunque Ludojin arrastró a Auriel al vacío en el último momento de su exilio, en realidad no sentía odio por Auriel. Es sólo una selección aleatoria de un oponente afortunado. Aparte de la hostilidad natural entre ángeles y demonios, todavía admira a Auriel. Después de todo, incluso guerreros como Impris quedaron impresionados por él en ese momento. El asistente puede enfrentar valientemente a Ludojin y contenerlo. Tal voluntad de lucha es admirable. Sin embargo, este es el caso entre los ángeles y los demonios. No hay motivo para la hostilidad. Si él y Auriel cambian de posición y se convierten en Ludojin, sólo pueden quedarse esperando ayuda y Auriel puede actuar por su cuenta en el vacío. Y creo que Auriel Lil también tomará medidas para lidiar con Ludojin sin dudarlo. Entonces, desde que descubrieron a Auriel, Ludojin no podía dejarla ir por admiración, era imposible. Ludojin no está muy interesado en la eterna batalla entre ángeles y demonios que tiene lugar en este mundo, no quiere estar atrapado en este mundo y pelear repetidamente con ángeles como Diablo y los demás. Pero para terminar la batalla eterna, un lado debe ganar. Como demonio, Ludojin, por supuesto, no puede entregar a Metisto y a los demás. En ese caso, probablemente no podrá arreglárselas en el abismo. En el futuro, por lo que sólo puede jugar la idea del cielo de alto nivel. Atacar el cielo de alto nivel es parte de su plan. Ahora sólo quedan tres de los cuatro arcángeles. Por supuesto, Ludojin no puede permitir que Auriel regrese para agregarle obstáculos. Ludojin originalmente quería volar hacia la ubicación de Auriel, pero luego descubrió que no podía volar, batir sus alas era inútil, no había aire ni espacio en el vacío, volar y parpadear en el sentido convencional aquí es inútil. Como último recurso, Ludojin sólo pudo consumir un poco de su alma de reserva nuevamente, desarrollar sus alas y agregar los atributos de poder volar y moverse en el vacío. Ahora, las alas de Ludojin ya no pueden llamarse Wings of the Mist, sino que deberían llamarse Wings of the Void, el mundo del vacío parece tener su propio conjunto de reglas. Después de obtener la capacidad de moverse, Ludojin llegó al lado de Auriel, pero Auriel no notó su llegada en absoluto, y Ludojin flotó sobre el cuerpo de Auriel. A su lado, incluso podía olió la luz sagrada en Auriel cuando bajó un poco la cabeza, si es que hay un olor que se esparce en el vacío, pero Auriel simplemente no lo notó. Esta situación hizo que Ludojin se sintiera un poco raro, pero también temía en secreto que el entorno vacío fuera tan peligroso. El enemigo estaba tan cerca que no sabía nada al respecto. Si te encuentras con algún enemigo, realmente no lo sabes. Como morir Hablando de enemigos, Ludojin recordó que las criaturas en realidad pueden nacer en el vacío, y cada una de esas criaturas del vacío es extremadamente peligrosa, pero no sé si las encontrarán en este vacío. A medida que se acercaba, Ludojin solo vio la herida en el abdomen de Auriel. Después de convertirse en el rey demonio, el poder de la maldición de Frosmourne también se fortaleció en consecuencia, por lo que también fue efectivo para un arcángel como Auriel, pero Auriel eligió no tratar con él. Esta herida hizo que Ludojin entendiera sus pensamientos por primera vez. Ludojin sabía que le estaba dando prioridad a luchar contra la erosión del vacío, pero Auriel no parecía darse cuenta de que el poder maldito también era una especie de poder oscuro en el mundo material, es decir, el poder maldito adjunto. A su herida fue erosionada por el vacío. Se está disipando, aunque es relativamente lento, pero siempre desaparecerá por completo. Mientras el tiempo sea más largo, esta maldición se curará sin medicina. Se puede decir que Auriel ha cometido un error. Sin embargo, esto se refiere a la ausencia de interferencia externa, y ahora Ludojin está a su lado. Ludojin sabía que Auriel no tenía ninguna percepción del mundo exterior, por lo que audazmente estiró las yemas de sus dedos y liberó una pequeña masa de energía caótica en la posición de la herida de Auriel, cubriendo la herida finamente. De esta manera, el poder caótico se aísla, y la disipación del poder de la maldición se detiene inmediatamente. Porque cuando Ludojin creó Frosmourne, lo hizo de acuerdo con la habilidad de Frosmourne en su memoria, por lo que las personas que han sido golpeadas por esta maldición de corrupción continuarán escuchando de sus almas durante la duración de la maldición. Suele ser el eco del subconsciente en lo profundo de sus corazones, que continuará magnificando el lado oscuro de sus corazones, aumentando sus emociones negativas y eventualmente conducirá a la corrupción y degeneración de aquellos que son reclutados. Auriel es el arcángel, y Ludojin no está segura de cuánto efecto tendrá esta maldición de corrupción en ella, pero aún así decidió continuar y modificó ligeramente las palabras en la voz susurrante. Auriel originalmente estaba luchando contra la erosión del vacío, mientras estaba distraída para resistir la influencia de la maldición, pero de repente, los susurros incoherentes que resonaban en su mente se volvieron mucho más claros. Arcángel Auriel, ¿qué estás esperando? ¿Esperando que tu hermano te rescate? Ríndete, este es el vacío, un mundo que los ángeles no han explorado, no pueden encontrarte. Estás en las profundidades del vacío, la parte trasera del mundo material. Aquí, el poder del vacío está en todas partes, pero tu poder no se puede complementar de ninguna manera. El vacío te erosionará un poco lentamente y eventualmente te devorará, y el poder de la luz sagrada de la que estás orgulloso ya no podrá protegerte. Tu luz eventualmente se apagará, tu cuerpo se disipará y tu alma no podrá regresar al cielo alto, desaparecerá por completo o será tomada por el vacío, y luego creará una fea criatura vacía con tu alma. Nadie puede salvarte. La esperanza a la que te acerrás está vacía y los milagros no sucederán. Cuando tu fuerza se agote poco a poco, también te hundirás poco a poco. Si quieres escapar de este mar amargo, entonces di el nombre de Osiris, solo él puede salvarte, solo él, esta frase fue tan clara que siguió resonando en la mente de Auriel una y otra vez, repitiéndose, aunque Auriel también sabía que era la influencia de la maldición, pero no pudo bloquear el murmullo. Solo puedes vaciar tu mente tanto como sea posible. Como sea posible para reducir esta interferencia. Luoyin no tiene prisa, su poder de maldición es una marca dejada en Auriel, y también es una coordenada. La semilla ha sido plantada, y solo necesita esperar a que llegue la temporada de cosecha, Luoyin se fue, vino suavemente, caminó suavemente, agitó sus mangas, dejando solo una grabadora al lado de Auriel, capítulo 525. Figura espeluznante. Se necesita mucho tiempo para que la erosión del poder del vacío puro transforme a un individuo del mundo material en un campamento del vacío, y cuanto más poderoso es el individuo, más tiempo lleva. Arcángel como Auriel, incluso si está inmerso en este vacío, Luoyin no está seguro de cuánto tiempo llevará completar la erosión, por lo que esto es solo un movimiento de ajedrez inactivo de Luoyin, después de dejar el lugar de Auriel después de la ubicación, Luoyin vagó en este vacío. En el par de enormes alas brumosas detrás de él, al igual que las luces que respiran, algunas líneas de aspecto extraño se encendían y apagaban. Esta es la aparición automática después de que estableció la habilidad de vuelo vacío para sí mismo. En sus alas brumosas, estas líneas parecen ser formado por el propio sistema, que puede llamarse runas del vacío cuando estos patrones de runas brillan, Luoyin puede moverse libremente en el vacío. Aunque hay una guerra en el cielo alto, Luoyin no tiene prisa en absoluto. Mepisto y los demás han preparado una gran cantidad de ejércitos demoníacos para él en el infierno de las llamas. Estos ejércitos demoníacos no pueden agotarse por un mientras que aún no han aparecido más criaturas demoníacas de élite. Es raro tener la oportunidad de entrar en el mundo del vacío. Por supuesto, Luoyin se resiste a regresar antes de tiempo. Sin embargo, el hecho no se basa en la voluntad humana. Después de vagar durante más de una hora, Luoyin se arrepiente de su pasado. Decisión. Porque este lugar realmente no tiene nada. Silencio vacío, nada, incluso si hay un ojo del vacío que le permite a Luoyin observar el mundo vacío, pero no hay nada en este mundo que él pueda observar, el mundo vacío incomparablemente enorme, sin importar en qué dirección vuele, ese es exactamente lo mismo, no hay fin, no hay aristas. Luoyin originalmente quería tratar de averiguar si podía encontrar el rastro de Lilith, pero ahora que lo miró, esta idea no era realista y no pudo encontrarla en absoluto. Era como buscar una molécula de agua específica en el enorme océano pacífico igual, es muy difícil. No pude encontrar ningún rastro de Lilith, y ni siquiera pude ver a Luoyin, la criatura legendaria del vacío, no sabía si aún no había nacido o si era raro y difícil de encontrar. En resumen, después de deangular por un tiempo, Luoyin decidió darse por vencida, no hay necesidad de perder el tiempo en este mundo vacío. Entonces, encontró una dirección y comenzó a correr rápidamente. Mientras volaba, Luoyin comenzó a sentir a los niños demonios que se quedaron en el cielo de alto nivel. Cuando descubrió que la señal de inducción se volvió más y más clara, inmediatamente determinó que esta dirección era el vacío cerca de la dirección del mundo material, mientras siga volando hacia adelante, podrá alcanzar el borde del mundo material. Debo decir que Tirei y Jin Seriel realmente hicieron un gran esfuerzo para desterrar a Luoyin a las profundidades del vacío, y corriendo a la velocidad actual de Luoyin, tomó mucho tiempo finalmente regresar a la materia sobre el borde del mundo. Sin embargo, Tirei y los demás probablemente no habrían pensado que Luoyin podría moverse libremente en el mundo del vacío. Debes saber que la razón por la cual las personas que fueron exiliadas al vacío son difíciles de regresar es en gran parte porque no pueden moverse en el vacío. Por lo que necesitamos la ayuda de personas del lado del mundo material para retirarlos con fuerza externa. Para hacer esto, no sólo necesitamos establecer una conexión entre el mundo material y el mundo vacío, sino también algunas ceremonias especiales. A menudo son requeridos. Así es, esta es también la razón por la que no pudieron hacer retroceder a Uriel de inmediato. Sólo pueden prepararse para este asunto después de que termine la guerra en el cielo alto. A lo largo de los siglos, se puede decir que las personas que pueden tomar la iniciativa de regresar al mundo material desde el mundo vacío son raras como un milagro, pero ahora, hay uno más de esos milagros. Después de confirmar que la señal entre él y The Bill Child era completamente estable, Luoyin inmediatamente comenzó el intercambio. Vi un destello de luz, y la figura de Luoyin desapareció de inmediato. En el lugar, un pequeño niño diablo apareció de repente. Este niño diablo que revoloteaba sus pequeñas alas quedó atrapado en su lugar y no podía moverse. Después de sólo unos segundos, fue erosionado por el poder del vacío. Desapareció por completo y se convirtió en una parte del vacío. Justo después de que el niño diablo desapareció, en la parte más profunda del vacío, un par de ojos dorados se abrieron repentinamente. Estos ojos dorados han elegido agujeros para niños. Este es un agujero típico de un niño diablo. Sin embargo, es extraño que un par de ojos dorados así. Ojos de demonio, ¿resultaron ser dorados? Con la apertura de los ojos dorados del demonio, emergió un cuerpo del mismo color que el vacío, parecía estar completamente integrada en el vacío, y todo el cuerpo sólo tenía el contorno de un lago. Por supuesto, esto, incluso si alguien está cerca en este momento, es imposible ver esta escena en el ambiente vacío, hay una mirada extremadamente fría en los ojos dorados, esta extraña figura flota en silencio en el vacío, sólo se quedó en lugar por un tiempo, y luego comenzó a moverse. Es sólo que el movimiento de esta figura no es como Luoyin, que vuela por las alas del vacío, sino que mantiene una postura rígida, destellando abruptamente en el vacío, y la trayectoria intermitente también es un poco extraña, no hacia una en la dirección brilló, pero la izquierda y la derecha, el frente y la parte posterior, la trayectoria completamente incomprensible. Si observa cuidadosamente, encontrará que el poder de la erosión del vacío no tiene efecto en esta figura. Las partículas alrededor de su cuerpo que deberían haber sido erosionadas y disipadas están en un extraño estado de cesación, y algunas partículas están incluso medio disipadas. La otra mitad todavía existe. Era como si el tiempo alrededor de su cuerpo se hubiera detenido por completo, en vista de la extraña trayectoria del destello, la figura tardó mucho en llegar al área donde antes estaban Luoyin y Auriel. En este momento, Luoyin ya se había ido, y sólo Auriel todavía estaba acurrucada en el área original. Tierra, enfocándose en resistir la erosión combinada del vacío y la maldición. Esta figura se paró en silencio junto a Auriel, sus ojos dorados miraron a Auriel con frialdad, y después de un rato, levantó lentamente la mano, una capa de poder invisible e intangible cubrió rápidamente el cuerpo de Auriel. Como una capa de película de luz invisible, Auriel, que estaba en ella, no lo notó, pero sintió que era la única que no sentía ninguna diferencia. Si Luoyin estuviera aquí, descubriría que estaba envuelta por la película de luz a Auriel, cada movimiento sutil de su cuerpo parecía acelerarse mucho, e incluso el movimiento inconsciente de las alas de luz detrás de ella produjo una imagen secundaria. Este es un fenómeno increíble. Fuera de la película de luz invisible, todo es como de costumbre, pero Auriel en la película de luz parece avanzar rápidamente, al ver esta escena, había una sonrisa cruel en los ojos fríos del dueño de los ojos dorados, y luego nos movió y comenzó a parpadear nuevamente, y la trayectoria de cada destello fue exactamente la misma que cuando vino antes. Pero es una serie de imágenes regresivas. Como rebobinar, no fue hasta el final que se retiró a la posición donde apareció por primera vez, y después de que fue exactamente igual, cerró los ojos nuevamente, y toda la figura se integró una vez más con el fondo del vacío, todo esto sucedió en silencio de principio a fin, esta figura parecía no haber aparecido nunca, solo quedaba la película de luz invisible que envolvía a Auriel. En el cielo alto, la guerra fuera de Silver City todavía continúa. En este momento, en el campo de batalla, además de las nupes y la niebla, hay innumerables partículas finas de color negro grisáceo. Estos son los últimos restos de los demonios asesinados por los ángeles con la luz sagrada durante la guerra. Bajo la quema de la luz sagrada. Luz, ellos murieron el alma del diablo regresó al infierno de las llamas, pero el cadáver se convirtió en estas cenizas negras, que quedaron en el campo de batalla, revoloteando junto con las ondas de choque causadas por la batalla, y habían llenado todo el campo de batalla. Uno puede imaginar cuántos demonios murieron a manos de los ángeles durante este tiempo. El lado de los demonios sufrió grandes bajas, y el lado de los ángeles no se quedó atrás. Una gran cantidad de armaduras de ángeles grises y derrotados estaban incrustadas en la tierra en varias posturas extrañas. Estas son las reliquias dejadas por los ángeles que murieron en la batalla. Los caídos la armadura de ángel ha sido pisoteada por miles de demonios al menos. Este es un campo de batalla como una picadora de carne. Los demonios sedientos de sangre nunca saben lo que significa retirarse. Después de teletransportarse del infierno en llamas al cielo de alto nivel, continúan golpeando las murallas de la ciudad plateada, y los ángeles que vienen para encontrarse unos con otros en la lucha, por odio al poder de la luz sagrada, los demonios no necesitaron ningún comando en absoluto, y espontáneamente lucharon contra el enemigo. Una ofensiva tan loca, el efecto está naturalmente allí. Durante el período de la partida del Urojin, la barrera de la ciudad de plata se rompió debido al agotamiento de la energía, y los demonios voladores ya volaron a la ciudad de plata y comenzaron sin sentido. Destrucción. Pero desafortunadamente, las tropas terrestres no pudieron mantenerse al día, por lo que estos demonios voladores terminaron siendo estrangulados por ángeles guerreros. La razón por la cual las tropas terrestres no pudieron seguir el ritmo fue porque estaban bloqueadas por la puerta de diamante. Esta puerta incomparablemente sólida, junto con las murallas de la ciudad igualmente fuertes que la rodeaban, protegían firmemente la ciudad de plata. Los demonios gigantes golpeaban las murallas de la ciudad. Y puertas con sus armas, pero no podían dejar el más mínimo rastro de daño en ellos. De aquí es de donde viene la confianza del alto cielo. La robustez de la puerta de diamantes y las murallas de la ciudad ha sido verificada en innumerables batallas eternas. Por confianza en las puertas de diamantes y las murallas de la ciudad, los ángeles las ejecutan en una manera ordenada siga a las órdenes de batalla de Impret. Después de que Ludogine fuera exiliado, los tres arcángeles liberados pudieron unirse al campo de batalla al mando de las tropas. Excepto por encontrarse con algunos poderosos señores demoníacos, ni Impris ni Tirael hicieron mucho. La mayor parte del tiempo, él está al mando del ejército de ángeles para luchar. En cuanto a Jinseriel, ya ha regresado a la biblioteca del destino, no es muy bueno luchando contra sí mismo, por lo que ahora su tarea es usar el poder del pergamino del destino para encontrar la manera de encontrar la ubicación de Auriel y poner su propio Brimback. Las hermanas. Imperius está al mando, Tirael está atacando el portal con una parte del ejército, y quiere cerrar el portal para evitar que más demonios entren al cielo alto. Todo transcurre de manera ordenada, y el equilibrio de la victoria se mueve hacia el cielo alto un lado se inclina. Sin embargo, justo cuando Tirael sintió que la victoria estaba a la vista, un aura poderosa y familiar de poder apareció de repente en el campo de batalla. Sin la menor señal, Luoyín acaba de regresar, de regreso al campo de batalla del cielo alto. Volando alto en el cielo y presenciando la aparición del tirrey de Luoyín, jadeó en este momento, su presión arterial se disparó y su cerebro estaba mareado, y casi se cae del cielo, capítulo 526. Las verdaderas intenciones de Roy Cuando la luz reapareció en los ojos, el ojo del vacío en el pecho de Luoyín se cerró lentamente. Este ojo del vacío es sólo un órgano auxiliar, y sólo puede funcionar en un entorno vacío. El símbolo del vacío en las alas detrás de él. Las líneas de texto también han perdido su brillo, todo lo cual significa que Luoyín ha regresado al mundo material. Ah, el mundo material es mejor. Luoyín suspiró, luego miró hacia abajo, estiró la mano y usó su dedo índice afilado y la uña del pulgar para retorcer a un demonio de alto nivel cercano, el demonio de alto nivel tenía aproximadamente dos metros de altura, pero frente al cuerpo brumoso de Luoyín, parecía tan bajo. Luoyín lo agarró por la nuca y lo colgó en el aire. No se atrevió a moverse en absoluto. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? Le preguntó Luoyín. Su majestado Siris, su aura desapareció del campo de batalla durante unas cuatro horas, respondió respetuosamente el demonio superior. Luoyín asintió, cuatro horas, ha sido un poco largo, por lo que dejó al demonio superior y luego observó la situación en el campo de batalla y descubrió que los demonios hicieron un buen trabajo, al menos el encanto de la ciudad plateada fue vencido roto. También se puede ver desde este punto que los demonios siguen siendo muy eficientes en la ejecución de órdenes. Luoyín no tenía ninguna instrucción cuando fue exiliado. Los demonios siempre han seguido la orden de ataque inicial. No han aflojado por un tiempo. Luoyín sintió que había pasado un poco de tiempo desde que los cuatro desaparecieron, pero para Tireya, sus ojos estaban llenos de horror. Nunca pensó que Luoyín regresaría tan rápido. Vacío. Eso es vacío. Los dos arcángeles lo desterraron juntos, solo para mantenerlo atrapado en el vacío durante cuatro horas. Maldita sea, cuando apareció un demonio parecido a un monstruo en el mundo del abismo. Tireya estaba goteando sudor frío en su frente. Miró a su alrededor, pero no podía ver a Auriel regresando con él. Sabía que era problemático, y que Auriel podría tener un accidente. Ve informa a Impris de inmediato. Tirael agarró a un ángel guerrero a su lado y dijo con ansiedad. Cuéntale la noticia del regreso de Osiris del vacío y déjalo venir a ayudar. El ángel guerrero asintió, giró rápidamente y voló hacia la ciudad plateada, mientras Tirael miraba a los cientos de ángeles guerreros a su alrededor y decía en voz alta. Todos los ángeles guerreros, únanse a mí para enfrentar al rey demonio Osiris. Él atacó la puerta de diamante. Según lo ordenado. Entonces, con Tirey como la flecha, cientos de ángeles batieron las alas de luz juntos, descendieron del cielo y corrieron hacia la posición de Ludojin. Al ver cientos de serpentinas del cielo volando hacia él, Ludojin se burló, levantó la palma de la mano y apuntó al ejército de ángeles que cargaba. En el segundo siguiente, innumerables rayos púrpuras aparecieron en su palma. Estos rayos púrpuras se convirtieron en una gran red que envolvía a la legión ángel. Cuando Tirey vio el ataque de Ludojin, supo que el rayo púrpura era extraño, por lo que gritó ten cuidado y tomó la iniciativa para detenerse, tratando de evitar el ataque de Ludojin. Sin embargo, aparte de un grupo de ángeles guerreros que respondieron rápidamente al frente, los ángeles que cargaban a gran velocidad detrás de ellos llegaron demasiado tarde. Aunque hicieron todo lo posible para volar hacia arriba, los rayos extremadamente rápidos ya se habían precipitado hacia ellos, y vieron que estaban a punto de ser golpeados por un rayo. Sólo pueden hacer todo lo posible para fortalecer sus escudos de luz y quieren resistir el ataque del poder del rayo. Pero luego sucedió algo extraño. Todos los ángeles guerreros que fueron golpeados por el rayo púrpura no recibieron ningún daño elemental. En el momento en que fueron golpeados, quedaron envueltos en un halo púrpura. Se escuchó un sonido suave y los cuerpos del ángel y los guerreros desaparecieron, reemplazados por todo tipo de comida que cayó del cielo. Hay quesos, galletas, chocolates e incluso Coca-Cola, y así sucesivamente. Tirael se quedó atónito al ver esta escena, estupefacto y sin saber qué pasó, al igual que el resto de los ángeles que tuvieron la suerte de escapar. La comida esparcida desde el cielo finalmente aterrizó en el campo de batalla. Los demonios en el suelo que habían levantado la cabeza y gritado fueron golpeados en la cabeza por la comida. Bajaron la cabeza confundidos y olieron la comida. Después de oler el tentador aroma de arriba, tentativamente tragó la comida en su estómago. En el siguiente segundo, los ojos de estos demonios que tuvieron la suerte de recoger la comida se iluminaron. Tan delicioso. No sólo puedes probar el sabor del alma del ángel de la comida, sino que también tiene un sabor fascinante que nunca antes se había visto al comer carne y sangre crudas. El sabor de las almas de los ángeles en realidad no es bueno para los demonios, pero ahora que los ángeles se hacen dulces, son inmediatamente diferentes. Hay muchos demonios que nunca han probado los dulces, así que después de probar los dulces por primera vez, inmediatamente se enamoró de esto. Sabor especial, en sus mentes, inmediatamente añadió una hiela. Ángel igual dulces. Todavía quedaba algo de comida en el suelo que no había sido tragada. Los demonios en el campo de batalla que habían probado el sabor inmediatamente comenzaron a pelear, y sus acciones atrajeron a otros demonios que no habían comido para que los siguieran, e incluso causaron una pequeña perturbación. Pronto, los dulces en los que se convirtieron estos ángeles se dividieron. Cuando finalmente descubrieron que se habían ido, los demonios se dieron la vuelta y miraron a Ludojin con entusiasmo, esperando que el señor Osiris les diera más recompensas. Sí, recompensa, esta es una pequeña recompensa otorgada por Ludojin a los demonios que han estado luchando durante mucho tiempo. No ha usado la capacidad de deformar la luz durante mucho tiempo. Ahora se libera en combinación con el poder del rayo. Y el efecto es extraordinario. Esas fuerzas originalmente eran muy bajas. El ángel guerrero de Yulubojin, después de ser transformado en comida por la luz deformada, fue devorado por los demonios antes de que pudiera volver a cambiar. Los ojos de Tyrael se estaban desgarrando. Cientos de ángeles guerreros se habían ido. Incluso el alma no tiene tiempo para regresar al arco de cristal. Tyrael, que estaba deslumbrado por la ira, corrió hacia Ludojin independientemente, sosteniendo el brillo de la pluma sagrada y cortó a Ludojin con la cabeza cubierta. El área de cobertura de las alas de luz detrás de él se había expandido varias veces hasta ahora. Está claro que se ha utilizado todo el poder. Ludojin, a su vez, redujo el cuerpo brumoso a una altura de más de tres metros, luego eliminó Frosmourne y cortó con Tyrael. El punto la batalla entre los dos detonó una gran onda de choque de energía, rodeando a los demonios y ángeles, todos gritaron y evitaron. ¿Por qué? ¿Por qué puedes regresar del vacío? Preguntó Tyrael enojado en voz alta mientras luchaba contra Rollin. ¿Qué clase de demonio eres? ¿Por qué estás tan enojado? Ludojin sonrió y golpeó su espada contra su espada, aplastándolo a varios metros de distancia, y luego corrió hacia arriba, Frosmourne cortó las alas ligeras de Tyrael y dijo. Chicos, debe entenderse que ya que me atrevo para entrar solo en el cielo de alto nivel, es natural para mí confiar en mí. ¿Todavía no crees que soy abrumador? Maldita sea. En nombre de la justicia, debo derrotarte. Tyrael evitó el corte de Ludojin, agitó sus alas de luz y lanzó innumerables balas de luz sagradas a Ludojin, pero el cuerpo de Ludojin de repente se desintegró y se convirtió en innumerables individuos del tamaño de un puño. Todos estos individuos eran exactamente iguales a los de Ludojin. Con la ayuda del clon del corazón del enjambre, ninguna de las balas de luz sagradas que tiré y disparó golpeó densamente, todas las cuales fueron disparadas por Ludojin para esquivar. Luego, miles de individuos del tamaño de un puño se abalanzaron detrás de Tyrael y se acostaron sobre las alas de luz de Tyrael. La magia del frío más oscuro estalló, congelando instantáneamente las alas de luz de Tyrael en cristales de hielo negro. El ala ligera de Tyrael se congeló. Aunque no cayó, su maniobrabilidad se vio muy afectada. Aprovechando esta oportunidad, cientos de miles de avatares de Ludojin formaron cinco o seis grupos, se juntaron y se fusionaron en cinco o seis. Los clones tenían aproximadamente uno metro de altura. Las manos derechas de estos clones llevaban las manos enjauladas del emperador Chilón más pequeño. Arrojaron sus puños y golpearon el cuerpo de Tyrael violentamente. Tyrael fue golpeado y tembló. Aunque el daño no fue grande, fue extremadamente humillante. Cuando rugió y balanceó su espada para cortar a estos clones, los clones se convirtieron en individuos más pequeños nuevamente, con calma esquivaron el corte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Estas extrañas habilidades de Ludojin hicieron que Tyrael se quejara mucho, en este momento, en realidad había usado su autoridad y poder, aunque asumió la posición del ángel de la sabiduría, Marta Jenner, lo que usó fue lo que originalmente le pertenecía. El poder de la justicia y la autoridad, bajo el poder de la autoridad, la pluma sagrada de Tyrael puede atravesar todas las cosas malas, pero no digamos que ahora no puede atacar el cuerpo de Ludojin, incluso la escarcha con Ludojin hace un momento cuando Mourning estaba cortando no pudo cortar la espada de Ludojin. Esto lo hizo un poco increíble, y no pudo evitar rugir. ¿Cómo puede la brillantez de Shen Yu ser incapaz de cortar tu maldad? Al escuchar sus palabras, Ludojin detuvo el ataque, recuperó todos los clones del enjambre y volvió a condensar su cuerpo. Ludojin miró a Tyrael, que jadeaba frente a él, y dijo con una sonrisa. ¿Por qué es imposible? Tyrael, Mepisto me dijo algo sobre tu poder y poder, tu espada sagrada parece atravesar todo mal, pero quiero preguntarte, después de que vine a este mundo, ¿has hecho algo malo? Tú, Tyrael estaba atascado en este momento, sí, piénsalo con cuidado, después de que el rey demonio Osiris llegara al mundo de santuario, parece que no mató a ningún mortal, al menos no mató o mató personalmente. Cosecha sobre el alma de cualquier mortal, desde que vino, ha estado más escondido detrás de escena. De hecho, este es el caso. Desde la llegada de Ludojin, nunca ha tratado con el pueblo nefitiano en el santuario. En la isla de Shiansai, donde vive recluido, la gente de la isla ni siquiera sabe de su existencia. Muchos el oro demoníaco fluía de él, pero ese oro demoníaco simplemente magnificaba los malos pensamientos en los corazones de los mortales. Después de que vino a este mundo, solo había dos cosas que realmente hizo. Una era encarcelar el alma de Tyrael y la otra era liderar un ejército de demonios hacia el alto cielo. Aquí es donde Tyrael está desconcertado. Se dice que irrumpir en el cielo de alto nivel ya se considera malvado, que salió mal al final. Ludojin pareció ver las dudas de Tyrael y sonrió. Tyrael, ¿no crees que atacar a tus ángeles debe ser malvado, verdad? Lo siento, tu espada no parece pensar así. En este mundo, tu cielo de alto nivel no parece representar la justicia. Hubo un trueno en la mente de Tyrael, y las palabras de Ludojin despertaron por completo a Tyrael. Miró el brillo de la pluma sagrada en su mano con una mirada amarga y dijo, ¿es así? ¿En realidad no representamos la justicia? Arcángel Tyrael, no sé cuánto tiempo has estado atrapado en este mundo, Ludojin levantó la cabeza y dijo, a diferencia de ti, he estado en muchos mundos diferentes y he sido testigo de la caída de muchos ángeles. Dado que incluso los ángeles pueden caer, ¿por qué te atreves a decir que los ángeles son justos? Tyrael, parece haber un problema con tu conocimiento de tu autoridad y poder. Punto 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 Tyrael flotó inmóvil en el aire, pensando en las palabras de Ludojin, pero después de un rato, la luz abatida en los ojos de Tyrael desapareció, levantó la cabeza, miró a Ludojin y dijo, no. No soy yo. Hay un problema con la cognición de la autoridad y el poder, pero tú. Rey demonio Osiris, no tienes maldad hacia este mundo, ¿verdad? Ludojin lo miró sorprendido y dijo, ¿eh? ¿De verdad reaccionaste? Después de hablar, Ludojin también asintió y admitió generosamente. Sí, es diferente de lo que imaginaste. Desde el principio, nunca pensé en destruir el mundo de Santuari. Entonces, ¿qué quieres hacer? Preguntó Tyrael con sospecha. ¿No viniste por Mepisto? ¿Qué más pueden querer hacer los siete diablos además de destruir el mundo de Santuario? Mepisto no me dijo la verdad, en realidad se metieron en problemas. La razón por la que realmente acudieron a mí puede ser para tratar con otra persona, Ludojin negó con la cabeza. Estaba hablando de Lilith, pero no lo hizo. No digas eso. Era necesario decirle a Tyrael muy claramente, dijo. En cuanto a mí, en realidad realmente quiero mantener el mundo de Santuario. Planeo tener un, patio de recreo para mis hijos. ¿Patio de juegos? ¿Tu hijo? Tyrael frunció el ceño. ¿Un, príncipe demonio? No, mi hijo también es un nepalem. Las palabras de Ludojin fueron asombrosas, dejando a Tyrael incluso estupefacto. Esto, ¿cómo es esto posible? Me estás mintiendo. Tyrael no podía creerlo y rugió. ¿Es divertido engañarme? ¿Por qué te estoy mintiendo? ¿Hay algún beneficio? Ludojin lo miró con enojo y dijo. Ese es mi hijo adoptivo Silas, en otro mundo, se le llama el Mesías Oscuro, es el hijo no identificado. Mundo, ya sea un ángel, un humano o un demonio, todos quieren matarlo. Lo traje de vuelta al mundo del abismo y lo crié, Silas es un buen chico, pero el mundo del abismo no es muy adecuado para él, donde solo será un demonio al final, y debería tener más opciones, todavía es joven, pero siempre crecerá, el mundo de Santuari está lleno de nepalems, por lo que cuenta. Es su compatriota, tal vez pueda vivir sin restricciones en este mundo, entendido. Tyrael respiró hondo y dijo. Ya sea que me estés engañando o no, también entiendo la razón por la que atacaste el cielo alto. Quieres expulsar a todos los ángeles sin los ángeles, la batalla eterna habrá terminado, y los siete reyes demonio y los demonios también pueden regresar al mundo del abismo, y tú, con tu gran récord de conquistar el cielo alto, puedes proteger el mundo de Santuario de las manos de los siete reyes demonios. Básicamente. Ludojin asintió y dijo. Si Mepisto y los otros ancianos no están de acuerdo, tal vez podría pelear con ellos, Tyrael miró a Ludojin de manera extraña. Para ser honesto, dudo que ahora seas un verdadero demonio. Al escuchar esto, Ludojin reflexionó por un momento y finalmente dijo. Depende, cuando lo creo, eso es todo. Capítulo 527. El juicio cae del cielo es eso así, un breve intercambio en el cielo hizo que Tyrael se diera cuenta de la diferencia entre Ludojin y varios otros reyes demonios, y su intuición le dijo a Tyrael que lo que dijo Ludojin podría ser cierto. Osiris no tiene ningún interés en el santuario, lo cual es algo bueno. Tyrael se siente aliviado, pero la gran amenaza de la otra parte al alto cielo no puede ser ignorada. A la luz, la ropa del cuerpo mortal de Tyrael se desvaneció gradualmente, reemplazada por botas doradas y armadura llena de aliento divino. En este momento, Tyrael recuperó su apariencia original como un arcángel, y la capucha de su cabeza se volvió oscura y hueca. Sostuvo la espada sagrada y señaló a Ludojin, y su voz sonó desde todas las direcciones, diciendo. Rey demonio Osiris, no importa cuáles sean tus intenciones, debes pasarme. Yo, lucho por el alto cielo. Por supuesto, no me importa volver a golpearte. Ludojin también mostró una sonrisa maliciosa. La batalla entre Ludojin y Tyrael estalló nuevamente, y la onda expansiva de la batalla devastó todo el cielo nuevamente. Tyrael quería desesperadamente derrotar a Ludojin, pero Ludojin estaba lidiando fácilmente con su ataque, y todavía había tiempo para prestar atención. El progreso del asedio del ejército demoníaco a continuación. No sé de qué tipo de material están hechos la enorme puerta de diamantes y las murallas de la ciudad que la rodean. Son tan sólidos que incluso los ataques de los demonios de nivel señor sólo pueden dejar algunos daños en ellos. Estos daños se reparan en poco tiempo. Período de tiempo. Sí, la puerta de diamantes y la muralla de la ciudad tienen la capacidad de repararse a sí mismos. Es precisamente por esto que las tropas terrestres del ejército demoníaco han sido bloqueadas de la muralla de la ciudad, y no hay ningún progreso en absoluto. En cambio, él y los ángeles confían en la muralla de la ciudad y continúan atacando, matando demonios. Si sigue así, es imposible que los demonios entren en Silver City si no hay poder para tomar una decisión final. En este momento, en la ciudad plateada en la distancia, se podía ver una llama de luz sagrada carmesí elevándose hacia el cielo. Imperius, quien recibió la noticia, finalmente salió del puesto de mando. Se convirtió en una serpentina carmesí, hacia el cielo. Volando a gran velocidad en la posición donde luchaban Luoyin y Tirei. Luoyin vio esta escena y no dijo nada, pero Tirei se llenó de alegría porque sintió el poder de Imperius, y hubo una breve distracción. Aprovechando esta oportunidad, Luoyin apareció de repente en Tirei. En la parte superior de la cabeza de Er, golpeó Tirael baja del cielo. Auge. El cuerpo de Tirei se convirtió en un meteorito y cayó al suelo, convirtiendo la tierra en un cráter. Estaba luchando por levantarse, pero Luoyin, que lo perseguía, le pisó la espalda y volvió a pisarle la espalda. Entonces, la espada Frosmourne en la mano de Luoyin se insertó, clavando el ala de luz de Tirael al suelo. Deténganse. Imprius, que llegó rápidamente, vio esta escena e inmediatamente rugió en voz alta porque su intuición no era buena. Sin embargo, ya era demasiado tarde, Luoyin sostuvo su mano izquierda en forma de garra y apuñaló la espalda de Tirei sin piedad. Justo cuando la punta de su garra estaba a punto de tocar la espalda de Tirei, apareció de repente un cristal dorado del tamaño de su puño. Luoyin sostuvo el cristal y clavó el extremo afilado directamente en la espalda de Tirei. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Cómo es esto posible? Llegó el sentimiento familiar, e incluso si no miró hacia atrás, Tirael sabía que algo lo apuñaló, y había un tono increíble en su voz, diciendo. Es la piedra del alma brillante. Esto es imposible. ¿Por qué todavía la tienes? Así es, lo que atravesó la espalda de Tirael fue la Brilsul Estone, y fue la segunda. ¿Por qué no es posible? Luoyin bajó la cabeza hacia Tirei mientras inspiraba el poder en el cristal y comenzó a absorber el alma de Tirael. ¿Quién te dijo que hice una piedra de alma brillante? Déjame decirte que hay varios arcángeles. En el cielo alto, y de hecho hice algunos. Solo se puede decir que el pensamiento tradicional mata a las personas. Tirael conoce muy bien la piedra del alma oscura, porque solo hay un fragmento de la piedra del mundo, por lo que solo se puede hacer una piedra del alma oscura. Cuando descubrió que la piedra del alma clara era en realidad, cuando pudo encarcelar almas de ángeles como la piedra del alma oscura, inconscientemente pensó que solo había una piedra del alma brillante. La piedra del alma que lo encarceló antes ha sido colocada temporalmente en el cielo de alto nivel por ellos, por lo que cuando luchó con Luoyin, no estaba preparado para el movimiento de Luoyin en absoluto. Con el rugido involuntario, el alma de Tirael se convirtió en innumerables rayos dorados de luz, que fueron inhalados por el cristal, y su cuerpo de ángel también se convirtió en rayos de luz y se disitó. Arcángel Tirey, ¿te arrepientes de no ser un Saint Seiya ahora? Luoyin dijo un tallo que no existe en este mundo, por lo que guardó la piedra del alma brillante en su mano y luego levantó la que tenía en la mano. Frostmourne se paró frente a ella. Sonido metálico. Hubo un fuerte ruido, y la lanza de coraje llena de ira y llamas de Imperius se estrelló contra la espada de Frostmourne. Imperius rugió, empujando el cuerpo de Luoyin con todas sus fuerzas. Luoyin empujó una distancia de varios cientos de metros, y los pies de Luoyin también cortaron dos profundos barrancos en el suelo. Cuando Imperius se agotó al final, Luoyin lo bloqueó con un revés y luego luchó con Imperius. Matarte. Espero que el ángel Auriel se haya ido y no pueda regresar desde muy lejos en el vacío. Ahora incluso Tyrael está encarcelado en la piedra del alma brillante nuevamente. Todo esto sucedió frente a Imperius, pero Imperius no tiene absolutamente ningún poder para evitar que esto suceda, ¿cómo podría estar tan orgulloso como Imperius, cómo podría aceptar tal cosa? Mirando a Imperius, que estaba tan enojada, el corazón de Luoyin se conmovió. ¿Por qué a menudo escuchamos historias de ángeles cayendo en todos los mundos? ¿Será porque los ángeles, que representan la bondad y la pureza, no son tan poderosos como los demonios? Este no es el caso, de hecho, la verdadera razón es a menudo porque las propias emociones del ángel están fuera de control. Los ángeles también son criaturas inteligentes y naturalmente tienen una variedad de emociones, aunque la mayoría de las veces sus emociones son positivas y positivas, no significa que no tendrán emociones negativas. Por supuesto, es normal tener emociones negativas, siempre que los ángeles se calmen a tiempo, pueden controlar fácilmente estas emociones negativas y, a menudo, los demonios no pueden usar este nivel de emociones negativas. Pero si la negatividad se vuelve demasiado pesada y comienza a salirse de control y llegar a los extremos, esa es otra historia. El poder de la luz sagrada a menudo se basa en emociones positivas. Cuanto más fuertes sean las emociones positivas, más fuerte será el poder de la luz sagrada, y las emociones negativas extremas destruirán la piedra angular de la luz sagrada en sus cuerpos, y luego harán que los ángeles pierdan el control del poder de la luz sagrada. Por lo tanto, la caída de los ángeles a veces no es necesariamente causada por los demonios, sino por su propio descontrol, Imperius es así ahora. Las sucesivas derrotas y reveses están constantemente destruyendo el orgullo y la autoestima en el corazón de Impret. La ira crece constantemente en su corazón, e Imperius está ansioso por vengarse y pierde la calma. Rish, se va al otro el ataque aparentemente constante no es una manifestación de coraje y voluntad de lucha, sino que se ha vuelto, imprudente y agresivo. Imperius no notó su cambio, pero Luoyin si lo notó. Cuando estaba luchando contra Imperius, descubrió que aunque la llama sagrada en su cuerpo seguía aumentando, el poder de la luz sagrada en realidad estaba disminuyendo. La energía de la luz sagrada unida a la lanza no fue tan buena como el ataque al principio. Interesante, Luoyin sonrió y pensó para sí mismo. ¿El cielo alto ha caído ante Marta Yener, es el turno de Impris ahora? ¿Todavía quiere adelantarse a Ariel? Mientras Luoyin continuaba luchando con Imperius, observó cuidadosamente. Descubrió que Imperius era de hecho la primera persona en el cielo de alto nivel. Aunque había signos de degeneración, el poder de la luz sagrada seguía fluyendo continuamente. Su cuerpo se desbordó. Y parecía que todavía estaba demasiado caliente para completar el último paso. Olvídalo, déjate presenciar la caída del cielo de alto nivel. Luoyin pensó eso, se estrelló contra Impris y lo noqueó. Después de eso, Luoyin volvió al estado de cuerpo caótico nuevamente, su cuerpo comenzó a llenarse de niebla nuevamente y la altura también aumentó. Después de convertirse una vez más en un enorme demonio con una altura de varios cientos de metros, Luoyin movió su mano y una poderosa fuerza caótica salió volando y se estrelló contra Impris, que se precipitaba de nuevo. Esta vez, la fuerza caótica desintegró directamente la luz sagrada en el cuerpo de Imperius, golpeó su cuerpo de ángel y la bola de luz condensada por el poder caótico empujó a Imperius hacia atrás a gran velocidad y finalmente lo lanzó directamente a la plata en la distancia. Por encima de las murallas de la ciudad. Wow, con un grito, Imperius se estrelló contra la muralla de la ciudad, y con el punto de impacto como el centro, la sólida muralla de la ciudad apareció como grietas en forma de telaraña. Al ver que Impris no podía ponerse de pie por un corto tiempo, Luoyin respiró hondo. Se paró en el lugar, levantó su mano derecha en alto y la magia se extendió, formando un círculo en el suelo bajo sus pies. El anillo ondea. Extendido. En las ondas del poder mágico, se formó un enorme círculo mágico con luz brillante, y con la ayuda de este círculo mágico, la percepción de Luoyin también llegó al cielo. En el campo de batalla de Silver City, una ráfaga de viento sopló repentinamente, y las nupes de arriba comenzaron a moverse, formando un ojo de tormenta con un diámetro de unos 10 kilómetros. En la capa de nupes arremolinadas, un rayo de luz se iluminó repentinamente. Iluminó toda la nube. Todos los ángeles y demonios en el campo de batalla miraron al cielo o al unísono, y sintieron un aura aterradora y desgarradora proveniente de él. La capa de nupes en el centro del vórtice se abrió de repente, como si el cielo hubiera abierto un ojo, revelando el objeto brillante detrás de la capa de nubes. Ese es un, enorme meteorito con un diámetro de más de 2 kilómetros. Con una llama llameante, arrastró una larga cola como un cometa, y cayó directamente desde el cielo. Ante los ojos desesperados de los ángeles y los temerosos ojos de los demonios, voló hacia la ubicación de la puerta de diamante. Vamos. Todo el cielo de alto nivel resonaba con el gran rugido causado por la fricción entre el meteorito y el aire, y en este rugido, la voz helada del rey demonio Osiris. El día del juicio final, juicio. Capítulo 528. Frente al arco de cristal la luz es tan deslumbrante. El juicio final, que cayó del cielo, destrozó la puerta de diamantes, y la fuerte luz que estalló después de la colisión entre los dos ahogó todo el campo de batalla como un océano. Los ángeles y los demonios cerca de la puerta de la ciudad gritaban en esta luz. A cenizas. Después de los fuertes rayos de luz, lo que siguió fue una ola de llamas que se extendió por todo el campo de batalla, y un gran temblor como un terremoto de décima magnitud debajo de los pies. La velocidad de la ola de llamas fue tan rápida que quemó a los ángeles que sobrevivieron. Y el suelo el enorme temblor rasgó directamente el suelo bajo los pies de los demonios, e innumerables grietas se extendieron, tragándose a los inestables demonios uno tras otro. Mezclado con la ola de llamas y el gran terremoto, también hay un sonido muy nítido y enorme como el de un cristal rompiéndose. Ese fue el sonido de la puerta de diamante. La puerta de diamante, que originalmente estaba herida, era tan pequeña cuando se enfrentaba al Urogin, un meteorito de dos kilómetros de diámetro. Bajo la enorme fuerza de impacto, la puerta de diamante era una tras otra. No resistió ni un segundo, y fue completamente aplastado. El cristal azul en la parte superior de la puerta de diamante se convirtió directamente en innumerables cristales rotos, que se dispersaron, y las rocas que sostenían el cristal en ambos lados se rompieron por la mitad y se derrumbaron. En el proceso, el meteorito también se derrumbó. También fue se partió por la mitad debido a la enorme fuerza, y la mitad restante, junto con innumerables escombros en llamas, continuó todo el camino hacia abajo y se estrelló contra el interior de Silver City. No hay duda de que esto es una catástrofe en el cielo de alto nivel. Todos los ángeles que han presenciado esta escena sólo pueden mirarla sin comprender, incapaces de detenerla. Cuando la última mitad del meteorito golpea la ciudad plateada, se pone en marcha. Una gran explosión en la ciudad después de la explosión y el fuego, finalmente reaccionaron y corrieron hacia Silver City como locos. Tal vez querían salvar algo, pero ya era demasiado tarde. La puerta de diamante se desintegró de arriba a abajo con una gran explosión, y miles de toneladas de rocas siguieron cayendo como lluvia. Se derrumbó por completo en un gemido. La puerta de diamante se hizo añicos y apareció una gran brecha en la muralla de la ciudad. Los demonios que también reaccionaron, gritaron emocionados. Mientras elogiaban el nombre del rey demonio Osiris, se precipitaron hacia la brecha como una marea. Los ángeles esporádicos querían interceptarlos, pero fueron rápidamente engullidos por las olas de demonios, sin siquiera voltear el agua. Imperius, que voló de nuevo, miró fijamente esta escena, observando esta escena familiar. No hace mucho, la puerta de diamante fue destruida una vez, esa vez por diablo, cuando escapó de la piedra del alma oscura, reunió el poder de los siete demonios, derrotó a Imperius y la destruyó. Primera prueba de la vergüenza del fracaso. Sin embargo, lo que no esperaba era que en poco más de diez años, la puerta de diamantes se rompiera nuevamente debajo de su nariz, y él mismo probó una vez más el sabor de la vergüenza. Imperius giró la cabeza y miró en dirección a Ludojín, la ira se tragaba su corazón y estaba tan enojado que estaba a punto de explotar. Pero mirando el ejército de demonios entrando en la ciudad de Plata, todavía se obligó a calmarse, porque sabía que tenía que organizar a los ángeles para resistir el ataque del ejército de demonios. Así que miró a Ludojín con enojo, se dio la vuelta y corrió hacia la ciudad de Plata. Todavía es un poco, es solo un poco, por supuesto, Ludojín también vio esta escena, con una sonrisa en la comisura de la boca, y bajó lentamente la mano derecha levantada. Como muchos ángeles, nacieron en este alto cielo desde el principio. El alto cielo es su ciudad natal y su obsesión, e Imperius tiene una obsesión aún más profunda que los ángeles ordinarios, porque él es el primer grupo de ángeles, aunque los fracasos una y otra vez. Nuevamente están desintegrando el orgullo y la autoestima de Impret, haciendo que su ira siga aumentando, pero mientras el alto cielo no se derrumbe por completo, su cadena de obsesiones colapsará. Esta vez, Ludojín dirigió al ejército de demonios para atacar el cielo de alto nivel, lo que también causó el mismo efecto que cuando Diablo atacó el cielo de alto nivel la última vez, pero esto no significa que sea realmente mejor que Diabo, quien reunió a los poder de los siete reyes de Monirudo es más fuerte, pero porque la estrategia que planeó desde el principio ha tenido efecto. Esta vez para atacar el cielo alto, espero que el arcángel Auriel sea llevado al vacío por él, y el arcángel Tirael de la justicia sea encarcelado en la piedra del alma de luz nuevamente. Todo el cielo alto ahora se queda con Impris y Jinseriel. Ya lo está, y Jinseriel no es muy bueno peleando. Se puede decir que si el cielo de alto nivel quiere regresar, a menos que los nepalem los maten de repente y los ayuden. Sin embargo, debido a la estrategia de Ludojín, los demonios en el santuario fueron restringidos, lo que condujo a la principal contradicción del pueblo nepalem, de demonios a ángeles. La relación entre los dos lados durante el período de luna de miel ha sido la misma desde que Tirey desapareció. El orgullo de Impris también jugó un papel en la promoción, por lo que el resultado final fue que esta vez Ludojín llevó al equipo a atacar el cielo de alto nivel, y ningún nepalem apareció para ayudar a los ángeles, Ludojín caminó hacia la apertura de la Puerta de Diamante y entró en la Ciudad de Plata con el ejército de demonios. Inumerables demonios rodearon cuidadosamente a su rey. Después de entrar en la Ciudad de Plata, se dispersaron con entusiasmo en todas las direcciones. Ahora toda la Ciudad de Plata entre ellos, la explosión de llamas mágicas se podía ver en todas partes, el rugido de los ángeles y los gritos de los demonios, el sonido de una gran cantidad de armas chocando y los pilares de humo negro ardiendo en la ciudad, todo presagiaba la intensificación de esta guerra. Después de entrar en la ciudad, Ludojín levantó la cabeza y miró el pico en la distancia. La Ciudad de Plata es muy grande. No solo es una ciudad donde viven los ángeles, sino también una fortaleza poderosa. El área aquí puede incluso compararse con una metrópolis humana. En comparación, a unos 30 kilómetros de distancia, entre las innumerables torres, hay uno de los edificios más altos en pie. Es un arco, un arco de cristal. Tiene innumerables caras de cristal con forma de diamante, y bajo la iluminación del sol artificial en el cielo alto, estas caras de cristal de diamante destellan con un halo indescriptiblemente brillante. Este halo casi iluminó toda la ciudad de plata, y la deslumbrante imagen se entrelazó con el timbre armonioso y sagrado que reverberaba en la ciudad de plata, interpretando lo que significa ser cielo. Este arco de cristal es el edificio legendario formado por los pilares del dios de la creación Anu. Es el símbolo de todo el cielo de alto nivel. Se puede decir que solo destruyendo por completo el arco de cristal puede representar la caída del alto nivel. Nivel cielo. Por supuesto, esta no es una tarea fácil. Incluso si no hay innumerables ángeles para bloquearlo, el grado super fuerte del arco de cristal en sí también es un factor importante que hace que sea difícil de destruir. La última vez que diablo se precipitó en el alto es un cielo, y al final, no hay forma de destruir el arco de cristal, y solo puede elegir la forma más estúpida. Usar el poder de la oscuridad para corromperlo. Fue un método tan estúpido que hizo que diablo consumiera demasiado tiempo, y también ganó una oportunidad para el cielo de alto nivel. Al final, Tirael lideró a un grupo de guerreros de él y Tenepalem para detener a diablo juntos. Todas estas cosas fueron contadas por Mepisto a Ludojin poco a poco durante el contacto de seguimiento con Ludojin. De hecho, aunque los siete reyes demonios en el infierno de las llamas sabían sobre el plan de Ludojin para atacar el cielo de alto nivel, ellos también expresaron su apoyo, pero en realidad estaban gorgoteando en el fondo de sus corazones sobre si Ludojin realmente podría construir un paraíso de alto nivel. La razón es que el arco de cristal, que es un objeto sagrado real, es el representante del poder del creador, y es posible que Ludojin solo no pueda destruirlo. Por supuesto, Ludojin también sabía esto, pero eso no le impidió atacar el cielo alto. Todos los ángeles en la ciudad plateada están concentrados en la ciudad en este momento. Han formado líneas de defensa en todas partes para bloquear el ritmo del ataque del ejército demoníaco. Para estos ángeles ordinarios, Ludojin no hizo mucho, y todos entregaron hacia el ejército de demonios atacando, con el portal abierto, los demonios del infierno de las llamas casi salieron de sus nidos, confiando en el gran número para atacar continuamente, aplastando la resistencia de los ángeles poco a poco. Impris no volvió a aparecer, pero estaba al mando del ejército de ángeles en la retaguardia. Ludojin sabía que él y Jinseriel deberían esperarlo frente al arco de cristal al final, por lo que no tenía prisa, solo siguió detrás de él. Ejército demoníaco avanza lentamente, deteniéndote de vez en cuando para descansar y descansar. Esta guerra finalmente duró tres días y tres noches. Durante este periodo, Ludojin también fue atacado por innumerables tropas de ángeles, pero la mayoría de estos ataques fueron bloqueados por los demonios que lo rodeaban. Ahora Ludojin es el representante del infierno en llamas. Para proteger a su rey, los demonios también se defendieron y los protegieron desesperadamente. Hay muy pocos ángeles que puedan correr hacia Ludojin al final. Durante estos tres días y tres noches de ataque, la ciudad de Plata fue destruida casi por completo. La batalla entre ángeles y demonios provocó el colapso de innumerables torres, y la luz dorada del sol sobre la ciudad de Plata también fue bloqueada por interminables nupes oscuras. El cielo sagrado del lentaño se ha ido, el sonido resonante de la armonía divina se ha ido, solo las ruinas que quedaron después de la guerra están gimiendo. El poder de los demonios también sufrió grandes pérdidas. Al final, solo cientos de demonios de élite que sobrevivieron a la guerra siguieron a Ludojin hasta el arco de cristal, y aquí, Impris e Inceriel trajeron el último. Un grupo de ángeles están bloqueando aquí, son todos los rastros de guerra, la armadura dorada del arcángel está cubierta con marcas de sangre, y hay rastros dejados por varias armas en ella, que se ve muy rota. Si quieres entrar aquí, tienes que caminar sobre nuestros cadáveres. Impris sostuvo la lanza de coraje enderezada y miró a Ludojin con los dientes rechinando. El pergamino flotaba a su lado, emitiendo una luz deslumbrante divina. Sin embargo, Ludojin hizo la vista gorda, se dio la vuelta para mirar a su alrededor y de repente gritó, me pisto. Diablo. Baal. ¿Cuánto tiempo vas a mirar? ¿Te atreves a aparecer? ¿Te ha encarcelado la piedra del alma oscura? Tanto que tu coraje se ha debilitado. Capítulo 529. Tres matones al escuchar el grito de Ludojin, Imperius e Incelius se sorprendieron de repente e inmediatamente extendieron sus percepciones, queriendo ver si eran me pisto y los demás los que habían llegado. Sin embargo, en su percepción, no encontraron ningún rastro de me pisto. Ludojin tampoco habló, solo esperó en silencio, la escena quedó en silencio por un momento, lo que hizo que Impreti y Inseriel miraran a Ludojin con ojos extraños, pero casi no dijeron la frase para hacer un misterio. Hasta el final, Ludojin suspiró y dijo nuevamente. Sal, no te escondas. Mientras hablaba, bajó la cabeza y miró el círculo de demonios que lo rodeaban. Luego agitó la mano, y los tres demonios de alto rango fueron retorcidos por su fuerza psíquica, y los tres demonios de alto rango estaban aterrorizados. El suelo flotó en el aire, luchando constantemente, y dijo. Su majestado Siris, usted, ¿está equivocado? No puedes estar equivocado. Ludojin miró a los tres demonios de alto rango, sacudió la cabeza y dijo. Pero no te culpo, porque tú mismo no sabes cuando eras semilla. Los tres demonios de alto rango se sobresaltaron, pero antes de que pudieran emitir un sonido, una poderosa fuerza oscura estalló repentinamente en lo más profundo de sus corazones. El corazón del demonio fue desgarrado, y el poder oscuro se derramó para hacer pedazos a los tres demonios de nivel superior, y luego el poder oscuro comenzó a remodelar sus cuerpos. Inumerables granulos sangrientos crecieron de sus cuerpos, envolviéndolos en capullos retorcidos. Aura ominosa también comenzó a extenderse. Sí, los reyes demonios plantaron las semillas de almas parásitas en estos tres demonios de alto rango. Cuando el poder de las semillas explotó, fueron tragados con toda su carne y sangre sin siquiera poder resistir. Después de abrir, tres nuevos demonios llenos de un poderoso poder oscuro apareció frente a todos. Realmente eres tú, Imperius e Inseriel no pudieron evitar jadear por aire mientras miraban esta escena. De estos tres nuevos demonios gigantes, uno de los cuales fue visto por Ludogine en el trono helado, el clon de Mepisto es el mismo, y entre los otros dos, uno es un demonio erguido con forma humana, y la epidermis de su cuerpo es una armadura de hueso duro, con un fondo rojo sangre en el negro, un par de cuernos de demonio gigantes en forma de pinza en la cabeza, y un par de cuernos de demonio también envueltos alrededor de las mejillas, y detrás de él, hay varios había muchos afilados espolones óseos, y los espolones óseos bajaban a lo largo de las vértebras y se extendían hasta la cola con forma de látigo de hierro, que se veía muy horrible. Este, no hace falta decirlo, es el clon de Diablo, el Señor del Miedo. El último que queda es un demonio con forma de gusano. Su parte inferior del cuerpo está sostenida por cuatro enormes pies de gusano. Los afilados pies de gusano perforan el suelo y se hunden fácilmente a una profundidad de medio metro. Tiene una cara de demonio feroz y sedienta de sangre. En su cabeza, tres cuernos de demonio con forma de tentáculo están alineados uno al lado del otro y bailan en el viento. Esta es la primera vez que Ludogine ve este tipo de cuerno del Diablo que no es duro. Dicho esto, es bastante distintivo, y es una apariencia icónica. Este es el rey de la destrucción, Baal. En sólo un momento, Mepisto, el rey del odio, Diablo, el rey del miedo, y Baal, el rey de la destrucción, los tres gigantes encabezados por los siete reyes demonios del infierno han aparecido en el cielo alto. ¿Qué? Tan pronto como apareció, Mepisto dejó escapar un suspiro de satisfacción, luego miró a Ludogine y dijo. No esperaba volver a estar en el suelo del cielo alto. Este sentimiento es realmente maravilloso, ¿qué piensas? ¿Osiris? Ludogine lo miró fijamente, pero no habló, pero Impris, que estaba enfrente, dijo enojada. Esto es imposible, Mepisto. ¿Cómo pueden ambos recuperar su fuerza tan rápido? Agie gie gie. El rey de la destrucción Baal se rió salvajemente y abrió las manos. Sí, Imperius, en circunstancias normales, es imposible que recuperemos nuestra fuerza tan rápido, pero nunca lo adivinarás. Los fragmentos esparcidos en todas las direcciones después de que la piedra del mundo explotara, cuánta energía nos ha sido suministrada en el infierno de las llamas, ordenamos a las personas que las recolecten en secreto, incluso si la cantidad obtenida no es mucha, es suficiente para que actuemos por nuestra cuenta. Fragmentos de la piedra del mundo, Impris finalmente entendió la razón por la cual el poder de los siete reyes demonios se estaba recuperando más rápido de lo que el cielo de alto nivel había estimado, y se molestó al instante. Impresión, mi antiguo rival, nos encontramos de nuevo. Diablo dio unos pasos hacia adelante, miró a Impris desde la distancia y dijo con una sonrisa burlancia, ¿recuerdas que te golpeé duramente la última vez? ¿Te pareces a mí? Ahora regresé, pero todavía te ves como este perro desconsolado. ¡Cállate! Imperius levantó su lanza de coraje y apuntó a Diablo y gritó enojado. El alto cielo pudo frustrar tu conspiración la última vez, y hará lo mismo esta vez. No hay vergüenza. Diablo también le rugió a Imperius, y las llamas abrasadoras salieron de su garganta. Las dos partes parecían estar en desacuerdo y estaban listas para pelear. En este momento, Luoyín finalmente habló y dijo, ¿por qué no voy? Uh, los tres grandes recordaron que el líder de esta guerra todavía estaba en la escena, el feo rostro de Metisto mostró una sonrisa y le dijo a Luoyín, lo siento, Osiris, mi hermano, estábamos tan emocionados de conocernos. Nuestros viejos rivales, creo que esta es la primera vez que conoces a Diablo y Bar. Al escuchar las palabras de Mepisto, Diablo y Bar giraron la cabeza y miraron a Rollín. En este momento, Luoyín no tenía la forma de un cuerpo brumoso, sino una altura corporal normal de más de tres metros, lo que hizo que Diablo y Bar miraran a Rollín. Son más altos que él. Cuando miraron a Luoyín, no pudieron evitar sentirse un poco deprimidos. Sin embargo, el poderoso poder que impregna a Rollín no se puede fingir, por lo que Diablo y Bar no se atrevieron a despreciar a Rollín. Diablo asintió hacia Rollín y dijo, Osiris, hiciste un gran trabajo. A partir de hoy, todos los mundos aquí cantarán tu reputación. De conquistar el cielo de alto nivel, creo que puedes considerar agregarte el título de destructor de mundos, así es. Baal asintió con una sonrisa, de ahora en adelante, el infierno de las llamas serán los cuatro dioses demonio. Ya sea Diablo, Baal o Mepisto, estos tres gigantes son todos demonios viejos que han vivido por un período de tiempo desconocido. Sus palabras y elogios están llenos de expresiones de satisfacción de los viejos mayores que miran a los nuevos jóvenes, pero en realidad yo no sé lo que Shang Shin estaba pensando, Luoyín lo sabía muy bien, por lo que no tomó sus palabras en serio, sino que habló con un poco de sarcasmo. Dije que ustedes tres viejos, encontré tres en secreto. Soy un sustituto, pero no tomó la iniciativa de aparecer, si no te hubiera encontrado, hubieras querido verme pelear hasta el último momento, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Luoyín, Mepisto y los demás en realidad estaban un poco avergonzados. Para ser honesto, no solo Luoyín los estaba protegiendo, sino que también estaban protegiéndolos en secreto contra Luoyín, aunque Mepisto encontró a Luoyín. Ayuda extranjera, pero ¿cómo cuánto tiempo ha estado Luoyín en este mundo? No están seguros de cuál es el carácter de Luoyín. En este caso, ¿cómo pueden confiar en Luoyín? La relación entre el rey demonio y el rey demonio nunca ha sido pacífica. Aunque los siete reyes demonios se han recuperado más de lo esperado, la mayoría de las veces, solo pueden actuar como clones, y tales clones no solo carecen de fuerza, sino también porque necesitan ser separados. Debido a la parte del alma, hay una desventaja natural. Una vez que Luoyín tiene malas intenciones hacia ellos y ataca a sus clones, esta parte del alma puede ser aniquilada, por lo tanto, los tres gigantes en realidad no quieren aparecer si pueden aparecer. Sus semillas del alma son parásitos en los cuerpos de los tres demonios de nivel superior, y la información de la batalla se puede observar a través de los tres demonios de nivel superior, y con él con la ayuda del aliento original de los tres demonios de nivel superior cubiertos, incluso ocultaron a Impris, pero lo que no esperaban fue que Luoyín los atrapó. Es a este momento, ya no quieren aparecer, quería preguntar cómo los encontró Luoyín, pero no fue fácil preguntar, porque tan pronto como salieron estas palabras, sentí que el impulso era más débil que Luoyín, por lo que los tres viejos demonios tácitamente no mencionaron esto en absoluto. Un cultivo. En cuanto a cómo Luoyín los descubrió, en realidad es muy simple. No se basa en ninguna percepción especial, pero Luoyín cree firmemente que en el último momento de capturar el cielo de alto nivel, como quien libró la batalla eterna con el cielo de alto nivel durante tanto tiempo es imposible que los siete demonios del infierno se pierdan este momento. De hecho, solo gritó eso con la actitud de intentarlo, y después de gritar, se dio cuenta de que entre los demonios, había tres demonios que le gritaban de manera diferente a los demás demonios. Actitud de comportamiento, para decirlo sin rodeos, los tres grandes en realidad fueron estafados por Luoyín. Mepisto y los demás pronto entenderán esta verdad, pero ahora, a través de este incidente, Luoyín ha sido reprimido constantemente en el impulso. Los tres. Ya que todos están aquí, entonces es hora de hacer algo. Dijo Luoyín a los tres viejos. Lucharon con el cielo de alto nivel durante tanto tiempo, creo que no quieren hacer nada ahora, el el cielo de alto nivel acaba de desaparecer. Por supuesto. Mepisto asintió, se volvió para mirar a Impris e Inceriel. Aunque el poder del clon no es suficiente, nosotros tres no deberíamos poder arrastrar a los dos arcángeles. El problema, el arco de cristal será entregado a ti. Luoyín no se comprometió, pero luego extendió sus alas y flotó hacia arriba. Su acción fue la señal para el ataque general. El ejército de demonios restante rugió y corrió hacia el ejército de ángeles opuesto primero. Estrangularon juntos. En cuanto a Mepisto Diablo y Baal, sonrieron y fueron directamente a Imperius e Inceriel. Apareció un camino sin obstrucciones, y Luoyín voló directamente hacia el corredor de la sala principal del arco de cristal. Imperius e Inceriel querían detenerlo, pero estaban indefensos, por lo que sólo podían rugir y mirar a Luoyín con impotencia. La figura de Jín desaparece en el final del paseo, capítulo 530. Aparece Tajeo el llamado arco de cristal es una torre de color blanco plateado que se encuentra en la parte superior del cielo que llega hasta el cielo. Esta torre de plata está sostenida por dos columnas una al lado de la otra. En la parte superior, hay una similar a la lanza de coraje, sora punta bifurcada similar a Lyon, dos columnas se acercan y se unen en esta posición, formando un arco en forma de X, y en la intersección, un enorme cristal verde está incrustado aquí, este enorme cristal, se dice que esa es la transformación del pilar de la cresta de Anu, la luz verde está llena de una fuerza de vida incomparable, y siempre está irradiando hacia el cielo alto. En el jardín de la esperanza de Auriel, cada vez que los ángeles cantan en voz alta la canción sagrada aquí, la nota armoniosa resuena con este cristal verde y, al mismo tiempo, los ángeles ocultos en el alma resonante de cristal renacerán. Esta fue originalmente la escena más sagrada y hermosa en el cielo de alto nivel, pero es una pena que nunca pueda volver a verla. Espero que el ángel Auriel esté atrapado en el vacío, el cielo de alto nivel haya sido capturado por el ejército demoníaco, y haya humo y ruinas por todas partes, la corrupción del poder oscuro se esté extendiendo en el cielo de alto nivel, y el negro moteado impuro las cosas se pueden ver en todas partes. Hace mucho tiempo que el canto había perdido su armonía y ya no podía resonar con el cristal. Mepisto, Diablo y Baal, al pie de la torre plateada, enredaron a Impris e Inceriel, Rollín pudo ingresar fácilmente a la torre plateada y se deslizó a través de la torre. En el camino laberíntico, busque el camino y el portal a el nivel superior. No hay forma, toda la torre plateada no puede volar con sus alas en absoluto. La poderosa fuerza vital liberada por el cristal verde lavará la torre todo el tiempo. Este poder suprime todos los campos de aire y forma un prohibido único. Efecto vacío, sólo a través del portal establecido por los ángeles, puedes subir un poco. Una vez en esta torre, los ángeles caminaron por los pasillos con la frente en alto, se consideraban los amos del mundo, pero esta actitud arrogante pronto dio paso al castigo, la última vez que Diablo atacó. Entrar en la cima del cielo derrotó a la arrogancia. De todos los ángeles. Dejó cicatrices trágicas en esta torre. Ahora, con la llegada de Ludojin, esta escena parece repetirse nuevamente. Ahora toda la torre de plata está vacía, a excepción de algunas inscripciones sagradas y edificios que brillaban levemente. La torre parecía silenciosa. La mayoría de los ángeles han muerto en la batalla, y ya están estirados para proteger la torre plateada. Ahora Ludojin puede ver en la torre, sol o algunas estatuas de ángeles altos de pie con espadas, Ludojin caminó todo el camino y pareció un poco incómodo frente a este entorno vacío por un tiempo, sin embargo, justo cuando avanzaba hacia el centro de la torre plateada, de repente escuchó una voz etérea que comenzaba a resonar débilmente en sus oídos. Deténganse, paraca, no sigas más, Ludojin frunció el ceño y miró a su alrededor, pero descubrió que no había nadie alrededor, y todas sus percepciones le decían que no había criaturas en la torre. Entonces, ¿de dónde vino este sonido? Ludojin lo pensó y siguió avanzando, pero esta vez, comenzó a concentrarse en capturar el sonido. Mientras Ludojin continuaba avanzando, la voz comenzó a hacer eco nuevamente, y esta vez pareció volverse más clara, e incluso el contenido cambió. Detén tus pasos, la cresta de Anu no puede ser destruida, es demasiado tarde para volver ahora, Ludojin se detuvo y preguntó a los alrededores. ¿Quién es? Salgan. Sin embargo, los alrededores todavía estaban tan vacíos, y el murmullo resonante continuó resonando en sus oídos por un momento, y el dueño de la voz no se veía por ninguna parte. Ludojin tenía una mueca de desprecio en su rostro, ¿no salió? Entonces sigue escondiéndote. Entonces, lo ignoró y comenzó a avanzar de nuevo, sin importar lo que dijera la voz, no detuvo sus pasos y parecía que no lo escuchó. Cuando Ludojin entró en la parte superior de la torre plateada y estaba a punto de acercarse a la ubicación del enorme cristal, el dueño de la voz finalmente pareció estar un poco ansioso y se puso un poco ansioso por el murmullo de Ludojin. Osiris, señor de los demonios, estás tomando una decisión equivocada. La cresta de Anu es la piedra angular de la existencia del cielo superior, y no se puede romper. Si realmente haces esto, el equilibrio que se ha mantenido durante miles de años dejará de existir. Ludojin escuchó lo que el murmullo había dicho antes como una tontería, pero cuando escuchó la última oración y la palabra equilibrió, Ludojin se detuvo y, pensativo. Después de pensar por un momento, tentativamente gritó al aire circundante. ¿Tagao? Punto punto punto. El murmullo se quedó en silencio por un momento, y luego reapareció, suspirando y admitiendo, soy yo, realmente apareciste. Pensando en la información que me pisto le dio al principio, Ludojin se rió y dijo. Si no te señalo, ¿vas a seguir hablándome así? Llegó la voz de Tagao, su tono se recuperó y le dijo a Ludojin. Para ser honesto, no quiero aparecer frente a ningún ángel o demonio, pero Osiris, el rey de los demonios, lo que has hecho amenaza a todo el mundo. Mundo. El equilibrio del mundo, tengo que encontrar una manera de detenerte. ¿También le dijiste eso a Diablo? Preguntó Ludojin. Si no recuerdo mal, Diablo también irrumpió en la cúpula de cristal la última vez, tratando de corromper la cresta de Anu, en ese momento, ¿también le advertiste? No, no. Respondió Tagao. ¿Oh? Entonces, ¿por qué apareciste esta vez? Preguntó Ludojin con gran interés. Tagao se quedó en silencio por un momento y finalmente dijo. Porque en ese momento, Tirael condujo a los Nepalem al cielo de alto nivel, así que sé que Diablo inevitablemente fallará, Ludojin reaccionó. ¿Nigromante? ¿Entre esos Nepalems, hay negromantes? ¿Entonces puedes conocer la situación de la batalla a través de ellos? Sí, el negromante es me creyente. Dijo Tagao. Cuando están peleando, rezan al camino del equilibrio, y puedo saberlo todo, pero esta vez, Demonlor Osiris, tu plan ha tenido éxito, seres humanos la relación con los ángeles se ha deteriorado, y ningún Nepalem puede ayudar más a los cielos superiores, no puedo ver cómo será el resultado final, pero para evitar lo peor, solo puedo aparecer para advertirles. ¿Tu supuesta advertencia es pretender hacer algunos ruidos en mi oído? Se burló Rollin. Tagao, el libro del negromante de Ratma te describe como el guardián del santuario. A tus ojos, eres una gran leyenda, pero ahora estás frente a mí, un demonio, pero ni siquiera te atreves a mostrarte, solo haces algunos trucos. A Tagao no le importó la burla de Rollin, pero dijo. Soy el guardián de santuari, así que no puedo salir de santuari y existir, realmente no puedo entrar en Hayaven, y no puedo entrar en Flammeheye, así que puedo solo hablarte a través de esa voz del alma, para no ser tímido contigo. Está bien, acepto esta explicación. Lujín extendió las manos y dijo. Ahora la pregunta vuelve, ¿sabes, soy un demonio, tomo prestadas las palabras de Mepisto? Soy un elfo que nunca negará, ¿qué el camino del equilibrio que quieres proteger tiene algo que ver conmigo? ¿Por qué debería escucharte? Debido a la pérdida del cielo de alto nivel, los demonios del infierno en llamas devastarán todo el santuario. Como guardián, debo evitar que esto suceda. El tono de Tagao era severo, diciendo. El dominio del diablo, para mí, como guardián, no es algo bueno. Lujín negó con la cabeza. Incorrecto, si realmente eres el guardián del santuario, debes levantarte para resistir a nuestros demonios, no aquí para evitar que destruya el cielo alto. De la misma manera, si el infierno de llamas es destruido, deberías enfrentarte a los cielos más altos, no evitar la destrucción del infierno en llamas. Extendió las manos y concluyó. Para decirlo sin rodeos, si quieres ser este guardián, levántate y lucha contra ángeles y demonios al mismo tiempo. Eso es lo que debes hacer. ¿Pero has hecho eso? Ante el interrogatorio de Lujín, Tagao no habló y no sabía si no podía responder o si desdeñaba responder. Entonces, en mi opinión, en realidad eres un guardián falso. Tu supuesto equilibrio es que quieres ver a los ángeles y demonios continuar luchando durante mucho tiempo, mientras te escondes en la parte posterior del mundo y continúas creciendo vulgarmente. Lujín sonrió y expuso los verdaderos pensamientos de Tagao. Ya sea un ángel que destruya el santuario o un demonio que destruya el santuario, es un desastre para ti. Debido a que tu poder aún no está completamente maduro, solo puedes usar este método para luchar. Por un espacio para ti. Parece que tus demonios me han estudiado mucho, Tagao guardó silencio por un momento y dijo. En realidad sé que cuando mi existencia esté expuesta al mundo, siempre despertará la vigilancia de los ángeles. Y demonios, estos son Mepisto te contó la situación, ¿verdad? Los siete reyes demonios del infierno son tipos realmente astutos. Fingieron no preocuparse por mi existencia, pero me estudiaron a fondo. Rey demonio Osiris, parece que tú debería entender qué tipo de existencia soy, ¿verdad? ¿El titán del alma estelar que vive en el mundo del santuario? Preguntó Lujín. Así es. Admitió Tagao directamente, diciendo. Rey demonio Osiris, soy un titán de alma estelar nacido en el mundo de santuario. Todas las existencias que amenazan el mundo de santuario son mis enemigos. Si no das levántate y sigue adelante, entonces no me culpes por ser grosero. Oh. Enemigo. Entonces, ¿qué harás? Lujín tenía curiosidad al respecto. Tagao no respondió, pero en el segundo siguiente, un extraño campo de energía estalló en la torre plateada, cubriendo a Lujín. En la torre, llegó a un mundo extraño. Debajo de sus pies hay un planeta que gira lentamente, un sol enorme está a su derecha y la corona despide llamas doradas de decenas de miles de kilómetros de altura, lo que parece emocionante, y más lejos, brillan las estrellas ilimitadas. Puedes ver enormes cometas volando espacio, cinturones de asteroides formados por cientos de millones de meteoritos e incluso enormes destellos de supernovas. Esta es una foto del espacio, parece tan hermosa y letal, capítulo 531. Niños deformes en este cielo estrellado, Lujín parecía tan pequeño, y cuando miraba a su alrededor, la voz de Tagao volvió a sonar. Bienvenido a la tierra de mis sueños, Osiris, el rey demonio. Con este sonido, entre las estrellas distantes, se pueden ver cientos de estrellas brillantes brillando al mismo tiempo. Si estas estrellas brillantes están conectadas entre sí por líneas, encontrarás que forman una constelación, una gran constelación. Una constelación. Dando vueltas como un largo dragón. ¿Treamlan? Todos los sueños de tus Starsultitans son así. Lujín suspiró y dijo. En serio, aunque ahora puedo volar al espacio y más allá del mundo, realmente no lo he hecho. Me gustaría agradecerte por dejarme experimentarlo, es solo que tu sueño está un poco distorsionado en la representación del espacio real, tal escala espacial no es correcta en absoluto. Lujín hizo un gesto mientras hablaba. Señaló el enorme sol a su lado y el planeta bajo sus pies y dijo. Si puedes ver un sol tan grande, significa que la posición del planeta está muy cerca del sol. Si esto es el caso, este planeta ya se ha quemado en una gran bola de fuego, parece que realmente no has dejado el planeta y lo has observado fuera del mundo, de lo contrario, no habrías cometido tal error. Lujín Xin dijo que parece que Tagao, el titán del alma estrella, no está completamente maduro. Después de escuchar las palabras de Lujín, Tajeo no dijo nada, pero en el segundo siguiente, el enorme sol se alejó mucho. Parecía que Tajeo estaba corrigiendo sus errores a tiempo, o en otras palabras, estaba ajustando su actitud correcta. Cognición fuera del mundo, este es su sueño, y todo lo que Lujín ve aquí proviene de la cognición de Tagao, bueno, aunque no sé qué método usaste para atraerme a tu sueño, ¿qué vas a hacer a continuación? Preguntó Lujín con curiosidad. ¿Me estás atacando? Adivina. Sonó la voz de Tagao, y al mismo tiempo, la brillante constelación en forma de dragón en la distancia también emitió luz al mismo tiempo. Un enorme fantasma en forma de dragón comenzó a aparecer basado en la constelación. Los cuerpos que se extendieron decenas de miles de kilómetros están retorcidos y entrelazados, formando una imagen ondulante. Una cabeza de dragón de aspecto extraño se levantó lentamente, cubierta por innumerables tentáculos, de modo que la gente no podía ver la apariencia de Tajeo en absoluto. Sólo su par de ojos ocultos en los tentáculos comenzaron a brillar. Al segundo siguiente, innumerables estrellas en la distancia se convirtieron en lanzas afiladas y dispararon densamente a Lujoyín. Lujoyín frunció el ceño y descubrió que no podía esquivar un ataque a gran escala en absoluto, por lo que sólo podía condensar una pared de hielo negro frente a él, con la intención de bloquear los ataques de estas lanzas estelares, pero cuando trató de usar su poder mágico para condensar la pared de hielo. Cuando lo hice, descubrí que no podía hacerlo en absoluto. Justo después de tal retraso, la lanza de luz de las estrellas que se disparó atravesó rápidamente el cuerpo de Lujoyín. El intenso dolor golpeó, haciendo que la cara de Lujoyín se torciera, miró su cuerpo y descubrió que los densos agujeros en su cuerpo se estaban recuperando lentamente. ¿Ilusión? ¿En realidad no estoy herido? Lujoyín pensó en ello. Pero este dolor es real. Si es una alucinación, ¿por qué no me desperté con estimulación? Y no podía usar su poder en este momento, ¿qué está pasando? Lujoyín pensó para sí mismo que debe haber algunas reglas extrañas en el extraño sueño de Tagao. Pero obviamente, como el oponente de Lujoyín, Tagao no le explicará nada. En esas películas, el villano le está sonando al protagonista y muestra su habilidad en general, y no aparecerá aquí. Geor sólo una vez más condensó innumerables luces estelares. Lanzas y disparó a Lujoyín desde la distancia. Cada vez que atacaba, perforó innumerables agujeros en el cuerpo del demonio de Lujoyín, causándole un dolor severo, pero estas heridas siempre se recuperan lentamente. Lujoyín no se quedó quieto, trató de cambiar a otros poderes, tratando de bloquear el ataque de Tagao, pero sin excepción, falló, todos sus poderes elementales que habían sufrido mutaciones no se podían usar aquí. Después de la última prueba por un tiempo, Lujoyín descubrió que era poder elemental puro que aún podía usarse. ¿Cuál es la situación? Lujoyín frunció el ceño y pensó. Tagao. Combinando con la situación de que el sol se alejó hace un momento, ¿se puede decir que en este sueño, todo el poder más allá de la cognición de Tagao no se puede realizar? Sólo inténtalo, pensó Lujoyín por un momento, y después de soportar otra ronda del ataque de Tajeo, Lujoyín de repente le dijo a Tajeo. ¿Sabes? La luz de una estrella, quiere. A menudo toma mucho tiempo llegar a un planeta, porque la distancia entre los planetas es muy grande y la velocidad de la luz es fija. Tan pronto como la voz cayó, las lanzas de luz estelar que Tagao disparó se detuvieron de repente. Para ser precisos, no era estático, pero se volvió demasiado lento. Se disparó desde la posición de Tagao en la distancia. Aunque volaba todo el tiempo, estaba lejos de alcanzar el cuerpo de Lujoyín. Al ver esta escena, Lujoyín se sorprendió y finalmente entendió. Tagao. Lujoyín gritó en voz alta, tú, que estás en la cuna, conoces el universo de tu imaginación, ¿verdad? Tajeo tampoco lo negó, diciendo. Sí, en este sueño, todo lo que está más allá de mi cognición no se puede manifestar, pero de la misma manera, si dices algo, también puede cambiar mi cognición. ¿Se pueden cambiar todas las palabras? Preguntó Lujoyín con curiosidad. No, solo hay verdad. Dijo Tagao. Si quieres decir tonterías, entonces no juegues con este tipo de astucia. Lujoyín se sorprendió cuando lo escuchó y luego dijo con gracia. Ja, entonces, ¿en realidad estás adquiriendo conocimiento de mí? Entonces, ¿cómo juzgas que este conocimiento es correcto? Talento. Tagao respondió simplemente. Este es el talento del Star Soul Titan. Podemos percibir la verdad. ¿Es Star Soul Titan tan asombroso? Lujoyín también estaba un poco confundido, entendió, lo que significa que si hay un lenguaje correcto en línea con las reglas del mundo en lo que dijo, entonces Tagao puede obtener información sobre esto. Parte del conocimiento de las reglas del mundo. ¿Es esto algo bueno para Lujoyín? No, no es así. Trató de condensar una bola de fuego, una bola de fuego puramente elemental, y luego la estrelló hacia donde estaba Tagao. Como resultado, vio que la bola de fuego volaba hacia adelante, pero quería volar hacia donde estaba Tagao. Se puede decir que es muy lejos, porque en la oración de ahora, después de que Tajeo reconoció los conceptos de velocidad de la luz y distancia del planeta, significa que todo su sueño ha cambiado. Este cambio no es solo para ella, también es efectivo para Lujoyín. La distancia entre ella y Lujoyín es demasiado grande, y Starlight Spear no puede disparar a la posición de Lujoyín en poco tiempo, por lo que de la misma manera, cualquier ataque de Lujoyín no debería golpear a Taje. Oh. A menos que Tagao tome la iniciativa de acercar la distancia, pero Lujoyín también vio que Tajeo tenía un juicio sobre su propia fuerza. Ella podría sentir que no era el oponente de Lujoyín, por lo que no buscó luchar contra Lujoyín a corta distancia. Incluso la lesión de Lujoyín en este momento la capacidad de recuperación es solo basado en su juicio y conocimiento de Lujoyín. Ella piensa que puede que no sea tan poderosa como Lujoyín, por lo que el ataque de Starlight Spear a Lujoyín no es fatal. Al mismo tiempo, también sabe que los demonios tienen capacidades de recuperación asombrosas, por lo que las lesiones físicas de Lujoyín también se pueden recuperar. Pero para este tipo de resiliencia, es posible que Tagao no tenga una comprensión clara, por lo que parece mucho más lento. Obviamente, Tagao debería pertenecer a cierto niño de Fieme. Debido a que ella es un titán de alma estelar nacida en un mundo artificial, el titán de alma estelar nacido de esta manera es definitivamente diferente de otros titanes de alma estelar normales. Esto se debe a que las reglas del mundo hecho por el hombre son diferentes de las del mundo natural. El poder del Star-Sull Titán proviene del mundo mismo, pero el mundo de Santuari fue creado por Inari Sidilit con Worldstone. Deben haber modificado las reglas del mundo de Santuari, y nada más. Muchos nepalens aquí como ejemplos. Los ángeles y los demonios, incluso si se combinan entre sí, son difíciles de dar a luz. Esto se ha demostrado durante mucho tiempo en otros mundos. Para crear descendencia, Inari Sidilit deben haber realizado modificaciones relevantes, lo que las llevó a ser capaz de tener hijos el próximo hijo, no sólo ellos, sino también los ángeles y demonios que se escondieron juntos en el mundo del Santuario, también se unieron bajo esta regla para dar a luz descendencia. Los hijos de Inarius y Lilith, así como los hijos de otros ángeles y demonios combinados, y estos descendientes combinados entre sí, es la razón por la cual los nepalem se convierten verdaderamente en una raza. Además, esta regla revisada puede seguir ajustándose. Para suprimir el poder de los nepalem, Inarit ajustó la frecuencia de la piedra del mundo, y los nepalem se convirtieron en barbieku. Es precisamente debido a reglas tan extrañas que Tagao, el titán del alma estelar, es difícil de madurar. El poder del titán del alma estelar proviene del conocimiento y la verdad. Se vuelven poderosos a través de la cognición del mundo y el conocimiento. Este tipo del ajuste de las reglas obviamente afectó el crecimiento de Tagao. Toda la cognición de la verdad, si Tagao la conoce, hará que su poder sea más fuerte y más difícil de tratar, pero si ella no dice su conocimiento, Ludojin solo puede estar en su deformidad. Bajo la cognición, usa el mismo conocimiento deformado para luchar contra Tagao. Es como una paradoja, después de que Ludojin descubrió esto, solo sintió un dolor de cabeza sin precedentes. Starsul titan son todos pervertidos poderosos. Ludojin ya estaba preparado mentalmente, pero nunca pensó que sería así. Después de entender esto, Ludojin comenzó a pensar en cómo romper el juego, capítulo 532. Incluso los titanes son astutos Ludojin ha confirmado una cosa, es decir, en este sueño, Tagao tiene una ventaja natural de local. Esta es probablemente la razón por la que atrajo a Ludojin al sueño. Bajo tales condiciones de sueño, Ludojin todavía estaba confundida acerca de cómo atacar a Tagao y le causó daño. Se puede decir que la capacidad de contraataque es muy limitada. Si es solo para contraatacar, para crear algunas condiciones de ataque para uno mismo, para seguir permitiendo que Tagao obtenga conocimiento, sería una pequeña pérdida. Por lo tanto, lo primero que pensó Ludojin sobre cómo romper el juego fue no luchar contra Tagao en este sueño, no tenía ningún sentido. Ludojin levantó la mano y miró sus garras demoníacas. Aunque era muy real, Ludojin sabía muy bien que probablemente era solo un cuerpo espiritual. Si las criaturas inteligentes estaban familiarizadas con sus propios cuerpos, incluso sus almas afirman. E inconscientemente mantendrá la apariencia de su cuerpo. Dado que Tagao se ha metido en su sueño, significa que ha conectado su alma o espíritu de alguna manera, y nunca ha oído hablar de eso. ¿Qué tipo de habilidad puede atraer el cuerpo físico? Juntos en el sueño, el cuerpo original de Ludojin todavía debería estar en la torre plateada. De esta manera, la situación se aclaró. Para salir de este sueño, Ludojin tuvo que encontrar la manera de desconectar este vínculo. De hecho, no es la primera vez que Ludojin se encuentra con un ataque mental similar. Cuando aún estaba débil, también lidió con un cícer fantasma. La capacidad de actuar sobre el alma es completamente incomparable. Ludojin ahora es un demonio. Rey, su espíritu y alma son muy poderosos, y durante mucho tiempo ha sido inmune a los ataques mentales en el sentido convencional, pero la habilidad de Tagao todavía está en su contra. Surtió efecto, lo que significa que este tipo de vínculo probablemente también sea poco convencional. La razón por la que se consideró que era el vínculo entre el espíritu y el alma es porque Ludojin descubrió que todavía podía abrir la interfaz del sistema en su mente aquí, y el sistema estaba originalmente conectado a su alma. Sin embargo, el sistema probablemente no sea muy útil en este momento. Incluso si Ludojin crea algo a través del sistema, una vez que exceda la comprensión de Tagao, se estima que no se realizará. Después de todo, esto es un sueño, un mundo ilusorio. Mientras Ludojin estaba pensando, Tagao no dejó de atacar a Ludojin. Cuando entendió el conocimiento de la velocidad de la luz y el espacio cósmico, dejó de atacar a Ludojin con la lanza de luz estelar, pero en cambio controló al que estaba junto a él. El enorme sol atacó a Ludojin. Con una gran ola de fuego. Ludojin dejó que estas llamas de alta temperatura lo quemaran, pero no se defendió, solo envolvió sus alas alrededor de su cuerpo para reducir su defensa, porque se dio cuenta de que Tagao no tenía idea de qué tan alta era la temperatura del sol. Si es un sol real, la alta temperatura de decenas de millones de grados puede convertir instantáneamente a Ludojin en cenizas volantes, pero la ola de fuego provocada por el sol en este momento es solo de unos pocos miles de grados, al parecer, parece que es solo la temperatura límite de la magia de llama ordinaria, y es sorprendente que pueda alcanzar la temperatura del fuego del infierno, esto aún debería involucrar un problema cognitivo. Tagao no ha estado realmente cerca del sol. Su comprensión de la luz y el calor del sol está sesgada. Se estima que aunque también sabe que el sol tiene una temperatura alta, se limita a la magia de llama en términos de temperatura, la temperatura de la magia de llama se usa como referencia. Entiende esto, por supuesto que Ludojin no puede despertarla. Ludojin sabe que evita pensar en esto en su mente. Piensa que, dado que Tagao puede vincular su espíritu y alma, puede espiarse a sí mismo. Si un pensamiento brilló, Tagao entendería esta parte del conocimiento, y sería problemático en ese momento. Ludojin simplemente se defendió sin decirle una palabra. Su tolerancia a las llamas es mucho mejor ahora. Tal temperatura no puede causarle demasiado daño, por lo que siguió mirando a su alrededor mientras defendía las cosas en el espacio de los sueños. La mente de Ludojin está inusualmente tranquila ahora. Supuso que si se trata de una conexión en el alma, entonces esta conexión debe tener un nodo especial. Este nodo es la frecuencia entre el alma de Ludojin y la frecuencia del alma de Tagao. La verdadera razón para llegar a la línea. Pero antes de eso, Ludojin nunca había visto a Tagao en absoluto, y sólo sabía de su existencia. Era imposible que dos completos extraños lograran la resonancia en la frecuencia de sus almas en circunstancias normales. A menos, a menos que haya algo, o cognición, que tanto Rollin como Tageo sepan, y luego usen esto como un nodo, el alma de Tageo puede conectarse con el alma de Ludojin, pensándolo de esta manera, la respuesta está lista para salir, debería ser un lugar de santuario. Inclinando la cabeza, Ludojin miró el planeta bajo sus pies. Este planeta estaba bajo sus pies desde el momento en que Ludojin fue arrastrado al sueño, pero no fue hasta que pensó en la respuesta en ese momento que Ludojin pensó en pagar. Atención a eso. Pero luego, Ludojin estaba un poco desconcertado, porque descubrió que el planeta bajo sus pies no era el mundo del santuario. Durante la estadía de Ludojin en la isla Shiansai, había visto muchos libros escritos por mortales. Entre estos libros, muchos de ellos eran mapas grabados por exploradores que caminaban por el santuario, que finalmente se unieron para formar un mundo de Santuary World. El mapa, sin embargo, la forma de la Tierra en el planeta bajo los pies, no tiene el más mínimo parecido con el mundo de santuario. Ludojin soportó el dolor ardiente. Aprovechando la brecha entre las ondas de fuego, sus alas volaron hacia el planeta bajo sus pies. Quería verificarlo cuidadosamente. Este vuelo hizo que Ludojin se diera cuenta de que su suposición era correcta. El universo real no tiene atmósfera, por lo que la acción de batir las alas es imposible de lograr, pero en el sueño de Tagao, todavía le permite moverse y acercarse al planeta bajo sus pies. Al ver a Ludojin acercarse al planeta, Tajeo no mostró ninguna ansiedad, aún atacó a Ludojin sin prisas y continuó debilitando a Ludojin creando dolor. Ludojin frunció el ceño y observó el planeta nuevamente por un momento, y descubrió que, de hecho, hay una gran diferencia, no parece ser el planeta donde se encuentra el mundo del santuario. Recordando algunos registros relevantes en los libros de historia, el mundo artificial de Santuary es un mundo similar a una cáscara de nuevo. Originalmente fue escondido por Inarius y Lilith con el poder de la piedra del mundo, como un espacio de purgatorio mezclado con él. Es como un espacio transparente. Huevo en las profundidades, pensando en estos registros, Ludojin también piensa que ha cometido un error. El planeta bajo sus pies no sólo tiene una forma de tierra diferente, sino que tampoco parece estar en un estado especial de estando escondido. Será que pensé mal, que el mundo real del santuario en el sueño de Tagao también estaba oculto por él? Esto es problemático con tantas estrellas en el cielo estrellado, ¿cuál es el verdadero mundo santuario? Golpeó otra ronda de llamas poderosas, Ludojin fue empujado por la onda de choque y rodó en el universo. Frunció el ceño y miró al sol violento, agitó sus alas y voló lejos del lugar, y luego quiso moverse hacia el sol distante. Las estrellas volaron con la intención de encontrar el mundo oculto del verdadero santuario. Sin embargo, sólo volando una corta distancia, Ludojin detuvo repentinamente el automóvil. Y muchos más. Tagao, el dragón de la casa, nunca ha volado fuera del planeta donde se encuentra el santuario, entonces, ¿cómo podría saber cómo son las estrellas brillantes en el cielo estrellado? Ludojin se dio cuenta de que este cielo estrellado ilimitado es en realidad sólo el cielo estrellado que el chico Tagao observó en el mundo de Santuari, pero como no pudo ir al cielo estrellado, este cielo estrellado en el sueño también era el mismo. El cielo estrellado, o en otras palabras, son sólo algunas texturas de fondo. Incluso si Ludojin realmente pudiera volar a las posiciones de esas estrellas, no podría ver la existencia de ningún planeta. Ok, casi me enamoro de este tipo. Ludojin sonrió, entendió, el planeta bajo sus pies era en realidad el mundo real del santuario. Sólo estando familiarizado con el mundo del santuario podría Tagao crear un planeta tan real. No es de extrañar que este chico muestre su postura en forma de constelación en el cielo estrellado. El propósito es confundir a la gente y hacer que Ludojin piense erróneamente que su cielo estrellado es una estrella real. En cuanto a por qué la forma de la tierra del planeta bajo sus pies se desvía del mapa mundial de santuario, es mejor entenderlo. Como guardiana que ha existido durante un número desconocido de años, debe haber visto el movimiento y el cambio de las placas geológicas. Como ella sabe que la forma de la tierra se puede cambiar, no es nada difícil hacer algunos cambios para engañar a Ludojin. Si Ludojin fue realmente engañado por ella y fue a las profundidades del cielo estrellado para encontrar el mundo real del santuario, no podría encontrarlo incluso si volara hacia la muerte. Tagao podría destruir completamente el alma de Ludojin a través de un largo periodo de tiempo. Mátalo, borra completamente el alma de Ludojin en este sueño y mata por completo a Ludojin. Y el tiempo, para un titán del alma estelar, es lo menos valioso, Ludojin, que lo entendió, dijo que era muy peligrosa. No esperaba que Tagao fuera muy astuto. También podría saber que podía adivinar el problema del nodo de enlace del alma, por lo que deliberadamente hizo una estafa de apagón. Tan pronto como Ludojin apareció en el sueño, estaba cerca del nodo de enlace real.Si Ludojin fuera el tipo de diablo imprudente que era ingenuo y solo creía en el poder, esta estrategia realmente podría haber tenido éxito. Pero Ludojin no es tan demonio. De hecho, es fácil ver a través de esta estafa, siempre y cuando lo pienses en base a la cognición de Tagao. Levantando la cabeza, Ludojin miró la figura ilusoria en forma de dragón en la distancia y dijo con una sonrisa salvaje. Tagao, no dejes que te atrape, una vez que te atrape, juro tomar tu estrella titán del alma. Saca el alma y dásela de comer a mi dragón. Después de decir esto, Ludojin agitó sus alas y se lanzó hacia el planeta bajo sus pies. Capítulo 533. El final del cielo alto de hecho, en el momento en que Ludojin frenó el auto nuevamente, el fantasma de la constelación del dragón de Tagaona parpareó repentinamente. Después de escuchar las crueles palabras de Ludojin y sus acciones, Tageo supo que todo había terminado. Antes, controló las llamas del sol y atacó a Ludojin sin prisas. Para decirlo sin rodeos, tenía una conciencia culpable. Para no dejar que Ludojin viera esta conciencia culpable, tenía que actuar como si no le importara. Casi lo logra y confundió brevemente a Ludojin, haciendo que Ludojin casi lo engañe. Si no hubiera reaccionado a tiempo, Ludojin realmente se habría precipitado a las profundidades del cielo estrellado. Pero ahora, en esta lucha intelectual, Ludojin ha ganado. Ludojin, que ha viajado por varios mundos, no es comparable a Tageo, un dragón de la casa, incluso si es un titán del alma estelar. Lo mismo. Sus supuestas formas de equilibrio solo pueden engañar a los negromantes que creen en ella. Sin estos, su esencia es solo un titán inmaduro de alma estelar que tiene que esconderse para protegerse. No fue hasta este momento, después de ser vista por Ludojin, que se dio cuenta de que ninguno de estos demonios que pueden convertirse en reyes demonios son realmente lámparas de bajo consumo. Ella también tiene la capacidad de lastimarla, por lo que deliberadamente se distanció de ella. Ludojin, y ahora no tiene poder para detener a Ludojin. Cuando Ludojin se precipitó al planeta bajo sus pies, todo el sueño de Tagao comenzó a temblar. Ludojin originalmente pensó que si quería destruir este nojo de enlace, tenía que encontrar una manera de destruir el planeta, pero lo que no esperaba era que el planeta en realidad era demasiado frágil, tal como había adivinado Ludojin, aquí este es donde su alma se acopló con Tagao. Cuando Ludojin quería destruirlo, podía destruirlo fácilmente sin siquiera necesitar ningún poder especial. Debido a que este lugar es sólo un sueño de Tagao, este planeta es naturalmente imposible de ser un planeta real. Aunque tiene tierra, la tierra fue pisoteada por Ludojin en el momento en que se estrelló contra el suelo. La tierra agrietada se extiende en todas las direcciones a gran velocidad. Si miras hacia abajo desde el espacio en este momento, encontrarás que todo el planeta está centrado en el punto de aterrizaje de Ludojin y se ha desgarrado. No sólo se estaba desgarrando el planeta, sino que todo el espacio del sueño temblaba violentamente. Ludojin miró hacia arriba y pudo ver que el sol estaba temblando en el cielo. El propio cuerpo de Ludojin también comenzó a volverse ilusorio. Destruido, lo que provocó inestabilidad en el enlace. El mundo se estaba derrumbando, el sueño se estaba resquebrajando, y Tagao sabía que la desconexión del enlace era inevitable, por lo que no luchó inútilmente. Cuando toda la imagen frente a los ojos de Ludojin se derrumbó, escuchó que Tagao dejó un suspiro, y no sabía si sentía lástima por su impotencia o por dejar ir a Ludojin, tal vez ambas cosas. Cuando Ludojin volvió a abrir los ojos, descubrió que había regresado a la torre plateada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? En cuanto a Tagao haciendo eco en la torre plateada antes, la voz susurrante del alma ya había desaparecido en este momento. Después de este tiempo, el plan de Tagao para atrapar a Ludojin a través de un sueño fracasó, probablemente no se atrevió a aparecer frente a Ludojin nuevamente. Sin embargo, Ludojin no tenía la intención de dejarla ir y apretó la garra de su demonio con fuerza, una sonrisa siniestra apareció en el rostro de Ludojin. Estaría bien si Tagao se hubiera estado escondiendo y no apareciendo. Ludojin en realidad no tenía mucho interés en ella, un titán inmaduro de alma estelar, pero este tipo no sólo apareció, sino que también se trató audazmente. Sal, eso es otra historia. Todos deberían ser responsables de lo que hicieron, incluso si ella era un titán del alma estelar, ya que atacó a Ludojin, debería esperar la venganza de Ludojin. HMM, en realidad, pensándolo bien, no está mal poder capturar un star sul titán, especialmente porque la forma del alma de Tagao sigue siendo la forma de un dragón largo, así que creo que Ráfalo estará feliz de devorar el alma de Tagao, que será permita que el poder de Ráfalo crezca enormemente, y el dragón del cielo de Osiris se volverá aún más poderoso. Por supuesto, este es el siguiente paso. Ahora se estima que Tagao se está escondiendo de nuevo. Para encontrarla, tiene que volver al mundo de santuario, y luego tendrá que establecer su alma. Un poco de protección es suficiente. De lo contrario será problemático volver a ser arrastrado a un sueño, la tarea más urgente en este momento es destruir el cielo alto, y no sé cuánto tiempo me he demorado. ¿Qué pasó con Mepisto e Impris debajo de la Torre de Plata? Dando pasos de nuevo, Ludojin continuó avanzando, le tomó un tiempo llegar finalmente a la ubicación del Crest Cristal de Anu, el llamado Cristal Domejol. Dada la importancia de la Cresta de Anu, es naturalmente imposible que la cúpula de cristal no tenga protección alguna. Este salón tiene una puerta que está cerrada por una poderosa fuerza divina, y están los únicos cuatro ángeles de élite de alto nivel que los protegen. Han estado vigilando fuera de la puerta, incluso si todo el cielo de alto nivel está en una pelea turbulenta, no han salido a participar en la guerra. La razón de esto es porque la última vez que Diablo también atacó la cúpula de cristal, y esa vez, no sabía qué método usaba para escabullirse, e Imperius no pudo encontrarlo hasta que Diablo Ludo comenzó a trabajar en Anu's Crest Cristal, y se dieron cuenta de que no era bueno. Pero ya era demasiado tarde en ese momento, porque los ángeles de todo el cielo alto unieron sus almas a la Cresta de Anu. Aunque pudieron regenerar continuamente sus almas bajo el poder de la Cresta de Anu, las deficiencias también estaban aquí. Después de que Nus Crest fuera contaminado por el poder de Diablo, los ángeles de todo el alto cielo se vieron implicados. Bajo la contaminación del poder oscuro de Diablo, las alas del ángel perdieron su luz, y el poder de la luz sagrada ya no los cuidó. En ese momento, los ángeles en todo el cielo alto fueron abolidos. Si no fuera por Tirael, el arcángel que cortó sus alas ligeras y condensó un cuerpo mortal en ese momento, no se vio afectado por la contaminación, y llevó a un grupo de guerreros Nepalem al cielo de alto nivel para ayudar. Me temo que el último cielo de alto nivel ya no existe. Posteriormente, Imperius también se dio cuenta de la existencia del enorme peligro oculto de los ángeles, por lo que durante la reconstrucción del cielo de alto nivel, no sólo trató de aislar la conexión de poder entre el Anus Crest cristal y los ángeles, sino que también usó su propia poder. El poderoso poder divino ha cerrado la sala de la cúpula de cristal, y sólo la abrirá cuando sea necesario. Finalmente, debido a que todavía está inquieto, se establece un ángel guardián especial. Es sólo que Imperius nunca pensó que estos ajustes que hizo tendrían efecto después de un breve intervalo de 10 años, cuando vieron aparecer a Ludoyín, los cuatro ángeles de élite de alto nivel reconocieron a Ludoyín de inmediato. Por supuesto, sabían que el cielo de alto nivel había sido atacado por el rey demonio Osiris esta vez, pero habían estado protegiendo aquí y no tenían contacto con él. El mundo exterior. Entonces no sabían cuál era la situación. Después de ver la apariencia de Ludoyín, inmediatamente se dieron cuenta con tristeza de que el paraíso de alto nivel había sido capturado nuevamente. Pero era su deber proteger la cúpula de cristal, por lo que no pensaron mucho en ello e inmediatamente se precipitaron con sus armas rugiendo, lanzando un golpe desesperado a Ludoyín. Aunque eran ángeles de alto nivel, sus ataques no representaban ninguna amenaza para Ludoyín, después de unos minutos de retraso, Luo mató a los cuatro ángeles guardianes. Al ver sus almas entrar a la deriva a través de la puerta de la cúpula de cristal, Ludoyín no lo detuvo. De todos modos, pronto podría ver la cresta de Anu, y para entonces podría ver casi todas las almas de los ángeles que murieron en la batalla. Respirando profundamente, Ludoyín levantó su mano derecha y una poderosa fuerza caótica surgió de su palma, convirtiéndose en un rayo de luz similar a la niebla, golpeando la puerta cerrada por el poder divino. El poder contenido en el golpe completo de Prius, entonces Ludoyín era equivalente a una confrontación total con Impris. Sin embargo, dado que Ludoyín no estaba usando un poder oscuro, no hubo conflicto con el poder divino.Después de la colisión de los dos poderes, no causó una gran explosión, se derritió. Bajo la salida continua del poder de Ludoyín, el poder vertido en la puerta finalmente se agotó, y las dos puertas finalmente cayeron lentamente, haciendo un ruido fuerte como un gemido. El sonido incluso se extendió por toda la torre plateada, y los ángeles y demonios que aún estaban en guerra abajo escucharon el gemido. Los demonios encabezados por Mepisto y los tres gigantes mostraron expresiones de éxtasis en sus rostros, mientras que Jimpu los ángeles encabezados por Reis estaban llenos. De ansiedad no. La cresta de Anu nunca debe suceder. La ira interna de Imperius ya no podía ser desahogada, obligó a Mepisto a retroceder con un solo movimiento, dejando a su oponente y corriendo hacia la torre plateada, queriendo apresurarse para detener a Ludoyín. En ese momento, Mepisto debería haberse apresurado a enredar fuertemente a Impris, pero cuando miró a Diablo y Baal, los tres reyes demonios ignoraron tácitamente a Impris que se fue de Reis, pero corrieron juntos hacia Inseriel. Jimseriel fue difícil de soportar, pero esta vez, bajo el asedio de los tres reyes demonios, hubo fallas frecuentes. Pronto, Mepisto encontró la oportunidad y destrozó su ala izquierda directamente, mientras que Baal destrozó el ala de luz a su derecha. Y el resto de Diablo, es un arma que agarró a Ionseriel, el pergaminó del destino. Destrucción, sólo hoy. Diablo rugió con orgullo, y con la fuerza de las garras del demonio, el pergaminó del destino se hizo pedazos. Al ver que el pergaminó del destino se convertía en innumerables puntos de luz y se dispersaba gradualmente, Jimseriel, que fue atravesado por las garras de Mepisto y Baal, no sintió dolor, sino dolor. Me recuerda la profecía que vi en el pergaminó antes, cuando llegue el fin, la sabiduría se perderá, y la justicia caerá a tierra, la valentía se quema en rabia y toda esperanza será tragada por la desesperación. Por fin, la muerte extenderá sus alas y cubrirá el cielo. El destino fue hecho pedazos para siempre. Todo está cumplido, Jimseriel estiró la mano, mirando hacia el cielo para agarrar algo, y murmuró para sí mismo. Entonces resulta, resulta que se acerca el final, antes de que pudiera terminar sus palabras, todo el cuerpo se había convertido en un punto de luz y se había disipado, y su alma desbordante dio vueltas y voló hacia la cúpula de cristal. Mepisto y los demás vieron esta escena, pero no capturaron el alma de Jimseriel. Los tres viejos se miraron entre sí, asintieron, se dieron la vuelta y caminaron de regreso, tres portales escarlata aparecieron de repente, teletransportándolos de regreso al infierno de llamas. Simplemente dejaron a Ludgin y regresaron al infierno de las llamas. En cuanto a si confiaban en Ludgin, pensaron que no era un problema para Ludgin haber ganado el cielo de alto nivel, o si tenían otros planes, solo los tres. Ellos sabrían, capítulo 534. ¿Imperius muere como es la cresta de Anu? Antes de llegar al cielo de alto nivel, Ludgin había visto esta palabra en los libros de los mortales más de una vez. Sin embargo, desde la antigüedad, pocos mortales pueden realmente ir al cielo de alto nivel, así que para el arco de cristal, para el arco de Anu. La descripción de la cresta se deriva casi en su totalidad de la imaginación de los mortales. Anus Crest, no es una cresta real, sino un super cristal cuyo tamaño está más allá de la imaginación de todos. ¿Cómo es de grande? Digamos que tiene más de 3 kilómetros de altura. Sin mencionar el ancho, de hecho, después de llegar a la cúpula de cristal, Ludgin pudo vislumbrar la imagen completa. La llamada cúpula de cristal es en realidad solo una plataforma, o es una plataforma de observación construida en la parte superior de todo el cristal. Parte del piso de la plataforma está ahuecado, y el Anus Crest cristal tiene dos horquillas simétricas del ahuecado. Fuera. El suelo se extiende, y parece que la plataforma está incrustada en el cristal. Los ángeles del cielo alto, para resaltar la grandeza de esta cúpula de cristal, incluso separaron varios ángeles igualmente altos a ambos lados del camino. Que conduce a la plataforma de observación estatua, cuando Ludgin caminó todo el camino, estas estatuas de ángeles parecían prestarle atención. De pie en la plataforma de observación, puedes ver algunas escenas vagas a continuación, que son los edificios en la ciudad plateada del alto cielo, pero a esta altura, estos edificios parecen muy pequeños, y ocasionalmente puedes ver algunos pequeños puntos negros sobrevolando, es los demonios voladores y los monstruos que asolan la ciudad. Pero en la plataforma de observación, el más llamativo es el cristal de la cresta de Anu. Tal vez sea un error visual causado por la luz. Si miras el arco de cristal desde el suelo, verás que el cristal emite una luz verde, pero está realmente aquí más tarde, Ludgin descubrió que el cristal era en realidad dorado. El cristal no tiene ningún rastro de marchitamiento, por lo que la superficie se ve muy áspera. La mitad superior del cristal tiene una forma completa, pero en la mitad inferior, está bifurcado y dividido en dos columnas para sostener todo el cristal. Esto puede ser la razón de la forma bifurcada del arco de cristal, pero en opinión de Ludgin, este cristal no tiene la apariencia de un pilar, sino que parece un diente con una raíz de diente. Especialmente cuando se mira la sección rugosa en la parte superior, se parece más a un molar, Ludgin quería quejarse mucho de esto. La leyenda de que el tiempo es demasiado antiguo es realmente increíble. Con la apariencia de este cristal, no podía ver donde se veía como la vértebra del dios de la creación. Si realmente era una vértebra, entonces, ¿cómo se veía el dios de la creación, Anu, para dar a luz a tal vértebra? Y mirando la altura de este cristal, si se trata de una vértebra, entonces la criatura con esta vértebra debe tener al menos 10 kilómetros de altura. Si ella es una criatura erguida humanoide, es equivalente a estar de pie en el suelo del planeta con ambos pies, y su cabeza ya ha tocado la troposfera. Con una criatura tan enorme, no habrá otras criaturas excepto Titán, por supuesto, tal vez el dios creador Anu en este mito y leyenda es de hecho un Titán, o incluso un Titán del alma estelar. Después de todo, en muchas leyendas de la creación del mundo, se sospecha que los dioses creadores son titanes, como los dos en el mundo. De Yasan el dios de la creación, Asa y Yorgas lo son, por lo que si el dios de la creación en este mundo de diablo también es un Titán, sería razonable. Simplemente no sé cómo se ve este Titán para tener tal vértebra. Lujín ahora piensa que este cristal podría ser sólo un diente de cierto Titán del alma estelar, que es más confiable, aunque el cristal no parece una vértebra, está lleno de un poder divino extremadamente poderoso. La luz dorada del cristal no es deslumbrante, sino muy restringida, pero se estima que el demonio con un rango más bajo puede incluso estar cerca del cristal son muy difíciles. Lujín voló y observó alrededor del cristal por un tiempo, y descubrió que todo el poder divino estaba concentrado dentro del cristal. Cuando estos poderes divinos estaban funcionando, un zumbido único provenía de todo el cristal. Extraño, este cristal, Lujín se frotó la barbilla y preguntó con sospecha. ¿Por qué parece algún tipo de dispositivo en funcionamiento? La razón por la que piensa de esta manera es porque Lujín puede percibir las almas de los ángeles almacenadas en el cristal. Estas almas fluyen lentamente dentro del cristal, y al mismo tiempo se están produciendo algunos cambios. Las almas parecen fusionarse y reorganizarse. ¿Es como una fábrica? Lujín trató de encontrar un adjetivo adecuado. ¿O, un taller de reparación? El alma restaurada, cuando se perfora el cristal, quita un poco del poder divino en el cristal, ¿puedes crear el cuerpo de un nuevo ángel? No es de extrañar que este lugar se llame el lugar de nacimiento de los ángeles. El complejo mecanismo dentro del cristal no parece tener la función del cristal natural. Incluso si el cristal es realmente los restos del dios creador Anu, esta función no podría tener estado allí desde el principio. Lujín sintió que esta podría ser una función agregada por los ángeles en la etapa posterior. Simplemente usaron las características de este cristal. En cualquier caso, mientras este cristal siga allí, los ángeles nacerán continuamente. Si quieres destruir completamente a los ángeles, debes destruir este cristal. Sacando Frostmourne, Lujín trató de cortar una espada en el cristal, pero cuando la espada cayó, el cristal no se dañó en lo más mínimo, pero la espada de Lujín se sacudió y temblaba. Lujín no creía en el mal, por lo que cambió a otro método para atacar, y luego encontró que la firmeza de este cristal está más allá de la imaginación. Lujín entiende un poco por qué Diablo eligió corromper este cristal la última vez, porque se estima que no puede dañar este cristal. Pero si Lujín va a usar su propio poder oscuro para corromper el cristal como Diablo, entonces Lujín no tiene la intención de hacerlo, porque es demasiado lento. El poder divino infinito, si se usa este método, se puede decir que el 99% del poder oscuro se usa para el consumo, y la corrupción interna real es sólo del 1%. Después de pensarlo, Lujín levantó su mano derecha y una niebla negra rodeó su palma. En esta niebla, había innumerables virus estériles. Se tragaron el poder mágico de Lujín y comenzaron a multiplicarse rápidamente. Aumentó exponencialmente. Después de Lujín sintió que el número era casi el mismo, agitó la mano suavemente e inmediatamente sacó estos virus estériles, cubriendo una pequeña área en el cristal. Estos virus estériles, que pueden multiplicarse rápidamente al tragar energía, caen sobre el cristal, como un ratón que cae en una tina de arroz. No les importa si la energía en el cristal es el poder de la luz sagrada o no. Para el virus estéril. Es todo esa energía que se puede tragar, por lo que en un abrir y cerrar de ojos, el virus desolación comenzó a multiplicarse desesperadamente. Al principio, era sólo una pequeña mancha negra en el cristal. Como resultado, después de un minuto, el área de la mancha negra se duplicó, y luego la velocidad se volvió cada vez más rápida, y el área de la mancha negra mancha continuó extendiéndose hacia el exterior. Debido a la rápida proliferación, muchos virus desolados se acumularon e incluso formaron una sensación pegajosa. A primera vista, era como la propagación de la afluencia de los CERC, con la única diferencia de que faltaba el tumor de la afluencia. A medida que se propaga el Creepoz de Desolation Virus, el poder de la luz sagrada en el cristal se absorbe constantemente. Estos poderes de la luz sagrada no lucharon contra el poder oscuro, sino que fueron absorbidos directamente. Se puede decir que este tipo de eficiencia es vidia pollos. Era más de diez veces más rápido. Luoyín flotó en el aire y esperó con los brazos en los brazos. Sospechaba que la razón por la cual el cristal era tan fuerte era porque el poder de la luz sagrada contenida en él era demasiado grande. Después de que la densidad de energía se redujo, la firmeza del cristal podría disminuir es hora de destruir. Pero en este momento, en una luz roja ardiente, una figura se precipitó hacia la cúpula de cristal, que era Impris, se precipitó hacia la cúpula con un rugido y fue directamente hacia Luoyín. Con un fuerte estallido, la hoja de la lanza de solarión cortó a Frosmourne. Luoyín sostuvo su espada, sostuvo la hoja de la pistola de Impret y le sonrió. ¿Qué? ¿Estás aquí para presenciar el colapso del arco de cristal? Cállate. Demonio. Los ojos de Impris tardían con llamas furiosas debajo de su visor, mientras aumentaba su fuerza para abrumar a Luoyín, le dijo filialmente a Luoyín. Mientras esté aquí, ni siquiera pienses en eso. Tener éxito. Vamos, entonces. A Luoyín no le importó, y dijo. Aunque no sé qué demonios está haciéndome pisto, te dejarán pasar, pero el resultado es el mismo, los dos comenzaron a bailar y pelear en la cúpula de cristal. Imperius estaba desesperado, por lo que Luoyín también luchó seriamente. Cada colisión entre los dos trajo enormes ondas de choque de energía, y estas ondas de energía se propagaron. Salieron e impactaron el espacio circundante, todo tipo de sólidos edificios a su alrededor también se agrietan constantemente. No mucho después de la batalla, toda la torre plateada tembló. Al principio, Impris pensó que era causado por la batalla, pero luego se dio cuenta de que algo andaba mal. Miró hacia abajo y descubrió que la parte superior del cristal de la cresta de Anu había sido destruida. Destruido por eso un negro pegajoso está cubierto. ¿Cómo puede ser tan rápido? Impression se sobresaltó y quiso correr para purificar esos hongos negros, pero Luoyín lo interceptó a la mitad, haciéndolo rugir una y otra vez a toda prisa. Después de un tiempo, el temblor de la torre plateada se volvió más y más violento. En este momento, Luoyín e Impris pudieron confirmar que esto debería ser causado por la atenuación de la energía en el cristal. El cristal de la cresta de Anu es la piedra angular del arco de cristal. Es su energía la que sostiene todo el magnífico arco. Una vez que esta energía desaparezca, el arco no podrá sostenerla. Imperius nunca ha estado tan ansioso. En este momento, ya no puede preocuparse por pelear con Luoyín, pero quiere salvar el cristal, pero Luoyín lo ha estado obstruyendo. Al final, Imperius tenía prisa. Con un movimiento de su mano, disparó su lanza de coraje hacia Luoyín. Sin embargo, en este momento, Luoyín simplemente le dio la espalda al cristal, destelló ligeramente y la lanza de coraje lo pasó rozando, la lanza de coraje que se disparó rápidamente se convirtió en una serpentina y apuñaló el cristal. Kacha hizo un sonido suave, y el cristal, que originalmente era demasiado fuerte para ser cortado, en realidad fue atravesado por la lanza del coraje por un corto periodo de tiempo. Imperius estaba aturdido, y Luoyín también estaba aturdido, porque ambos vieron que apareció una grieta en la posición donde se perforó la lanza del coraje. La grieta continuó expandiéndose con un chasquido, y pronto se extendió por toda la superficie del cristal. Incluso la pegajosidad de la capa de virus estéril no pudo evitar que la grieta se expandiera. Imperius, esto es lo que hiciste. Luoyín lo miró y dijo una frase muy desgarradora. ¿La cresta de Anu fue rota por tus propias manos? No. Al escuchar esta frase, Imperius no pudo soportarlo más, cayó en el aire y cayó de rodillas en la platía. Miró fijamente la grieta que se expandía, luego, de repente, sostuvo su casco con ambas manos y dejó escapar un aullido desgarrador. No haga. Así no. Bajo la mirada de Luoyín, Imperius, que estaba lleno de ira y no tenía dónde expresar su remordimiento, la enorme ala roja ardiente detrás de él comenzó a cambiar poco a poco, volviéndose completamente negra como la tinta, lo que se suponía que debía proteger fue finalmente roto por sus propias manos. Esta emoción extremadamente negativa como la incompetencia y la ira hizo que Imperius finalmente diera el último paso. Fue completamente tragado por la ira y la oscuridad en su cuerpo. El poder comenzó. Para crecer, y hubo un gran conflicto con el poder de la luz sagrada original en su cuerpo. Aulló miserablemente, las alas de luz se llenaron de fuego oscuro, y la armadura de Arcángel Dorado en su cuerpo parecía ser exprimida por enormes fuerzas desde todas las direcciones. Kakadi emitió un sonido y comenzó a colapsar violentamente hacia adentro. En poco más de diez segundos, toda la armadura de Imperius se derrumbó en una pila de chatarra, e incluso el cuerpo elemental dentro de la armadura se apretó, y las alas de luz negra ardiente lo cubrieron. Aterrizó sobre esta pila de chatarra y la encendió. Con la quema de esta llama negra, la armadura finalmente se convirtió en cenizas volantes. Una ráfaga de aire pasó, levantando innumerables polvos, Imperius simplemente murió así, e incluso el alma no voló hacia el cristal, sino que se disipó y se descompuso juntas. Luoyin observó esta escena sin decirle una palabra. Cuando vio aparecer el ala de luz negra, pensó que Imprius degeneraría en un arcángel oscuro, pero no esperaba que terminara así. Me temo que este tipo orgulloso no se permitirá caer, así que elige perecer por completo, después de tres segundos de silencio por la muerte de Imprius, Luoyin giró la cabeza y levantó Frostmourne, como arrojando un cuchillo volador, y arrojó Frostmourne hacia el cristal. Cuando la punta de la espada golpeó el cristal, lo apuñaló como un bambú roto, y el cristal ya roto no pudo contenerlo más. Todo el cristal explotó en una explosión que hizo añicos el mundo. La luz intensa se extendió desde la parte superior de la torre plateada e instantáneamente iluminó todo el cielo de alto nivel. Como si un nuevo sol apareciera en el cielo de alto nivel, iluminando todo el cielo, y con la aparición de esta luz, el magnífico arco de cristal que se erguía comenzó a colapsar, capítulo 535. En nombre de la desesperación. Después del violento estallido de luz, siguió la desintegración del arco de cristal, enormes grietas en forma de telaraña se extendieron por toda la superficie de la torre, y piedras trituradas de varios tamaños, desde cientos de caties hasta cientos de toneladas, colapsaron. Altura de 3 kilómetros y golpeó el suelo con un ruido y un temblor asombrosos. En todos los rincones del cielo de alto nivel, todavía había algunos ángeles sobrevivientes que no renunciaron a su resistencia y todavía luchaban contra los demonios, pero después de la fuerte luz que estalló en este momento, todos miraron involuntariamente en dirección al arco de cristal sólo podían mirar la escena colapsada en un silencio atónito. El arco de cristal es la creencia de todos los ángeles celestiales de alto nivel. Para muchos ángeles, el arco de cristal ha estado allí desde el momento en que nacieron. Ha permanecido durante miles de años. En el pensamiento de los ángeles, nunca a nunca pensé que se caería. Pero ahora, esta escena realmente ha aparecido, por lo que los ángeles pensaron que habían visto una ilusión y no podían creerlo. Aquellos con expresiones similares a ellos son los demonios. Aunque siempre han estado clamando por la destrucción del cielo de alto nivel, nunca se han imaginado cómo será el momento en que se destruya el cielo de alto nivel, y ahora veo el cristal cuando el arco, el símbolo del cielo alto, se derrumbó, tampoco pudieron entender lo que sucedió, y al igual que los ángeles, miraron sin comprender. Como resultado, el colapso del arco de cristal duró más de una hora. Todos en el paraíso de alto nivel lo observaron durante más de una hora. La emocionante escena les había hecho olvidar que todavía estaban luchando. El arco de cristal, que tenía más de 3 kilómetros de altura, finalmente se derrumbó y las ruinas que quedaron atrás tenían más de 200 metros de altura, y el humo y el polvo que desprendió llenaron el área por cientos de kilómetros, y no se dispersó por un mucho tiempo. Debido a la pérdida masiva del poder sagrado, ah, que se volvió frágil. El cristal de la cresta de nuz y fue volado en innumerables fragmentos en la explosión. Estos fragmentos fueron enterrados en las ruinas junto con los escombros en este momento. Sin embargo, aún así, el virus de la desolación negra adherido a estos fragmentos aún no se ha propagado.Después de desaparecer, el virus amante de la energía sigue absorbiendo con avidez la energía restante en los escombros. Estos fragmentos son como un paciente moribundo. La luz oscura es su última lucha. Hasta que se agota la última energía, están completamente oscuros, simbolizando la disipación de la última luz del cielo alto. Cuando la gran sacudida se detuvo, los demonios despertaron de su lentitud y cuando finalmente se dieron cuenta de lo que había sucedido, rugieron emocionados al unísono. Por un tiempo, todo el cielo de alto nivel, todo tipo de rugidos de demonios resonaron, celebrando la victoria. Posteriormente, los demonios miraron al Udjin que caía lentamente en el cielo con ojos frenéticos, gritaron el nombre de Osiris, el rey de los demonios, y se arrodillaron en el suelo, rindiendo a Osiris el mayor tributo a los demonios. En este momento, para los demonios, el nombre de Osiris es aún más grande que los siete diablos del infierno, en cuanto a los ángeles sobrevivientes, sólo queda una tristeza infinita en este momento. Miraron al Udjin con odio, pero ninguno de los ángeles lanzó una carga de venganza contra el Udjin, porque todos sabían que el cielo de alto nivel había terminado. Desesperanzado. Una desesperación incomparable creció en el corazón de los ángeles, sacaron sus armas, se las clavaron en el pecho y optaron por suicidarse para ser sepultados con el alto cielo. Sin embargo, dado que el cristal de la cresta de Anu se había derrumbado, después de que estos ángeles se suicidaran, sus almas no pudieron encontrar un lugar a donde ir, por lo que sólo pudieron seguir flotando cerca del cadáver. Udjin, que estaba cayendo lentamente, no vio a estos ángeles suicidas, pero un sentimiento inexplicable le hizo girar la cabeza y mirar la ubicación de estos ángeles suicidas. Después de pensarlo, saludó y estos ángeles murieron. El alma detrás se convirtió en una serpentina y voló hacia su ubicación. Después de que el alma voló a la palma de Udjin, Udjin, Udjin descubrió que estas almas de ángeles sagrados, que se suponía que eran doradas, en realidad revelaban un color gris, y las caras de ángel que brillaban de vez en cuando en el alma también eran una expresión entumecida. Casi en el momento del contacto con estas almas, Udjin notó una emoción negativa extrema de estas almas. Este sentimiento se llama desesperación. Los ángeles tendrán este tipo de emoción, pero Udjin puede entender que la destrucción del arco de cristal significa que el cielo de alto nivel se ha caído por completo, y los ángeles restantes no pueden salvar, por lo que se suicidan desesperados. Las emociones son completamente heredadas por el alma, y finalmente formado este alma desesperada. Sin embargo, esto no es lo que le importa a Udjin. Lo que le importa es que estas almas desesperadas en realidad resuenen con su divinidad. Udjin se dio cuenta de algo, por lo que se tragó estas almas desesperadas sin pensarlo. No solo eso, volvió a saludar, y más almas desesperadas dejadas por los ángeles suicidas siguieron moviéndose hacia su posición. Incluso hubo algunos demonios inteligentes que vieron las intenciones de Udjin, abrazaron a las almas desesperadas que encontraron en su ubicación y corrieron hacia Udjin, con la intención de dedicárselas a Udjin. Al final, hubo más de 1400 almas desesperadas reunidas por Udjin, que también fue el último número de ángeles supervivientes. Después de presenciar el colapso del arco de cristal, todas sus almas se convirtieron en almas desesperadas. Udjin devoró todas estas almas desesperadas y no existía en la interfaz del sistema como antes, y cada vez que devoraba un alma desesperada, podía sentir que su divinidad se volvía más fuerte. Sí, Udjin finalmente descubrió cuál es su poder, eso es, desesperación. Este es el poder de la autoridad que pertenece solo al diablo, como el odio de Mepisto, el miedo de diablo, la destrucción de Baal, las mentiras y el engaño de Belial, el pecado de Azmodan, el dolor de Duriel, la tortura de Andad y Kelear, las emociones negativas nacidas de la vida inteligente de una manera específica. Puede ser utilizado por los demonios para fortalecer el poder de la divinidad y la autoridad. Vale la pena mencionar que las emociones negativas que pueden usar los diferentes reyes demonios son diferentes, y el aumento de autoridad y poder causado por estas emociones negativas también es diferente. Las emociones negativas que son fáciles de obtener aumentarán menos la autoridad, y es difícil obtenerlos, la fuerza negativa del poder aumentará aún más la autoridad. Las emociones de desesperación que Udjin puede usar a menudo son difíciles para que aparezca la vida inteligente, a menos que esté realmente desesperada y se enfrente a una situación desesperada, tales emociones surgirán, por lo que este tipo de alma desesperada también será difícil de obtener. Muchos, pero en consecuencia, la mejora de este tipo de alma a la divinidad y autoridad de Udjin también es enorme. En particular, es aún más raro cuando el alma que produce este tipo de emoción sigue siendo un alma de ángel. Después de tragarse las almas desesperadas de estos ángeles, la información de nivel inferior del mundo que Udjin vio a través de su autoridad se volvió más clara, y las cuerdas que se podían tocar en el pasado también se volvieron más gruesas. Estos son el poder de su autoridad. Signo ascendente. Dado que no le tomó mucho tiempo convertirse en un rey demonio, Udjin no estaba muy familiarizado con cómo usar su poder en el pasado, y no sabía cómo fortalecer su poder, por lo que aún eligió pelear. Los métodos de lucha del pasado, más uso de la magia y el poder caótico para luchar. Pero ahora, con la claridad del significado del poder, Udjin finalmente sabe lo que puede hacer su poder. Bajó la cabeza y miró el fragmento de roca de un arco de cristal en las ruinas. Este fragmento de roca era muy grande, pesaba miles de toneladas. Sin embargo, Udjin solo enganchó levemente las yemas de sus dedos y vio que innumerables grietas aparecían repentinamente en este enorme fragmento de roca. Miles de toneladas de roca se rompieron en innumerables fragmentos diminutos en un corto periodo de tiempo. Estos fragmentos se descompusieron aún más y se convirtieron en innumerables polvos. Al final, incluso estos polvos desaparecieron. Todo el proceso no parecía gran cosa, pero solo Udjin sabía que en realidad había tocado una cuerda justo ahora, inyectando el poder de la desesperación en este fragmento de roca. Si, incluso la materia no viva sin ningún pensamiento también puede estar por desesperada. Cuando surgió esta emoción, los fragmentos de roca cayeron en un estado de duda sobre la existencia propia y luego se desintegraron desesperadamente. El proceso real es así, puede ser un poco complicado de describir, pero es tal proceso, la autoridad y el poder de Udjin pueden hacer que cualquier sustancia entre en un estado de autodestrucción. Este es un poder muy poderoso. En teoría, su poder es muy difícil de descifrar. Por supuesto, aunque el uso de este poder no consume ningún poder mágico, necesita consumir una gran cantidad de poder divino. Con el estado divino actual de Udjin, no se puede usar con frecuencia y de forma continua, y la autodestrucción de la materia solo se puede hacer a nivel macroscópico, y no se puede hacer a nivel atómico molecular por el momento. Esto requiere que Udjin tome más alma desesperada especial para mejorar, después de darse cuenta de esto, Udjin también se sintió un poco arrepentido, si hubiera sabido que habría dejado más ángeles, cuantos más ángeles presenciaran el colapso del arco de cristal, más almas desesperadas podría tener. Pero en una guerra a gran escala, muchas situaciones están fuera de control, por lo que Udjin simplemente se arrepintió por un tiempo y no pensó en ello. Miró a la gran cantidad de demonios que estaban a su alrededor, y vio que todos se arrastraban alrededor de las ruinas bajo sus pies, esperando que hablara, por lo que flotó ligeramente, mostrando su cuerpo brumoso, rugiendo en voz alta a la piedad filial. Mi nombre es Osiris. En nombre del rey de la desesperación, por la presente declaro la destrucción de los altos cielos. Declaro la derrota del archienemigo ángel. Declaro el fin de la guerra eterna. Rugido. Cuando la voz de Udjin cayó, innumerables demonios reunidos en el cielo de alto nivel emitieron un rugido frenético. Estaban desahogando su emoción que estaba a punto de salirse de control. Después del rugido, gritaron en voz alta en lenguaje demoníaco. El verdadero nombre de Udjin. En este día, un nombre resonó en el cielo y el infierno, en el santuario, en todo el mundo de Diablo. Rey de la desesperación, Osiris. Capítulo 536 El regreso de Lilith, dos en uno, auge, el relámpago brilló a través de las espesas nubes negras, trayendo un enorme y sordo rugido de trueno, que continuó extendiéndose en las nubes, alejándose gradualmente. Las personas que se sobresaltaron por el trueno se levantaron horrorizadas de sus camas, se secaron el sudor frío de la frente, se levantaron a tientas y encendieron las lámparas de aceite con la luz de los relámpagos que de vez en cuando relámpagueaban. En las lámparas de aceite, para que la ráfaga de viento no apagara las luces parpadeantes, fue a la ventana para cerrar la ventana chirriante. Mirando las espesas nubes negras en el cielo, todos sabían que esta sería una noche de tormentas violentas. Sin embargo, después de cerrar la ventana, todavía no podían conciliar el sueño, este maldito clima fantasma parecía presagiar algo. Esa noche, muchos mortales tuvieron problemas para dormir, pero no sabían que un clima tormentoso tan severo no solo estaba sobre su ciudad, sino en casi todo el mundo de Santuario. El extraño fenómeno celestial trajo una lluvia a gran escala al mundo de Santuario, e incluso provocó que todo el nivel del mar subiera un poco. Aunque los tres mundos de High Order Haven, Flame Edge y Santuario no están en el mismo plano espacial, al menos todavía hay cierta correlación en ellos. Es por eso que los tres mundos están unificados como un solo mundo. Cielo, la destrucción de los arcos de cristal afectó inevitablemente al mundo de Santuario. Los ángeles liderados por Impris estaban extremadamente orgullosos. Tenían un sentimiento especial por el magnífico cielo de alto nivel, por lo que incluso si los ángeles transmitieran la doctrina de la luz sagrada en el mundo del Santuario, no les permitirían. Estos mortales entran en el alto nivel. Nivel alto, y solo aquellas personas sabías o grandes que han hecho contribuciones sobresalientes recibirán sus obsequios similares a limosnas y entrarán al cielo alto para visitar. El resultado de esto es que los mortales en el mundo del Santuario solo pueden tener una impresión del cielo de alto nivel a partir de los registros y descripciones en los libros con el tiempo, el cielo de alto nivel es un sinónimo distante e ilusorio para ellos. Como resultado, esto también condujo a la caída del cielo de alto orden, y la gente en el Mundo Santuario no tenía forma de saber, bueno, no se puede decir que sea completamente desconocido. Afuera de una pequeña iglesia cerca de Weepinroyou en las afueras de New Trismod, una figura alta viene bajo la lluvia torrencial. Esta figura alta parece ser un soldado cruzado. Llevaba una espada larga de hoja ancha en la espalda, un escudo de acero en la mano izquierda y un martillo pesado en la mano derecha, la cabeza del martillo exudaba luz sagrada, este soldado cruzado puso la luz de esta luz sagrada como una antorcha, iluminando el camino a seguir. Cuando llegó a la parte delantera y trasera de la puerta de la iglesia, y luego a la luz de la luz sagrada, pudo ver claramente la escena en ruinas de la iglesia. El techo en el lado derecho de la iglesia se había derrumbado, y los aleros rotos y las paredes estaban llenas de huellas quemadas y quemadas, las ventanas de vidrio de colores brillantes se rompieron en innumerables pedazos durante mucho tiempo. Ni siquiera había luz de velas en la iglesia, estaba completamente oscuro. ¿Quién hubiera imaginado que una iglesia así fuera la capilla más popular en un pueblo y pueblo cercano hace tres meses? Sin embargo, en el conflicto reciente entre Jaya Aben y Santuari, la iglesia fue destrozada por personas enojadas, que quemaron la iglesia, rompieron las ventanas, robaron todas las cosas valiosas de la iglesia y, finalmente, aquí quedó innumerable basura en la iglesia. Aunque el sacerdote en la iglesia en ese momento les explicó repetidamente a estas personas que creían en la luz santa, no en los ángeles, ¿cómo podían las personas enojadas distinguir estas cosas? Golpearon directamente al sacerdote y lo sacaron de la iglesia, el pobre hombre. El cura, no sé por dónde sigue vagando ahora. Y ahora, el soldado cruzado que está entrando en esta iglesia abandonada, su vida no ha sido muy buena últimamente. Su ropa será fácilmente reconocida por la gente, y se verá en blanco dondequiera que vaya. No se atrevió a hacer nada para él, pero no le vendería comida ni le dejaría quedarse en un hotel, por lo que este soldado cruzado sólo podía salir de noche y tratar de viajar de noche, o, ¿por qué de repente se volvió así? El soldado cruzado suspiró en su corazón mientras abría la puerta hecha jirones de la iglesia. Con un lugar para protegerse de la lluvia, sacudió su cuerpo y lo puso sobre él. Después de que la lluvia se disipó por un tiempo, fue a las profundidades de la iglesia. En la oscuridad, se encendió un nuevo martillo de luz sagrada y una figura se sentó entre los ladrillos. Maestro. El soldado cruzado que acababa de entrar a la iglesia saludó su pecho y dijo impotente, ¿por qué eligió reunirse aquí? De ninguna manera y sólo aquí puedo evitar la lluvia y el hombre conocido como el mentor también se puso de pie, y se podía ver que también era un soldado cruzado, pero parecía mayor. La organización de los cruzados se originó a partir de los paladines de la religión original de Zacarún. Se dice que hace muchos años, un líder paladín de Zacarún era muy consciente de la creencia de Mepisto en la religión de Zacarún. Corrupción y depravación, cuando se dio cuenta de este tipo de corrupción y depravación, ya era un poco tarde, por lo que tuvo que descartar a algunos guerreros de élite que no habían sido afectados por la corrupción, y los llevó al este, aunque era una expedición de nombre, pero en realidad en una misión secreta, ellos debían encontrar una manera de purificar a Mepisto de contaminar su fe. Como resultado, toda la religión de Zacarún cayó en las garras de Mepisto, y sólo esta expedición sobrevivió. Heredaron las enseñanzas de los paladines originales y continuaron creyendo fanáticamente en la luz sagrada. Y cambiaron el nombre de la organización a Crusaders. Después de muchos años, regresaron, aún luchando en primera línea contra los demonios. La herencia de la organización Crusader es el método de herencia de mentor y aprendiz. Cada soldado cruzado calificado aceptará un aprendiz. Consideran al aprendiz como su heredero, y el mentor perfeccionará al discípulo hasta convertirlo en un arma de la luz sagrada. Cuando el maestro muere lamentablemente, el discípulo debe heredar el arma, el escudo, el nombre y la misión de la yihad que el maestro aún no ha completado. El que apareció en la iglesia ahora era un par de instructores cruzados y su aprendiz. El que estaba esperando en la iglesia primero era el instructor, y el que entró después era el aprendiz. Después de ver a su mentor, el aprendiz de cruzado dijo en un tono muy impotente. Lo siento, mentor, todavía no hay noticias de Tirael, y lo más problemático es que recientemente, el Espíritu Santo en mi cuerpo tiene el poder de la luz parece desvanecerse, no eres solo tú, yo soy igual. Respondió su mentor con preocupación. Incluso yo contacté a otros soldados cruzados, y tenían la misma situación. Aunque el poder de la luz sagrada no desapareció, sí se atenuó. Parece que hay un gran cambio en el cielo de alto nivel. Al escuchar esto, el aprendiz se quedó un poco atónito y preguntó. Maestro, creemos en la luz sagrada, ¿qué tiene que ver esto con el cielo alto? De hecho, la luz sagrada es solo un poder. No tiene nada que ver con los ángeles, el instructor respondió. Pero es innegable que la existencia del cielo de alto nivel aumentará el poder de la luz sagrada en el mundo del santuario. ¿Qué puede estar relacionado con el arco de cristal? Relevante. Ahora no hay problema con nuestro mundo en sí, pero el poder de la luz sagrada ha disminuido, lo que puede ser el problema con el arco de cristal. Además, hace algún tiempo, los ángeles atacaban con frecuencia al mundo del santuario, y luego, de repente, todos los ángeles se retiraron, el tutor reflexionó. Tal vez es la razón por la cual el cielo de alto nivel ha sido invadido por demonios nuevamente. Entonces, no queremos apoyar al cielo de alto nivel lo antes posible. Dijo el aprendiz con los ojos muy abiertos. Aunque es muy odioso que esos ángeles arrogantes actúen contra nosotros, pero el cielo de alto nivel puede no salga mal. ¿Por qué no lo sabemos? Suspiró el mentor. Ahora todos los cruzados están dispersos por todo el lugar, buscando los rastros de Tirael. Se dice que reapareció una vez hace un tiempo, y la legión ángel que atacó santuario en ese momento tiempo hubo un breve intercambio, pero luego parece haber ido al cielo de alto nivel nuevamente, hasta ahora no hay noticias, no podemos contactarlos en absoluto, y la nueva iglesia oradrima ahora está en caos. Si no funciona, solo puedes forzar tu camino hacia el paraíso de alto nivel. El aprendiz sugirió. Encuentra una manera con la gente de la tribu de magos. Deberían poder encontrar una manera de abrir el portal al paraíso de alto nivel. ¿Esa banda de magos? Hum. El instructor cruzado resopló con frialdad y dijo. ¿No lo sabes? Cuando los altos cielos atacaron el santuario, eran las personas más felices. Esos magos siempre han sido. Creo que el cielo y el infierno no deberían se les permita interferir en el mundo de los mortales nuevamente, tienen la misma hostilidad hacia los ángeles y los demonios, y es demasiado tarde para que estén felices cuando los ángeles son expulsados, ¿cómo pueden ayudarnos a entrar en el alto cielo? Pero el problema es que, una vez que hay un problema con el cielo de alto nivel, es muy probable que los demonios ataquen el santuario. El aprendiz dijo con ansiedad. Incluso si esos magos odian a los ángeles, ni siquiera pueden hacer esto. ¿No se me ocurre? ¿Tal vez podamos convencerlos a través de esto? Bueno, este es un camino. El instructor Crusader reflexionó por un momento y dijo. Bueno, inténtalo, pero no tengas demasiadas esperanzas, todavía tenemos que encontrar la manera de encontrar a Tyrael, además, está ese rey demonio Osiris, sospecho que esta cosa del cielo de alto nivel tiene algo que ver con él. La gente de la isla Shiansai encontró el palacio del rey demonio Osiris en las profundidades de las montañas. Parecía estar allí por un tiempo, pero ahora se ha ido, el aprendiz respondió. Esto es muy perturbador. Un mentor y un aprendiz se separaron nuevamente después de un breve intercambio, continuaron preguntando sobre noticias en todo el mundo, y otros luchadores cruzados eran iguales a ellos. Se puede decir que la organización Crusader es la organización que más atención presta al cielo de alto nivel. En cuanto a otras tribus de magos, bárbaros, brujos y estas organizaciones, no les preocupan mucho. Como dije antes, después de pasar por después del breve conflicto entre el cielo de alto nivel y el santuario, muchos nepalem sintieron que era mejor no interferir en el mundo de los mortales, ya fuera un ángel o un demonio. Los cruzados que deambulaban por todo el mundo no recibieron ayuda de la tribu de los magos, pero al final recibieron la noticia del sacerdote de Ratma, es decir, el negromante. Los negromantes les dijeron a los cruzados que el alto cielo había caído. Osiris, el rey de la desesperación, tomó el ejército de demonios, derrotó al ejército de ángeles y destruyó el arco de cristal. Entre los cuatro arcángeles, el arcángel de la justicia Tirael fue encarcelado nuevamente. El falta el arcángel Auriel de la esperanza, el arcángel del destino Yonseriel muere en combate, y el arcángel del coraje Impris estragado por la ira. Para no dejarse cómplice, opta por la autodestrucción, es decir, después de esta batalla, el cielo de alto nivel ya no existe, y ya fue hace dos semanas, el ejército demoníaco ya limpió el campo de batalla y se retiró al infierno de las llamas. Esa noticia fue como un rayo caído del azul. Conmocionó a todos en toda la organización de los cruzados. Aunque también sintieron que algo había sucedido en el cielo de alto nivel, no esperaban que fuera tan grave. Vamos, la guerra. Se acabó. Después de la conmoción, los miembros de los cruzados rápidamente notificaron la noticia a otras organizaciones. Todo el mundo del santuario se estremeció. Los magos también abandonaron temporalmente sus prejuicios y trataron de trabajar juntos para abrir un camino a las órdenes de alto nivel. El portal del cielo. Ve al cielo de alto nivel para ver. Como resultado, lo que vieron fue sólo el cielo devastado, una vez glorioso de alto nivel, ahora está oscuro y la luz de la luz sagrada ya no brilla en esta tierra, es una escena completamente desolada. Esta vez, todos están un poco abrumados. Después de darse cuenta, miran hacia atrás y descubren que, aunque los ángeles también son odiosos, son el primer objetivo del ataque del diablo. Antes de que cayera el cielo alto, han resistido a la mayoría de los demonios. Invasiones, y el impacto en santuario es sólo unilateral. Ahora que el paraíso de alto nivel se ha ido, y los escudos se han ido, ¿no significa que el santuario será el único lugar para resistir al diablo en el futuro? Justo cuando los líderes de varias organizaciones se reunieron y debatieron qué hacer a continuación, nadie pensó que los primeros en actuar serían los negromantes de la secta Rasma. La razón por la que se informó por primera vez la noticia de la destrucción del cielo de alto nivel es porque el jefe de la secta Rasma, Tagao, participó en la batalla del cielo de alto nivel, aunque no pudo detener a Ludogine y no pudo salvar el cielo de alto nivel el destino de caer, pero después de regresar, inmediatamente pensó en qué hacer a continuación. Para Tagao, su acción ya ha provocado al rey demonio Osiris, está muy preocupada de que el demonio transfiera su objetivo a su titán alma estelar, por lo que debe tener una fuerza que pueda luchar contra el demonio. Así que pensó en los nepalems en santuario. Estos nepalems tienen poderosos poderes que no son inferiores a los ángeles y demonios. Especialmente después de la destrucción de la piedra del mundo, este poder se fortalece aún más. Si pueden unirse contra las llamas del infierno, y tal vez puedan asumir las responsabilidades del cielo original de alto nivel. Pero la premisa es que realmente pueden estar unidos, Tagao siempre ha observado el mundo de los mortales. Ha sido testigo de la guerra entre mortales durante miles de años. Todavía entiende bastante bien la naturaleza humana, y si pueden unirse, Tagao había siempre tenía grandes preguntas. Tagao sintió que estos nepalems podrían necesitar un líder, un líder que pudiera unirlos. Al final, mientras Tagao informaba a la secta Rasma de la caída de los altos cielos a través de la revelación, encontró un negromante muy especial en la secta Rasma. Esta persona es el fundador de la secta Rasma, Mendel. Sí, Mendel todavía está vivo. Como hermano de Uldisian, Mendel ha vivido hasta ahora después del pecado original. Él es la primera generación de Nepalem, el verdadero hijo de Inarius y Lilith, con mucho más la esperanza de vida de otros nepalems, en la batalla de pecado original, Uldisian se sacrificó y expulsó a todos los ángeles y demonios en ese momento, y Mendel, que fue testigo de todo esto con sus propios ojos, su memoria no quedó sellada después de la guerra. En otras palabras, es el único Nepalem que todavía recuerda el pecado original, después de la guerra, Mendel aceptó las enseñanzas equilibradas de Tagao, fundó la secta Rasma y se convirtió en el primer negromante en el mundo de santuario. Ha estado recluido y desarrolló la orden Rasma. Buscando a Mendel, creo que su identidad como la primera generación de Nepalem es una identidad que puede unir a los seres humanos en santuario. Espero que pueda levantarse como líder. Sin embargo, Tagao no sabía que después de enterarse de que el alto cielo había caído, los propios pensamientos de Mendel eran diferentes a los de Tagao. Aunque cree en las enseñanzas de Tagao, no cree en Tagao mismo. Durante los años de contacto con Tagao, Mendel tiene muy claro que Tagao solo se está protegiendo a sí mismo. Ahora que el cielo de alto nivel se ha ido, ella está ansiosa por querer para empujar a los mortales para que él resista las miradas indiscretas de los demonios. Más que eso, además de los siete reyes demonio originales, Osiris, el rey de la desesperación, ahora está en el infierno de las llamas. Mendel también se da cuenta del poder del infierno hoy. Él cree que confiado en la fuerza de los mortales en el santuario, tengo miedo de detener el infierno de las llamas. Será muy difícil. Entonces, Mendel salió de la jungla de Kejistani caminó nuevamente por el suelo del santuario. Luego, basado en su memoria de hace mucho tiempo, encontró el sello y el altar que Inarius había colocado cuando expulsó a Lilith. Este es un salón oscuro con un gran círculo mágico grabado en el suelo. Tres pilares de piedra se encuentran en un triángulo equilátero en el círculo mágico. El oscuro lenguaje angélico y el lenguaje demoníaco están grabados alternativamente en los pilares de piedra. Luego, difundió rumores, afirmando que había muchos tesoros de oro y plata enterrados aquí, para atraer a los ladrones y gángsteres en el santuario para que vinieran a buscar tesoros, mató a estos ladrones y gángsteres, y derramó su sangre en ellos. Continuamente en el altar. Todos los mortales en el mundo de Santuari tienen la sangre de Nepalem, pero debido al largo tiempo y al número de reproducciones, esta sangre se está diluyendo gradualmente, pero incluso si es delegada, es Nepalem. Se unen, formarán una coordenada, una coordenada del mundo material. Y esta coordenada, para ser contactada, es la madre de todos los Nepalems, la reina del mar rojo, sangre, Lilith. Nadie lo obstruyó, el plan de Mendeen salió muy bien. Después de recolectar la última ola de sacrificios de sangre, Mendeen guió los sacrificios y dijo la oración él mismo. 3 Regresa a mi vida, esperando a que San Gisou abra la puerta, sangre de los adoradores, sólo por favor regresa al Espíritu Santo. Mientras se cantaban las oraciones, los últimos tres sacrificios que estaban atados boca abajo y atados a los pilares de piedra tenían el pecho abierto, y la sangre que fluía se reunió con la sangre de todos los sacrificios de sangre y se extendió. Un fantasma apareció de repente sobre el plano hecho de sangre, y el fantasma cayó lentamente, pasando a través de esta capa de sangre, y en el momento de atravesar, el fantasma inmediatamente se convirtió en una entidad real, poco a poco. Figura cayó del vacío al mundo material. Mendeen extendió su mano, atrapó la palma extendida de Lilith y levantó la cabeza. Vio el rostro de Lilith que acababa de transformarse de realidad en realidad, todavía algo transparente, pero rezumando sangre roja, y dijo suavemente. Nuestra Señora de Gracia, sálvanos. Capítulo 537. La reina demonio más escurridiza ante la llamada sincera de Mendeen, Lilith no habló, sólo bajó un poco la cabeza y miró al antiguo hijo frente a ella. La transformación entre el vacío y la materia todavía está ocurriendo en su cuerpo. El cuerpo desnudo de Lilith tiene un reflejo extraño en su piel, pero lo más interesante son sus fríos agujeros de niña. No sé qué pasó, pero el color del niño de Lilith el agujero alternaba entre negro y dorado, dando a las personas una sensación muy inestable. El rey todopoderoso de la mujer presidenta Mendeen notó esto, pero no tenía idea de lo que estaba pasando. Afortunadamente, esta situación no duró mucho, cuando el cuerpo de Lilith finalmente se estabilizó y finalmente se enfrió, el color del orificio de su hijo finalmente se arregló, convirtiéndose en un niño negro y dorado con diferentes colores, y también apareció debajo de las cuencas de los ojos. Las lágrimas negras, los labios oscuros contra la piel pálida, se veían tan coquetos, los cuernos del demonio de hueso con venas distintas también tenían la forma de la corona del diablo, y los dos pares más gruesos estaban juntos y sostenidos en alto por ambos lados. El par más pequeño se inclinó alrededor de su cuello como patillas. Lilith hizo un pequeño esfuerzo y un par de enormes alas de demonio se extendieron desde su espalda. Este par de enormes alas de demonio se veían muy feroces, la membrana del ala entre los huesos del ala era de color blanco grisáceo, y al final de las alas, varias espuelas de hueso extremadamente afiladas colgaban hasta el suelo, muy parecidas a una reina de espadas. Detrás de Lilith, una cola delgada cuelga a larga. No hay carne ni sangre en su cola. Está completamente conectada por huesos. A primera vista, parece una cadena. Solo los huesos en la punta de la cola se extienden como garras. La capa de barrera de carne y sangre que atravesó Lilith cuando descendió originalmente formó una enorme capa de carne y sangre detrás de ella, pero esta capa de carne y sangre también se convirtió en pétalos de color rojo sangre, que permanecieron alrededor de su cuerpo. Al final, se convirtió en una camisa de estilo barroco y la usó en el cuerpo de Lilith. Después de usar esta camisa negra, como un vestido, Lilith se veía aún más hechizante. La forma del rey demonio, piel pálida, agujeros de niños de colores extraños y ojos que son tan fríos que uno puede congelarse, frente a la mirada de la reina demonio, Mendeen también sintió mucha presión, se arrodilló sobre una rodilla y bajó la cabeza, susurró. Nuestra señora, bienvenido tu regreso, sin embargo, antes de que las palabras cayeran, una gran fuerza golpeó, aplastando directamente a Mendeen y golpeando el pilar de piedra opuesto. Con un golpe, el pilar de piedra se derrumbó, y Mendeen rodó en la grava y rebotó en el suelo. Después de varias veces, finalmente se detuvo después de deslizarse por completo. Luchando por levantarse, había un rastro de sangre en la comisura de la boca de Mendeen, pero no se atrevió a hacer nada, y aún así se acercó y se arrodilló frente a Lilith. Sabía muy bien que después de haber estado exiliada al vacío durante tantos años, Lilith había acumulado incontables iras en su corazón que necesitaban ser desahogadas, era completamente normal tener tal reacción. Sin embargo, tal vez fue la sangre que fluía de la comisura de la boca de Mendeen lo que hizo que Lilith oliera su propia sangre, por lo que no volvió a atacar a Mendeen, sino que habló lentamente, usando una voz perezosa y provocativa para dirigirse a Mendeen. Dijo. Buscar, Mendeen levantó la cabeza de acuerdo con las palabras, y luego vio a Lilith estirar sus dedos pálidos, limpiar la sangre en la comisura de la boca de Mendeen y poner los dedos manchados de sangre en sus labios oscuros, probar el sabor de la sangre de Mendel. Wati hubo un gemido en la garganta de Lilith, y la voz pegadiza hizo que Mendeen no pudiera evitar un estallido de sangre hirviendo, y rápidamente se mordió la punta de la lengua para despertarlo. Aunque no lo hizo deliberadamente, Lilith es la primera sucubo del mundo. Incluso su inconsciente, cada movimiento tiene un encanto sin igual para las criaturas masculinas. Mendel no tiene muy claro, pero no se atreve a tenerlo en absoluto. Cualquier delirio. No porque respete a Lilith, al contrario, tiene miedo. Como amigo que viajó con Uldisian, Mendel aún recuerda el momento en que Lilith regresó por primera vez. Debes saber que, aunque Lilith es la madre de Nepalem, no tiene ningún concepto de ética. Incluso sedujo a Uldisian para tener sexo con ella cuando era una niña. Sucubo esto es lo que teme Mendel. Una vez que tenga alguna ilusión sobre Lilith, Lilith lo notará, y entonces será malo, recuerdo el olor de esta sangre, afortunadamente, Lilith habló en ese momento y dijo. ¿Tú eres, Mendel, mi hijo, verdad? Sí, nuestra señora. Respondió Mendel, con la cabeza inclinada. Mendel, el dedo índice de Lilith se deslizó por su rostro, y las afiladas uñas negras mancharon una mancha de sangre en el rostro de Mendel, aunque la mancha de sangre desapareció rápidamente, pero al hacerlo, los ojos de Lilith se hundieron. Con un destello de felicidad, ella habló con frialdad. Palabras con una voz encantadora, y preguntó. Hija mía, dime, ¿cuándo viste a Enarius desterrarme al vacío, pero no me salvaste, ahora me has desterrado del vacío? Regresaste del vacío y preguntaste yo para salvarte, ¿debería estar enojado con tu comportamiento? El resentimiento de Lilith es muy fuerte. De hecho, imagínatelo. Para proteger a los Nepalemen santuario, Lilith incluso se volvió contra el cielo y el infierno al mismo tiempo. Ella mató a todos los ángeles y demonios en santuario, solo para proteger a sus hijos. Pero estos niños protegidos se convirtieron en lobos de ojos blancos tan pronto como volvieron la cabeza. La línea de sangre le dio un poder incomparablemente poderoso, pero él a su vez usó este poder para encarcelarse a sí mismo, lo que llevó a Lilith a ser exiliada con éxito por Inaris. Este exilio tiene miles de años, el entorno solitario del vacío, permanecer durante un año volverá loca a la gente, y mucho menos miles de años, Lilith no sabe cómo persistió. Ahora, estos descendientes indignos no sólo no piensan en la expiación, sino que quieren pedir ayuda, Lilith no sabe cómo pueden decir esto, por supuesto, Mendelín también conocía la causa y el efecto del pecado de Nepalem, pero no quería romper con Lilith. Cuando Lilith regresó por primera vez del vacío, con odio hacia Inaris, en realidad quería que Udysian no estuviera dispuesto a ser utilizado. Por Lilith, por lo que optó por resistir. Desde los diferentes puntos de vista de los dos lados, cada uno tiene su propia verdad, por lo que no está nada claro. Entonces Mendelín dijo. Nuestra señora, esta vez te guío para que regreses del vacío debido a un gran cambio en el santuario, el cielo de alto nivel, se ha ido. Oh. El método de Mendelín para cambiar de tema seguía siendo efectivo. Después de escuchar esto, Lilith realmente se interesó y preguntó. ¿Qué pasó? Entonces Mendelín le dijo a Lilith lo que Tageo le había dicho. Sin embargo, lo que Mendelín no esperaba fue que cuando se mencionó el nombre de Osiris, el rey de la desesperación, Lilith de repente dejó escapar un grito agudo y de repente se abrazó la cabeza, mirando con dolor. Al mismo tiempo, su toncón también ha cambiado. El toncón original de colores extraños ahora se ha convertido en dos dorados, una fuerza aterradora y temblorosa que Lilith nunca había visto antes. La seda estalló, era una niebla negra que también era profundo para mirar directamente, la niebla envolvió el cuerpo de Lilith, haciendo que todo su cuerpo temblara. Cuando este poder estalló, Mendelín retrocedió horrorizado, miró a Lilith con incredulidad y escuchó su estridente rugido resonando en la habitación secreta. Después de un tiempo, Lilith finalmente dejó de temblar y se quedó en silencio, una fuerza invisible envolvió su cuerpo, obligando a la niebla oscura y profunda a regresar. Mendelín preguntó con cautela. «Nuestra señora, ¿qué sucedió hace un momento?» No es nada, solo, recibí un recuerdo. Lilith recuperó su extraño agujero infantil de color, y una mirada inesperada brilló en su rostro. Ella no mintió, recibió un recuerdo hace un momento, y este recuerdo vino de otro clon suyo en otro mundo. Aunque no es la verdadera hija de Mepisto, Lilith tiene algunas habilidades que son muy similares a las de Mepisto, como la capacidad de obtener recuerdos de otros avatares, pero no todos los reyes demonio tienen tales habilidades. «¿Osiris?» Lilith leyó el nombre, y después de recibir este recuerdo, finalmente recordó algo y murmuró para sí misma. Así que ese es el caso, la figura que antes era libre de moverse en el vacío ese es él. Efectivamente, un extraño demonio, entonces, ¿trajo los huevos del mar rojo? Cuando Mendelne escuchó las palabras de Lilith, se quedó un poco desconcertado y preguntó. «¿Nuestra señora, has visto a Osiris, el rey de la desesperación?» Además, ¿cuál era ese poder aterrador de hace un momento? No es nada, continúa. Por supuesto que Lilith no se lo explicaría a Mendelne. De hecho, el poder aterrador que estalló en su cuerpo en este momento fue voy de erosión. Lilith estuvo exiliada en el vacío durante tanto tiempo, como podría no ser corrompida por el vacío, pero esta corrupción del vacío fue restringida por el poder especial de Lilith, si no fuera por el hecho de que ella apareció cuando recibió el recuerdo justo ahora después de una breve ausencia, de lo contrario, el poder del vacío en su cuerpo no se desataría fácilmente. Mendelne no se atrevió a hacer más preguntas, continuó contando lo que había sucedido recientemente y finalmente dijo. «Nuestra señora, el alto cielo ha caído, el arcángel ha muerto, los desaparecidos han desaparecido, el infierno de las llamas ha ganado esta guerra, a continuación, los demonios pueden invadir el santuario a gran escala. Su poder es sin precedentes poderoso. El poder humano por sí solo no puede detener al ejército del infierno. Necesitamos tu guía. Tú, tampoco deberías querer ver a tus hijos siendo masacrados por demonios. ¿Agotado? ¡Hum! Lilith resopló con frialdad y caminó hacia la salida sin decir nada. Mendelne dudó un momento, siguió a Lilith y salieron juntos de la habitación secreta. Después de que ella llegó al suelo, Lilith levantó suavemente sus alas demoníacas, y la sala del altar detrás de ella se sacudió violentamente de inmediato. Bajo el fuerte terremoto, este punto de coordenadas donde Lilith había sido exiliada se sacudió de inmediato. Colapsó y destruyó, Lilith personalmente terminó con el edificio que la disgustó. Capítulo 538. ¿Qué tan fuerte es Lilith? En el mundo de Diablo, Santuari, Haiya Aben y Flamme-Eye están físicamente separados entre sí. Haiya Aben y Flamme-Eye pertenecen a diferentes espacios del purgatorio, mientras que Santuari está intercalado entre Eden en el espacio entre los dos. Sin embargo, debido a la existencia del portal, estos tres lugares están relacionados entre sí en términos de concepto espacial, es decir, en teoría, los mortales en el Santuario pueden ir al cielo de alto nivel y al infierno de llamas. Sin embargo, en los miles de años de historia de Santuari, los rumores sobre el cielo de alto nivel y el infierno de llamas transmitidos son bastante raros, y la descripción de estos rumores es sólo un concepto general. Si el cielo alto es por la arrogancia de los ángeles y el desdén por los mortales, por lo que a los mortales se les prohíbe entrar al cielo alto, entonces el infierno de llamas es por el ambiente cruel y terrible, por lo que los débiles mortales son rechazados. A diferencia del cielo de alto nivel que cerró la mayoría de los portales, el infierno de llamas en realidad está abierto al Santuario. Los demonios sueñan con invadir el mundo de Santuario. Naturalmente, no restringirá los intercambios entre el infierno de llamas y el Santuario. En el antiguo sitio de la Catedral de Zakarum en Tribank, solía haber la puerta al infierno más grande hasta ahora, que se encuentra en la parte más profunda del suelo de la Catedral de Zakarum. Por supuesto, esta puerta del infierno ha sido destruida ahora. Junto con el catedral, ha sido reducida a arduinas. Esta puerta del infierno fue el portal que se abrió cuando Mepisto Diablo y los tres hermanos Baal fueron revelados por los cuatro reyes demonios de Andariel y luego expulsados al Santuario, y finalmente regresaron al infierno de las llamas. Los tres hermanos Mepisto fueron expulsados. En ese momento, era una conspiración planeada por los siete reyes demonios. Debido a la guerra del pecado original, Lilith, una de las creadoras de Santuari, fue exiliada nuevamente al vacío, mientras que la otra creadora Inaris se convirtió en con la moneda de cambio del cielo de alto nivel, los ángeles entregaron a Inaris al lado del infierno, con la condición de que el infierno de llamas debe ser el mismo que el cielo de alto nivel, y ya no puede ingresar al mundo del Santuario. Obviamente, esto es un acuerdo, un contrato. Los ángeles sintieron el asombroso poder de los Nepalem y no querían que los Nepalem fueran usados por el diablo, así que encontraron una manera de hacer tal contrato. Sin embargo, olvidaron que los demonios son los mejores para explotar las lagunas de los contratos. Fueron expulsados con el pretexto de rebelión. Los tres hermanos Mepisto pasaron por alto el contrato con el cielo de alto nivel y pudieron ingresar al Santuario nuevamente. Cuando corrompieron el culto Zakarumi logró su objetivo, había esta enorme puerta al infierno en la catedral. La puerta del infierno abierta por los esfuerzos conjuntos de los tres dioses demoníacos es bastante magnífica y enorme. Originalmente se usó para permitir que el infierno llameante invadiera el Santuario, pero los demonios no tuvieron mucha suerte y este plan finalmente fue rechazado. Los cielos descubrieron que los Nepalems, con la ayuda de Tirael, trabajaron juntos para destruir la puerta del infierno. Si esta puerta del infierno todavía está allí, puedes ingresar al espacio donde se encuentra el infierno de las llamas cruzando este portal. Tan pronto como sales de la puerta del infierno, lo primero que ves es la fortaleza de los demonios. Esta es la periferia más externa del infierno en llamas. Hay todo tipo de demonios que no están en la corriente principal, y los que murieron en la batalla eterna y no puede regresar. Al más, se puede decir que la fortaleza del demonio es el lugar principal donde el infierno de las llamas se encontrará con el enemigo en la batalla eterna. El ejército de ángeles del cielo alto también ha golpeado aquí innumerables veces. En para evitar que los ángeles continúen atacando las profundidades del infierno de la llama, los demonios han establecido una gran cantidad de defensas aquí, y todo tipo de feroces y robustas fortalezas con dientes abiertos y garras se alzan juntas en la cima de la montaña. Formando una poderosa fortaleza, que es el origen del nombre de la fortaleza. Después de cruzar la fortaleza de los demonios, se encuentra la llanura de la desesperación. La llanura de la desesperación pertenece al doloroso reino del infierno de las llamas. Es el área bajo el control de Andariel, la reina del dolor. Está llena de cenizas venenosas. Todo el día, e incluso respirar hará que la gente sienta dolor, y estos dolores harán que Andariel se sienta muy feliz. Si la reina del dolor Andariel disfruta del dolor mental, entonces su hermano Duriel disfruta del dolor físico, razón por la cual Duriel es llamado el rey del tormento, su territorio la tierra atormentada está al lado del territorio de Andariel. Pasando por la llanura de la desesperación y adentrándose más, se encuentra la ciudad del castigo. La ciudad del castigo está casi cerca del centro del infierno de las llamas. Solía pertenecer al borde del territorio del señor de la destrucción. A Baal le gusta destruye, y siempre construye mucho. Edificios poderosos que se asemejan a iglesias mortales, y luego destruirlos a todos, es sólo el más trivial de los muchos juegos de destrucción de Lord of Destruction. Hay huesos esparcidos por todas partes en la ciudad del castigo, y hay muchas almas encadenadas rodando en la oscuridad. El suelo oscuro y opresivo está agrietado en muchos lugares, y puedes vislumbrar el río de llamas en la siguiente capa. Y el río de fuego es la zona más icónica del infierno de las llamas, nadie. Este es un vasto mar de magma, que se mezcla con caminos sinuosos de roca. El río de llamas parece ser la fuente de energía para el infierno de llamas. Esta es también el área central del reino de destrucción controlado por Baal. Los demonios han construido muchas forjas aquí. Forja, usa fuego y lava para crear armas demoníacas con poderes oscuros para armar al ejército demoníaco. La fuente del río de fuego proviene de las profundidades del templo del demonio del caos, el área central del reino del miedo gobernado por Diablo, que está al lado del reino de la destrucción. Chaos de Montemple es la residencia oculta de Diablo. En las profundidades subterráneas se encuentra la fuente del río de fuego. Este es un enorme edificio en forma de cruz, similar a una catedral rota, pero la catedral está rodeada de llamas y lava. Con el paso del tiempo, la lava y la sangre quemó el exterior del templo del demonio del caos. Dentro del Chaos de Bill Palace, montones de calaveras están ocultas en la parte inferior de las paredes, e innumerables calaveras están esparcidas por el suelo y apiladas en las grietas de las paredes, rodeadas de magma caliente, lava y enormes antorchas en el suelo. Dando caos el templo del Diablo trajo un aterrador destello de luz, iluminando a las almas que estaban encerradas en los pilares y no podían descansar en paz. Flamiel no es una pieza completa como el cielo de alto nivel, sino que está dividido en siete reinos. Los siete reinos del infierno están aislados entre sí por el vacío. Cada reino es una burbuja espacial independiente, a la que se puede acceder mediante portales. Cada reino el reino está controlado por un rey demonio, y su entorno también es diferente, pero en general, es extremadamente cruel. El entorno aquí es muy similar al mundo del abismo, y no sé si fue así cuando las llamas del infierno fue formado. O fue transformado gradualmente en esto por los siete reyes demonio. La razón por la que hay tantas descripciones es porque existe el hecho de que el infierno de las llamas ahora está lleno, y cada uno de los siete reyes demonio tiene un área bajo su control. Esto es algo muy divertido, Mepisto trajo a Ludojin como una ayuda extranjera del mundo del abismo, pero nunca pareció pensar en cómo se dividiría el sitio si Ludojin quisiera ingresar al infierno de las llamas. En realidad, esto no tiene la culpa de Mepisto, incluso él no esperaba que después de que Ludojin interviniera en este mundo, el cielo de alto nivel colapsaría tan rápido. También puede deberse a que los siete reyes demonio y el cielo de alto nivel han estado luchando durante tanto tiempo en este mundo. Se puede decir que los dos lados ya no están familiarizados entre sí, y su pensamiento ha formado un hábito y un patrón establecido, por lo que no han podido luchar de un lado a otro. El ganador estaba decidido, y cuando Ludojin, un extraño, intervino repentinamente, el cielo de alto nivel no tenía la menor comprensión de su poder, así que cuando frente a Ludojin, colapsaría con sólo tocar un botón. El cielo de alto nivel ha sido destruido, y el problema surge de inmediato, porque los siete reyes demonios consideran el santuario como un lugar prohibido. Después de todo, el santuario tiene innumerables almas para apoderarse, y hay poderosos poderes nepalem que pueden ser usado por ellos. Cielo de alto nivel ya abajo, el santuario es el fruto más delicioso de la victoria que pueden obtener. No pueden dejar que Ludojin se involucre, por lo que no pueden dejar que Ludojin continúe en el santuario. Tienen miedo que Ludojin se escaburirá primero. Después de escapar de la piedra del alma oscura, los siete reyes demonio todavía se están recuperando. Necesitan recuperar las heridas en sus almas y recondensar sus poderosos cuerpos. Bajo tales circunstancias, su fuerza ha disminuido. Desde el ataque de Ludojin en el alto nivel cielo a juzgar por la fuerza que mostraron en ese momento, no tenían muchas posibilidades de ganar sólo contra Ludojin. Por el contrario, en el infierno de las llamas, los siete reyes demonios podrían unir fuerzas para luchar contra Ludojin. Entonces, después del final de la guerra celestial de alto nivel, Mepisto no podía esperar para invitar a Ludojin al infierno de las llamas como invitada. Los siete reyes demonios han unido fuerzas para luchar contra el cielo de alto nivel en este mundo durante muchos años. Aunque son un poco traviesos entre ellos, la amistad en general sigue ahí, pero cuando se enfrentan a Ludojin, un extraño, en la suciedad entre ellos es todo. Al igual que el consejo Angus organizado por los ángeles, los siete reyes demonios también formaron un consejo informal llamado Consejo del Fuego Infernal. Este nombre no es tan famoso como el consejo Angus, e incluso muchos demonios en el infierno de la llama pueden no haber oído hablar de él. Sin embargo, este consejo lo dijo sin rodeos, es decir, los siete reyes demonios se reúnen para discutir cosas, y no hay reglas, regulaciones ni programas de acción. El lugar donde se llevó a cabo el Elfide Council fue en el Chaos Demon Temple de Diablo. En una habitación llena de poderosas fuerzas oscuras en la parte más profunda del Demon Temple, había siete enormes tronos oscuros. Dispuestos en orden, los Seven Demon Kings cada uno tiene un trono aquí. En la niebla oscura que penetra, los extraños cuerpos de los siete reyes demonios se avecinan, y sus brillantes hijos demoníacos son la única fuente de luz en la oscuridad, lo que hace que esta imagen sea tan espeluznante. En cuanto a Ludojin, estaba sentado junto a los tres tronos oscuros de arriba. Han pasado varios días desde que el Elfide Council se reunió esta vez. Desde el principio, Andariel y los cuatro reyes demonios no estaban satisfechos con el asiento de Ludojin. No aceptaron ese asiento hasta que Ludojin los golpeó uno por uno. Y luego sobre el próximo tratamiento de los prisioneros de guerra del paraíso de alto nivel, los siete reyes demonios saben que el alma de Tyrell está ahora en manos de Ludojin, y para el arcángel Tyrell, los siete reyes demonios lo odian más que Aimpris. Más que eso, cuando Inarius cayó en manos de Mepisto y los demás, le cortaron los ojos, sus alas, manos y pies fueron torturados hasta el día de hoy. Es concebible que si Tyrell cayera en sus manos, ¿qué tipo de situación trágica sería? Sin embargo, a petición de los siete reyes demonios, Ludojin fue solo dos palabras. No. Para Tyrell, Ludojin tiene su propio uso, por lo que no importa cómo insinúen los siete reyes demonios, cómo dar condiciones o incluso coerción, Ludojin solo tiene una actitud, nunca la des. Los siete reyes demonio y Ludojin hablaron durante unos días, y la saliva estaba seca, y Ludojin no podía ser sacudido en absoluto, por lo que al final, tuvo que rendirse temporalmente y se dirigió a Ludojin para pedir otro trofeo. Este trofeo, encontrado en las ruinas del arco de cristal, es una, llave que condensa el poder de la poderosa luz sagrada. Después de que los siete reyes demonio estudiaron esta cosa, resultó ser el verdadero núcleo del cristal de la cresta de Anu. Después de que el enorme cristal original de la cresta de Anu colapsara, parecía que el poder de la luz sagrada restante finalmente se condensó en esta llave. Incluso Mepisto no puede adivinar qué es esta llave de luz. El único que podría saberlo es Imperius, pero Imperius se autodestruyó y murió, entonces, ¿qué es exactamente esta cosa? Es difícil saber para qué sirve. Sin embargo, combinado con el origen del cielo de alto nivel, después de discutir los siete reyes demonio, sintieron que esta cosa podría ser la clave para Yindian. Yindian, es decir, Yindian Garden. Es el lugar original del cielo, el verdadero lugar de nacimiento de todos los ángeles y luces sagradas, y el último y más alto nivel del cielo. Gabriel, Miguel, Rafael, estos famosos arcángeles originales están estacionados en Yindian. Dado que el cielo está en guerra con los demonios en miles de mundos, también se han derivado varios niveles del cielo. Estos cielos son las bases militares secundarias de los ángeles, apoyando la guerra eterna entre las legiones de ángeles y los demonios. Esto fue confirmado al interrogar al alma de Tyrell. El cielo de orden superior pertenece al cielo del siguiente nivel debajo de Yindian, e incluso el cielo de orden superior todavía está relacionado con Yindian. Tirey una vez proyectó desde Yindian. En el libro de la verdad que vino, encontré el nombre del Udojin, que es la prueba. Sin embargo, tal como pensaron los siete reyes demonio, la única persona responsable de contactar a Yindian es Impris en todo el cielo de alto nivel. El lugar de contacto también está en el arco de cristal, y se estima que es con la cresta de Anu. Cristal está relacionado, pero no está claro si esta llave de luz sagrada es la llave para abrir la puerta del cielo Yindian. También debería ser el Star Sul Titán, y debería ser un Star Sul Titán con poderes de luz y oscuridad. De lo contrario, no corresponderá al mito de la creación de este mundo. En la conjetura del Udojin, este mundo debería haber dado a luz a un titán de alma estelar primero, pero este titán de alma estelar quería separar los dos tipos de sí mismo debido a su muerte, y terminó perdiéndose. El cielo nivelado y el infierno en llamas se han formado. Los ángeles y los demonios acaban de descubrir este mundo y se establecieron allí. Entonces, debido a que la historia de la batalla eterna es demasiado larga, los ángeles y los demonios aquí son ligeramente independientes. Por lo tanto, rara vez mencionan los orígenes del mundo. Dos lados mismos, y finalmente aceptaron el mito de la creación de Anu. Udojin sintió que si su suposición era correcta, entonces este mundo podría ser el terreno de siembra del Star Sul Titán. De lo contrario, sería imposible explicar que después de Anu, el Star Sul Titán, el santuario en realidad dio a luz a un Torre Geor, un nuevo titán del alma estelar. En resumen, no importa cual sea la llave de la luz sagrada, esta es una de las fichas de Udojin ahora. Por esta llave, no se aferró a ella como lo hizo con el alma de Tireya, pero prometió sacarla. Dársela al Seven Demon Kings, pero tienes que intercambiarlo en consecuencia. Después de todo, si esta llave realmente puede abrir la puerta de Jindian, Udojin no tiene el coraje de atacar el paraíso de Jindian. Además, si la llave es para abrir la puerta del lugar de nacimiento de Star Sul Titán, también es muy peligroso. Déjalos ir si mueren, Udojin no quería involucrarse. Dado que esta llave es potencialmente muy arriesgada, Udojin no tiene la intención de sostenerla, sin mencionar que esta cosa debe usarse junto con la piedra angular del infierno en llamas. El horno del infierno, por lo que Udojin no pidió demasiado. Después de intercambiar una cantidad considerable de almas de los Siete Reyes Demonios, también entregó las llaves. Después de todo esto, finalmente llegó el evento principal, que se trataba de la distribución de la torta del santuario. De hecho, cuando se trata del nivel del rey demonio, almas ordinarias y similares, Mepisto y los demás los han despreciado durante mucho tiempo. La población de santuario no es muy alta, y la cantidad de almas que se pueden obtener es naturalmente muy limitada. Los Siete Diablos no deberían estar tan preocupados por santuario. Pero esto en realidad está mal. Se puede decir que la calidad de las almas humanas en el mundo del santuario está más allá de la imaginación. Además de la influencia del linaje nepalem, este mundo ha sufrido demasiadas dificultades. Así como Tirael puede ver la tenacidad y la bondad de los mortales nacidos aquí bajo la prueba, los demonios también pueden ver la distorsión y la oscuridad en los corazones de los mortales aquí bajo la prueba. La guerra es en realidad la mayor prueba de la naturaleza humana. Bajo el bautismo repetido tanto del cielo de alto nivel como del infierno de llamas, se puede decir que el alma humana aquí tiene una calidad super alta que los seres humanos en otros mundos no pueden tener. O Uldisian es como un santo, o está loco y retorcido como el rey esqueleto de Oric, en resumen, las almas mortales de este mundo santuario son muy atractivas para los siete reyes demonio. En los primeros años, si los siete diablos invadieron el santuario sólo por la piedra del mundo, luego de que la piedra del mundo fuera destruida, el codiciado santuario de los siete diablos también había sido transferido a Nepalem. En particular, Mepisto y los demás habían participado en la guerra del pecado original. Habían visto el poderoso poder que brotó de Uldisian, y tenían muy claro el poder de Nepalem. Fuera de control, cuando la restricción de la piedra del mundo en los Nepalems ya no existe, entonces los Nepalems están a punto de perder el control mientras su poder crece, y los Nepalems que perderán su humanidad después de perder el control, caerán por completo en la oscuridad, y se convertirán en los mejores gamberros. Y herramienta usada por los demonios. Imagínese si Uldisian fuera a atacar un mundo determinado, con cientos de miles de Dante y Virgilio detrás de él, o cientos de miles de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿cómo sería? Sin mencionar a los siete demonios, incluso Uldisian quería este mundo un poco después de descubrirlo, entonces, cuando vio la expresión extremadamente codiciosa en los rostros de los siete reyes demonios, Uldisian entendió que era imposible convencer a los siete reyes demonios de que se retiraran al mundo del abismo y se quedarán con el santuario. Lo que Uldisian le dijo a Tirellantes se ha convertido realmente en una realidad, y teme que realmente tendrá una pelea con los siete demonios. No es raro que los demonios conviertan a los aliados en enemigos, por lo que Uldisian no participó en la disputa sobre la división del pastel entre los siete reyes demonios, pero observó en silencio su piedad filial mutua. Por supuesto que no revelará sus pensamientos sobre el santuario aquí, pero tal vez su silencio es un poco anormal, por lo que Metístolo notó, y Metístolo rugió un par de veces, reprimiendo al resto de los reyes demonios. Después del sonido de su voz, se giró al Uldisian y dijo. Osiris, ¿no tienes idea sobre el santuario? No te preocupes, di tu pedido, haremos todo lo posible para satisfacerte. Rollín miró a Mepisto, luego miró a Diablo, Baal, Andariel, Duriel, Azmodan y Belial que estaban sentados un poco más abajo, y se burló. No quiero. Hablo porque no creo que tenga ningún sentido. Discute esto ahora, Mepisto, no olvides que viste el regreso de Lili en el clip futuro, como la madre de los Nepalem, quieres si el santuario está incluido en la bolsa, debes pasar el nivel de Lili. Antes de derrotar a Lili, lo que discutiste es pura palabrería. Así es. Mepisto asintió y dijo. Y esta es la razón por la que te encontré desde el abismo, Osiris, estoy aquí para prometerte en nombre del Elfire Kouncil, mientras trabajes con nosotros. Derrota a Lili, entonces serás tú quien obtenga el pastel más grande en la asignación de Santuari. Hablemos de esto por separado. Lugoyín agitó la mano, miró a Mepisto con una cara seria y preguntó. Dime honestamente, ¿qué tan fuerte es Lili? ¿Valdrán la pena tus celos? Punto 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 Mepisto y Diablo se miraron sin comprender, y después de un momento de vacilación, dijeron. Para ser honesto, no lo sé muy bien, el poder de lucha de Lili en el pasado era sólo un mero demonio ordinario. Rey, incluso Andariel es inferior, pero eso ha sido cuestión de miles de años, y ahora que ha estado exiliada al vacío durante muchos años, no sabemos cuál es su verdadera fuerza, entonces, ¿por qué me trajiste aquí tan solemnemente? Preguntó Lugoyín con sospecha, frunciendo el ceño. Porque, en el clip futuro, vi, Lili sosteniendo el cráneo de Diablo. Mepisto dijo con tristeza. No sólo eso, incluso la vi matando a todos nuestros demonios. Yo, Diablo, Baal y Andariel, todos morimos en el manos de Lilith, capítulo 539. Inarius después de escuchar las palabras de Mepisto, Roy se quedó sin palabras por un momento y no pudo evitar quejarse. Mepisto, ¿tu cerebro está roto? Como ya has visto la imagen de los siete reyes demonio asesinados por Lilith, ¿todavía quieres tomar acción contra Santuari? ¿Alguna vez pensaste que tal vez fue por tus acciones contra Santuari que se provocó la venganza de Lilith? No, no, Osiris. Mepisto agitó su dedo hacia Roy y dijo. Es posible que hayas cometido un error, no fue que atacamos el santuario para vengarnos de Lilith. De hecho, no importa si dejamos ir el santuario, Lilith se vengará de nosotros. No lo olvides, ella es una traidora del infierno de fuego. Después de que Mepisto le recordara, Roy de repente reaccionó, sí, la identidad de Lilith del lado del diablo sigue siendo una traidora. Lilith fue exiliada dos veces, Mepisto continuó. La última vez, cuando regresó del vacío, el conflicto entre ella y el infierno ya no podía resolverse, no sólo el infierno, sino también el cielo. Lo mismo es cierto. Lilith el odio es contra los ángeles y los demonios al mismo tiempo. Esta es su propia maternidad en el trabajo. Después de regresar del vacío por primera vez, quería venganza, pero era débil en ese momento. Así que quería usar el poder. De sus hijos, esos Nepalems, pero ella subestimó la humanidad. Sus hijos Nepalems se rebelaron contra sus madres como si estuvieran en un período de rebeldía. Eso provocó que ella fuera desterrada por segunda vez. Roy no tuvo nada que decir cuando escuchó esto, aunque sintió que Lilith estaba realmente un poco triste, era como si tuviera quejas contra la familia de su madre, el yo flamé, y quisiera vengarse, pero su hijo, Nepay, no lo hizo. No la apoya en nada. Y fue encerrada después de ser golpeada por su esposo, Inaris. Después de pasar por todas estas cosas, Lilith no es más que un fantasma. Así que Mepisto tiene razón, no importa si el infierno de las llamas atacará el santuario o no, después de que Lilith regrese, definitivamente se vengará del infierno de las llamas. Por supuesto, el alto cielo original también está dentro del alcance de la venganza de Lilith, pero porque de la intervención de Roy, Lilith ahora tiene un objetivo menos para la venganza. Mepisto continuó. Mi hermano y yo sabíamos que Lilith regresaría algún día, y estábamos preparados para su venganza, y las imágenes futuras que vi estaban en Oxy. Antes de que vinieras a este mundo, reese, si seguimos un desarrollo normal, realmente podemos caer en manos de Lilith, así que para evitar que esto suceda, finalmente pensé en una manera, por ejemplo, presentándome como una variable. Roy asintió, mostrando su comprensión. Sí, variable. Mepisto dijo. La llamada imagen del segmento futuro es en realidad sólo una profecía. Es sólo una posibilidad futura en el largo río del tiempo. Hay una probabilidad de que suceda, y algunos la probabilidad no sucederá, por lo que no es inevitable, siempre que se le agreguen suficientes variables externas, provocará cambios en el futuro. Roy pensó por un momento, luego miró a Mepisto con profundo significado y dijo en voz baja. ¿Estás tan seguro de que mi apariencia cambiará tu destino futuro, no causará el efecto contrario? ¿Efecto inverso? ¿Qué quieres decir? Mepisto se rió oscamente. ¿Significa que debido a que te uniste, Lilith nos mató en su lugar? Imposible, estoy seguro, Lilith. Incluso si regresa esta vez, tiene ya ha sido contaminada por el vacío. No sé qué tan grave es esta contaminación. Tal vez ella pueda suprimirla con su propia habilidad, pero una vez que luche contra el infierno de las llamas y nos enfrente, será impotente para suprimir la contaminación del vacío. Y luego perderá la cabeza y se convertirá en un monstruo del vacío, y todo en el mundo material se convertirá en su enemigo, incluyéndote a ti, Osiris. Si no quieres ser tragado por un monstruo del vacío, solo puedes ayudarnos a matarla. La brillante pupila demoníaca de Mepisto miró fijamente a Roy. De lo contrario, todos nosotros, moriremos. Roy giró la cabeza y miró a Diablo Ibar, y descubrió que todos asentían levemente de acuerdo con las palabras de Mepisto. Así que Roy dejó de hablar, solo asintió, pero tenía una frase enterrada en su corazón. Entonces, ¿alguna vez has pensado en qué pasaría si la contaminación del vacío pudiera resolverse? Esto no tiene la culpa de Mepisto y los demás. No es por su miopía. De hecho, con la larga vida de Mepisto, este viejo ha visto demasiadas cosas. De lo contrario, no sabrá que el vacío está erosionando esto. Es solo que en comparación con Lilith, un demonio que ha estado tratando de encontrar una solución a la erosión del vacío, el pensamiento inercial de Mepisto es que no hay solución a la erosión del vacío. Si no estudias, no lo entenderás. Mepisto confía en que después de estas palabras, Roy definitivamente estará con ellos para lidiar con Lilith. Hay ocho reyes demonio en el infierno de las llamas, y el poder es sin precedentes poderoso, incluso si Lilith regresa no podía hacer ninguna ola, por lo que ahora quería atar a la fuerza a Roy y tirar de Roy en su carro. Pero no hubiera pensado que Roy y Lilith tendrían una posibilidad natural de unir fuerzas, aunque todavía estaba charlando y azotando a Mepisto y los demás en ellos flames, Roy en realidad estaba pensando en la posibilidad de saltar hacia atrás, al ver que Roy también asentía, Mepisto pensó que estaba de acuerdo con lo dicho, por lo que continuó con un poco de orgullo. Claro, teniendo en cuenta que Lilith puede haber escondido algún poder que no hemos conocido, por lo que en la próxima invasión of Santuari, no hay necesidad de que todos nos apresuremos a aparecer por el momento, tengo un mejor candidato aquí. Después de eso, Mepisto se levantó del trono oscuro. Agitó su mano ligeramente y apartó la enorme piedra angular del trono, y luego Roy vio un fuego que brillaba débilmente en el acantilado detrás de la piedra angular. Ven a la cueva. Diablo y Bar sabían lo que Mepisto iba a hacer, así que también se pusieron de pie, cada uno de ellos encogió sus cuerpos y siguieron a Mepisto a la cueva escondida uno tras otro. Roy, naturalmente, lo siguió adentro. Mientras caminaba, observó la situación en la cueva y descubrió que una larga escalera bajaba directamente aquí, que parecía conducir a las profundidades del suelo. —Mepisto, ¿a dónde nos llevas? —preguntó Roy. Cuarto secreto de interrogatorios. Un lugar donde se guardaban prisioneros importantes. Respondió Mepisto sin girar la cabeza. —No te preocupes, lo entenderás cuando llegues allí. Roy no habló, y siguió a los reyes demonio todo el camino hacia abajo, y no sabía cuánto tiempo caminó. Finalmente, descubrió que había un fuego deslumbrante frente a él, y se estimó que había llegado. El lugar. Después de bajar las escaleras, los ojos se iluminaron de repente. Lo que apareció frente a Roy fue un enorme espacio de cueva, que era un enorme sumidero. El fondo del sumidero estaba constantemente rodando magma a alta temperatura, y el aire abrasador estaba lleno de él. Es un gas venenoso con un hedor, y en el centro de este lago de lava, se encuentra un pilar de piedra. Aunque este pilar de piedra es más alto que el nivel del magma, es más bajo que la posición donde Roy y los demás están luchando ahora. Es fácil ver la escena en la parte superior del pilar de piedra. Hay un grupo de cristales que crecen alrededor de 360 grados. Estos cristales forman un anillo y separan, y en el centro del anillo, un ángel atado por innumerables cadenas cuelga allí. Las alas de luz del ángel han estado rotas durante mucho tiempo. Extremidades también fueron cortadas, su poder estaba siendo extraído continuamente por esas cadenas, que lo mantenían en una forma mortal, y debajo de la capucha debía una cara demacrada y horrible, y los cristales circundantes lo reflejaban la apariencia de un par de ojos sin párpados, mirando salvaje y desesperadamente, obligándolo a ver su propia cara y apariencia en estos cristales. Inario. Roy reaccionó de inmediato. Mepisto luego confirmó la suposición de Roy, diciendo. Sí, la candidata que dije es Inaris, una vez asesora del Consejo Angus del Alto Cielo y delegada del Arcángel de la Justicia Tirael, la creadora de santuario, y ahora una marginada trágica, creo. Lilith estará feliz de ver a su esposo frente a ella cuando regrese. Al escuchar las palabras de Mepisto, los otros seis reyes demonios no pudieron evitar reírse torpemente, especialmente cuando vieron la apariencia miserable de Inaris, quien sólo podía retorcerse, sus corazones se llenaron de una alegría incomparable. He leído miles de ellos, y yo todavía no lo he visto. Roy no habló y observó la condición de Inaris. Descubrió que Inaris en realidad había caído. Parecía que el encarcelamiento a largo plazo y la tortura habían borrado su mente. Roy vio miedo y dolor en él. Odio y otras emociones negativas, pero sólo sin sus propios pensamientos, el poder que emana de este arcángel anterior es completamente oscuro ahora, que ya es una manifestación de un ángel caído. Además, hay otro tipo de poder en Inaris, Roy puede verlo después de un poco de discriminación, es decir, el poder de la muerte. Después de pensarlo un rato, frunció el ceño y le preguntó a Mepisto, ¿Masaire? Mepisto asintió con aprobación y dijo, así es. Es Martael, para ser precisos, su divinidad. Después de que los altos cielos destruyeron al ángel de la muerte, Martael, no lo encontraron. El alma regresó al arco de cristal, por lo que pensaron que se había extinguido por completo, pero ignoraron una pregunta, es decir, ¿cómo podría morir la muerte misma? En ese momento, Martael, aunque su cuerpo se derrumbó, pero la divinidad que representaba la muerte pero permaneció. El alma restante también estaba bajo el protección de esta divinidad. Miclón tomó algún tiempo para encontrarlo en un lugar en ruinas fuera de la ciudad de Huesmar. Resurrección, así que hice un contrato con él, lo ayudaré a encontrar un cuerpo que se adapte a él, y se convertirá en un miembro de nuestro infierno en llamas. ¿Este cuerpo es Inaris? Roy entendió. Inaris ha desgastado su mente en una tortura interminable, y la divinidad y el alma de Martael pueden controlar las acciones de este cuerpo sobre él. El poder de la muerte también puede integrarse bien con la oscuridad, en la apariencia es Inaris, pero el interior es Martael, usándolo como la vanguardia del infierno, Lily definitivamente será engañada, ¿verdad? Así es. Los siete reyes demonios se rieron juntos con aire de suficiencia. Roy suspiró levemente en su corazón. Los viejos del infierno realmente no son lámparas de bajo consumo. Todo tipo de conspiraciones y trucos están al alcance de tu mano. Parece que se acerca la catástrofe del mundo de santuario. Y probablemente Lily te haya llegado en silencio, ¿verdad? ¿Qué va a hacer después? Capítulo 540. Humo de pólvora Justo el séptimo día después de que se llevara a cabo el Elfire Council, se abrió una enorme puerta del infierno en el reino de Kejistán en Santuari, y el ejército del infierno salió de la puerta como una marea. El infierno de las llamas lanzó oficialmente un ataque contra el santuario, y el que lideró este ejército del infierno fue Inarius, que acababa de ser liberado de la prisión. El creador del santuario, el padre de Nepalem, se ha vuelto completamente loco. El largo tormento de los siete reyes demonios durante miles de años ha derrotado por completo su mente, y el poder oscuro del infierno en llamas lo ha corrompido por completo. Era un ángel caído. Después de ser liberado, aunque recuperó su cuerpo y sus extremidades, las alas de luz detrás de él se habían vuelto grises y negras. Lo que llenaba su cerebro era sólo odio y miedo sin fin. Sólo quiero desahogar mis pensamientos locos que quieren destruirlo todo. En la tierra que una vez creó, Inari causó un gran daño. En sólo un día, el reino de Kejistán había sido ocupado en su mayor parte. El suelo por el que caminaron Inarius y su ejército infernal fue quemado por las llamas. Cocido hasta el punto de negro carbonizado, en los ríos por los que pasan se secan y agrietan, las plantas se marchitan o incluso se enajenan, los animales mueren y apestan, innumerables gusanos y moscas rugen entre los huesos muertos, disfrutando de un festín de descomposición, incendios en los bosques, fluyendo en los pantanos envenenados. En el desierto, se pueden ver esqueletos humanos por todas partes. Puede que hayan sido aventureros, ladrones o soldados del reino humano en su vida, pero ahora yacen en el suelo, sus espadas están rotas, su armadura está hecha girones y sus la carne y la sangre han sido desgarradas durante mucho tiempo por los demonios. Los huesos están llenos de marcas de roer, todo tipo de insectos venenosos entran y salen de las cuencas de los ojos del esqueleto, y la tierra está en silencio, pero los cuervos y buitres que comen carroña en el cielo emitía chirridos alegres y extraños, como innumerables almas. En el mismo lamento, siguió maldiciendo al mundo parecido al purgatorio. La tragedia del reino de Kejistán pronto se extendió por todo el santuario, aunque después de la destrucción del cielo de alto nivel, los reinos del santuario ya habían anticipado la invasión del ejército infernal e hicieron algunas defensas contra ella, pero no lo hicieron. Esperaba que los demonios vinieran tan rápido, por lo que fueron tomados por sorpresa. Hay que decir que los humanos en santuario todavía tienen su propia inferioridad. Antes de que los demonios del infierno realmente llegaran, los reinos todavía luchaban entre sí, reyes y nobles, nobles y nobles, y religiones y religiones. Mierda, no lo eran. Capaz de formar un verdadero frente de resistencia unificado y una alianza, e incluso cuando el reino de Kejistán pidió ayuda a los reinos vecinos, los reinos vecinos aún mostraban reacios a creerlo debido a sus propios problemas financieros y de interés. No fue hasta que llegó la noticia de la destrucción del reino de Kejistán que los reinos en el santuario se despertaron como un sueño, y la sensación de crisis de genocidio realmente les llegó en este momento, y los humanos reclutaron soldados apresuradamente, formaron una defensa. Y resistió la invasión de los demonios. Aunque los ángeles no son muy amigables con los humanos en el santuario, son los enemigos mortales del diablo. En el pasado, cuando el cielo de alto nivel todavía estaba allí, en tal situación, el cielo definitivamente enviaría un ejército para luchar. El diablo, pero ahora el cielo de alto nivel todavía está allí. El cielo se ha ido, y sólo los seres humanos pueden confiar en sí mismos. Es a este momento, las personas que participaron en la expulsión de los ángeles se sintieron profundamente arrepentidas y se dieron cuenta de que personalmente enterró sus debidos refuerzos, incluso si es demasiado tarde para arrepentirse, la gente de santuario sólo puede luchar duro y participar en la guerra. Las fronteras de varios reinos han encendido faros de fuego que representan la invasión de demonios. Abrieron la puerta de la tesorería y pusieron un gran número se distribuyeron armaduras y armas, empujando a los soldados rápidamente hacia el frente en montones. Todos los humanos en el santuario tienen sangre nepalem, la diferencia es pequeña o no, por lo que la mayoría de los soldados todavía tienen cierta habilidad de combate, pueden usar espadas y armas con soltura, y también tienen cierta habilidad mágica, y después de pasar por after el entrenamiento, la formación de batalla y la línea de defensa que formaron también pueden lidiar con algunos demonios ordinarios, pero los demonios superiores y los señores de los demonios en el ejército del infierno necesitan nepalems más poderosos para lidiar con ellos. Estos poderosos guerreros nepalem de élite generalmente son entrenados en varias organizaciones religiosas. Afortunadamente, en el momento de la supervivencia humana, estas organizaciones religiosas también conocían los beneficios y enviaron a sus guerreros más poderosos al frente. El reino de Kejistán era originalmente un reino poderoso en el mundo santuario, y la tribu de magos nació aquí. Sin embargo, debido a la naturaleza exploratoria del mago, una profesión que persigue la verdad, los demonios originales en santuario también fueron probados por los magos. Fue convocado durante la magia, y fue precisamente por esto que el infierno de las llamas descubrió la existencia del mundo de santuario, y más tarde debido a la guerra provocada por la división de la tribu de los magos, el reino también decayó rápidamente, incluso no hace mucho tiempo, el reino de Kejistán también fue ocupado por Belial, el rey de las mentiras, sobre el cuerpo de su rey, causando una gran agitación. Aunque este es un país muy trágico, debido a su ubicación geográfica especial, fue elegido por el infierno de las llamas como el lugar de estallido de esta invasión. El reino de Kejistán está en el centro del mundo santuario. Cuando el ejército del infierno se va aquí después de emerger, pronto se extenderá a todo el mundo, formando un modo de ataque que florece en el medio. La ventaja de esto es que el ejército del infierno puede atacar los reinos circundantes al mismo tiempo, lo que obliga a la línea de defensa humana a alargarse. Infinitamente este tipo de estrategia fue propuesta por Azmodan, un guerrero del infierno. Es uno de los pocos talentos estratégicos que puede comandar guerras a gran escala entre los siete reyes demonio. Por supuesto, esta vez no apareció en persona, pero dejó que Inari spárate al frente. El caído Inarius es ahora la mejor herramienta en el Jodfire. La línea de defensa se estira y la resistencia humana se vuelve muy estrecha. El número de guerreros de élite nepalem con gran poder es relativamente pequeño. Después de invertir en las líneas de defensa de varios lugares, es sólo una gota en el océano, incluso si los humanos lo han intentado. Hicieron todo lo posible para resistir, pero de vez en cuando, los reinos caían, las ciudades se convertían en ruinas y los campos fértiles se convertían en tierra arrasada. El pesimismo se propaga silenciosamente entre los humanos comunes, especialmente después de que las noticias de la línea del frente les hicieran saber a los humanos que quien trajo al ejército del infierno para atacar el santuario esta vez resultó ser su antiguo creador Inaris, este tipo de pesimismo y pesimismo. Peor. Pero lo que tengo que decirles que los nepalem también tienen un fuerte espíritu de resistencia en sus huesos. Han resistido a ángeles, demonios e incluso a sus propias madres, por lo que parece que ahora no es difícil resistir a su padre. Nepalem Ordinarios puede sentirse pesimista, pero esos guerreros nepalem de élite que han despertado el poder de los nepalemi continúan haciéndose más fuertes en la batalla no lo harán. Se lanzó una contracarga contra el ejército del infierno, y muchos soldados incluso llegaron a las profundidades del campamento enemigo en un punto, tratando de ejecutar las tácticas de decapitación en Inarius. Es sólo que el ángel Inarius es en realidad muy poderoso. Solía ser el diputado de Tirael y sólo era superado por los cinco arcángeles. Comparado con los demonios, está por encima del señor, el rey demonio. No está lleno. Después de crear santuario, siempre ha sido el maestro de la piedra del mundo, y afinar la piedra del mundo no sólo puede debilitar a Nepalem, sino también fortalecerse a sí mismo. Cuando existía, Inarit era el más fuerte en santuario, y si no fuera por eso, no habría podido exiliar a Lilith, y ahora que aunque la piedra del mundo está destruida, Inarit ya no puede usar el poder de la piedra del mundo. Pero Mepístole trajo la divinidad de Masayuner, se puede decir que el Inarius de hoy es un poder de combate de nivel de arcángel, o un poder de combate de nivel de rey demonio. Es bastante difícil de tratar en el ejército del infierno, excepto bajo el liderazgo de Tirael. Excepto por el grupo de guerreros Nepalem. Quien participó en la derrota de Diablo en el cielo de alto nivel, realmente no es tan fácil para el resto de los guerreros Nepalem matarlo. En las varias tácticas de decapitación contra él, Inarit mató a muchos Nepalem a su vez. Museo del demonio En poco más de dos meses, el ejército del infierno liderado por Inarit, como células cancerosas, se extendió por todo el santuario, pero nadie pudo detenerlo. Durante este periodo, Luoyin y Mepisto, los siete reyes demonio, nunca aparecieron, por lo que se escondieron detrás de escena para observar, sabían que Lily definitivamente aparecería. Luoyin no continuó quedándose en el infierno de las llamas. No tenía intención de ir al infierno de las llamas para competir con los siete demonios por el territorio limitado del infierno, y tampoco le gustó. Después de que Inarit lideró su ejército. Para la expedición, Luoyin dejó el infierno solo, y esta vez, llegó directamente al mar helado, encontró un enorme iceberg en el mar, se detuvo en el iceberg, mientras observaba a los niños demonios que se quedaron en el santuario. De la guerra, mientras representa lentamente el círculo mágico aquí, preparándose para invocar una gran puerta del abismo aquí. Los siete reyes demonios no sabían lo que había hecho Luoyin. Dado que Luoyin se escondió después de su llegada, y luego de repente estalló para atar el cielo de alto nivel, los siete reyes demonios no se sintieron demasiado extraños por la desaparición de Luoyin. Solo pensé que Luoyin planeó algo nuevamente. La hostilidad de Luoyin hacia los siete reyes demonios nunca se ha mostrado, por lo que los siete reyes demonios piensan que Luoyin está en el mismo frente que ellos ahora, e incluso si planea algo, se estima que es para lidiar con el arreglo de Lilith. Por supuesto que está feliz de verlo triunfar. Cuando el mundo del santuario estaba lleno de humo, la puerta del abismo de Luoyin también se completó. Dado que el santuario es un mundo intercalado en el espacio del purgatorio, si está directamente conectado al mundo del abismo desde aquí, el movimiento será muy grande. Fue cuando Jin llegó por primera vez, pero esta vez la ubicación que eligió fue en el mar helado. No importa cuán fuerte fuera el movimiento, los mortales no podrían verlo. El único titán de alma estelar tajeo que podría saber y percibir. Me temo que no se atrevería a aparecer para detenerlo. Con el poder del rey demonio Luoyin, la puerta del abismo que se ha abierto es muy grande. La altura de la puerta negra del abismo es de más de 1,000 metros. Después de estabilizarse con un aura ominosa, la primera persona en salir volando de la puerta del abismo está Rafa, la enorme cabeza de Lorna. Ah, ¿otro mundo nuevo? Con el agudo rugido del dragón, la voz emocional de Rafa lo sonó en la mente de Luoyin, su enorme cuerpo se extendía continuamente desde el espacio de falla de la puerta del abismo y le dijo a Luoyin. Mi maestro, después de tanto tiempo, ¿finalmente te has acordado de convocarme? No digas tonterías. Luoyin resopló con frialdad. Julia y Benia están aquí. Está justo detrás. Respondió Rafa lo, su cuerpo finalmente salió completamente de la puerta del abismo, por lo que flotaba en una bola en el cielo y, al mismo tiempo, dos pequeñas figuras también emergieron del abismo. Esperar para salir corriendo y corrió hacia Luoyin fey. Cariño. Juliet y Benia corrieron a los brazos de Luoyin con entusiasmo y luego olieron desesperadamente el aliento en el cuerpo de Luoyin. Aunque el flujo de tiempo del mundo del santuario es ligeramente diferente del mundo del abismo, es básicamente el mismo. Luoyin ha estado aquí durante varios años, y el mundo del abismo también ha pasado una cantidad de tiempo similar. Julia y Benia durante este período de tiempo, pensar en Luoyin se está volviendo a loco, capítulo 541. Ejército Luoyin apretó la cola de Benia y frotó las raíces de las alas de Juliere, antes de que estuvieran a punto de aflojarse, las ayudó a levantarse nuevamente. Después de preguntar cuánto tardó en pasar el abismo, Luoyin asintió y dijo. ¿Dónde está el ejército que trajiste aquí? Bueno, no es así. Benia señaló la puerta del abismo detrás. Luoyin miró hacia arriba y vio el enorme cuerpo titánico de Fatiger, que también había emergido de la puerta del abismo. Silas, el arma de robo, estaba montada en la espalda del tigre gordo. Al igual que él, miró a su alrededor con curiosidad. Cuando uno una persona y un perro descubrieron que el entorno helado circundante no parecía ser diferente de Frostfeeder City, lo perdió rápidamente. Luego, Fatiger y Silas vieron a Luoyin, Silas saludó a Luoyin con entusiasmo, instando a Fatiger a correr rápidamente. Pero era diferente al pasado. Esta vez, el tigre gordo no se apresuró a lamer a Luoyin como un tanque. En cambio, con calma llevó a Silas lentamente, y luego se agachó frente a Luoyin y le dijo a Luoyin Jin gritó. Y después de pasar por la puerta del abismo, uno tras otro los demonios del abismo comenzaron a aparecer. El señor de la prisión infernal, Berial, y los señores demonios de Lady Stix los guiaban a través de la puerta del abismo. Ese es el ejército que Juliet y Vainia trajeron de Frostfeeder City, Silas también voló y saltó de la cabeza del tigre gordo. Luoyin extendió la mano para atraparlo, pesó el peso y dijo con una sonrisa. Sí, me he vuelto más alto y más pesado. Eso es. Silas se frotó la nariz con orgullo y dijo. Padre adoptivo, como Dante, puedo transformarme por completo en un demonio. Oh. Luoyin también estaba un poco sorprendido. ¿Has alcanzado el nivel de señor tan pronto? Impresionante. Silas se rió, un poco avergonzado. Luoyin miró al tigre gordo que yacía como una colina frente a él y le preguntó a Juliere. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Por qué de repente se calmó? Se padre. Juliere frunció los labios y dijo. Cerberus dio a luz a una camada de pequeños perros de tres cabezas. Así que esta vez Cerberus no los siguió y Cassandra estaba ayudando a cuidarlos. Esos cachorros. Al escuchar esto, los ojos de Luoyin se abrieron. Aunque Luoyin sabía que Cerberus había estado persiguiendo al tigre gordo, nunca pensó que Cerberus realmente trataría al tigre gordo como un tonto. El perro macho ingenuo y heterosexual fue ganado. Durante el período en que él no estaba en Frostfire City, Fatiger se convirtió en padre. Luoyin es realmente un signo de interrogación en su cabeza. En otras palabras, cuando creó Fatiger, le agregó fertilidad. ¿O el sistema lo completó por él? Tsk, qué gran cambio. Luoyin sintió un poco de dolor de cabeza cuando pensó que podría haber un montón de pequeños y tontos tigres gordos dando vueltas a su alrededor después de que regresó, pero mirando a las tropas que fueron enviadas desde la puerta del abismo uno tras otro, déjalo este y Cerberus tiene una tendencia a no poder sostenerlo. Luoyin sólo puede pensar en eso temporalmente y usar su poder de escarcha para comenzar a expandir el alcance del iceberg. Durante el período de la partida de Luoyin, Juliere y Vainia no estuvieron ociosos, y han estado expandiendo el ejército de demonios de Luoyin. Constantemente reclutaron una gran cantidad de demonios de las capas superior y media del mundo del abismo. Con el reclutamiento de un gran número de demonios de alto rango, junto con los señores demoníacos como Belial, el señor supremo de la prisión infernal, y Lady Styx, el ejército del rey demonio de Luoyin ha crecido bastante. Su majestad. Después de otro período de tiempo, la cantidad de demonios que salían de la puerta del abismo comenzó a disminuir, y la puerta del abismo se está cerrando lentamente. La señora Styx bailó el par de demonios oscuros con cola de fénix. Alas de mariposa detrás de ella. Se acercó a Luoyin y dijo respetuosamente. Tu ejército de demonios se ha reunido, los demonios inferiores son aproximadamente 400,000, el demonio mediano es de aproximadamente 100,000 y los demonios superiores son aproximadamente 10,000, esperando tu orden. ¿Hay un ejército de demonios alrededor de 550,000? Luoyin asintió, este número era casi suficiente, por lo que elogió a la señora Ming-E con algunas palabras, haciendo que la señora Ming-E sonriera. El señor supremo de la prisión de llamas, Belial, este gran torem llamas vino en el invierno con su espada de llamas. Se podía ver que el ambiente helado a su alrededor lo hacía sentir muy incómodo. Se acercó a Luoyin y bajó la cabeza. Saludó a Luoyin, y luego roció con chispas y preguntó. Su majestad, ¿nos está llamando esta vez para destruir el mundo? No, nuestros oponentes pueden ser siete reyes demonios. Respondió Luoyin. Estas palabras de repente hicieron que Belial casi tropezara con el suelo. Miró a Luoyin con incredulidad y dijo. ¿Siete, siete reyes demonios? Tal vez sean ocho, o más. Luoyin contó en silencio a Inar y Sililit, dejando a Belial aún más sin palabras, ¿cómo es que los oponentes de su majestad se están volviendo cada vez más? Sin embargo, debido a la adoración del poderoso poder de Luoyin, todos los señores demonios no tenían muchas dudas, de todos modos, harían lo que Luoyin les dijera que hicieran, incluso si fuera el rey demonio. Por el contrario, Julia preguntó preocupada. ¿Qué pasa? Cariño, tú y Metisto se han vuelto el uno contra el otro. Casi, este mundo es muy único, entonces entenderás que los humanos que ves son todos compatriotas de Silas. Dijo Luoyin. Todos son descendientes nacidos de la unión de ángeles y demonios. Tan pronto como escuchó las palabras de Luoyin, los ojos de Celestón se iluminaron y rápidamente preguntó. ¿De verdad padre adoptivo? Así es. Todos son Nepilim como tú, Dante y Virgil, pero en este mundo, se llaman Nepalem, con una pronunciación ligeramente diferente. Luoyin dijo. Entonces, para este mundo especial, quiero mantenerlo, no dejes que sea destruido, pero Nepisto y sus hermanos, esta vez se convirtieron en nuestros competidores, Vainia entendió. Este mundo, Nepisto, ha estado operando durante muchos años. Tienen un gran ejército, pero los demonios aquí solo los obedecerán, entonces nos pediste que traigamos tu ejército aquí. Sí. Luoyin asintió, eso es cierto, se puede decir que los demonios en el infierno en llamas son los subordinados de los siete reyes demonio, incluso cuando atacaron el cielo de alto nivel antes, estos ejércitos de demonios estaban bajo el mando de Luoyin, pero todo esto estaba en el esto solo se hizo bajo las órdenes de los siete demonios, y las almas de los demonios nativos en el infierno en llamas estaban atadas al horno del infierno, por lo que solo reconocerían a los siete demonios como sus amos. Es imposible que los demonios giren la cabeza y ataquen a los siete reyes demonio. Antes de atacar el cielo de alto nivel, con la ayuda del ejército demoníaco de los siete reyes demonios, pudo soltar a los cuatro arcángeles de Imperius y los demás. Lo mismo es cierto ahora. Si quiere luchar contra ellos en el hogar de los siete reyes demonio, Luoyin también debe tener que luchar contra ellos. Hay un ejército para hacer frente a la carne de cañón del oponente, por lo que quiere convocar a Juliere y los demás. Frente a los siete reyes demonios, todavía era un poco débil por sí mismo, además, este mundo también tiene un alma estelar, Titán Tageo, y una reina del Mar Rojo, Lilith. Aunque no sé si realmente peleará, Luoyin siempre tiene que planificar con anticipación. Después de escuchar la situación que enfrenta Luoyin ahora, Vainia reflexionó por un momento y dijo. Entonces, estas tropas pueden no ser suficientes, necesitamos convocar más y, además, también falta el poder de combate de alto nivel, Julia y yo no somos suficientes. Tal vez tengan que encajar y liberar al demonio Julia, no importa, todavía tenemos tiempo. Luoyin asintió y dijo. La cantidad de tropas no es suficiente, luego abra la puerta del abismo e invóquelo nuevamente, y ahora todavía estamos en la etapa de observación la obra, los siete reyes demonios no son sólo mi oponente. Luego, Belial y Lady Stix fueron a rectificar el ejército, mientras que Juliet Vainia y Silas rodearon a Rooyin, charlando sobre lo que sucedió después de que Rooyin se fue punto durante este período de tiempo, la situación de guerra en santuario también ha sufrido cambios tremendos. Cuando el territorio de los seres humanos caía constantemente bajo la ofensiva del ejército del infierno, cuando la resistencia de los seres humanos se hacía cada vez más difícil, aparecieron los negromantes de la secta Rasma, y estos negromantes que no habían sido aceptados por el mundo fueron traído con el ejército de muertos vivientes que despertaron, se unieron a la línea del frente contra los demonios.Con la ayuda del ejército de muertos vivientes incansable e indoloro, la humanidad finalmente ganó un punto de apoyo firme bajo el ataque de los demonios. Sin embargo, lo que hace que la gente se sienta extraña es que estos negromantes que siempre han creído en el camino del equilibrio, esta vez, inusualmente, no continuaron promoviendo su concepto de equilibrio en el mundo, sino que siguieron mencionando que los nepalens alguna vez se trataron a sí mismos. Pecados cometidos por la madre. Ixu.org Por un lado, los siete reyes demonio e incluso Rooyin estaban equivocados en su estimación. Es posible que Lilith haya regresado, pero cuando los humanos en el santuario fueron atacados por el ejército de demonios, Lilith no se levantó de inmediato para proteger a sus hijos. Aunque Lilith es de hecho la madre de los nepalem, y ella también tiene la maternidad, pero no olviden, ella siempre es un demonio, debido a la rebelión de Uldisian contra ella, fue desterrada una vez más al vacío, no se puede perdonar tan fácilmente. Entonces, incluso si Mendel no le dio la bienvenida nuevamente, con la esperanza de obtener la ayuda de Lilith en el próximo desastre, Lilith no estuvo de acuerdo de inmediato, pero le dijo que, a menos que Nepalem le confesara y obtuviera su perdón, ella tomaría medidas. Esta es la razón por la que los negromantes de la secta Rasma aparecerán de repente y predicarán sus pecados. Gracias a Mendel, son las primeras personas en comprender la situación de la guerra del pecado original. Ahora esperan pasar la predicación del pecado original. Guerra la historia hace que la gente se arrepienta ante Lilith. Desafortunadamente, este esfuerzo fracasó pronto. Para muchos nepalems con vidas cortas, lo que sucedió hace miles de años es hace mucho tiempo. Son muy indiferentes a eso. No tenían la más mínima impresión de la madre de nepalem que tenían. Nunca antes visto junto con la apariencia siempre sombría y la apariencia de los negromantes, era difícil para la gente común de nepalem confiar en ellos, incluso muchas personas han desarrollado inconscientemente teorías de conspiración, preguntándose si esto es algún tipo de método de conspiración por parte de los negromantes que quieren tomar sus almas, hay algunas personas sabías que creen en los negromantes, pero después de todo, estas personas son sólo unas pocas, no pueden afectar la voluntad de todos, las contradicciones y diferencias siempre han existido en la sociedad humana, y es lo mismo ahora. Los negromantes que han estado alejados de la multitud durante mucho tiempo y han estado lidiando con cadáveres no esperaban tal situación. Fueron engañados por la forma del equilibrio de Tagó y carecían de una comprensión excesiva de la sociedad humana. Este evento finalmente llevó a como resultado, fue debido a su apariencia que la línea de defensa humana ganó un respiro, y los reinos sintieron que parecían capaces de hacerlo de nuevo, sintieron que no necesitaban una madre nepalén para salvarlos, y sintió que los humanos podían derrotar a los demonios por sí mismos. Lo mismo es cierto. Los héroes nepalén que derrotaron a diablo en los cielos también fueron encontrados por la clase dominante en este momento, y persuadieron a estos poderosos héroes para que regresaran al campo de batalla nuevamente y lucharan contra el ejército del infierno. Tratando de derrotar. Y Narius. Los negromantes estaban perdidos y no sabían qué hacer. Los siete demonios también estaban confundidos. Y Narius no sacó a Lilith. Por el contrario, solo Luoyin entendió todo. Luoyin, que tenía a Devil Child examinando a la audiencia, sintió que la verdadera razón por la que Lilith aún no había terminado probablemente estaba esperando una oportunidad, y probablemente lo estaba haciendo ahora. Lo mismo que Luoyin, es decir, acumulando su propio ejército, capítulo 542. El primer intercambio de Roy y Lilith desde el punto de vista de Luoyin, Lilith estima que su situación actual es similar a la suya. Después de regresar del vacío, Lilith también está sola. Si quiere vengarse del infierno de las llamas, debe tener al menos un número suficiente. De tropas en sus manos solo hazlo. A diferencia de Luoyin, Lilith no podía convocar demonios del mundo del abismo. Había estado fuera del mundo del abismo durante demasiado tiempo. Incluso si pudiera convocar a algunos demonios en nombre del rey demonio, el número podría no ser capaz de encontrarla. Necesidades. Después de pensarlo, Luoyin pensó que las únicas personas en las que Lilith podía confiar eran sus hijos, esos sobrinos. Sin embargo, no es fácil formar un ejército nepalem. Gracias a las repetidas invasiones de los siete reyes demonio y el infierno de la llama, los nepalem siempre han estado muy alerta contra los demonios. Luoyin se puso en los zapatos de Lilith lo imaginó desde el punto de vista, y sintió que si Lilith quería reunir un ejército que le perteneciera para luchar contra el infierno, entonces el mejor punto de entrada debería ser la realeza. No mires a la pequeña población de Nepalem, pero de hecho, hay casi 100 países grandes y pequeños en toda la tierra, sin mencionar los pequeños, los países más grandes y conocidos, como Canduras, Engelstin, Westema, Rugaín, Kejistán y los menos conocidos, así como Denkerik, Bravel, Shatra, Toregren, etc., todos estos son refugios. Las grandes ciudades y reinos densamente poblados en el mundo terrestre han jugado un papel muy importante en la resistencia durante repetidas invasiones demoníacas. Si los reyes de estos reinos pueden ser controlados y recibir órdenes de ellos, entonces Lilith pronto será capaz de resistir. Capaz de controlar una gran cantidad de ejércitos nepalem. Después de darse cuenta de esto, Luoyin inmediatamente movilizó a los niños demonios que se esparcieron para monitorear algunos reinos y reinos alrededor del reino de Kejistán, especialmente los palacios reales de estos países. Los pequeños niños demonios son completamente invisibles, y aunque la apariencia es extraña, pero no está contaminado con el más mínimo aliento demoníaco y poder oscuro, por lo que es difícil de encontrar.Luoyin, a través de estos niños demonios, monitorea decenas de reyes al mismo tiempo, de esta manera de lanzar una red, quiere encontrar a Lilith. Rastro. Su juicio fue correcto. Después de unos cinco días, hubo una leve fluctuación de un niño demonio que estaba dispuesto en el reino de Lugaoyin. Lugaoyin inmediatamente centró su atención en el niño demonio y sintió una imagen del niño diablo. Lugaoyin es un país adyacente al reino de Kejistán, pero esta adyacencia significa que hay un océano bastante ancho. De hecho, Lugaoyin y Kejistán ya están divididos en dos países terrestres. Ahora, Lugaoyin está en el continente oriental, y Kejistán es en el continente occidental. Aunque el ejército de demonios liderado por Inarius todavía está furioso en el continente occidental, el continente oriental también se ha visto afectado. El tiempo a menudo se ve perturbado por una gran cantidad de demonios voladores, todos los cuales vuelan desde el mar. Frente a la invasión de los demonios, el reino de Lugaoyin no tenía una buena solución. Solo podía fortalecer su defensa. Todo tipo de grandes ballestas utilizadas para la defensa aérea fueron trasladadas a la muralla de la ciudad. Un gran número de tropas de defensa de la ciudad patrullaban la ciudad durante el día. Y noche. Era de noche, el rey del reino de Lugaoyin aún no ha descansado. Está sentado en el palacio revisando varios documentos oficiales. Una pluma se agita constantemente. La cabeza calva del rey se refracta por la luz. Era un rey más diligente. Pero lo que no sabía era que en ese momento en el techo de su palacio, un niño diabólico invisible lo estaba observando, quizás exhausto, el rey detuvo la pluma en su mano y extendió la mano y se frotó las cejas con dolor de cabeza, pero en este momento, la lámpara de aceite utilizada para iluminar el palacio se apagó repentinamente. El rey se quedó atónito por un momento, pero antes de que pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, vio que el palacio estaba repentinamente envuelto en una tenue luz roja similar a la sangre. El rey miró hacia arriba y descubrió que no muy lejos frente a él, un de repente apareció un pasaje en el suelo, y la luz tenue como la sangre se reveló desde este pasaje. El rey calvo parecía un poco nervioso, pero descubrió que había un silencio mortal a su alrededor, y no podía escuchar ninguna voz de los guardias del palacio. Lo hizo ponerse de pie aturdido, movió su cuerpo ligeramente gordo y lentamente. Caminó hacia el pasaje. Después de ver esta escena, Luoyin inmediatamente controló al niño demonio para que volara y entrara al pasaje con el rey. El pasaje estaba lleno de luz roja como la sangre, y un murmullo perezoso parecía estar resonando todo el tiempo, pero era imposible escuchar de dónde venía el sonido. El rey calvo caminó por el pasaje sin comprender. Pronto llegaron al final del paso. Al final del pasaje, hay un deslumbrante rojo sangre, y la figura de un demonio se encuentra en la luz roja sangre. Cuando vio la figura del demonio, el rey calvo se sobresaltó. Empezó a retroceder con miedo y quería salir del pasaje, pero descubrió que, aunque la figura del demonio nos movía, se acercaba poco a poco. Finalmente, cuando el rey calvo se retiró del pasaje, la figura del demonio en realidad lo siguió. A través de la imagen que pasó el niño demonio, Luoyin se sorprendió cuando vio la figura del demonio, y realmente era Lilith. Aunque la Lilith de este mundo es diferente de la Lilith con la que Luoyin entró en contacto en el mundo de sangre oscura, la forma del demonio femenino, los cuernos del diablo en la parte superior de su cabeza y el resplandor que irradia de ellos. Sí, ese tipo de temperamento frío que pertenece a una reina es tan similar que Luoyin inmediatamente se dio cuenta de que era Lilith. En comparación con Lilith en el mundo de sangre oscura, esta Lilith frente a ella se ve más humana. Excepto por su cabeza y las alas demoníacas detrás de ella, el cuerpo de Lilith tiene completamente la apariencia de una mujer humana. Caminó hacia el rey calvo paso a paso, y el rey calvo retrocedió en estado de shock, hasta que su espalda golpeó el escritorio de su oficina, y tuvo que detenerse, y ahora Lilith también estaba de pie frente al rey calvo. Aunque el rey calvo se ve gordo, en realidad no es muy bajo, pero cuando se para frente a Lilith, solo puede alcanzar la altura del abdomen de Lilith.La forma de demonio de la reina de sangre también se ve bastante alta. El rey calvo miró al demonio femenino frente a él y no se atrevió a moverse en absoluto. En este momento, Lilith también bajó ligeramente la cabeza y extendió su mano derecha hacia él. Bajo la mirada horrorizada del rey calvo, Lilith lo agarró con su mano derecha, un collar en su pecho, el colgante de este collar era un círculo en el medio, con dos tenedores delgados sobresaliendo por debajo, Lilith y Silca agarró la cadena. Colgante y jugaba con él en su mano. El colgante que lleva el rey calvo es una prueba de la identidad de la secta. Era una organización formada por los primeros Nepalem Uldisian. La secta de Avilon, que se transmitió desde la guerra del pecado original. Reunió a un grupo de Nepalems de primera generación. Después de la muerte de Uldisian, aunque la secta se disolvió, la herencia no se cortó. Quizás debido a la excelente línea de sangre, la mayoría de sus descendientes tuvieron logros extraordinarios. El rey calvo eso es todo, sus antepasados fueron los pioneros del reino de Rugaín, y después de convertirse en el rey de Rugaín, este icónico collar se ha transmitido de generación en generación. De hecho, si miras de cerca, encontrarás que hay muchos objetos y retratos peculiares en el estudio del rey calvo. Estos objetos y retratos son todos recuerdos de la secta Avilon, pero sólo debido a las secuelas de la guerra del pecado original. La razón por la que se selló la memoria, el rey calvo no sabía estas cosas, sólo pensó que estas cosas eran los retratos de los antepasados, e incluso los colgantes que llevaba, no entendía el significado contenido en ellos. Después de que Lilith jugó con el colgante, lo dejó rápidamente, bajó la cabeza, miró al rey y se acercó más y más a él, el rey calvo no se atrevió a moverse en absoluto y sólo podía mirar a la diosa demonio. Acércate a su cuello. Extendiendo su mano, Lilith acarició el cuello del rey calvo mientras olfateaba entre sus cuellos, por supuesto, este no era el olor del sudor del rey, sino el olor de la sangre que pasaba por la arteria de su cuello. Por el olor de la sangre, Lilith orió la sangre de la primera generación del rey calvo, los Nepalem. Durante un tiempo, las lágrimas negras debajo de los ojos de Lilith parecían haberse profundizado mucho, y susurró al oído del rey calvo. Nisi, es hora de tu expiación, hablando de eso, Lilith debe estar extremadamente insatisfecha con Uldisian. Ella liberó el linaje de Uldisian con sus propias manos y le dio a Uldisian una fuerza poderosa, pero Uldisian giró la cabeza y lo atrapó. Lo que provocó que Inaris la exiliara nuevamente, y ahora eso vuelve a ver a los descendientes de la organización Aydilan, ciertamente no tiene buen tono. ¿Tú, quién eres? ¿Qué quieres hacer? El rey calvo estaba rígido y no se atrevía a moverse, pero aún así preguntó. Soy tu madre y tu creadora y Lilith susurró al oído del rey. Hija mía, ahora que he regresado, es hora de pagar lo que me debes y al escuchar estas palabras, el rey calvo se dio cuenta de inmediato de la identidad de Lilith. Aunque la memoria de la batalla del pecado original fue sellada, la historia de santuario todavía circula en los libros de historia. Por supuesto, también saben que Lilith es nai. La existencia de la madre. Del nocielo. Sin embargo, como dije antes, la imagen demoníaca de Lilith hizo que el rey calvo no pudiera levantar ningún apego a su madre, y algunos sólo tenían miedo, no sabía cómo responder a Lilith, y de hecho, Lilith no necesitaba que respondiera. Después de que ella regresó del vacío esta vez, se dio cuenta de que los pensamientos de su grupo de niños ya habían cambiado, y confiar en la relación de sangre era ya no es suficiente controlarlos. Son, y para controlarlos, es necesario subyugar por completo sus mentes y mentes. Justo cuando Lilith estaba a punto de atacar al rey calvo, de repente se dio cuenta de algo y levantó la cabeza para mirar el techo del palacio. Cuando vio la mirada directa de Lilith en la imagen que pasaba por el niño diablo, Luoyin se dio cuenta de inmediato de que Lilith había descubierto al niño diablo. Después de pensar por un momento, Luoyin liberó la invisibilidad del niño diablo. Lilith extendió su mano y tomó al niño diablo en su palma, miró el pequeño ojo al lado con ojos fríos y preguntó. ¿Quién eres? Pronto, la voz de la respuesta de Luoyin vino de los niños demonios. Osiris. Al escuchar el nombre, Lilith de repente mostró una fría sonrisa en su rostro y respondió. Muy bien, vendré a ti pronto, después de que terminó de hablar, sin esperar a que Luoyin respondiera, pellizcó directamente al hijo demonio de Luoyin. De esta manera, la primera comunicación entre Luoyin y Lilith terminó en menos de tres segundos. La pantalla se interrumpió y Luoyin, que estaba muy lejos en el trono de hielo del mar helado, no pudo evitar fruncir el ceño, pensando en las últimas palabras de Lilith. ¿Qué quieres decir? ¿Me incluye como enemigo yo? Luoyin estaba un poco inseguro, el tiempo de comunicación era demasiado corto y no podía averiguar en qué estado se encontraba Lilith en este momento. Y esta Lilith del mundo es en realidad una extraña en absoluto, pero por la comunicación, Lilith parece saber su nombre. Este conocimiento se debe al nombre del rey de la desesperación, que se difundió después de que ella capturó el paraíso de alto nivel. ¿O es como Tinta? ¿Como Feisto, obtuvo recuerdos de clones de otros mundos? Después de pensarlo un rato, Luoyin lo dejó. Bueno, es inútil pensar demasiado ahora. Ya que ella dijo que vendría a mí pronto, entonces solo esperaré, ya sea un enemigo o un amigo, veremos la diferencia en el momento en que nos encontremos. Capítulo 543. Sabe de Children, 2 en 1, Lilith no se detuvo debido a un breve intercambio con Luoyin, y luego todavía vagó entre los diversos reinos humanos, controlando los ejércitos debajo de ellos en la forma de controlar reyes y dignatarios. Una pequeña mitad de estos reyes y dignatarios controlados tienen la sangre de la primera generación de Nepalem, y aprendiendo de las lecciones de Uldisian, Lilith adoptó directamente un método de control coertitivo esta vez. Ella usó el poder de su sangre para hacer que estos reyes fueran impotente para resistir las órdenes y demandas de Lilith, incluso los Nepalem de primera generación, sin mencionar aquellos con líneas de sangre más bajas. El ejército de Lilith estaba creciendo en silencio. Después de que Lilith pellizcó al niño demonio, Luoyin no siguió rastreando ni monitoreando a Lilith. Después de todo, solo estaba comprobando si Lilith realmente había llegado. Eso es todo, ahora que está confirmado, no hay necesidad. Para molestar a Lilith más. Luoyin solo estaba convocando y fortaleciendo a su ejército mientras observaba el desarrollo del santuario. La guerra iniciada por Inaris con el ejército del infierno en el santuario se está extendiendo gradualmente a más y más países. Un gran número de refugiados huyen de la guerra a un país relativamente seguro. Han traído una gran carga y también trajo un gran pánico. Me hizo entender a todo el santuario que el peligro de aniquilamiento racial provocado por esta invasión demoníaca también va en aumento. Entonces, después de que los humanos se dieron cuenta de que no podían seguir así, planearon cuidadosamente un contraataque Jedi contra Inarius. Decenas de miles de guerreros nepalem lucharon contra el ejército infernal en el territorio del condado de Huize. Luchando con valentía, abrieron por la fuerza una brecha en el ejército del infierno, cubriendo al equipo de héroes nepalem que participó en la matanza de diablo en el cielo alto, lo que les permitió adentrarse en las profundidades del condado de Huize, donde se encuentra Inarius, para realizar tácticas de decapitación. Este equipo de héroes nepalem consta de 10 personas, incluidos 2 guerreros cruzados, 3 guerreros bárbaros, 2 magos, un brujo, un médico brujo y un monje. Fueron los supervivientes de la batalla del cielo de alto nivel y los últimos guerreros que participaron. En la batalla para matar a Masayuner. Bajo el templado de varias guerras brutales, estos 10 guerreros nepalem supervivientes han sido templados con habilidades soberbias. Las habilidades de los nepalem en sus cuerpos se han despertado por completo, e incluso han alcanzado el nivel de su antepasado si tienen que comparar, es posible que no sean más débiles que el Uldisian original. Sin las restricciones de la piedra del mundo, estos heroicos guerreros se han convertido en el techo del poder de los nepalems en el mundo de santuario. Si pueden matar a Inarius en esta batalla, entonces tal vez se vuelvan como sus ancestros. Las figuras legendarias de, y convertirse en héroes como Tal Rasa, Bourqueso, Natalia, etc. que puedan quedar registrados en los anales de la historia humana, sin embargo, un accidente que nadie esperaba, sucedió en esta batalla, al principio, este equipo de héroes corrió hacia la ubicación de Inaris, y los guardias demoníacos que custodiaban a Inaris se precipitaron uno tras otro, tratando de evitar que avanzaran, pero se quedaron atrás de los héroes. Bajo las armas, los bárbaros dejaron escapar un heroico grito de batalla, la hoja afilada y el hacha en sus manos revolotearon de un lado a otro como una ráfaga de viento barriendo las hojas, y la sangre de innumerables demonios manchó sus cuerpos. Llamas y relámpagos estallaron alternativamente entre los demonios, haciendo que los demonios gritaran, convertido en cenizas volantes y coque, el cielo se iluminaba de vez en cuando, y luego un enorme meteorito rugía, las flechas de los cuchillos voladores y las ballestas se disparaban como lluvia, y cada disparo golpearía la parte más vital del cuerpo. Diablo, lleno de venganza y furia, el brujo, como el asesino más mortífero, deámbula por la horda de demonios, dejando sólo cadáveres de demonios y carne picada. Debido a la destrucción del cielo de alto nivel y la destrucción del arco de cristal, el poder de la luz sagrada de los cruzados se debilitó hasta cierto punto, pero con su creencia fanática en la luz sagrada, también desencadenaron una tormenta de luz sagrada. Entre los demonios, aplastaron a los demonios con sus escudos, y luego los destrozaron en pedazos con espadas afiladas. La armadura pesada en sus cuerpos bloqueó innumerables ataques para sus camaradas. Eran los pilares más fuertes de este equipo de héroes, nadie puede detener a este equipo de héroes, ni siquiera el diablo. Como cuchillos al rojo vivo cortando mantequilla, entraron con éxito en el ejército en muy poco tiempo, esta Inarius. Frente a Inaris, el ángel caído, el padre de Nepalem, los héroes no dudaron en absoluto, se apresuraron y lucharon contra Inaris. En este momento, Inaris no sólo es un poderoso ángel caído, sino que también controla el poder de la muerte como Marta Yener, lo que hace que el equipo de héroes sin el negromante esté sujeto a muchas restricciones, pero no se sienten frustrados. En cambio, bombeó. Aumentó su poder de línea de sangre más y más y luchó con Inaris. El accidente ocurrió en este momento. Durante la guerra del pecado original, Uldisian liberó por completo su poder Nepalem y ganó un poder incomparablemente poderoso, pero en ese momento, Uldisian estaba muy consciente de que con Nay, el poder infernal se estaba volviendo más y más fuerte, y su humanidad interior. Está desapareciendo gradualmente, y ahora, a medida que la batalla continúa intensificándose, la misma situación ha aparecido en este equipo de héroes. Durante la batalla, se hizo cada vez más difícil para ellos reprimir su ira interior, la sangre de los demonios siguió volando, encendiendo su sed de sangre, y el Iwoan asesino se volvió cada vez más intenso en sus corazones. En pocas palabras, es la parte superior, y es del tipo que se está volviendo cada vez más superior. Después de todo, su oponente actual es Inarius. Como padre de Nepalem, su linaje tiene mucha influencia en los Nepalem. Podría estar bien si lo cambiara a normal, pero ahora Inarius ya está en Murphy. Stowe se volvió loco bajo el Tortura. Mientras desahogaba su poder irracionalmente en la batalla, también dejó que la loca voluntad en su sangre fluyera sin escrúpulos. Con el tiempo, el equipo de héroes se vio inevitablemente afectado por esto. Influencia de Maduil. Lo primero que salió mal debería ser el guerrero de Monunter. La organización de Monunter no es una organización oficial en el mundo del santuario. Son sólo un grupo de casas que fueron destruidas por demonios y dejadas atrás después de que sus familiares fueron asesinados por demonios. Son sólo sobrevivientes. Bajo la fuerte emoción de la venganza, continúan luchando con cada demonio que ven y constantemente perfeccionan sus habilidades para matar. Este es sólo un grupo de vengadores que se hacen llamar cazadores de demonios. Con odio por los demonios, la furia de la venganza hizo que el brujo fuera tan poderoso, pero esta negatividad extrema rápidamente envolvió al guerrero brujo, y para poder aplastar a Inarius, disparó flechas y Flying Knife ya no se preocupó por sus camaradas. Los guerreros bárbaros que cargaban al frente fueron tomados por sorpresa, sus espaldas estaban llenas de flechas y no les importaba cuánto rugían de dolor, cuando se dieron la vuelta, un hacha fue hacia la posición del brujo, pero en el momento acuchillando a los brujos, los bárbaros pagaron un alto precio. Sus ojos fueron cegados por los cuchillos arrojadizos de los brujos. El caos estalló en este momento, y los guerreros bárbaros que perdieron la visión y sufrieron tanto dolor sólo pudieron cortar al azar porque no podían ver dónde estaba el enemigo. También cortaron al cruzado y al monje que estaban frente a ellos. El monje para detener a los guerreros bárbaros, los expulsaron uno por uno, pero derribaron al mago detrás de él. Después de levantarse, el bárbaro ni siquiera lo pensó. La mano derecha del bastón está cortada. Apagado, la sangre aturdió su cordura y el dolor estimuló su ira. La lucha civil momentánea en el equipo de héroes permitió a Inaris encontrar una oportunidad. Instintivamente mató a la mayoría del equipo con la espada del ángel oscuro en la mano. Se acercó a su médico brujo, luego detuvo su alma, luego tomó el control del cuerpo del médico brujo y mató a un cruzado. Un fiasco. Este equipo de héroes a quienes se confió la esperanza de la humanidad finalmente fue asesinado por completo por Inaris en el campo de batalla, y todo el ejército fue aniquilado. Y su fracaso también condujo a la derrota de las decenas de miles de guerreros nepalem que los protegieron de precipitarse en el ejército de demonios. Inumerables guerreros fueron asesinados por demonios, y solo unos pocos escaparon. Los sobrevivientes que presenciaron todo esto, después de escapar, él entró en pánico y le contó a la gente sobre la escena en el campo de batalla en ese momento. Aunque todavía hay algunos lagos y lagos, la gente rápidamente adivinó por qué el equipo de héroes estaba fuera de control. Creían que una vez que la sangre de los ángeles y demonios en el cuerpo humano se agitara, haría que la gente nepalem fuera a dos extremos. O colapsar del lado de la línea de sangre del ángel, convertirse en un sabio. O colapsar del lado del diablo y convertirse en un espíritu maligno sediento de sangre. Solo la naturaleza humana es el peso que equilibra estos dos estados. Sin embargo, la naturaleza humana no les permite obtener una fuerza poderosa para luchar contra los demonios, lo cual es como una paradoja, el ejército humano fue derrotado nuevamente, y la desmoralización de la moral condujo a la destrucción de varios países por parte del ejército infernal de Inarid nuevamente. Solo en este momento, las personas que habían experimentado el dolor comenzaron a enfrentar los reclamos de la secta Rasma. El padre de Nepalem quiere destruir a sus hijos, y la única persona que puede salvarlos es la madre de Nepalem, esto es como un padre abusando de sus propios hijos en casa. En este momento, solo la madre puede salvar a los niños, por lo que los niños osos finalmente comenzaron a arrepentirse de sus acciones. Liberaron a los negromantes que estaban encarcelados por ellos. Empieza a escuchar en silencio. Lo que tienen que decir. De esta forma, los mortales comenzaron a creer nuevamente en Lilith, comenzaron a arrepentirse de los seres humanos, y también comenzaron a rezar, gritando. Madre, salva al niño, y Lilith finalmente respondió a su llamada. En este momento, el ejército del infierno ha extendido la línea de batalla a través del estrecho y llegó al continente oriental. El reino de Kanduras se ha convertido en la vanguardia del ataque de Inaris. Bajo el ataque continuo de los interminables demonios del infierno, las defensas del reino de Kanduras también se derrumbó una y otra vez. Al ver que otro gran reino está a punto de colapsar, pero en este momento, innumerables pétalos de color sangre aparecieron repentinamente en el campo de batalla. Estos pétalos de color sangre revolotearon desde el cielo, aterrizaron en el suelo y aterrizaron sobre los cadáveres, y luego se desintegraron instantáneamente, convirtiendo estos cadáveres en un charco de sangre. Hay tantos humanos y demonios muertos en este campo de batalla, por lo que la sangre en la que se convirtieron estos cadáveres disueltos convergió rápidamente en un océano. Este océano de sangre llenó todo el campo de batalla, surgiendo y silbando. Olas carmesí. Y la reina de sangre Lilith apareció en las olas del mar rojo. El niño demonio Luoyin que solía observar la guerra también fue testigo de esta escena. El cuerpo de Lilith emergió lentamente del mar rojo de sangre. Frente a innumerables demonios y el ejército humano restante, abrió sus alas demoníacas y anunció su regreso. Frente a la majestuosidad de la reina, el ejército del infierno sediento de sangre que rugía y la piedad filial seguía cargando, pero en este momento, sólo podía detenerse y gemir de miedo. Cuando Lilith dio un paso adelante, el mar de sangre bajo sus pies también siguieron avanzando, los demonios vieron esta escena y sólo pudieron retirarse con miedo para dejar paso a Lilith. Y Lilith se acercó a Inarius, que estaba al mando de la batalla en el ejército, paso a paso. Cuando vio el rostro de Lilith, el originalmente loco Inarius también apareció brevemente sobrio en este momento. No luchó contra Lilith tan pronto como se encontraron, pero miró a Lilith con una mirada complicada. Lentamente extendió su mano derecha hacia Lilith. Lilith agarró la mano derecha de Inarius y la frotó en su mejilla con una mirada gentil. Pero sólo unos segundos después, las lágrimas del color de la tinta debajo de los ojos de Lilith estallaron repentinamente y se convirtieron en venas azules, y su rostro pálido se volvió extremadamente feroz en este momento, e Inarius no tuvo tiempo de reaccionar. Todo el cuerpo ha sido perforado. Por las alas de Lilith. Las espuelas de hueso con forma de cuchilla en las alas demoníacas de Lilith penetraron a Inarius y levantaron todo su cuerpo. Lilith miró el cuerpo luchando de Inarius, sus ojos helados llenos de un brillo infinito. Nepalem es la hija de Lilith. Aunque era un poco pesimista, rebelde y engañó a su propia madre, Lilith finalmente eligió proteger a su hija. Si el método de golpear y educar severamente, entonces Lilith sería mucho más cruel con Inarius, el sin escrúpulos. Persona, ni siquiera dijo mucho después de la reunión y eligió matar a Inarius. Esta escena hizo que Ludoyín sintiera un escalofrío en la espalda después de verla. Ya fuera una mujer o un demonio femenino, era tan aterrador ser insensible, Lilith sostenía a Inarius en el aire, y el dolor de ser atravesado por su cuerpo hizo que su destellante cordura se volviera a engullir por la locura. Gradualmente se convirtió en un gris como Marta Jigner. Cuando levantó la espada en su mano para cortar a Lilith, Lilith lo echó primero. Después de escapar del control de Lilith, el agujero perforado en el cuerpo de Inarius está siendo reparado por la fuerza de la muerte. Sus alas grises de luz se extienden y corren hacia Lilith, pero Lilith es como un profeta impredecible. Fácilmente esquivó su ruta de ataque. Y en el momento en que pasó, insertó la garra demoníaca de su mano derecha en la cintura trasera de Inarius. Con un solo toque, Lilith retrajo su palma, estiró su lengua roja brillante y se lamió los dedos, saboreando el olor a sangre que salía del cuerpo de Inarius. Al mismo tiempo, el cuerpo de Inarius repentinamente estalló. Hay innumerables flores condensadas de sangre, estas flores atraen el poder de Inarius, y florecen las malvadas y hechizantes flores de la muerte. El rango de Inarius es un rango inferior al del arcángel de Tirreya, por lo que su cuerpo no está completamente elementalizado, incluso si se transforma en un ángel caído y se fusiona con la divinidad de la muerte de Marsa Jigner, y Lilith es conocida como la reina de la sangre. Ella naturalmente posee el poder de controlar la sangre. Ella extrae la sangre que contiene el poder de la muerte en Inarius y la condensa en estas flores de la muerte. El poder se ha ido, ya no está bajo su control. En solo un instante, Inarius se cubrió con estas malvadas flores de la muerte, que no solo redujeron su fuerza, sino que estas flores en todo su cuerpo también redujeron los movimientos de Inarius. Inarius dejó escapar un rugido doloroso, piedad filial y al mando de los demonios circundantes, queriendo que atacaran a Lilith juntos, los demonios dudaron, pero se precipitaron hacia adelante, como dijo Urujin, siempre son los siete demonios el ejército, incluso si tenían miedo de Lilith, todavía optaron por obedecer la orden. Pero Lilith se atrevió a mostrarse en el campo de batalla, ¿cómo podría no estar preparada? Tan pronto como levantó la mano, innumerables ejércitos nepalem emergieron del mar de sangre bajo sus pies. Después de que aparecieron estos ejércitos nepalem, inmediatamente saludaron con sus manos. Armas frente al ejército demoníaco, los dos ejércitos chocaron instantáneamente y se masacraron en una bola. Urujin observó esta escena a través de Devil Shield y descubrió que estos ejércitos nepalem que surgieron del mar de sangre en realidad tenían un poder de combate bastante poderoso. Estos hombres nepalem deberían haber sido tropas ordinarias bajo varios reyes, pero en este momento. Explotó con un poder asombroso. Aplastaron al ejército del infierno en un instante. Pensando en la capacidad de Lilith para liberar el poder de la línea de sangre nepalem, Urujin inmediatamente se dio cuenta de por qué Lilith usó a estos nepalem como un ejército. Parecía que había creado un ejército extraordinario en un corto período de tiempo. Tropa, en la imagen, los ejércitos de los dos bandos están luchando entre sí, y Lilith e Inaris están luchando juntos de nuevo. Originalmente creado por los siete demonios como un cebo para atraer a Lilith para que apareciera, Inaris es bastante poderoso. Sin embargo, es extraño que, no pudo tocar a Lilith en absoluto durante la batalla, y solo pudo ser derrotado pasivamente. Lilith mostró una, agilidad inimaginable, pero no coincidía con su cuerpo en lo más mínimo. Este tipo de agilidad se llamaba habilidad, pero Urujin sintió que era más apropiado describirlo como un profeta, como si Lilith se abriera. Son igual de dominantes. Esto hizo que Urujin se diera cuenta de que el clon de Lilith frente a él probablemente tiene el mismo poder para controlar el tiempo que el clon de Lilith en el mundo de sangre oscura, pero no lo mostró deliberadamente, solo estaba en el largo río. De tiempo, viendo la acción de ataque de Inaris, y simplemente eligió un método de evasión apropiado. Problema, esta es la habilidad más problemática. No es sin razón que Lilith se atreva a vengarse del infierno de la llama, Urujin pensó para sí mismo. Pero esta batalla, Mepisto y los demás probablemente estén mirando. Aunque Inaris fue derrotado, su papel parece haber entrado en juego. Al menos les hizo saber a los siete reyes demonios las habilidades de Lilith a través de esta batalla, capítulo 544. Conflicto de reglas Cada vez que Lilith atacaba a Inaris, era extremadamente despiadada. Controlaba la sangre en el cuerpo de Inaris para que siguiera explotando, volaba el cuerpo de Inaris en pedazos y convertía la sangre de Inaris en lava abrasadora. Dejó que soltara un rugido de dolor incomparable. Y todo tipo de extrañas habilidades de sangre torturaron indescriptiblemente a Inaris. Luoyin, que vio esta escena, incluso se preguntó si la leyenda de que los dos se enamoraron y se unieron era cierta. Lilith, una reina demonio y una matriarca demonio, dijo que sería capturada por el amor, sin importar cómo lo escucharas. Sentir colgando. Especialmente en combinación con el avatar de Lilith de otros mundos, que también está tratando de crear Nepalem, tal vez Lilith en este mundo esté combinada con Inaris, lo hizo deliberadamente, Inaris es solo un gran caízi, es solo una herramienta para que Lilith complete el plan Nepalem. Y ahora, Inarius es un inútil, por lo que Lilith puede matarlo sin escrúpulos, ¿es hora de salir? Al ver que la respiración de Inaris se estaba debilitando cada vez más en la imagen, y que era una conclusión inevitable que lo mataron, Luoyin también comenzó a concentrarse. Mepisto y los siete reyes demonios liberaron a Inaris. La intención original era usar la identidad especial de Inaris para sacar a Lilith. Ahora Lilith realmente ha salido, pero parece que el próximo plan de los siete demonios no cumplió con las expectativas. Jin-Naru y desde si no es un arcángel real, todavía hay sangre de ángel en su cuerpo, por lo que está restringido por la capacidad de Lilith para controlar la sangre. En su estado, no puede forzar la verdadera carta de triunfo de Lilith. Tal vez después de estar exiliada en el vacío durante tantos años, la habilidad de sangre de Lilith se ha vuelto más fuerte que nunca, pero Mephisto y los demás no despreciarán tal aumento en la fuerza. Despertar el poder de la línea de sangre es una gran amenaza para los siete reyes demonio, pero esta habilidad no se logra de la noche a la mañana. Esos seres celestiales Nepalem que emergieron del mar de sangre en el campo de batalla obviamente no han crecido hasta el límite. Esto muestra que la habilidad de Lilith también lleva tiempo. Lo que realmente temen los siete reyes demonios debería ser el poder de Lilith después de haber sido contaminado por el vacío, pero Ineris no puede forzar el poder de Lilith, por lo que Ludojin cree que Mephisto y los demás pueden aparecer en el campo de batalla a continuación, tome riesgos. Efectivamente, cuando Lilith había torturado a Ineris lo suficiente, lo había matado, le había sacado el alma y estaba a punto de sacar la divinidad de la muerte en esta alma, cerca de la ubicación de Lilith, aparecieron de repente siete portales del infierno. Estos siete portales están vinculados a los siete reinos del infierno llameante. Para garantizar la rapidez del ataque furtivo, los siete reyes demonios no salieron de los portales, sino que fueron directamente a sus respectivos infiernos. El ataque salta al campo de batalla de santuario. Obviamente, la inspiración para este movimiento de los siete diablos provino de Ludojin. Instalaron una baliza espacio-temporal en el cuerpo de Ineris. En el momento en que Ineris murió, fue la señal de que acordaron disparar. Tan pronto como se abrieron los siete portales del infierno, se proyectaron siete poderosos rayos mágicos desde los portales, aunque Lilith ya estaba alerta en el momento en que vio los portales, no esperaba que este fuera el que salió de los portales. Ataque, así que no tuve tiempo de reaccionar, y fui golpeado directamente por el fuego concentrado. En la imagen enviada por el niño demonio, solo aparecieron siete rayos de diferentes colores, todos los cuales golpearon la posición de Lilith desde diferentes direcciones. En el momento del golpe, estalló un fuerte destello, y luego la imagen de la transmisión del niño demonio se volvió negra. Inmediatamente. Ludojinuo se puso de pie de inmediato, sabía que era su hijo demonio el que había sido destruido, y los siete reyes demonio dispararon juntos, la explosión de poder no tenía precedentes. Efectivamente, Ludojin voló sobre el mar helado y miró hacia el horizonte distante, un destello de luz se iluminó en el horizonte, y luego vio el halo difuso que parpadeaba rápidamente en lo alto del cielo. Después de esperar un momento, Pudo vio una enorme columna de humo que se elevaba lentamente a lo lejos, directamente hacia el cielo, y cuando estaba a punto de alcanzar las nubes, comenzó a extenderse en forma de hongo. Al mismo tiempo, el sonido que era un paso más lento que la luz llegó en este momento. El sonido retumbante como un trueno vino desde la distancia, pero cuando llegó al mar congelado, se atenuó gradualmente. Aún así, puedes imaginar cómo emocionante fue la escena de la explosión. Luego vinieron las ondas de choque en el suelo. Cuando llegaron las ondas de choque, las gruesas capas de hielo en el mar congelado también se agrietaron. Si no fuera por el clima único aquí, me temo que causaría un tsunami en el mar. Superficie. Se puede decir que esta gran explosión en el campo de batalla del condado de Huize conmocionó a todo el mundo de Santuari, porque incluso si está a miles de kilómetros de distancia, uno puede sentir el gran terremoto en el suelo. La intensidad del terremoto que siente cada reino depende de la distancia desde el condado de Huize. Es diferente, pero innumerables edificios se derrumbaron debido a esto. La gente huyó de sus hogares presa del pánico, corrió a un área segura para refugiarse y se reunió para ver las nupes en forma de hongo que se elevaban en la distancia en la distancia, orando. Desesperadamente horrorizado. El poder del ataque de los siete reyes demonios probablemente no fue menor que el de una bomba nuclear de diez millones de toneladas. Luoyín miró el movimiento en el horizonte distante con una expresión solemne, sabiendo que Mepisto y los otros viejos realmente se escondieron. Un humano, aunque un ataque tan poderoso fue lanzado conjuntamente, no sería posible si solo fuera un clon de bajo nivel. La única explicación es que el cuerpo de los siete reyes demonios puede haberse recuperado, y este ataque fue lanzado por su cuerpo. De vamos a echar un vistazo. Luoyín pensó por un momento y saludó a Ráfalo. Después de que Ráfalo cayera de las nubes, Luoyín saltó sobre su cabeza y señaló el hongo no distribuido Guyun para dejarlo salir, en cuanto a Juliere y Venia. Luoyín no planeó traerlos con ellos, y por el momento no pueden estar expuestos a los siete demonios. El enorme cuerpo en forma de dragón de Ráfalo es demasiado llamativo, por lo que no hay necesidad de ocultarlo. Bajo la orden de Luoyín, Ráfalo encendió la velocidad más rápida y corrió al campo de batalla. Cuando estaba a punto de acercarse al condado de Huiz, Luoyín extendió la mano y recibió innumerables polvos negros y finos en el cielo, todos los cuales eran polvo generado por la gran explosión, e incluso estos polvos no contenían oscuridad débil fuerza. Y sobre la ciudad del condado de Huize, ya está oscuro y no hay luz solar en este momento, el polvo negro como la niebla flota en el aire y cae lentamente como copos de nieve. Innumerables almas humanas y almas demoníacas que murieron en la gran explosión. Están sufriendo aquí vagando de regreso y llamando. Esta es la única vista aquí, toda la ciudad del condado de Huize había desaparecido en la explosión, dejando solo un enorme cráter con un alcance de más de cuatrocientos kilómetros, incluso si Luoyín y Ráfalo estaban a una altitud de 10,000 metros, este enorme cráter podía verse claramente. ¿Quiere bajar, amo? Preguntó Ráfalo con telepatía. Cierra un poco la distancia, pero no desciendas por completo, esconde tu cuerpo en esas nupes oscuras. Instruyó Luoyín. Con la ayuda de las nupes negras que cubrían el cielo, Luoyín y Ráfalo bajaron sus alturas, con su vista, básicamente podía observar la situación en el suelo, por lo que se detuvo primero. Debido a las fuertes fluctuaciones de energía generadas por la explosión anterior, el portal al infierno abierto por los siete reyes demonios se había derrumbado hace mucho tiempo bajo el impacto de la energía, por lo que en este momento, la existencia del portal no se podía ver en el suelo. En la posición más central, solo un cuerpo hecho jironas yacía allí. Luoyín frunció el ceño. La situación de Lilith fue un poco inesperada para él. Aunque parecía muy miserable, el cuerpo de Lilith no había sido destrozado por la violenta explosión. Justo cuando Luoyín estaba adivinando si Lilith estaba muerta o no, se iluminó otro estallido de luz y se abrieron siete nuevos portales en el área cercana. Tal vez sea porque el faro del espacio-tiempo de Inaris se ha hecho ánicos. Los siete nuevos portales no se colocan con tanta precisión cuando se abren. Después de todo, los siete reyes demonios salieron del portal y aparecieron en el campo de batalla. Como Luoyín había adivinado, en este momento, emergieron del portal. Todos ellos eran los cuerpos de los siete reyes demonio. Exudaban la poderosa coerción de los reyes demonio, lejos de ser comparable a los de los clones anteriores. Entre ellos, Mepisto, Diablo y Val, los tres son los más poderosos, mientras que Belial, Duriel, Andariel y Azmodan son los más débiles, y el más débil es Duriel, era el más débil entre los siete reyes demonio. Siete reyes demonio, siete cuerpos demoníacos incomparablemente altos, llegaron al campo de batalla así. Llegaron al borde del pozo gigante, miraron el cuerpo mucho más pequeño de Lilith debajo y esperaron sin decirle una palabra. No cerca. Lilith no murió, pero parecía haber perdido el conocimiento. Los siete reyes demonio atacaron juntos, y fue un ataque furtivo, que no todos pudieron soportar fácilmente. Aquí está. En este momento, Ráfalo estaba mirando a Ráfalo en el cielo, los ojos electrónicos en el medio de su frente se iluminaron y le dijo a Luoyín. Maestra, la reacción de ultra alta energía a continuación. Bajo las miradas de Luoyín y los siete reyes demonios, Lilith abajo nos movió, pero de repente, una fuerza desconocida levantó su cuerpo, y el espacio alrededor de su cuerpo comenzó a temblar, y sus ojos comenzaron a temblar. Muy pacífica, pero hay un poder violento e incomparable en su cuerpo que está en erupción. Los siete reyes demonio también sintieron el aura de peligro, por lo que inmediatamente comenzaron a alejarse del pozo profundo. Justo después de que retrocedieran, una masa de oscuridad profunda surgió del cuerpo de Lilith, envolviéndolo por completo. Era una especie de, oscuridad incomparablemente espesa, similar al barro. Con el cuerpo de Lilith como centro, se convirtieron en una bola negra con un diámetro de más de 100 metros. Después de alcanzar este límite, dejaron de expandirse y comenzaron a retorcerse. En cambio, encogiéndose gradualmente hacia adentro. Este es el poder del vacío en el cuerpo de Lilith, que es diferente de lo que Luoyín sintió en el vacío en ese momento. Quizás debido a la influencia del contacto con el mundo material, este poder del vacío parece extremadamente violento y tiránico. En el momento en que se extiende, cerca de la ubicación de Lilith, ya sea aire, polvo, luz, elementos, etc., todas las sustancias son tragadas por esta bola negra. El vacío en sí mismo no tiene color, y la esfera negra frente a él es sólo el color después de que el poder del vacío se manifiesta en el mundo material. Para ser precisos, lo que Luoyín y los demás pueden observar es sólo la superficie producida cuando el vacío es tangente a la materia. Es sólo una capa de película de luz, y el interior de la esfera no se puede observar en absoluto. Incluso a través de la observación de la información subyacente a través de la autoridad de la divinidad, lo que ves es sólo un desastre, y hay miles de información extraña entrelazada para formar un gran misterio. Conflicto de reglas. Tal palabra brilló en la mente de Luoyín. La situación frente a él sólo puede describirse con esta palabra. El proceso aparentemente retorcido de la pelota es en realidad el conflicto constante entre las reglas del mundo material y las reglas del vacío. Y luego comprometerse unos con otros. Y este es el proceso necesario para que una criatura contaminada por el vacío aparezca en el mundo material, capítulo 545. Void, Bansé y Lilith este proceso de conflicto y compromiso entre sí no tomó mucho tiempo. Después de unos cinco minutos, la velocidad de contracción de la esfera comenzó a acelerarse, desde el diámetro original de 100 metros, se redujo al menos a más de la mitad. Durante estos cinco minutos, los siete reyes demonios no esperaron. Sintieron el peligro del poder del vacío. Azmodan no pudo contenerse y lanzó un ataque a la bola, un gran sonido chisporroteante. La bola de rayos voló lentamente hacia el pelota. Sin embargo, este ataque contenía una poderosa fuerza de rayo. Después de tocar la superficie de la esfera, fue tragado por la esfera sin siquiera una salpicadura de agua. Se puede decir que el proceso de fusión del rayo esférico es extremadamente suave. Al ver esta escena, los siete reyes demonios quedaron atónitos por un momento y sus expresiones se volvieron más solemnes, pero no se fueron, sino que continuaron esperando. Lilith fue contaminada por el poder del vacío. Esto ya estaba en el juicio de los siete reyes demonio. Ahora lo que quieren confirmar es cuán poderosa es Lilith en este estado, y si representará una gran amenaza para todo el infierno de llamas, y no importa cuán poderoso sea este poder, los siete reyes demonios deben erradicar a Lilith. Hasta ahora, todo va de acuerdo con las expectativas de los siete reyes demonios, pero la única omisión es que este tipo, Inaris, no logró forzar el poder del vacío de Lilith, por lo que los siete reyes demonios tuvieron que tomar medidas y enfrentarlo en persona. Y, la bola negra que se retorcía finalmente se encogió a un diámetro de unos diez metros. Después de llegar a este punto, no continuó encogiéndose, sino que comenzó a deformarse gradualmente. Las diversas superficies de la esfera comenzaron a colapsar y gradualmente se transformaron en una criatura humanoide. Manos y pies. Al final, apareció una criatura humanoide negra que era muy similar a la Lilith original, e incluso las alas de demonio en la espalda aún existían, pero el cuerpo entero era unas diez veces mayor que el de la Lilith original, y la ropa y la piel originales de Lilith eran todo visto si había ido, la criatura en su conjunto era de un negro espeso. El rostro original de Lilith también se borró, y todo su rostro ahora fue reemplazado por un ojo enorme y espeluznante, que emitió una luz púrpura que era tan uniforme como una gema púrpura, pero en el centro. La ubicación es un agujero infantil en la forma. De arroz. Esta es la primera vez que Ludogine ha visto este tipo de criatura infantil. Este extraño globo ocular gira sobre el rostro de Lilith, como si estuviera observando las cosas que lo rodean. Cuando ve a Mepisto y a los demás detrás de la figura, Tonkon se congela de inmediato. Mirando a Mepisto y los demás. Siendo observado por una extraña criatura del vacío, Rao es el siete reyes demonio, y de repente tiene una sensación espeluznante, las alas de color negro puro detrás de Lilith se extendieron abruptamente, y luego una ola de vibraciones espaciales visibles a simple vista comenzó a extenderse por todo el espacio. El movimiento y la sensación eran como si Lilith dejara escapar un aullido, pero este. El aullido es silencioso. 156N.com. Cuando la conmoción llegó a la ubicación de los siete diablos, se escuchó el sonido del vidrio de caca rompiéndose, y aparecieron innumerables cicatrices en los cuerpos de los siete diablos en un instante, pero estas cicatrices no causaron que apareciera sangre en sus cuerpos. Espacio, roto. Mepisto y los demás reaccionaron rápidamente, mirando las cicatrices en sus cuerpos con sorpresa. Pudieron detectar los lugares desgarrados en sus cuerpos, y su carne y sangre parecían estar cortadas por el espacio. Beliel, el rey de las mentiras, su cuerpo es relativamente grande entre los siete reyes demonios, por lo que también tiene la mayor cantidad de cicatrices espaciales en su cuerpo, especialmente en su brazo izquierdo. Aparecieron grietas en el brazo izquierdo, y la carne y la sangre de la mano izquierda parecían estar aisladas en docenas de espacios diferentes a la vez. Esto no parece gran cosa, y aparte de las cicatrices dimensionales, los cuerpos de los siete diablos son básicamente normales, pero esto es sólo una actuación superficial, pero de hecho es completamente diferente. Debes saber que los llamados circuito mágico es originalmente una ruta de transmisión de poder mágico, el circuito de poder mágico en el cuerpo del diablo, está en todo el cuerpo, incluso después de convertirse en el diablo y convertirse en el cuerpo de los elementos oscuros, estos circuitos de poder mágico también existen. En condiciones normales, todas las partes del cuerpo están en el cuerpo. En el mismo espacio, cuando se transmite el poder mágico, naturalmente se puede transmitir normalmente. Pero ahora, las diversas partes del cuerpo se han dividido en docenas de espacios diferentes. Una vez que el espacio se disloca cuando se transmite el poder mágico, dará lugar a la pérdida de transmisión. El impacto de esta onda de choque espacial es enorme, es equivalente a sellar la mayoría de los circuitos de poder mágico de los siete reyes demonios por un corto tiempo, dejando sólo uno o dos circuitos para que los usen, aunque los reyes demonios saben cómo manipularlos. Energía espacial, este tipo de barrera espacial se puede reparar en ellos, pero cuanto más rota esté, más difícil será repararla. Sólo se desencadenó una onda de choque espacial, pero tenía un poder destructivo tan grande. Luoyin, que vio esta escena en el cielo, también se sorprendió. La mano de Lily destruyó directamente la mayor parte del poder de lucha de los siete reyes demonios. Son tan poderosos los poderes de las criaturas del vacío. Luoyin estaba pensando, ¿cómo debería llamarla Lilith en este momento? ¿Vansé del vacío? Sin esperar a que Metisto y los demás respondieran a las grietas espaciales en sus cuerpos, Lilith ya se había precipitado hacia ellos, las alas detrás de ella no revolotearon, ni usó magia para levantarla y borar, sino que simplemente flotó así. Avanzó en el aire y, en el proceso de avance, aparecieron nuevos cambios en su cuerpo, un púrpura con un color similar a una estrella, y el negro original se alternaba constantemente en la superficie de su cuerpo, y cambiaba de un lado a otro. Haciendo que todo su cuerpo se vea como si estuviera parpadeando, ese tipo de imagen, como si la velocidad de fotogramas fuera inestable, en este estado, Lilith corrió hacia Diablo, el rey del miedo primero. Al ver el ataque de Lilith, Diablo también abrió la boca y dejó escapar un rugido enojado, y Marte brotó en su boca. Cuando salió, ignoró la influencia de la magia. Circuito, y disparó una feroz llama blanca, corriendo hacia Lilith. Sin embargo, frente a las decenas de miles de grados de llamas de alta temperatura, Boyd Bansé y Lilith no esquivó y se estrelló contra su cabeza.Después de golpear su cuerpo, el chorro de llamas no lo encendió, sino que lo atravesó. El cuerpo de Lilith salió disparado en todas direcciones de manera ininterrumpida. Y lo más extraño es que estas llamas que salen volando de Lilith no son llamas, sino que se convierten en, todo tipo de cosas extrañas. La llama rociada desde la parte superior izquierda se convirtió en una niebla de gas de hielo seco, y la parte inferior izquierda se convirtió en monedas de oro, la llama rociada desde la parte superior derecha se convirtió en un montón de mariposas danzantes. Lo más escandaloso, lo que se roció fue un montón de varias frutas. Sin mencionar a los siete demonios en esta escena, incluso Luoyín y Ráfalo quedaron estupefactos. Era como si hubiera una fábrica extraña en el cuerpo de Lilith. Después de absorber el ataque elemental de Diablo, el ataque elemental se convirtió al azar en otras sustancias y se arrojó. ¿Era tan extraño, este fenómeno es causado por su propio poder o es causado por otras razones desconocidas? Me temo que nadie puede decirlo. Después de todo, el mundo material tiene muy poca comprensión del mundo vacío. El poder del vacío es nada, pero el mundo material está allí. ¿Cómo expresar la nada original en el mundo material, para ser algo que puede existir en el mundo material? En este proceso, ¿qué tipo de compromiso produjeron el vacío y la materia? La situación actual de Void Bansé y Lilith es así. El poder de sangre que poseía originalmente ha sido reemplazado por un poder desconocido. La expresión de este poder parece ser muy extraña. No hay lógica en el mundo material, pero, tipo muy confuso. Es como si el vacío estuviera interpretando la materia del mundo material con su propio entendimiento, este tipo de poder, desde el punto de vista de las criaturas normales del mundo material, es extraño y loco, incomprensible. Diablo también es un tipo despiadado. Aunque se quedó atónito por un momento, reaccionó rápidamente. Lilith había llegado a él en ese momento. Ni siquiera lo pensó. La garra del diablo cortó hacia los ojos extraños en el rostro de Lilith. Sin embargo, lo que diablo no pudo haber imaginado es que la garra estaba vacía, y sus garras atravesaron la cara de Lilith sin ningún impedimento, penetrando directamente. Pero luego vino el contraataque de Lilith, ella también usó sus garras, pero a diferencia del ataque de diablo, sus garras atraparon el hombro de Diablo y le arrancaron un pedazo de carne en el hombro. Diablo no podía golpearla, pero ella podía golpear a Diablo. Ludojin, que presenció esta escena, dijo que no la entendía, pero los ojos electrónicos de Ráfalo captaron la anomalía en el cuerpo de Lilith y le dijeron a Ludojin. Maestra, el cuerpo de Lilith parece estar constantemente entre lo virtual y lo real. Por otro lado, cuando su cuerpo es negro, ¿es real? Pero cuando tiene esa luz de estrella púrpura en su cuerpo, es virtual. Al escuchar la explicación de Ráfalo, Ludojin también entendió, pero al mirar la frecuencia parpadeante en el cuerpo de Lilith, Ludojin se dio cuenta de que la velocidad de la transformación de virtual a real en el cuerpo de Lilith era un poco rápida, incluso si lo entendía. Es posible que Lilith no sea realmente capaz de atrapar la entidad de Lilith en el momento del ataque, y quién sabe si el estado de vacío en fase de Lilith puede ser controlado por ella misma. Si puede controlarlo usted mismo, ¿no significaría que cada vez que enfrenta un ataque, seguramente podrá esquivarlo? Para descifrar la habilidad de Lilith, solo se puede hacer con una amplia gama de ataques de alta frecuencia, ¿verdad? Sin embargo, a medida que continuaba la batalla entre Diablo y Lilith, Ludojin también vio que algo se avecinaba. Aunque las extrañas habilidades de Lilith eran muy poderosas, no parecía ser capaz de usar el poder elemental del mundo material. Al atacar a Diablo, ella estaba luchando contra Diablo en un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, frente a la fase de Lilith, Diablo también estaba contraatacando, pero no pudo matar a Lilith de manera efectiva. Lilith le arrancó varios pedazos de carne y sangre, y esta carne y sangre cayeron sobre Lilith. En un instante, desapareció, como si se lo hubieran tragado. Además, para las criaturas del vacío, contaminación es su instinto. Cada herida en el cuerpo de Diablo está llena del poder del vacío. Estos poderes del vacío existen en forma de niebla negra y púrpura, y cambian constantemente. Se metió en el cuerpo de Diablo. Al ver la apariencia torpe de Diablo, los otros reyes demonio también comenzaron a ayudar. Usaron su único circuito de poder mágico restante para bombardear mágicamente a Void Bansé y Lilith a través de la distancia. Estos cayeron sobre Lilith. Casi toda la magia de la magia tiene conversión material. Después de penetrar el cuerpo de Lilith, se convierte en varias sustancias y luego desaparece abruptamente. Sin embargo, también hay una pequeña cantidad de magia que ha causado lesiones en el cuerpo de Lilith. Estas lesiones solo hacen que el cuerpo de Lilith desaparezca, y pronto será reparado por el poder del vacío. En este momento, todos los reyes demonio, incluido Ludogine, entendieron una cosa. Lilith, la Bansé del vacío, ha estado devorando la materia circundante. La materia tragada no se canceló entre sí con el vacío, pero a su vez aumentó el poder del vacío de Lilith. Este es un fenómeno muy aterrador, lo que significa que si esta criatura del vacío no se controla, continuará devorando y creciendo, convirtiendo eventualmente el mundo entero en un vacío. Aquí es donde las criaturas del vacío son realmente aterradoras. Afortunadamente, los siete reyes demonios encontraron que Lilith no parecía tener ninguna razón en este momento, si alguien la golpeaba, giraría la cabeza para golpear a su atacante, por lo que Mepisto pensó por un momento y les dijo a los otros reyes demonios. Vete, primera llama al infierno. Dio una orden. Aunque Diablo y los demás todavía estaban muy molestos, no dudaron. Tan pronto como giraron la cabeza y abrieron un portal, regresaron al infierno de las llamas, y el portal se cerró inmediatamente después de que se fueron. Tan pronto como los siete reyes demonios se fueron, Lilith, la vanse del vacío, inmediatamente perdió su objetivo y se quedó donde estaba, inmóvil. Aunque no se movió, el poder del vacío en su cuerpo seguía devorando la materia circundante. Obviamente, los siete reyes demonios abandonaron la batalla primero y regresaron al infierno de las llamas para lidiar con Lilith. Caminaron rápidamente, pero Luoyin, que estaba en lo alto del cielo, quería regañar a su madre. Estos muchachos planean usar el mundo de santuario como una zona de amortiguamiento. Incluso si el poder del vacío de Lilith está fuera de control, entonces es necesario tragarse el mundo de santuario primero. Flamiel no se verá afectado por el momento. Se estima que piensan que antes de que Lilith devorara el infierno de las llamas, los siete reyes demonios ya habían descubierto una manera de lidiar con las criaturas del vacío, por lo que no están preocupados en absoluto, sin embargo, Luoyin, que ha visto con sus propios ojos la velocidad de holgas devorando el mundo después de la voidización en el mundo de Yasan, no es tan grande como los siete reyes demonios. Sabe que la velocidad de las criaturas del vacío devorando materia está relacionada con tamaño del cuerpo cuanto más grande sea, más rápido lo devorará. No mires la velocidad devoradora actual de Voidvance y Lilith todavía es relativamente lenta, pero esto también es temporal. Una vez que aumente el tamaño de su cuerpo, esta velocidad continuará acelerándose y la velocidad devoradora aumentará exponencialmente. Es demasiado tarde. Por supuesto, Luoyin no podía dejarlo pasar. Ahora él es el único que puede suprimir el poder del vacío, pero justo cuando Luoyin estaba a punto de continuar, el cuerpo de Lilith cambió repentinamente. Un poder misterioso apareció de repente en el cuerpo de Lilith, y luego vio que la forma de Lilith de Voidvance en realidad degeneró un poco, y su cuerpo humanoide se convirtió lentamente en una bola negra con un diámetro de 10 metros. La bola se hinchó de nuevo y volvió a su diámetro original de 100 metros. Al final, la bola negra desapareció. El cuerpo roto de Lilith reapareció y volvió extrañamente al centro del cráter, cayendo hacia ella poco a poco. En la posición donde estaba acostado. Luoyin entendió de inmediato que esta extraña escena parecía una película que se estaba reproduciendo al revés, probablemente este era el revés que Lilith se había dado a sí misma. Ella predijo que se vaciaría, así que se lo puso a sí misma con anticipación. El tiempo está configurado para ir hacia atrás. Esta es probablemente la decisión que tomó en el momento en que fue atacada por los Siete Reyes Demonio, pero resultó que tuvo éxito. Se retiró del estado de Voidvance. No sólo eso, también usó la forma Voidvance para repeler la cooperación de los Siete Reyes Demonio, esta mujer, o la Reina del Mar Rojo, es realmente increíble. Capítulo 546. El tiempo es un río largo. Luoyin siempre ha creído que Lilith, la Reina del Mar Rojo, es el demonio más especial que jamás haya visto. Ya sea un ángel, un demonio u otras criaturas extraordinarias, la única que Luoyin ha visto que puede controlar el tiempo es Lilith. Aunque puede haber otras criaturas que controlan el tiempo en el mundo, al menos todo lo que Luoyin sabía hasta ahora era Lilith. El poder que muestra, su estilo de actuación y sus pensamientos son muy diferentes de los demonios ordinarios. Si Venia no supiera que Lilith pertenece al primer grupo de los demonios más antiguos en el mundo del abismo, pensaría erróneamente que Lilith, como él, era votante del abismo. En el suelo, Lilith ya se había puesto de pie. Miró la situación a su alrededor y probablemente supo lo que sucedió después de perder el conocimiento. Suspiró levemente y un rastro de tristeza brilló en sus ojos originalmente fríos. No sabía si suspiraba por sí misma, o por el Nepalem que la había seguido y muerto. Esta tristeza es solo por un momento, tan breve que nadie puede notarlo, Lilith ya tomó su mente, levantó la cabeza, miró al cielo y dijo. Baja, Osiris. Como dije, voy a estar contigo pronto. Su voz no era fuerte, pero estaba segura de que Luoyin en el cielo podía escucharla y, efectivamente, después de un tiempo, un enorme dragón largo descendió de las nupes negras. Luoyin saltó desde la parte superior de la cabeza de Ráfalo, cayó al pozo profundo y se paró cara a cara con Lilith. Después de mirarse por un momento, Luoyin frunció el ceño y dijo. Esta es la reunión que imaginé, nada en absoluto. No son lo mismo y... Oh. Entonces, ¿cómo crees que será cuando vaya de buscarte? Dijo Lilith sin expresión. Como me pisto, apareciendo silenciosamente en tu territorio frío y mortal, tener una conversación secreta contigo. Realmente lo sabes todo, Luoyin dijo inesperadamente. ¿Es esto también lo que viste en el largo río del tiempo? Lo que hizo que Luoyin fuera aún más inesperado fue que Lilith negó con la cabeza y dijo. No, es sólo la naturaleza de ese viejo me pisto. Puedo inferirlo sin verlo. Punto 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 Luoyin se sintió un poco sin palabras por un tiempo, Lilith tiene el potencial de ser un terminador de tema. Después de pensar por un momento, Luoyin volvió a preguntar. Entonces, cuando apareciste en el campo de batalla esta vez, ¿sabías que estaría aquí, así que viniste a verme por cierto? Por el contrario, sólo vine a verte y luego maté a Inaris por cierto. Lilith arregló su andrajoso vestido barroco y dijo. Para mí, lo que tienes en la mano es más siniestro que matar a Inaris. La gente es tan más importante. Al escuchar las palabras de Lilith, Luoyin volvió a fruncir el ceño y preguntó tentativamente. ¿Huevo del mar rojo? ¿Recibiste recuerdos de, otra Lilith? Esta vez, Lilith no refutó a Luoyin, pero asintió y dijo. Así es, estoy aquí por el huevo del mar rojo. Luoyin negó con la cabeza. Con el debido respeto, ¿cómo sabes que debo haber traído el huevo del mar rojo? Es muy simple. Una sonrisa fría apareció de repente en el rostro de Lilith. Porque de las diez mil posibilidades futuras mostradas por el largo río del tiempo, has traído los huevos del mar rojo. Una posibilidad futura, la probabilidad de que no trajo los huevos del mar rojo es demasiado pequeño para ser ignorado, Tsk, Luoyin se golpeó la frente con dolor de cabeza y dijo. Estás a punto de marearme, así que tengo más miedo de tratar con alguien como tú que puede jugar con el tiempo. Me duele el cerebro. Está completamente mal que digas eso. Lili de repente se puso sería cuando escuchó esto y dijo. No es jugar con el tiempo, ninguna criatura puede jugar con el tiempo. Parece que tienes algún tipo de malentendido acerca de mi habilidad, quiero decirte. Es que nunca he manipulado deliberadamente el tiempo para lograr mi propio propósito. Solo haré un ajuste fino en el nodo de tiempo cuando haya una alta probabilidad en el largo río del tiempo. Todavía no entiendo, Luoyin frunció el ceño y dijo. Por favor, explíquelo en un lenguaje sencillo. En otros mundos, has visto el mismo avatar Lilith que yo, ¿verdad? Preguntó Lilith, es el mundo donde está el avatar que pasó a mi memoria. Sí, lo llamo el mundo dark blob. Luoyin asintió. Método de nomenclatura extraño, después de que Lilith dijo algo, no le importó demasiado, solo le explicó a Luoyin. Todo esto es lo que dijiste sobre Lilith en el mundo de sangre oscura, cuando la conociste, en el largo río del tiempo, vio la escena en la que me traerás el huevo del mar rojo, y esta escena es un evento de alta probabilidad en los futuros afluentes del largo río del tiempo, por lo que el huevo del se te entrega el mar rojo, para que pueda garantizar que puedo recuperar el huevo del mar rojo de tus manos. Luoyin preguntó pensativa. ¿Qué hubiera pasado si Lilith, que estaba en el mundo de sangre oscura en ese momento, no me hubiera dado el huevo del mar rojo? ¿Necesitas pensar demasiado en esto? Dijo Lilith sin comprender. Esto significa que las innumerables posibilidades futuras que siguen se han borrado y cambiado. Después de que vengas a este mundo, no sabré quién eres. ¿Quién, qué tiene que ver conmigo, y mucho menos venir a ti específicamente, si quiero encontrar los huevos del mar rojo, tengo que pensar en otra forma? Entonces, Lilith del mundo de las líneas de sangre oscuras, entregarme los huevos del mar rojo pertenece al ajuste fino que dijiste? Luoyin frunció el ceño y dijo. Por el ajuste fino que dices, quieres decir los grandes cambios a lo largo del río del tiempo. La tendencia es el punto de partida, ¿verdad? Sí, eso es lo que significa. Lilith agitó la mano y dibujó una banda plateada de luz entre ella y Luoyin, y le dijo a Luoyin. El tiempo fluye para siempre, que es también la forma en que muchas personas describen el tiempo. Este es el verdadero razón del largo río, y en el proceso de fluir hacia adelante, este largo río permite un número infinito de afluentes. Mientras hablaba, Lilith señaló algunos puntos con su dedo en la banda de luz. Las posiciones punteadas eran como unas gotas de tinta que caían en la banda de luz plateada. Cuando aparecieron los puntos de tinta, en ese momento, la banda de luz plateada que fluía adelante inmediatamente sacó los hilos de seda negra que miraban hacia adelante. Estos hilos de seda fluyeron en la banda de luz plateada, y luego aparecieron varios tenedores continuamente. ¿Has visto estas bifurcaciones? Dijo Lilith. Los puntos de tinta en los que hice clic son nodos de tiempo. Cualquier elección realizada en estos nodos tendrá varios afluentes en el largo río del tiempo. En el proceso de fluir hacia adelante, algunos afluentes se disiparán, lo que significa que la elección equivocada conduce a la terminación posterior, y algunos afluentes continuarán extendiéndose hacia adelante, lo que significa que seguirán teniendo un impacto en el futuro, pero al final, todos fluyen en el largo río del tiempo. Es imposible saltar de todo el largo río, el largo río del tiempo ya ha abarcado todas las posibilidades futuras. Entonces, ¿puede el tiempo volver al pasado? Preguntó Luoyin. De hecho, hace mucho tiempo, cuando Luoyin se devanaba los sesos para diseñar sus propias habilidades con el fin de fortalecer su propia fuerza, una vez pensó si podría diseñar una habilidad para controlar el tiempo por sí mismo a través de la definición del sistema. Creo que es invencible poder controlar el tiempo. Pero lo que el sistema le mostró fue que el alma necesaria para esta habilidad de controlar el tiempo era infinita, una cantidad infinita sin fin a la vista, a partir de ese momento, Luoyin se dio cuenta de que el rigor de la habilidad del tiempo probablemente estaba más allá de su imaginación, por lo que no pensó más en eso. Ahora, Lilith, una existencia que entiende la habilidad del tiempo, finalmente ha aparecido. Definitivamente aprovecha la oportunidad. Preguntar. No puedes saltar hacia atrás. Lilith negó con la cabeza y dijo. El área por donde fluye el tiempo es la historia, un hecho establecido que no se puede cambiar. A menos que realmente haya algún tipo de existencia o algún tipo de fuerza poderosa que pueda afectar todo el tiempo es posible que Changue lo haga, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Debes saber que el río del tiempo es una fuerza poderosa que existe en innumerables mundos y universos al mismo tiempo. Si quieres moverte el río del tiempo, debes mover innumerables mundos y universos al mismo tiempo. Humanidad la paradoja de la abuela es sólo un juego de palabras, no existe nada que sea fundamentalmente posible. Al menos, es así en cada río del tiempo. Ninguna criatura en el río del tiempo puede saltar de este río, concluyó Lilith. Y luego Jim escuchó con atención las palabras mencionadas por Lilith. ¿Cada río largo? ¿Quieres decir que puede haber otros ríos largos de tiempo? Por supuesto. Lilith asintió y dijo. Todos los ríos tienen una fuente, al igual que el río del tiempo. Si hay diferentes fuentes, puede haber otros ríos del tiempo. Este es el origen de la teoría del universo paralelo. Aben no he oído hablar de eso. Por supuesto que he oído hablar de eso, pero no vayas demasiado lejos por ahora, ahora tengo una cabeza grande. Luego Jim agitó su mano, luego señaló la cicatriz en el cuerpo de Lilith y dijo. Hablemos del problema de saltar hacia atrás, si algo como tú dijiste que el tiempo no se puede retroceder al pasado, entonces, ¿cómo explicas tu situación actual? Ya te has convertido en un Boy Banshee en este momento, si no fuera por el poder del tiempo. Rebobinando, ¿cómo es posible que vuelvas a cambiar? Esto es lo que más quiere preguntar Luoyín, porque este asunto es completamente contradictorio con lo que acaba de decir Lilith. Sin embargo, Lilith mostró una sonrisa y le preguntó a Luoyín. Si realmente es como lo que dijiste, ¿puedo rebobinar el tiempo sin escrúpulos, entonces por qué no rebobinar mi estado antes de que no fuera contaminado por el vacío? Cuando Lilith dijo esto, Luoyín también se sorprendió. Sí, ya que todos pueden regresar, ¿por qué no regresar al tiempo más completo? Porque el hecho establecido que se ha producido, es decir, la historia, sólo puedo revisarlo como un observador. Explicó Lilith. Pero no puedo hacer ninguna interferencia o cambiarlo. De hecho, la habilidad de manipular el tiempo suena muy poderosa, pero sólo cuando realmente tienes esta habilidad encontrarás que la mayor parte del tiempo, sólo puedes mirar este tiempo como un observador. Chang'e, tomando nuestro tiempo actual como la división línea, el frente es el futuro, y el reverso es la historia. El llamado profeta puede ver algunas imágenes del futuro, mientras que un manipulador del tiempo como yo es un poco más poderoso y puede ver muchas cosas. Por un futuro largo y continuo, si realmente quieres controlar el tiempo, en realidad se basa en el nodo de tiempo actual, para que puedas afectar el futuro. En cuanto a la historia en la parte posterior, sólo puedo revisarla como un observador. Cuanto más antigua es la historia, más difícil es revisarla. Por ejemplo, si tomo una decisión en este momento, pero en un segundo después de la campana, me doy cuenta de que tendrá un gran impacto en mi futuro, por lo que cambio rápidamente mi decisión de elección, de modo que existe la posibilidad de redención en el futuro, pero si quiero redimir la decisión que tomé hace un mes, entonces es demasiado difícil, cuanto más separados estén los nodos de tiempo, más variables habrá entre ellos y mayor será el costo. ¿El precio? ¿Cuál es? Preguntó Lugojin. No necesitas saber esto, en resumen, sabes que el costo es muy alto. Dijo Lilith. Y lo que yo llamo revisiones en realidad una especie de instantánea de tiempo, que es una instantánea de un punto determinado en el tiempo en la historia, mapeando ven a mi cuerpo y déjame mostrar el mismo estado que la historia pasada. Este proceso también se logra al mismo precio, por lo que no hay forma de mirar hacia atrás a un estado más largo, ¿entiendes? Entendido, es decir, el fenómeno de rebobinar el tiempo en ti es en realidad una especie de, ilusión histórica. Dijo Lugojin con deliberación. Pero a través de tu habilidad, convertiste esta ilusión en el presente. ¿El realidad del nodo, es eso correcto? Sí, de hecho, esta es la verdad de la capacidad de manipular el tiempo. Esta revisión solo me devolvió la conciencia, pero la explosión del poder del vacío en mí también es un hecho inmutable, Lilith asintió y dijo. Si no era de la imagen en el futuro, vi tus necesidades y lo que tienes que hacer, y no hay conflicto conmigo, y no te diré esto, habiendo dicho eso, Lilith de repente levantó la mano e hizo un movimiento de parada, y le dijo a Lugojin. Está bien, sé lo que vas a preguntar a continuación, solo puedo decírtelo, amable Nozdormu, tarde o temprano. Mátate. Ahora deja de decir tonterías y saca los huevos del mar rojo. Lugojin se quedó atónito por un momento. Tenía muchas ganas de hacer una pregunta. Si se sigue la teoría del tiempo de Lilith, entonces lo que recordaba como el clan dragón de bronce de World of Warcraft y el rey dragón de bronce Nozdormu lo demostró. La habilidad de persona es fundamentalmente conflictiva. Lugojin quería preguntar qué estaba pasando, pero Lilith sabía de antemano lo que iba a preguntar e inmediatamente dejó de hablar. Como último recurso, Lugojin solo pudo sacar primero el huevo del mar rojo, capítulo 547. La búsqueda de Lilith, dos en uno, después de sacar el huevo del mar rojo, Lugojin no se lo entregó a Lilith por primera vez, sino que lo sostuvo en su mano y observó la reacción de los ojos de Lilith. Lo que decepcionó a Lugojin fue que, aunque sabía que esto era muy importante para Lilith, Lilith no movió mucho los ojos después de ver el huevo del mar rojo, lo que hizo que Lugojin no estuviera segura de su identidad. Pensar. Fue hace varios años que Lugojin sacó el huevo del mar rojo del mundo del abismo. Dado que Lugojin no proporcionó carne ni sangre al huevo del mar rojo en este mundo, el huevo del mar rojo en este momento había degenerado en un estado de semilla. Solo del tamaño de un puño, como una bolsa de flores sin abrir, Lugojin lo sostuvo en su mano y le preguntó a Lilith. ¿Puedes decirme qué es esta cosa? Déjame enviar esta cosa del mundo de Darkseiders a este mundo, ¿qué? ¿Es para? Je, Lilith sonrió levemente, dio un paso adelante y tomó la bolsa de flores del huevo del mar rojo de la mano de Lugojin. Lugojin no tenía idea de detenerlo. La entrega del huevo del mar rojo entre las dos partes parecía ser tan suave y, naturalmente, desde este punto, Lugojin vio que Lilith no era hostil con él. En realidad, ¿ya lo adivinaste, no? Después de tomar el huevo del mar rojo, Lilith lo sostuvo con una mano, mientras que con la otra mano estiró los dedos y golpeó el pecho de Lugojin, diciendo. Esto es realmente un legado del creador. Lo llamamos. La placa de Petri del creador. ¿Placa de Petri? Lugojin estaba un poco sorprendido. No esperaba escuchar una palabra tan científica de la boca de Lilith y preguntó. ¿Qué se usa para cultivar? La naturaleza se usa para cultivar la vida. Lilith bajó la cabeza y respondió mientras revisaba el estado de los huevos en el mar rojo. Esta cosa se puede usar para sintetizar secuencias de genes específicas al absorber proteínas, aminoácidos, agua y oligoelementos. Además, también tiene la capacidad de reparar formas de vida. Es universal tanto en el lado científico como en el lado misterioso. Has obtenido el huevo del mar rojo por un tiempo y deberías haber experimentado su función. Lugojin asintió, de hecho, si no fuera por el huevo del mar rojo, habría sido asesinado por el clon del arcángel Rafael. Entonces, es un elemento de prueba utilizado por el creador para crear vida, preguntó Lugojin, pero, ¿cómo terminó en el mundo de sangre oscura? ¿Qué más podría ser la razón? Debido a la guerra eterna. Dijo Lilith. Hace unos 200 millones de años en este largo río del tiempo, el creador se fue, y poco después de desaparecer, comenzó su primero. Los ángeles creadores y los demonios comenzaron la batalla eterna, y el abismo y yindian se atacaron entre sí. En ese momento, era el momento en que el abismo y yindian eran los más poderosos. Los principales arcángeles y demonios eran demasiado numerosos para contarlos, por lo que la guerra también fue más intensa. De lo imaginado, y el desastre causado también fue muy grave. El árbol de la vida en yindian garden fue quemado una vez por demonios, y esa vez el árbol de la vida casi colapsa, y tomó casi 10 millones de años recuperarse. Y lo mismo es cierto aquí en el abismo. No sé si has observado a Ziyue en la parte superior del abismo. Todavía está cubierto con varias grietas enormes. Se hizo añicos cuando los ángeles atacaron el abismo. El Ziyue fue destrozado, y en el nacimiento del nuevo demonio en el mundo del abismo sufrió un gran impacto. Después de decenas de miles de años, Lucifer finalmente disparó y de mala gana reconstruyó a Ziyue, para que Ziyue no desapareciera por completo. Sin estar preparado para escuchar un misterio tan histórico de la boca de Lilith, el corazón de Ludojin estuvo lleno de mentiras por un tiempo, y estaba realmente conmocionado. Lilith continuó con calma. El creador dejó muchas reliquias en Abyss y Yindian en ese momento, pero en la batalla eterna original, todas fueron destruidas a causa de la guerra, y algunas fueron destruidas a causa de la guerra. Fue arrojado a la vacío por el impacto, y fluyó hacia el mundo. Es precisamente porque me doy cuenta de que si la guerra se concentra en el abismo y Yindian, las pérdidas tanto para los ángeles como para los demonios serán demasiado grandes, así que más tarde, las dos partes transferirán tácitamente el campo de batalla a los diez mil reinos. Dijo Lilith. Ambos bandos han establecido puestos militares en algunos mundos para apoyar y continuar la batalla eterna. Debido a que hay demasiados campos de batalla abiertos, falta el poder de combate de alto nivel de ambos bandos, por lo que comenzaron a pensar en formas de crear alma. Avatares. Yindian un lado es un poco más conservador, pero el lado del abismo no tiene escrúpulos, ¿también creaste un avatar de la alma? Preguntó Lugoyin con curiosidad, ¿cuántos creaste? Lilith lo miró y no le respondió, pero continuó. A diferencia de Lucifer, Samuel y Belzebú, creé mis clones no para continuar la guerra y luchar con los ángeles, sino para encontrarlos. El legado del creador que vive en todos los mundos. Lugoyin de repente entendió, y de repente dijo. El legado del creador que realmente estás buscando es el huevo del mar rojo, ¿verdad? Y uno de tus clones encontró este huevo del mar rojo en el Dark Blood Line World, que es el cultivo del creador. Plato, pero esta cosa estaba en manos del consejo ansioso en ese momento, así que me usaste en ese momento para ayudarte a sacarlo? Así es. Lilith asintió y dijo. Hay demasiados poderes de combate de alto nivel reunidos en ese mundo. La memoria del clon me dice que además del clon del arcángel Rafael, también hay arcángel Lemuel y arcángel en ese mundo. El avatar de Mamon existe, los avatares de Rafael y Lemuel se sospecha que están degenerados, y el avatar de Mamon no trata con Samuel. En una palabra, la situación en ese mundo es más complicada de lo que piensas. Después de que ese avatar apareció en ese mundo, aunque ella encontró el huevo del mar rojo, también fue observada por todas las partes, y no se le permitió abandonar ese mundo en absoluto. Solo podía ser obligada a unirse al lado de Samael, y el consejo ansioso y los ángeles. Ellos son contendiendo, así que al final, solo puedo pensar en una manera de encontrar un demonio de bajo nivel que pueda regresar libremente al mundo del abismo, y dejar que él traiga a los huevos del mar rojo de regreso al mundo del abismo primero. Entonces, ¿fui yo quien fue encontrado al final? Lujín se frotó la barbilla y preguntó con sospecha. ¿Cómo puedes garantizar que el huevo del mar rojo definitivamente regresará al mundo del abismo? Si lo traes de regreso, no se encontrará con tu clon. A continuación, ¿cómo puedo dártelo? Para nosotros que podemos observar el largo río del tiempo, todo no es un problema. Dijo Lilith con confianza. Mientras puedas ver una imagen de su éxito en el futuro de cierto demonio, entonces puedes probarlo. En cuanto a después de que el huevo del mar rojo regrese al abismo, ¿cómo podemos conseguirlo? Podemos esperar y planificar lentamente. Hemos esperado durante doscientos millones de años, y no nos importa si esperamos un poco más, sin embargo, para nuestra sorpresa, cuando apareciste en ese momento, Lili de ese mundo vio en ti el futuro más perfecto para nosotros. Casi hiciste todo lo que queríamos hacer. De verdad, dijo Lujín con dolor de cabeza. Es aterrador tratar con profetas como tú. Se siente como si todo estuviera calculado por ti, no es que estemos conspirando contra ti, pero es la opción más beneficiosa para los dos, dijo Lilith, incluso si no tomas el huevo del mar rojo, Rafael no te cortará, lo que hará que estar al borde de la muerte muere, pero debido a esto, ganarás la confianza de los cuatro jinetes, y más tarde, es debido al uso del huevo del mar rojo que puedes fusionarte con el poder de la luz del ángel, no es así. Lujín asintió. De hecho, a juzgar por la situación de seguimiento, fue la elección más beneficiosa para Lujín obtener el huevo del mar rojo, hablando de eso, mencionaste hace un momento que has estado persiguiendo el huevo del mar rojo durante 200 millones de años? Preguntó Lujín con curiosidad. ¿Qué vas a hacer con él? ¿O insistes en qué quieres? ¿Obtener durante tanto tiempo? ¿Es el mismo poder que el creador? Sin embargo, Lilith no respondió a Lujín, sino que de repente preguntó. ¿Sabes cuál es mi autoridad? ¿Tiempo? ¿O sangre? Te llaman la reina de la sangre, así que debería ser lo último. Respondió Lujín. Todo está mal, mi verdadero poder de autoridad es, la reproducción. Lilith dio una respuesta que sorprendió a Lujín. Incluso, cada uno de nosotros Lilith, después de convertirse en rey demonio, tiene la autoridad para reproducirse. Lujín de repente sintió que algo andaba mal. ¿Tú, no deberías ser el primer grupo de demonios como Lucifer y los demás? No, Lilith suspiró. De hecho, soy la primera hija del creador. Los ángeles y los demonios fueron creados después de mí, mintiendo, la información histórica que Lilith dijo por sí misma fue como un rayo caído del cielo, haciendo que Lujín casi escupe un lenguaje eso es, miró a Lilith con incredulidad y dijo. En serio. Eso, eso es no, ¿de qué me sirve engañarte? Lilith resopló con frialdad. Si fueras el creador, ¿en qué pensarías primero cuando quisieras crear vida? ¿Necesitas una, Matrix? Dijo Lujín de repente. Entiendo, tú eres esa Matrix. Sí, de hecho, después de que nací, el creador metió la función de reproducción, y los huevos del mar rojo también fueron tomados de las células de mi cuerpo. Lilith dijo. Es por eso que esta cosa lleva el nombre de mi título. Soy el hijo del creador, y su ayudante en la creación de la vida, Lujín se quedó sin palabras durante mucho tiempo, y ahora finalmente entiende lo que es realmente especial acerca de Lilith. Ella no solo es la madre de Nepalem, sino que incluso puede ser la madre de todos los ángeles y demonios. Entendido, al mirar a Lilith nuevamente en este momento, los ojos de Lujín eran diferentes, y le dio a Lilith un saludo demoníaco para presentar sus respetos al anciano más antiguo, diciendo. Entonces, tus sentimientos por el creador deben ser extraordinarios, la razón por la que haces tanto es porque quieres encontrar al creador. Para ser precisos, es seguir los pasos del creador. Dijo Lilith. Ella es mi padre y mi esposo favorito, así que tengo que encontrarla, y perdió su rastro porque fue a lo más profundo del mundo. Vacío. Ve a explorar, no sé qué le pasó, tal vez esté atrapada allí, entonces también quieres ir a la parte más profunda del vacío. Lujín frunció el ceño y preguntó. ¿Puedes hacerlo? El vacío es lo opuesto al mundo material, repele todo en el mundo material. Lilith dijo. En circunstancias normales, es imposible ir a la parte más profunda del vacío. No tengo el gran poder del creador, así que pensé en ello. Hay dos formas, una es convertirse en un miembro del vacío, es decir, convertirse en una criatura del vacío, pero esto es muy peligroso. Después de convertirse en una criatura del vacío, la propia conciencia también será tragado por el poder del vacío, y a su vez estará en el lado opuesto del mundo material. Y la segunda forma es encontrar un poder que pueda competir con el poder del vacío. Poseer este poder puede protegerme de ser erosionado cuando voy a las profundidades del vacío. ¿Poder del caos? Preguntó tentativamente Lujín. Sí, el poder del caos. Lilith asintió y dijo. Por esta razón, traté de combinar el poder de los ángeles y los demonios, y quería fusionarlos, porque estas dos razas originales son los poderes más básicos utilizados por los creador en el mundo material. Construido, en mi imaginación, el poder de las dos razas se puede combinar para restaurar el poder del caos, pero obviamente, fallé, la luz, la oscuridad y el resto del poder elemental son sólo los de cadencia secundaria del poder del caos es sólo un producto. Cuando se juntan, no pueden revertir el salto al nivel original. Esta simple agregación no puede restaurar el poder del caos, así que al final, acabo de crear una raza especial como Nepalem. Eso es todo. Al escuchar las palabras de Lilith, Lujín no supo qué decir, porque en sí mismo, el proceso de obtener el poder del caos parecía ser un poco simple y griega. Fácil, por lo que nunca sintió que el poder del caos fuera tan difícil de lograr. Pero mirándolo ahora, parece que él mismo juzgó mal. Lilith dio un paso adelante, estiró su mano y acarició la mejilla de Lujín, y dijo con una sonrisa. Entonces, sabes que Lilith del mundo de Dark Bloodline tiene tantas sorpresas cuando te ve y la posibilidad de tu futuro. Incluso cuando me transmitió su recuerdo, sentí el mismo éxtasis, para nosotros, tú eres un regalo del creador. Si interfiere con tu línea de tiempo, ella sólo puede dejarte desarrollar libremente. Lilith finalmente concluyó. El momento en que ingresas a este mundo es el momento en que las semillas que plantaste florecen y dan fruto. ¿Vas a privarme del poder del caos? Lujín de repente se puso alerta. No te preocupes, no es una privación, es una copia. Así que guarda tu vigilancia, dije que tú y yo no somos enemigos. Dijo Lilith, sosteniendo el huevo del mar rojo con ambas manos, y apareció una luz roja como la sangre. A sus pies. El mar rojo, un océano rojo del mismo color que la sangre, se extendió bajo los pies de Lilith y se extendió por cientos de kilómetros en un instante, cubriendo todo el campo de batalla y las ruinas de toda la ciudad. Debido a la visión limitada, este mar rojo se ve sin límites apariencia. Sin embargo, lo extraño es que cuando Lujín realmente se paró en este mar rojo como la sangre, descubrió que no tenía ningún sentimiento sangriento. En cambio, el mar de sangre tenía un sabor sagrado. Un rastro de olas, son tan suaves. Después de desplegar el mar rojo, Lilith se inclinó y colocó el huevo del mar rojo en la superficie del mar rojo. En el momento en que tocó la superficie del mar, el huevo del mar rojo saltó inmediatamente. Parecía estar absorbiendo la sangre del mar rojo como nutrientes. Comenzó a crecer. Después de plantar los huevos del mar rojo, Lilith hizo retroceder unos pasos a Lujín y explicó. Cada uno de nuestros clones que deambulan por el mundo está buscando los huevos del mar rojo y tratando de contactarlos. Poder vacío, pero nosotros todos son muy cautelosos con el poder del vacío. Entre los muchos clones, el único contaminado por el poder del vacío soy yo. Deberías saber la razón. Lujín asintió, sabiendo que Lilith le estaba hablando del exilio de Inarit. Si no aparecieras, finalmente podrías ser abandonada. Dijo Lilith. Ser contaminado por el vacío significa que no puedo regresar a mi cuerpo, pero debido a tu apariencia, ahora me he convertido en el más preciado. Especimen. Con la ayuda del huevo del mar rojo, puedo ser capaz de convertirme en un individuo con el poder del vacío y el poder del caos. A largo plazo, la probabilidad de este futuro no es pequeño, por lo que traes el huevo del mar rojo a este mundo, también se puede decir que es una inevitabilidad. Aunque Lujín ya había entendido el plan de Lilith durante este período de comunicación, miró a su alrededor y frunció el ceño. ¿Vas a operar ahora? ¿No tienes miedo de que me pisto y los demás te molesten? No te preocupes, mi mar de sangre puede bloquear todos los píos aquí. Dijo Lilith. Me pisto y los demás no se atreven a aparecer a voluntad cuando no pueden ver este lugar. Si te sientes incómodo, puedes puede poner tus tropas fueron traídas aquí para vigilancia. Está bien, ya que estás seguro, hagamos lo que quieras. Lujín miró el huevo del mar rojo y descubrió que había crecido hasta el tamaño de una casa en este momento. Parecía que el mar de Lilith sangre contenía los los nutrientes son realmente extraordinarios, pregunto. ¿Qué debo hacer a continuación? ¿Quieres que condense el poder del caos? No. Lilith extendió la mano, y el huevo del mar rojo de repente se abrió como una flor, abriéndose lentamente, y luego Lilith se volvió para mirar a Lujín, con una sonrisa juguetona en su rostro, dijo. ¿Me olvidaste y dijiste que tengo el poder de la autoridad? ¿Autoridad? ¿Qué significa eso? Antes de que la voz de Lujín pudiera caer, Lilith agarró su muñeca y tiró de ella. Lilith lo empujó hacia el huevo del mar rojo y, al mismo tiempo, los pétalos del huevo del mar rojo comenzaron a cerrarse nuevamente. De pie en el medio del huevo del mar rojo, Lujín lo miró fijamente con una expresión confusa. Lilith, escuchando a Lilith, dijo. El poder de reproducción me permite reproducir tu poder a través del instinto más primitivo de la vida, espera, espera. Lujín no esperaba que esto sucediera, se apresuró a querer detenerlo, pero al segundo siguiente, un fuerte deseo golpeó, lo que instantáneamente ahogó la razón de Lujín. A sus ojos, Lilith, que estaba de pie frente a él, de repente se volvió tan tentadora y conmovedora, había conversado tanto con Lilith antes que Lujín estaba inmerso en las historias que contaba Lilith, lo que le hizo olvidar que Lilith, además de los títulos de reina del mar rojo, reina de sangre y matriarca diablo, también existe un título muy especial. Y eso es, el rey Sukubui. Cuando Lilith activó su habilidad de encanto, nadie pudo resistirse, ni siquiera Lujín, por lo que se perdió instantáneamente en el cuerpo frío y blanco como la nieve de Lilith. La casa de flores del huevo del mar rojo comenzó a latir nuevamente en este momento, pero esta vez, fue muy rítmico, lleno de latidos primitivos y salvajes, y en cada bolsa de flores, también hay una luz extraña, como si hubiera algo dentro, que está experimentando un gran cambio, no sé cuánto tiempo pasó hasta que la paliza finalmente se calmó. Dentro del huevo del mar rojo, Lujín, quien finalmente se deshizo de la influencia del hechizo, se tumbó en el suelo con una gran fuente, mientras Lilith estaba recostado contra ella, sobre su pecho, pequeñas manos seguían acariciando la piel de su pecho. Mirando la expresión no correspondida de Lujín, Lilith dijo con una sonrisa encantadora. ¿Por qué, todavía estás luchando? ¿Cómo no puedo estar enredado? Dijo Lujín con tristeza. Nunca pensé que algo así sucedería contigo, un demonio femenino que tiene más de 200 millones de años, esto es algo que rompe récords, capítulo 548. Ángel de la desesperación a Uriel por supuesto, la depresión solo duró un tiempo y pronto Lujín se sintió aliviada. Para las especies de longevidad, la edad nunca es un problema. Juli es más de 2000 años mayor que Lujín. ¿Está bien ser diferente? Es bueno acostumbrarse a esto. Además, Lujín sabía que Lilith no tenía un concepto ético, no era humana. Está bien, tienes lo que quieres, entonces, ¿qué pasa con el mío? Le preguntó Lujín a Lilith. Aunque no se indicó claramente, tanto Lujín como Lilith en realidad sabían que había una transacción entre los dos. Lujín le llevó el huevo del mar rojo a Lilith y la ayudó a obtener el poder del caos para que pudiera entrar en el vacío. Aunque no se firmó ningún contrato en esta transacción, ambas partes siguieron tácitamente las reglas de la transacción. Lilith ya había obtenido lo que quería, y ahora era el turno de Lujín. Y Lilith no fue superficial, le dijo a Lujín con una sonrisa. Primero revisa tu propia fuerza. Lujín se quedó atónito por un momento y luego comenzó a examinar su cuerpo. Como resultado, no importó, encontró que había un poder incomparablemente violento en su cuerpo. Vacío. Lujín reaccionó de inmediato y miró a Lilith con asombro. No te preocupes, el ritual se ha completado y este poder del vacío es controlable. Lilith le explicó. El ritual de reproducción completado a través de los huevos del mar rojo es equivalente, he grabado tu poder caótico, tú también regrabé mi poder del vacío, el huevo del mar rojo es un artefacto real, y no habrá problemas en este proceso, por lo que puede usar este poder del vacío con confianza. Pero aún quiero recordarte que tengas cuidado con el poder del vacío. Dijo Lilith solemnemente. El poder del vacío y el poder del caos son el poder del vacío y lo real. Mantienen un equilibrio entre sí. Otro, por lo que el poder del vacío puede ser retenido en tu cuerpo. Pero cada vez que usas el poder del vacío, se come una porción del mundo material y se vuelve más fuerte, y es mejor que los uses con moderación para poder para evitar que se salga de control. ¿Cuál es el uso de este poder del vacío? Luoyin frunció el ceño. Ya tengo el poder del caos, la forma más fácil es permitir que te adaptes por completo a las reglas caóticas del vacío cuando te enfrentas al vacío. Lilith dijo. También puede aumentar tu efectividad en el combate, pero como dije antes, usarlo para luchar puede, pero no no dejes que se salga de control, o te convertirás en una criatura del vacío, y podrás explorar las habilidades que tienes. Está bien, entiendo, ¿qué más? Preguntó Luoyin, con la importancia del huevo del mar rojo para ti, esto no es suficiente para compensar nuestro trato. Por supuesto. Lilith asintió y dijo. Sin embargo, sal ahora. El huevo del mar rojo se abrió, y los dos aparecieron de nuevo en el mar de sangre. Lilith calculó en silencio en su corazón, y dijo. Calcula el tiempo, se estima que ya casi llega, ¿qué pasa? Preguntó extrañamente Luoyin. Sin embargo, tan pronto como bajó la voz, hubo una llamada repentina en su mente. En el nombre de Osiris, te llamo aquí, por favor, sácame. Sácame de aquí, no puedo más con esta nada interminable, mi hermano me ha abandonado, imp. Riz no vino, tampoco Tirael, no puedo esperar más, sálvame, este sonido de llamada, como murmurar para sí mismo, repetido una y otra vez, como si se lo dijera a Luoyin, y como si se lo dijera a sí mismo, Luoyin reaccionó de inmediato, este es el sonido de Aurel. ¿Qué está pasando? Luoyin estaba extremadamente sorprendido, recordó el momento en que Aurel lo siguió al vacío y dijo. Solo ha pasado un año, Aurel es un ángel de esperanza, ¿cómo podría serlo? Yo puedo no lo soporto en el vacío. Luoyin de repente pensó en algo y le preguntó a Lilith. ¿Qué hiciste? Lilith asintió y dijo. Cuando todavía estaba en el vacío, sentí tu aliento y el de Aurel, pero no había recibido el recuerdo de otros clones en ese momento, así que no sabía nada de ti, solo yo descubrí la maldición que le dejaste a Aurel. Después de que dejaste el vacío, estaba pensando en volver a enfrentarme al cielo alto y al infierno de las llamas. En cuanto a Aurel, el arcángel de la esperanza, por supuesto que lo haré si puedo. Bájalo. Colapso, para no agregarme oponentes en el futuro, así que encontré la ubicación de Aurel, y después de ti, la maldije, ¿qué maldición? Preguntó Luoyin. Años. Lilith sonrió y dijo. No tengo ningún otro poder en el vacío, solo se puede usar el poder del tiempo, así que le puse la maldición del tiempo que pasa 10,000 veces más rápido. ¿Qué? Luoyin se sorprendió. Entonces, aunque tomó menos de un año para la destrucción del cielo de alto nivel, de hecho, en el vacío, Aurel realmente pasó, casi 10,000 años. Sí, aunque el precio que pagué es relativamente alto, parece que todo vale la pena ahora. Lilith miró a Luoyin y dijo. Especialmente sabiendo que existes y sabiendo que en realidad te llamas desesperación. Reina, esta ociosa move ha jugado un papel mejor de lo que pensaba. ¿Qué quieres decir? Luoyin estaba desconcertado. Dado que eres conocido como el rey de la desesperación, entonces tu poder de autoridad debe estar relacionado con la desesperación, pero este tipo de poder de desesperación es más difícil de obtener para ti. Explicó Lilith. Tengo razón. Luoyin asintió. De hecho, el poder de la desesperación es poderoso, pero tampoco es fácil de cultivar. Aurel es el arcángel de la esperanza. Originalmente, tenía una voluntad fuerte y la autoridad de la esperanza. Lilith continuó. Pero estar atrapada en el vacío, casi 10,000 años son suficientes para romper cualquier esperanza de ella, Jinkru. Riz está muerta, Inseriel está muerta, Tirael está encarcelado por ti, el alto cielo ha caído, nadie puede rescatarla, ella se está descomponiendo gradualmente en el vacío, ella que tiene la esperanza más fuerte, una vez en Fallen bajo la maldición, entonces se la has transformado en, un ángel de la desesperación. El corazón de Luoyin se conmovió y rápidamente preguntó. ¿Quieres decir que se convirtió en un ángel de la desesperación? Así es. Lilith asintió, sus ojos brillaron con una luz brillante y dijo. He visto su apariencia transformada en el largo río del tiempo, créeme, ella es la mejor autoridad para ti. Ayuda de poder. Lo entenderás cuando respondes a su llamada y encuentras una manera de sacarla del vacío. Este es uno de los contenidos de nuestra transacción, pero te sugiero que hagas un contrato con ella primero, y lo mejor es, contrato simbiótico. ¿Contrato de simbiosis? Luoyin frunció el ceño y pregunto. ¿Por qué usar este contrato? Debido a que su situación actual es especial, si no usa este contrato, en el momento en que usted la saque del vacío, desaparecerá. Dijo Lilith. Confía en mí, hazlo. Luoyin asintió, pero no dijo nada. Las alas detrás de él se extendieron, cambiando directamente la forma de su cuerpo, el enorme ojo del vacío en su pecho se abrió y la runa del vacío apareció en las alas del diablo. En esa forma de vacío, Luoyin de repente descubrió que el poder del vacío en su cuerpo se volvió más activo que nunca. Claramente todavía estaba en el mundo material del santuario, pero el ojo del vacío en su pecho en realidad le pasó a él. Una visión desde el vacío. Es posible. El vacío se puede observar en el mundo material. Después de acostumbrarse un poco, Luoyin también siguió el aliento maldito dejado al principio y comenzó a buscar la figura de Auriel en el vacío. Pronto, Luoyin encontró una en el vacío sin límites, parece que la situación es muy mala figura. En este momento, Auriel aún mantiene una postura agachada, pero todo su cuerpo se ha llenado con una poderosa aura de poder del vacío.Parece que la erosión del vacío en su cuerpo es mucho más grave de lo imaginado. Además, Luoyin notó que la posición de su abdomen debajo de la herida de Frostmourne, es decir, toda la parte inferior del abdomen, había comenzado a colapsar.Bajo el efecto combinado de la erosión del vacío y la erosión de la maldición, su cuerpo en general ya se había descompuesto. No es de extrañar que Lilith dijera que usara un contrato simbiótico, si no compartiera algo de fuerza vital con Auriel, realmente se desintegraría por el conflicto entre el poder del vacío y el mundo material en el momento en que dejara el vacío. Después de descubrir esta situación, Luoyin no dudó e inmediatamente respondió a la llamada de Auriel. Después de casi diez mil años de soledad sin límites, Auriel escuchó voces humanas una vez más. Se puede decir que Auriel estaba mezclada con alegría y tristeza. Si su esperanza y autoridad originales aún estuvieran allí, podría ser capaz de reavivar el fuego de la esperanza en este momento. Momento, pero desafortunadamente, ella la caída se ha completado, y el poder de la autoridad se ha cambiado. No dudó demasiado sobre el contrato propuesto por Luoyin, e inmediatamente firmó un contrato con Luoyin. Solo quería salir de esta oscuridad y vacío sin fin, e hizo todo por ello. Incluso, todavía estaba llena de ira en lo más profundo de su corazón en este momento, su ira y resentimiento hacia Impris y Tirael, porque no vinieron a salvarla, después de que se estableció el contrato, Luoyin naturalmente trató de sacar a Auriel del vacío, pero lo que Luoyin no esperaba es que ahora también tiene el poder del vacío, por lo que este paso es extremadamente simple, puede directamente desde el mundo material, al romper el espacio, abre directamente una brecha que conduce al vacío, luego alcanza y saca a Auriel. Obviamente, la capacidad de rasgar directamente la grieta del vacío es muy aterradora, lo que significa que Luoyin puede abrir una grieta del vacío en cualquier mundo material en cualquier momento en el futuro y filtrar el poder del vacío, la aplicación de persecución de libros recomendada por un viejo amigo de libros que conozco desde hace 10 años, Yeguo Readin. Es muy fácil de usar, confío en leer en voz alta y escuchar libros para pasar el tiempo mientras conduzco y antes de acostarme. Puedes descargarlo aquí en www.yeguoyuedo.com. Luoyin sacó a Auriel del vacío, y en el momento en que Auriel ingresó al mundo material, comenzó un violento conflicto de poder. Sin embargo, debido al contrato simbiótico, Auriel extrajo de Luoyin. Ella usó el poder del caos para contrarrestar y suprimir el poder. Vacío, lo que hizo que las reglas del mundo material tuvieran ventaja sobre ella, y mientras salvaba la vida de Auriel, no necesitaba ser transformada en una criatura del vacío. Entonces, al final, cuando la oscuridad infinita se disipó en el cuerpo de Auriel, Luoyin también vio claramente cómo se veía Auriel ahora. En este momento, Auriel, la ropa del arcángel original se había vuelto negra y roja, y toda la parte inferior de su cuerpo había desaparecido. El oscuro y fangoso poder caído goteaba entre su cintura rota y su abdomen como un líquido. Acompañado de un pequeño tic-tac, pero extrañamente, Auriel no parecía sentir dolor, la apariencia original de la nada debajo de su capucha también apareció en este momento, convirtiéndose en tres pares de seis ojos compuestos. Sin embargo, lo que más hizo sentir rara a Luoyin fueron las alas de Auriel. Originalmente, las alas de Auriel también eran del tipo de alas de luz que revoloteaban, pero ahora sus alas han vuelto a su estado original de alas. Los tres pares de alas representan su identidad arcángel original. En las alas del ángel, todas las plumas están alienadas. Las plumas dispuestas en un patrón entrecruzado eran todos ojos llenos de desesperación. Cuando Auriel abrió sus alas, esos ojos de desesperación miraron a Luoyin así. Da una sensación espeluznante. Antes de que Luoyin pudiera decir algo, Auriel dejó escapar un murmullo inconsciente, luego flotó hacia el hombro detrás de Luoyin y abrazó el homóplato derecho de Luoyin con ambas manos, y ella permaneció inmóvil. Parece que se quedará al lado de Luoyin en esta actitud de ahora en adelante. Al ver la apariencia persistente de Auriel, Luoyin no supo qué decir, aunque sabía que era un contrato simbiótico, sintió que su estilo de pintura se estaba volviendo más extraño, capítulo 549. Nuevo trato cuando Auriel yacía sobre el hombro derecho de Luoyin, Luoyin notó claramente que una sensación de desesperación emanaba continuamente del alma de Auriel. El contacto de Jin fue absorbido por la divinidad de Luoyin, por lo que la autoridad y el poder de Luoyin comenzaron a crecer lentamente. Durante este proceso, Auriel también absorbió el poder caótico de Luoyin para suprimir su propio poder vacío y evitar que la parte superior de su cuerpo restante se vacíe por completo. Luoyin podía sentir que la desesperación de Auriel era principalmente por sus compañeros y por el cielo alto, no por su vida. Aunque ya estaba loca, era una criatura del mundo material. El disgusto instintivo y la hostilidad hacia el vacío la llevaron a sobrevivir. Instinto. Es por eso que Lilith le sugirió que firmara un contrato simbiótico con Auriel. Auriel necesita el poder caótico de Rooyin, mientras que Rooyin necesita la desesperación de Auriel. Un ciclo maravilloso. Para Luoyin, Auriel es equivalente a convertirse en un colgante en su cuerpo. Este colgante está en sus hombros, y se siente como si tuviera un águila como mascota. Aunque las alas del águila son un poco más grandes, es un poco extraño, pero no lo hace. No afecta las actividades de Luoyin, así que después de acostumbrarse un poco, no parece importar. En cuanto a lo más curioso de Luoyin, en realidad es por qué las alas de Auriel se convirtieron en lo que son hoy. Cada pluma se ha convertido en un ojo. Incluso un ángel caído, esta situación está un poco más allá de la imaginación. Lilith vio su pregunta y explicó sin esperar a que él preguntara. Creo que esta debería ser la representación más realista de su corazón durante la transformación, permaneciendo cerca del entorno oscuro del vacío donde no puede ver nada en absoluto. Para diez mil años, me temo que anhela desesperadamente un par de ojos que puedan ver cosas, en serio, no sólo ha mutado sus alas, sino que también tiene ojos compuestos en su rostro, dijo Luoyin, aunque sé que esta es la alienación causada por la influencia del poder del vacío, pero desde un punto de vista ángel a tal monstruo. Se ve así, no sé cuál será la expresión de Tirael cuando la vea así. Bueno, estas son las recompensas por obtener el poder del caos de ti, ¿todavía estás satisfecha? Preguntó Lilith. Luoyin asintió, una fuerza del vacío controlable, junto con un colgante de arcángel desesperado que puede mejorar el poder de la autoridad, ¿cómo podría estar insatisfecho con esta recompensa? Lilith recuperó el huevo del mar rojo, y el huevo del mar rojo también volvió al estado de Semilla bajo su control. Lilith volteó su mano y la puso en el espacio diferente, diciendo. Tirael todavía está encarcelado por ti, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hacer con él? ¿No puedes ver su condición en el largo río del tiempo? Preguntó Luoyin con curiosidad. Por supuesto que puedes verlo, pero pareces tener varias ideas sobre cómo lidiar con él, y la probabilidad de cada una es la misma. Dijo Lilith. Así que no puedo estar segura de tu plan final. Entonces, en la situación futura que ves, ¿cuál es el mejor resultado? Preguntó Luoyin. Déjalo en este mundo y deja que proteja a los Nepalem. Este debería ser el mejor resultado para ti. Lilith no lo ocultó y señaló directamente. Si lo sacas de este mundo, estará en el futuro hay una alta probabilidad de escapar, y él regresará a Yin-Yang y atraerá enemigos más poderosos para ti, por el contrario, si se queda en este mundo, sus sentimientos por los Nepalem pueden ser bien reemplazados. El lugar de Tagao, para ser el guardián de este mundo, puedes dejar con seguridad al hijo de tu Mesías oscuro aquí bajo su cuidado, punto punto punto. Luoyin tampoco habló, pero miró a Lilith un poco sin palabras. Como dije antes, hablar con un profeta de veces es realmente doloroso, si el profeta elige no decirte nada para no afectar el futuro, y habla en secreto, es muy estreñinte, siguiente, y de la misma manera, si el profeta te lo dice todo, tienes la sensación de ver a través de todo. Luoyin no le ha dicho a nadie sobre sus planes para Silas, incluidos Juliere y Venia, pero con Lilith, puede ver lo que Luoyin va a hacer al observar el largo río del tiempo. Quizás es precisamente porque vio el plan de Luoyin para mantener el santuario en las imágenes futuras que Lilith no tiene hostilidad hacia él, porque como la madre de los Nepalem, Lilith tampoco quiere ver el santuario. Destrucción, en este punto, ella y Luoyin coinciden. Luoyin estaba un poco insegura sobre esto antes, pero ahora se ha confirmado. Luoyin en realidad es un poco afortunado de que él y Lilith no sean hostiles, de lo contrario, sería un gran dolor de cabeza luchar contra un profeta así. Eso es todo por el momento a cambio de su transacción. Dijo Lilith en este momento. Comenzaré a contraatacar el infierno de la llama. Aunque los siete reyes demonios me atacaron juntos y me hirieron gravemente una vez, también aproveché esta oportunidad. La contaminación del vacío ha sido plantada en ellos. Este tipo de contaminación del vacío se puede disipar porque no tiene una causa raíz, pero tomará algún tiempo. Es decir, ahora los siete reyes demonios sólo pueden permanecer en los respectivos territorios de Leyo Flames. Concéntrate en disipar la contaminación del vacío, esta es tu mejor oportunidad para eliminarlos. Ahora tienes dos opciones. Lilith levantó un dedo y dijo. La primera opción es permanecer neutral y no aparecer. Incluso si me pisto y los demás recurren a ti en busca de ayuda, no lo escucharás y capturarás las llamas. Demonios, lo haré todo yo solo. ¿Estás seguro? Luoyin se volvió para mirar a Uriel en su hombro y preguntó. Sí, pero mis pérdidas serán relativamente grandes. Lilith asintió. Las bajas de los Nepalem serán pesadas. Aunque mi mar de sangre puede retener sus almas, una parte considerable se disipará. También puedo estar gravemente herido debido a esto, y hasta puedo ser exiliado al vacío otra vez. Lilith lo siguió de cerca. Si eliges esta opción, la transacción entre nosotros terminará aquí. Como recompensa por tu neutralidad, te permitiré mantener al Mesías oscuro en este mundo, pero finalmente debes ser desterrado de este mundo. Nunca volver de nuevo. ¿Qué pasa con la segunda opción? Preguntó Luoyin. La segunda opción es, naturalmente, estar de mi lado, tomar tu ejército y atacar el infierno de la llama conmigo. Nuestra transacción continúa, dijo Lilith. Solo de esta manera, te convertirás en Mepisto y los demás. Tus enemigos, si son desterrados de nuevo al abismo, estarán contigo para siempre. Continuar comerciando contigo, entonces, ¿cuál es la recompensa? Luoyin pensó por un momento y preguntó. El demonio en el infierno de las llamas debe ser expulsado y, de manera similar, el alma estelar titán Tagó que se esconde en las grietas también debe ser expulsado. Lilith dijo. Puedo ayudarte a encontrar a Tagó y permitirte obtener el alma. De un titán alma estelar, esta es la primera recompensa, en cuanto a la segunda recompensa, habiendo dicho eso, Lilith de repente mostró una sonrisa misteriosa en su rostro y dijo. La segunda recompensa es contarte sobre el camino de promoción del rey demonio del pecado original, ¿qué? Al escuchar esto por primera vez, Luoyin también se sorprendió, pero de repente reaccionó y dijo. ¿Tú, planeas convertirte en el demonio del pecado original después de destruir el infierno de las llamas? Para ser precisos, es un regreso. Regresa al nivel del pecado original. Dijo Lilith. Originalmente yo era el rey demonio del nivel del pecado original. Déjame adivinar, ¿está relacionado con el cuerpo principal? Luoyin se dio cuenta débilmente. ¿Estás planeando, embarcarte en un viaje al vacío? Pero Lilith no respondió la pregunta directamente, solo dijo. ¿Qué te parece? ¿Ya te decidiste? ¿Qué elección quieres hacer? ¿Sigue siendo una elección? Luoyin negó con la cabeza y dijo. Sé muy bien que incluso si me mantengo neutral en la guerra, esta es una traición para Mepisto, después de todo, él fue quien me trajo a esto. Mundo, pero yo no soy su títere, ni su hermano, lo que hago es asunto mío, y elijo el lado con mayores intereses. Lilith asintió con aprobación y dijo. Muy bien, elige la parte con mayores intereses, que esté en línea con el carácter del diablo, entonces, ¿escogiste la segunda? El segundo tipo. Luoyin asintió afirmativamente. Entonces, haz un trato. Lilith extendió su mano, estrechó la mano de Luoyin e hizo una promesa verbal nuevamente. Debido a que hubo un trato exitoso con un entendimiento tácito por primera vez antes, los dos no firmaron esta vez. ¿Qué contrato? De hecho, para el rey demonio y el rey demonio, por lo general es raro firmar un contrato en texto sin formato. Después de todo, todos son jugadores y conductores antiguos. ¿Quién no sabe que hay lagunas en el contrato? Al igual que Luoyin, no firmó ningún contrato con Mepisto y los demás, solo actuó de acuerdo con sus propios intereses. Para Luoyin, si está del lado de Mepisto y los demás, también puede pedirle a Mepisto y a los demás que lo ayuden después del evento para obtener el alma estelar de Tagao, pero Lilith tiene más información sobre el pecado original. Luoyin no es más que una condición de rechazo. Es solo una promesa verbal, por lo que existe una posibilidad natural de dar marcha atrás. Luoyin no garantiza que Lilith cumplirá su promesa, pero en comparación con la pandilla de viejos traicioneros y astutos de Mepisto, la búsqueda persistente de objetivos de Lilith es doble. El demonio de un año hizo que Luoyin estuviera más dispuesta a confiar, después de llegar a un acuerdo, Lilith se paró sobre el mar de sangre, sus palmas brillaban con una luz roja, extendió las manos y miró hacia el mar de sangre bajo sus pies, la poderosa fuerza de la sangre se condensó en innumerables sangre, pétalos rojos, y comenzó a bailar en el cielo del mar de sangre. Cuando se levantó, bajo la agitación de los pétalos, cuerpos humanoides compuestos de sangre fresca comenzaron a emerger uno tras otro del mar de sangre. Estos son todos los nepalems que murieron en la gran explosión anterior. El mar de sangre de Lilith retiene la mayoría de las almas de los nepalems que murieron en batalla. Como creadora, ahora está usando nuevamente el mar de sangre. Poder remodeló los cuerpos de estos nepalems y reinfundió sus almas. Completó una resurrección total, mirando esta escena, Luoyin también se sorprendió un poco, aunque también entendió que esto podría deberse a que el nepalem tenía la sangre de Lilith, por lo que podría resucitar en el mar de sangre, pero tenía que decir que el nepalem era el Lilith en manos de la seda, realmente puede convertirse en una poderosa herramienta de guerra. Para nepalem, Lilith probablemente también tenga una relación de amor y odio, pero puede haber más amor, después de que el ejército de Lilith fue remodelado, Luoyin también hizo señas para llamar a Ráfalo y, al mismo tiempo, abrió un portal en el campo de batalla y sacó a Juliere y venía del mar helado. De esta manera, nació un ejército de nepalems y demonios del abismo, y su próximo objetivo es, infierno de llamas. Capítulo 550. La batalla del infierno de las llamas, 1-2 en 1, los nepalems de santuario nunca soñaron que la reversión de la guerra vendría tan rápido. No hace mucho, Inarit todavía estaba causando estragos en la tierra con el ejército del infierno, los reinos aún estaban en un estado precario, la gente común sin poder aún vivía vidas precarias, el poder de la oscuridad era tan grande que los abrumaba por completo. Sin aliento. Sin embargo, sólo un día después, la situación cambió repentinamente. La creadora de santuario, la madre de nepalem, regresó, eliminó a los Inarit caídos en el campo de batalla y frustró el ataque conjunto de los siete reyes demonio. Wan Lilith luego llegó a un acuerdo. Con el recién ascendido rey de la desesperación, Osiris, y se convirtió en un aliado. Los dos bandos formarán un ejército para contraatacar el infierno en llamas, cuando escucharon la noticia por primera vez, muchos nepalems pensaron que era fanfarronear, y que algún tipo que estaba asustado por los demonios estaba diciendo tonterías, pero poco después, los negromantes de la secta Rasma confirmaron la autenticidad de este rumor, porque la noticia era originalmente propagado de ellos. No sólo eso, los reyes de algunos países antiguos también se pusieron de pie y confirmaron la autenticidad de las noticias a la gente. Después de todo, el ejército de nepalem en manos de Lilith fue entregado por estos reyes, y naturalmente sabían cómo iba la batalla. Además, la gente ha descubierto gradualmente que, de hecho, hay caos en el ejército del infierno que se desata en varios lugares. Estos demonios ya no tienen un objetivo de ataque claro, y sólo pueden vagar sin rumbo fijo o buscar comida en el suelo. El territorio que ocupan, y es siendo aplastados por el ejército mortal, la gente realmente cree que la situación de guerra parece haber cambiado realmente. El cielo nublado parece haberse desvanecido mucho en este día, y el sol parece poder brillar nuevamente sobre la tierra. En las tabernas donde la gente se reunía en varios lugares, la gente hablaba emocionada de la noticia de la victoria, agradecida de que Lilith, la madre de Nepalem, estuviera del lado de sus hijos. La gente alababa el nombre de Lilith, y también era misterioso. Discutir todo sobre el rey de la desesperación. Para Osiris, el rey de la desesperación, la primera impresión que Nepalem tiene de él es la del entierro del cielo de orden superior. Él sabe que derrotó al ángel, pero en cuanto a por qué este poderoso rey demonio una fuerzas con Lilith, Nefite Aben y el hombre. Nacieron con una imaginación infinita. Algunas personas dicen que él es el nuevo amante de Lilith, y es por el pedido de la Virgen Lilith que atravesará la barrera del mundo y vendrá a este mundo. Algunas personas dicen que hay luchas internas dentro del diablo y los siete demonios. Los reyes no están dispuestos a vivir en este mundo. El infierno de las llamas encontró un territorio para que Osiris, el rey de la desesperación, se asentara, por lo que Osiris se volvió furioso contra los siete demonios y unió fuerzas con Lilith. Aunque hay diferentes opiniones, debo admitir que esta buena noticia ha disipado la bruma que envolvía las mentes de los Nepalem. Los chismes son un problema común de los seres humanos, no los mires eufóricos cuando hablan de ello, pero cuando alguien menciona el plan de reclutamiento de Lilith, mucha gente se queda en silencio. Los negromantes de la secta Ratma no sólo trajeron noticias de la reversión de la guerra, sino que también trajeron noticias de que Lilith quería formar un ejército de Nepalems. El guerrero del poder, tiene la intención de traer el ejército de Nepalem y unirse al ejército de los rey de la desesperación para contraatacar al infierno de las llamas. Los guerreros Nepalem están naturalmente dispuestos a atacar el infierno de las llamas, pero atacar a otro grupo de demonios junto con demonios está un poco más allá de la imaginación de los Nepalem. Sin mencionar el disgusto del mundo por los demonios, nadie puede estar seguro si esto es una trampa de los demonios solo. Aunque la virgen Lilith está del lado de los Nepalems, en caso de que esté desesperada. ¿Engañó el rey? ¿Qué pasaría si los siete reyes demonio y el rey de la desesperación armaran una conspiración juntos? ¿Dónde está el infierno de fuego? Esa es la fortaleza del diablo. En esa tierra cruel, hay decenas de millones de demonios. Una vez que el rey de la desesperación se vuelva repentinamente contra el agua, todos los Nepalems que entren en ella caerán al mar de demonios, serán rodeados y enfrentarán el final de la muerte. Por lo tanto, la gente común de Nepalem sospecha mucho de esto. Aunque quieren matar demonios, no pueden tomar la decisión de unirse al ejército, afortunadamente, como madre, Lilith sabía sobre la inferioridad de los seres humanos desde el principio hasta el final, por lo que desde el principio nunca pensó en cuántas tropas Nepalem se podrían reclutar, por lo que le pidió a la secta Rasma que diera a conocer la noticia. Y no hay mucho foco en ello. Sus expectativas para el ejército en realidad estaban puestas en los negromantes de la secta Rasma. Desde el principio de los tiempos, vio que Inarius controlaba la divinidad de la muerte, por lo que no usó el poder de la secta Rasma en los primeros días, sino que simplemente dejó que los negromantes difundieran noticias por todas partes y esperó hasta que Inarius fue derrotado por ella. Después de la matanza completa y la destrucción de la divinidad de la muerte, los negromantes finalmente pueden ser útiles. En un mes, los negromantes aparecieron en todos los lugares muertos en el santuario. En estos lugares muertos con una gran cantidad de cadáveres enterrados, los negromantes usaron su poder de muerte para despertar a innumerables muertos y cadáveres, y comenzar a construir un ejército de muertos. Si Inarius todavía estuviera vivo, entonces el ejército de los muertos no podría desempeñar ningún papel, pero ahora que Inarius está muerto, y no hay ningún demonio que pueda controlar el poder de la muerte del lado del infierno de las llamas. Entonces estos ejércitos de muertos se han convertido en los más poderosos en el contraataque del infierno de las llamas. Buen pionero. El número de negromantes de la secta Rasma no era grande, pero cuando finalmente se reunieron, el ejército de muertos liderado por ellos superó el millón. Entre ellos había innumerables soldados esqueléticos, arcos y flechas esqueléticos. Mano y mago esqueleto, también. Como muchos demonios de cadáveres enormes y títeres de sangre, cuando se reunieron en la llanura, la existencia de este ejército de muertos incluso causó la mutación del cielo, y la muerte poderosa y poderosa estaba impregnando, haciendo que todo el cielo se volviera sombrío, y él el alma lúgubre incluso se podía escuchar en el aullido del viento. En el momento en que vio este ejército, Luoyin se preguntó si había visto el ejército del rey exánime, además del ejército de los muertos, Lilith también tiene un ejército de casi 50,000 Nepalems bajo su mando. La mayoría de estas tropas son guerreros Nepalem que han resucitado de su mar de sangre, y algunos son de los Nepalems vinieron de por todo el lugar uno tras otro. Aunque la mayoría de la gente todavía tiene dudas, también hay muchos que están dispuestos a creer en Lilith. Entre los Nepalem que vinieron a ayudar, muchos de ellos son bárbaros del norte, que afirman haber sido iluminados por sus antepasados. También hay guerreros Nepalem de la hermandad de los ciegos, la tribunaje y la organización Wittcher. Estos guerreros Nepalem que han desertado tienen una característica en común, es decir, el poder de los Nepalem que han despertado ha sido muy poderoso. Hay una razón por la que estos guerreros Nepalem dejaron sus dudas y se apresuraron a desertar. La trágica derrota de los héroes que asesinaron a Inarius ha sido ampliamente conocida durante mucho tiempo, y los guerreros que han despertado el poderoso poder Nepalem en sus cuerpos también se han dado cuenta de que como se vuelven más fuertes, pueden seguir el mismo camino que estos héroes, por lo que depositan sus esperanzas en Lilith, la madre de los Nepalems, que su madre encontrará una solución a sus problemas. Lilith también conocía los pensamientos de sus hijos, pero no respondió, debido a la particularidad del ejército que formó, ella y Luoyin llegaron a un consenso de que no debían actuar juntos, sino atacar por separado. De lo contrario, es realmente difícil garantizar si los Nepalem entrarán en conflicto con los demonios del abismo bajo Luoyin. En un mes, Luoyin también convocó a millones de demonios del mundo del abismo. Estos ejércitos serán dirigidos por varios señores demoníacos bajo su mando. Aunque su ejército no es débil, hay un ejército más grande. El problema es que debido a la marca del Ouroboros en el alma no está ligada al infierno de la llama, una vez que muere en la batalla, el alma se verá obligada a regresar al mundo del abismo, y no podrá regresar por el momento, es decirla digamos, habrá menos de una muerte en el grupo. Por otro lado, los demonios en el infierno en llamas no solo son numerosos, sino que regresarán del horno del infierno poco después de la muerte. Se puede decir que hay una corriente interminable. En vista de esto, cuando Luoyin y Juliere discutieron tácticas, siempre creyeron que debían avanzar rápidamente, hacer todo lo posible para atacar juntos y no ser arrastrados a la guerra de desgaste. Realizar tácticas de decapitación. Así es como tienes la oportunidad de ganar, cuando se trata de decapitar, Luoyin solo puede lidiar con el rey demonio, ya sea Juli Ebenia o la señora Belial Stix, son solo señores demoníacos, no suficientes para luchar contra el rey demonio. En la llanura de la Tierra del Miedo, el ejército de demonios avisales de Luoyin y el ejército aliado de muertos vivientes humanos de Lilith se unieron, pero los dos bandos no se juntaron, solo se miraron desde una gran distancia. Inquietas, Lilith y Luoyin se unieron para abrir dos portales al infierno de las llamas, lo que permitió que los ejércitos de ambos lados se teletransportaran por separado. Luoyin, el infierno de las llamas, había estado aquí una vez, y naturalmente conocía el terreno general. Cuando entró con el ejército, descubrió que estaba en la llanura de la desesperación. Es decir, lo primero que tenía que hacer era rostro era el rey demonio Duriel, y posiblemente él, la hermana Andariel, el lado de Flame ella ha estado esperando durante mucho tiempo. De hecho, cuando las noticias de Lilith y Luoyin uniendo fuerzas llegaron a Flame ella, los demonios en todo Flame ella se encogieron. Incluso se retiraron del santuario que ya habían ocupado. Solo por el hecho de prepararse para esta guerra. No había necesidad de la orden de Luoyin. Después de buscar la dirección, el ejército de demonios del abismo salió corriendo con impaciencia. Belial, el señor supremo de la prisión de llamas, había estado alto durante mucho tiempo del ambiente frío del mar congelado, y siguió a Lugo. Con un demonio de llamas. El rey demonio de escarcha como Jin realmente lo estaba avergonzando, así que después de ingresar al infierno de las llamas y oler el olor a azufre en el aire nuevamente, Belial se emocionó. Estaba ardiendo con llamas furiosas por todo su cuerpo, sus cascos cargaban el peso de su enorme cuerpo, y corría retumbando por el suelo. Como el pionero que abrió el camino, empuñaba una espada de fuego en su mano para matar a los demonios del infierno. Bloqueando su camino, mientras decía chorros de chispas, dejó escapar un rugido furioso. Muerte a los que me bloquean. Detrás de él está el ejército de demonios del abismo como una marea. Esta fuerza pionera, como cortar mantequilla, se abrió camino entre los demonios del infierno densamente poblados, permitiendo que las tropas de seguimiento lo siguieran. En el cielo bajo, la señora Stix lideró una gran cantidad de demonios voladores y también estaba dominando el aire. Esta mariposa fénix demonio oscuro bailaba en el aire, esparciendo innumerables polvos de fósforo negro altamente venenosos, haciendo que los demonios voladores en el costado del infierno en llamas va al cielo caen como bolas de masa hervida. Los otros dos señores demonios, uno es Meclanticutri, un demonio con forma de murciélago con cuatro alas, y el otro es Hidrala, un demonio con forma de serpiente con siete cabezas. Estos dos señores demonios están en los subordinados de Ludogine siempre han tenido un sentido débil de presencia, pero siguen siendo leales después de rendirse a Ludogine. Aunque su fuerza es un poco más débil que la de Belial y la señora Stix, también son demonios de nivel señor de todos modos. Una gran cantidad de demonios del infierno todavía murieron en sus manos cuando ellos atacaron. Rollín y Julie Bainia, montados en la espalda de Ráfalo, volaron alto en el cielo, contemplando la guerra debajo. No hay necesidad de preocuparse por la identificación del enemigo y uno mismo, porque los demonios en este mundo tienen grandes diferencias morfológicas de los demonios en el mundo del abismo, porque los demonios tienen una fuerte adaptabilidad, así que después de permanecer en un mundo determinado durante mucho tiempo. Tiempo, a menudo se derivarán de un sistema de ramas demoníacas. No solo eso, Ludogine notó que incluso en el mismo nivel, los demonios del abismo son mucho más fuertes que los demonios en el infierno en llamas. Esto puede ser causado por el entorno de alta gravedad del mundo del abismo. Después de llegar a este mundo de baja gravedad, sus músculos la fuerza y la velocidad de las extremidades son muy superiores a sus contrapartes, e incluso la magia es más fuerte que los demonios del infierno en llamas. El ejército de demonios del abismo de Ludogine se precipitó hacia el interior de la llanura de la desesperación. Cuando apareció un poderoso demonio del infierno, varios señores demoníacos se apresuraron y rápidamente se mataron entre sí. Dudó porque la otra parte también era un demonio. En este momento, un gran temblor vino repentinamente del suelo de la llanura de la desesperación, el suelo bajo los pies comenzó a arquearse, y un grupo de gigantes de guerra en cientos o más repentinamente estalló del suelo. Estos gigantes de guerra tienen un tamaño asombroso. Y de altura, todos son de cuatro patas y cuatro brazos, con músculos abultados en todo el cuerpo, y en los cuatro brazos gigantes, todos llevan espinas afiladas de varios metros de largo. Tan pronto como estas bestias de guerra de decenas de metros de altura brotaron del suelo, causaron trágicas matanzas en el ejército de los demonios del abismo. Pisotearon a innumerables demonios pequeños hasta matarlos, y sus cuchillas afiladas causaron la muerte en el ejército de Ludojin. La tormenta del abismo, el demonio del abismo asesinado gritó, y el alma estalló y desapareció en los pliegues del espacio. Cientos de gigantes de guerra formaron una sólida línea de defensa, bloqueando el ataque del ejército demoníaco del abismo. Belial y los cuatro señores demoníacos también quedaron atrapados en la batalla con los gigantes de guerra, pero debido a su número limitado, pudieron bloquear el ataque. Ataque el número de bestias de guerra también es limitado, lo que resulta en las bestias de guerra en el ejército de Ludojin como si no fueran nadie. Es nuestro turno. Bainia saludó a Julieta emocionada al ver esta escena, los dos extendieron sus alas y saltaron de la cresta de Ráfalo, Ludojin solo tuvo tiempo de advertirles, diciendo. Cuiden a Silas. Los dos respondieron sabiendo, y luego se convirtieron en dos serpentinas y corrieron al campo de batalla. Ludojin sonrió y sacudió la cabeza, mirando hacia el centro del campo de batalla. Después de que aparecieron estos gigantes de la guerra, Fatiger naturalmente también apareció. Con Silas en la cabeza, salió corriendo del campo de batalla detrás de él. El enorme cuerpo y el peso del titán Cerberus también hicieron temblar el suelo. Después de conocer al primer gigante de la guerra. El tigre gordo rugió y se abalanzó sobre él, los enormes caninos mordieron el cuello del oponente, y de repente abrumó al gigante de la guerra. Con un fuerte estruendo, dos gigantes cayeron al suelo, aplastando a los desafortunados diablitos hasta la muerte. Parecía que los dos lados estaban igualados, pero en realidad, no fue así, porque el tigre gordo en realidad mordió el cuello del gigante de guerra en el siguiente segundo, y comenzó a sacudirlo de un lado a otro. Los cientos de toneladas de demonios de guerra son como muñecos de trapo en la boca del tigre gordo, y no hay resistencia, otra bestia de guerra a su lado se apresuró y quería ayudar, pero antes de que pudiera acercarse, una figura voló desde la cabeza del tigre gordo, y Silas también disparó. Se transformó directamente en una forma de demonio y voló a la guerra. En la parte superior de la bestia gigante, la lanza de la calamidad en su mano tocó la cabeza del gigante de la guerra y comenzó a bombardear. Un pozo de sangre explotó y el gigante de la guerra cayó al suelo. Silas realmente ha crecido mucho al eliminar a un demonio de guerra de alto rango con un poder de combate cercano al rango de señor tan fácilmente al ver esta escena, Luoyin no pudo evitar a sentir con la cabeza aliviado. Mirando de nuevo a Juliere y Vainia, descubrí que la velocidad de su poder mágico también es muy sorprendente. Los dos se convirtieron en dos corrientes de llamas, transportadas de un lado a otro entre las bestias de guerra, las llamas negras del infierno y las oscuras llamas doradas de las explosiones se alternaron, causando que las bestias de guerra cayeran al suelo con aullidos y gritos. Los dos parecían tranquilos y parecía que no necesitaban encajar para convocar a Junia, lo cual fue suficiente para hacer frente a la situación de batalla actual. No hay necesidad de que Luoyin se preocupe por el ejército, pero este gigante de la guerra debería ser la guardia de Duriel, el rey del tormento. De hecho, Luoyin ya estaba más adelante y sintió el aliento de Duriel. Sin embargo, lo interesante es que no solo está el aliento de Duriel, sino también el aliento de Andariel, el rey del dolor. Los siete reyes demonios no parecen querer ser derrotados individualmente, aunque no aparecieron juntos, al menos Duriel y Andariel se juntaron. Está bien, me salva de buscarlos uno por uno. Luoyin sonrió sombríamente y palmeó la parte superior de la cabeza de Ráfalo. Al mismo tiempo, un círculo mágico de pentagrama apareció debajo de sus pies. Ráfalo en el cielo alto, el ojo electrónico en su frente emitió una deslumbrante luz roja, bloqueando la ubicación de Duriel y Andariel. Después de recibir la infusión mágica de Luoyin, una poderosa ola de energía turbulenta comenzó a acumularse en su garganta. Después de un tiempo, abrió su enorme boca, y la poderosa energía se convirtió en un haz grueso de 10 metros de diámetro y salió rociado. Este era un cañón de luz de trueno más oscuro aumentado. La enorme luz de trueno negro se condensó en un deslumbrante haz de luz. Golpeando el suelo desde una gran altura. Cuando el rayo de luz golpeó el suelo, la luz del trueno negro estalló repentinamente, convirtiéndose en una tormenta de truenos negros que cubría un radio de varios kilómetros. Innumerables luces finas de truenos se solidificaron en el aire durante mucho tiempo como si se hubieran congelado. La cubierta de la red eléctrica, todo es una zona muerta. Innumerables demonios del infierno en esta área se convirtieron en coca antes de que pudieran siquiera gritar, y sus almas tampoco lograron escapar. Se descompusieron instantáneamente en la luz eléctrica del trueno más oscuro, y les tomó tiempo escapar de regreso al horno del infierno. Nada. Decenas de miles de demonios fueron asesinados y tormentas eléctricas, pero dos figuras escaparon avergonzadas. Uno de ellos era Duriel. Su gordo y estúpido cuerpo en forma de gusano mostró una agilidad sin precedentes en este momento. Los doce pares de pies de insectos se deslizaron rápidamente y corrieron bajo el bombardeo de la luz del trueno. La otra figura es Andariel. Esta reina del dolor no tiene alas de demonio. Lo que reemplaza sus alas son cuatro patas de gusano de hueso afilado. Aunque no puede volar, Andariel tiene uno de los siete reyes demonio. El cuerpo más ágil, que también le permitió para escapar del relámpago. Osiris. Maldito estúpido. Después de salir, Andariel maldijo frenéticamente a Rodin arriba. Quiero que te arrepientas de tu traición en una tortura y un dolor sin fin. Rodin miró a Andariel con frialdad, sin moverse, e incluso quiso reírse un poco. Este demonio femenino parece estar un poco confuso acerca de la situación. Podría ser que ella no tiene claro que originalmente era la más débil de los siete reyes demonio. Rodin pudo enfrentarse a los cuatro arcángeles solo en el cielo de alto nivel y los derrotó, lo que demuestra que su fuerza es comparable al estado más fuerte cuando Diablo reunió el poder de los siete reyes demonio Andariel de donde sacó el coraje para gritarle así a Rodin.